No hay nada en este infierno más que monstruos, solo yo y esos malditos monstruos, para salir de este mundo infernal debo alcanzar el nivel 5, pero cada vez que paso el nivel 4 se reinicia y me devuelve al 1, un año ha pasado, 2 años han pasado, 3, 5, 7 años, 10 años en este maldito mundo, a partir de ahí he dejado de contar el tiempo, de medir mi nivel, solo mato y como a todos los monstruos. Esto es R de la espada del otro mundo, como siempre agradecer a todos los que me apoyan, a los que se han unido al canal, los que dejan su like, comentan y comparten, gracias a ustedes es posible este proyecto, avisarle que por favor denle mucho cariño a este resumen, pues es posible que Youtube lo baje, así que por favor pétenlo de like, comentarios y dicho esto, continuemos con la historia. Nos transportamos a un mundo llamado Zetalha Kragna, el mundo al cual el protagonista fue lanzado con la misión de sobrevivir y fortalecerse, un débil chico que desde el día 1 fue atacado por las bestias que avistan este infierno, sorprendido por encontrarse en aquel extraño lugar, pero sin tiempo para pensar, todo lo que sabía es que si no mataba sería asesinado. Mientras intentaba razonar con lo que él llamaba un perro rabioso, una ventana de información se abre, se encontraba frente a un perro infernal, el monstruo más débil que habita aquel lugar, además de la información de que si mata monstruos subirá de nivel, como si fuese un videojuego, lo que deja sorprendido al protagonista, el que estaba a punto de perder el cuello a causa del perro. Pero nos transportamos al verdadero inicio de esta historia, el día que todo se fue al carajo, nuestro protagonista había despertado al mediodía, había concluido sus dos años de servicio militar obligatorio, así que Ryu se había tomado su tiempo para descansar, creyendo que luego podría volver a la sociedad e integrarse en ella, pero realmente nada había cambiado en él. Tres meses estuvo vagando, hasta que un día de la nada fue tragado por un oscuro humo, pensando que había muerto. Abre los ojos, ahora se encontraba en otro lugar, donde otras personas también habían sido llevadas, y una voz da inicio a la reunión, diciendo que todos los elegidos están aquí reunidos, pensando Ryu que se trataba de la voz de Dios, hasta que otras voces se suman al discurso. Las guías iban a ser entregadas a cada elegido, aunque otras de las voces piensan que esta no es la manera de entregar las guías, aún así la voz principal dice que es la mejor manera, lanzando un rayo que atraviesa de lleno a Ryu, causándole mucho dolor, mientras la voz dice que ha cometido un error, aunque le da igual, el error fue con una sola persona, persona la cual es nuestro protagonista, y así fue como llegó a este mundo, sin nada de información y con una guía defectuosa. Ryu había acabado con el perro infernal, de paso había ganado experiencia, golpeándolo una y otra vez desahogando su ira y frustración, lo había perdido todo, sus padres, su vida ahora está en este maldito mundo, pero lo que más lo frustra es que aún no había salido con una chica, una ventana emerge en ese momento, avisándole de que solo tiene un 5% de probabilidades de sobrevivir a este mundo, sugiriéndole hacerse la automolición para acabar con su miseria, pero para Ryu eso no es opción, además si muere no es seguridad de que se ha enviado a casa, aceptando su situación y armándose de valor, siendo felicitado por el sistema. El elegido ha encontrado su fuerza de voluntad, como recompensa le aumentan sus estadísticas, además le otorgan la posibilidad de elegir una clase, este no quiere combatir cuerpo a cuerpo, así que elige mago, pero es rechazado, no cumple con los requisitos para esta clase, eligiendo espadachín mágico, pero nuevamente es rechazado, siendo obligado a elegir cuerpo a cuerpo, justo lo que él no quería, sin opciones intenta elegir como arma una lanza, para mantener a los enemigos alejados, pero el sistema vuelve a trolearlo, dándole una espada larga, comprendiendo a Ryu que es a causa de su guía defectuosa, por eso no ha podido elegir su habilidad ni clase correctamente, ese fue el error que la voz cometió, pero ya está aquí, no hay tiempo para lamentarse, no quiere ser comido vivo por uno de esos perros demoníacos, así que es momento de hacerse más fuerte. Han pasado 7 días desde que fue enviado a este mundo, ha intentado obtener información de su guía, pero esta no le responde, y hasta ahora solo se ha enfrentado a los perros infernales, aprendiendo una gran lección, los monstruos también suben de nivel, además él ha conseguido una habilidad cuando subió al nivel 2, aunque le sigue costando bastante ganar las peleas, por otro lado los perros infernales son la comida perfecta de este lugar, aunque sus huesos y dientes no sirven para nada, mientras come se pregunta donde fueron enviados los demás elegidos, recibiendo un mensaje, él puede dejar el área actual una vez que haya conseguido el nivel 5, así se podría reunir con los demás elegidos, esta información le sorprende bastante, él se encuentra en la zona de inicio, con los monstruos más débiles, él debe subir al nivel 5, reunirse con los demás y junto a ellos alcanzar el nivel 20, para poder salir del lugar donde se encuentran, y avanzar al verdadero mundo que los espera, vamos, que esto básicamente es un tutorial, así que Ryu se pone manos a la obra, el objetivo ahora es alcanzar el nivel 5, fue así como empezó a cazar perros como locos, comiéndolos y ganando nuevas habilidades de la espada, pero mientras más fuerte se hace el protagonista, más fuerte se vuelven los perros, y su día se volvieron eso, luchar, comer, dormir y volver a luchar, alcanzando rápidamente el nivel 4, hasta que en el día 27 alcanzó por fin el nivel 5, Ryu estaba tremendamente feliz, por fin el nivel 5, además una nueva habilidad, con esta ya son 3, apuñalar, corte vertical y corte horizontal, demasiado básicas, pero lo más importante, por fin podrá avanzar y reunirse con los demás elegidos, por fin, o eso pensaba él, ya que su guía defectuosa hace algo que no se esperaba, de nivel 4 ha vuelto al nivel 1, esto lo deja con cara de muerte, y un fuerte dolor al dominar lo invade, pero Ryu se recompone, y vuelve a iniciar de cero, pensando que quizás esta vez si funcione, pero cada vez que sobrepasaba el nivel 4, en lugar de avanzar al 5, volvía al nivel 1, pasando así 7 años, en lo que no ha parado de intentar alcanzar el nivel 5, contándonos que los elegidos no envejecen, además se puede curar fácilmente de sus heridas, y cuando regresa al nivel 1, nuevamente no bajan sus estadísticas, pero tampoco le permite aprender nuevas habilidades, ya que este no pasa del nivel 4, así que continúa con las otras 3, además los perros infernales, también se vuelven más fuerte, hasta el punto que sus huesos forman un nuevo monstruo, pero el verdadero monstruo aquí, es el protagonista, que está totalmente inloquecido, y de ahí pasamos a otro lugar, un espacio oscuro, donde misteriosas figuras hablan, la guía ha sido transmitida a los elegidos, una de las figuras ya está acostumbrada a esto, esta se dispone a marcharse, topándose con la dimensión de donde se encuentra Ryu, la cual tiene una carta que decía está roto, como si de un juguete dañado se tratara, de la nada el protagonista se encontraba en su habitación, finalmente lo ha logrado, pero un sonido lo alerta, está a punto de seleccionar la pestaña de automolición, despertándose finalmente, algo confundido, han pasado 10 años desde que llegó a este lugar, había caído de lo alto de un acantilado, pero ni siquiera eso fue suficiente para matarlo, y nuevamente ha vuelto al nivel 1, él está realmente hundido, preguntándose si debería tomar la opción de la automolición, tantas veces se ha preguntado lo mismo, quizá vuelva a casa si lo hace, pero se detiene, hay un nuevo monstruo que aniquilar, desde el décimo año Ryu dejó de contar, no sabe cuánto tiempo habrá pasado, quizás 5 o 7 años más, buco pasatiempos, algo con lo que mantener su mente ocupada en este mundo hostil, explorando encontró un lugar seguro donde armó su casa, un lugar de paz y pura tranquilidad, donde no hay monstruos, y justo en ese momento un maldito dragón destruye su casa, dejando a Ryu con cara de querer morirse, el perro demoníaco super evolucionado está azotado, él atacó a Ryu pero su brazo desapareció de la nada, mientras nuestro protagonista está enojado, 3 años le tomó construir esa casa, 3 años convertido en polvo, va a construir un palacio con los huesos del maldito perro dragón, el tremendo ataque del perro no le hizo nada a nuestro protagonista, que simplemente se ha cubierto, él ya ha pasado por esto tantas veces, estos perros ya no superen ningún tipo de peligro para él, no son más que entrenamiento para desarrollar sus habilidades, pues no le queda de otra, ya que no tiene talento para la scream, él solo es fuerza cura, mientras volvemos a la habitación oscura, donde el ser mira una fotografía de Ryu, este es el mismo que cometió el error con su guía, preocupado porque los demás seres han empezado a investigar el caso de Ryu, quien aún sigue en aquel continente, sorprendiéndose de que ha sobrevivido por 22 años en aquel lugar, y además sigue en el nivel 4, y eso no es todo, según este ser sus estadísticas son basura, pero se le ha ocurrido una gran idea para deshacerse del protagonista, una idea que parece divertirle, mientras vemos a Ryu comer, quien mira sus estadísticas, las cuales realmente son muchísimo más grandes de lo que vio el extraño ser, sus estadísticas están en oculto, ya que su guía es defectuosa, aunque claro, este no sabe cuán fuerte es realmente, ya que no pasa de nivel 4 y no conoce a nadie con quien medirse, pero de la nada una voz se escucha, la cual le dice que lidiar con él sería un problema en el futuro, debe deshacerse de Ryu antes de que los demás lo encuentren, ya no es necesario que suba al nivel 5, será expulsado de este mundo, mientras una energía arrastra a Ryu fuera de la dimensión, sorprendiéndole por qué haya ocurrido de la nada, lanzándolo como un rayo hacia un bosque, donde una bestia abre los ojos, y dice que no paran de llegar, un dragón que llama bastardo de otro mundo al protagonista, nuestro protagonista está maravillado, después de tantos años, después de tanto tiempo, vuelve a ver el cielo azul, las verdes hojas, ya no más es el cielo rojo con un sol que nunca se esconde, él está verdaderamente feliz, lanzándose hacia un lago, él no sabe qué ocurre, pero algo es seguro, esto no es la tierra, pero es infinitamente mejor que aquel mundo en el que estaba, además de la nada ha subido al nivel 5, lo cual confunde a Ryu, pues se suponía que para salir de aquel infierno, debía ser nivel 20, este no tiene respuesta, ya que su sistema continúa bugueado, una nueva ventana emerge, con una misión para él, debe eliminar a una de las 6 diosas de Ragna, si lo hace tendrá 3 premios, juventud e inmortalidad eterna, volver a la tierra con todas sus estadísticas y poderes, y 3 deseos que le serán cumplido, cualquier cosa que él pida, aunque a nuestro protagonista solo le llama la atención lo de volver a casa, además hay condiciones, debe ocultar que es de otro mundo, y debe registrarse en la asociación de cazadores en la ciudad cooperativa de Ombrose, pero en ese momento es sorprendido por el dragón, el cual está bastante enojado porque alguien de otro mundo entre a su bosque, Ryu busca su espada, pero la ha dejado más atrás, sin opciones se lanza a resolver esto como los machos, a los puños, él piensa que para esta bestia un puño no será suficiente, mientras el dragón se burla de él, un puñetazo no le hará nada, pero su puñetazo manda a volar bien lejos a la bestia, dejando a Ryu con cara de whatafá, mientras nos cuentan una pequeña historia, una vez un brillante dragón vivió en el cielo, ella era el orgullo de los caballeros de su reino, pero Éphir un día tuvo una prueba muy dura, un príncipe molesto quiso montarla, el príncipe no dejaba de saltar en pleno vuelo, cayendo de su lomo y muriendo por el impacto, por la estúpida del príncipe su jinete fue ejecutado, pero ella logró escapar gracias a la ayuda de los caballeros, refugiándose en este bosque desde entonces, donde no ha tenido paz, ya que humanos de otro mundo no paran de llegar para molestarla, de uno en uno no era un problema para ella, hasta que se reunieron en grupo y le dieron una tremenda paliza, desde entonces aprendió que el humano bueno es el humano morido, todo esto se lo contaba a Ryu, mientras lloraba, además ella no es un dragón, realmente es un guiberno, Ryu le apunta con su espada y le pregunta como sabe que es de otro mundo, y Éphir le responde que no lo sabe con exactitud, solo lo asumió, ya que los humanos normales no van a su bosque, rogándole a Ryu que por favor no la mate, y este le dice que se relaje, además fue ella quien lo atacó, respondiéndole a Éphir que es porque él es un demonio del otro mundo, o al menos eso fue lo que dijeron las diosas, contándonos que hace 40 años los humanos de otro mundo aparecieron por primera vez en éste, al inicio los de este mundo y los del otro eran amigos, pero eso no duró para mucho, ya que los humanos de otro mundo empezaron a matar a los de éste, para poder subir de nivel, así que se reunieron para matar a la reina, estos humanos son fuertes, ya que al igual que un dragón suben de nivel solo matando al oponente, no hay quien los enfrente cuando son liderados por alguien del nivel 100, absolutamente nadie podía hacerle frente, hasta que los 4 héroes se unieron, masacrando a los humanos del otro mundo, luego de eso las 6 diosas bendijeron todo el continente, y desde entonces se les da casa a cualquier humano que no sea nativo de éste mundo, o que se sospeche de él, pero estas palabras han enojado bastante a Ryu, él fue raptado de su hogar, vivió años en un lugar terrible, y cuando por fin sale de ese infierno, le dicen que básicamente el mundo lo odia y lo quiere muerto, si esto es así, él no puede dejar que nadie sepa su identidad, apuntando su espada hacia la guiberno, quien promete no decir nada, nadie sabe que ella puede hablar, así que promete no decirlo, pero un grito se escucha desde la cueva, 5 días más tarde, Ryu se ha dirigido a la ciudad de Onprous, una enorme ciudad del reino extra, la cual está rodeada por un enorme bosque, con más moras y monstruos en él, lugar perfecto para los aventureros que buscan las riquezas, dirigiéndose hacia el gremio a registrarse, pasando la puerta dejando a todos boquiabiertos, todos están enormemente sorprendidos de ver lo grande y fuerte que es el protagonista, todo piensa que pertenece a otro gremio, la recesionista discutía con otro sujeto, centrando su atención de la nada en Ryu, esta le da la bienvenida, mientras le pregunta que desea, y Ryu responde que quiere unirse al gremio, mientras vemos que todos sacan su arma celito para atacarlo, oh por dios, les recomiendo no hacer tal estupidez, volvemos al pasado, exactamente 5 días atrás en el bosque, Ryu ha perdonado la vida de la guiberna, este le ha ofrecido un trato, si lo ayuda a pasar desapercibido le perdonará la vida, aunque esta no confía en Ryu, pero este le dice que ella no se ve como una bestia salvaje, además ha pasado tanto desde que había tenido una conversación con alguien, lo cual lo pone feliz, felicidad que a la guiberna le recuerda a sus antiguos compañeros, aceptando el trato del protagonista, pidiéndole no contarle a nadie sobre ella, esta le presta ropa a Ryu, y esto se cambia allí mismo, lo que pone nerviosa e incómoda a Efir, que le pide no hacer eso, al parecer tanto tiempo sola la pone cachón, puerco el que lo pensó, en fin, esta le explica las cosas que debería aprender al protagonista, primero lo básico, no cambiarse en cualquier sitio, luego le explica que debería obtener la bendición de alguna diosa, aunque rara vez se le suele ver a una de estas, además Z solo dan su bendición a los aventureros más fuertes, por lo cual debería volverse uno de ellos, cosa que ya estaba en los planes de Ryu, quien dice que la guía ya se lo había pedido, lo que confunde a Efir, dándose cuenta el protagonista que la guía solo es visible para él, es así como se dirigió al gremio, este ha aceptado el consejo de la guiberna, de no actuar de manera extraña o exagerada, no ponerse nervioso para que no sospechen de que es de otro mundo, nuestro protagonista se presenta como Eric, ya que su nombre real levantaría sospechas, está nervioso de que lo descubra, la recesionista pregunta de donde viene, respondiendo Ryu que del norte, dándose cuenta de que habría muerto si hubiese dicho lo que la guía le mandaba decir, ya que según la guía debía decir que viene desde el bosque, mientras la guiberna le dijo que mejor dijese que era del norte, lo cual funcionó, aún así la recesionista lo cuestiona, preguntándole si fue transferido desde otro gremio, pero Ryu dice que no, lo cual levanta sospechas, él se ve demasiado fuerte para no ser un aventurero experimentado, todo sospecha de que es de otro mundo, listos algunos para atacar, y otros están tremendamente asustados, la recesionista le pide colocar su mano en una piedra para medir su poder, Ryu sabe que esto podría salirse de control, si esta piedra revela sus verdaderas estadísticas, pues todos sabrán que es de otro mundo, aunque para él destruir este lugar sería demasiado sencillo, pero él sabe que su guía está bujeada, así que esto funcionará, colocando su mano en la piedra, dando como resultado espadachín nivel 5, sorprendiendo tremendamente a todos que estallan de la risa, mientras la recesionista se disculpa, explicándonos que los del otro mundo siempre intentan registrarse en este gremio, pero ellos son de un nivel alto, si él hubiese sido igual lo habrían matado allí mismo, mientras los demás dicen que esos malditos de otro mundo siempre empiezan en el nivel 20, siempre igual, agradeciendo al protagonista que su guía esté defectuosa, el registro cuesta 300 XP, el protagonista solo tiene 400 que tomó prestado de la guiverno, preocupándose por quedarse sin dinero para comer, mientras que los demás se burlan, ya que si él fuese de otro mundo tendría mucho dinero, ellos siempre tienen mucho, en fin, el protagonista obtiene su placa, la cual básicamente funciona como un pasaporte, donde están tus estadísticas y datos, incluido tu nivel, rápidamente Ryu quiere explorar mazmorras, para empezar, pero un sujeto lo detiene, él es Silauden, quien quiere explorar la mazmorra, este tipo tiene el ego en las nubes, y se nota que los demás no lo soportan, creyéndose el mejor por ser de nivel 27, mientras que los otros son de niveles inferiores, el protagonista nota que el man realmente es el más fuerte del lugar, al mismo nivel que el guiverno que conoció hace 5 días, quizá en su grupo hay espacio para él, pero este dice que ya tiene un miembro nuevo en su equipo, el cual es un sujeto de nivel 37, pero que se presenta como Artise, y nosotros la llamaremos Artise, Ryu se ha dado cuenta de que Artise se hace pasar por un mago nivel 25, llegando a la conclusión de que él tendrá sus razones, para ocultar su verdadera identidad y poder, además para él, es lo mejor no ir con este Tarcilauden, que parece ser totalmente un idiota, pero el tipo actuando exagerado, dice que si el gremio se lo pide, él aceptará al novato del nivel 5, en su grupo, tocando la espada del protagonista, preguntándole si acaso sueña con convertirse en el rey de la espada, pero notando que no es capaz de moverla ni siquiera un milímetro, preguntándose cómo es posible que el novato cargue con tanto peso, mientras Ryu pone cara de querer matarlo, exigiéndole a Lau de soltar la espada, mientras lo levanta junto a la espada con una sola mano, generando júbilo y asombro en los demás aventureros que felicitan a Ryu, y un sujeto sonríe diciendo que por fin lo ha encontrado, lo que Ryu ha hecho deja a más de uno sorprendido, por la tremenda fuerza que tiene, el sujeto se acerca a Ryu con mirada examinadora, él es Bokeman, un humano de nivel 26, a quien Lau de le dice que no se meta, el novato es suyo, pero este le ignora y prosigue a hablar con Ryu, diciéndole que si rompe el gremio tendrá que pelear con todos ahí, mientras nuestro protagonista se da cuenta, su espada se ha clavado en la madera, sacándola y quitándose de encima a Lau, mientras dice que no quiere pelear con nadie, desde el suelo Lau de grita como cargue, diciéndole a Ryu que nadie quiere hacer grupo con él, por ser del nivel 5, nadie va a querer tener a alguien de tan bajo nivel, pero Bokeman no está convencido de ello, diciendo que subir de nivel el cuerpazo de Ryu será fácil, él busca a alguien como nuestro protagonista, y lo invita a formar parte de su grupo, él ha reconocido que los músculos de Ryu no se hacen de la noche a la mañana, él es un verdadero Jin Bro, solo le falta experiencia para subir de nivel, mientras los miembros de la party saludan a Ryu. La ciudad de Ompros, fue desarrollada por causa de las mazmorras y monstruos, los negocios y los materiales que los cazadores consiguen, una ciudad productora de todo tipo de cosas, hay dos ayas principales para cazar cerca de la ciudad, las mazmorras en la planicia de Ife, y el haya del bosque Sate, y en este bosque el número de monstruos ha incrementado sospechosamente, por lo que cada vez más cazadores se aventuran en este. El grupo de Bokeman estaba luchando contra monstruos llamados Devils, habían acabado con un gran número de estos, aunque Bokeman fue levemente herido, uno de los miembros de su grupo considera que es momento de retirarse, ella es Amber Bonet, una atacante de nivel 23, quien está bastante preocupada por la élite de Bokeman, además parece que Amber se siente atraída por él, aunque no lo admite, Bokeman es curado por una sacerdotisa llamada Erwin Ropal, esta tiene el nivel 16, quien es atacada desde la espalda por una bestia, pero es salvada por Humber Crutaus, un mago de nivel 18, que también pertenece al grupo de Bokeman, junto a todos ellos son, mayor, digo, mientras nuestro protagonista se encontraba en el mejor lugar de todos, escondido tras una roca, la única razón por la que el grupo de Bokeman sigue vivo, es por Ryu, que con su presencia mantiene a raya a los Devils, por cierto les recuerdo que el protagonista se hace llamar, Erick Garrune, el musculoso, la intimidante aura de Ryu, mantiene a la mayoría de Devils lejos del grupo, además este elimina con una simple piedra, al ir de los Devils, el monstruo más fuerte de la zona, esto provoca que los demás corran asustados, pero estos monstruos no son suficientes, para que Ryu pase del nivel 5, nuestro protagonista es llamado por la sanadora, la batalla ha terminado, es hora de reunirse, los miembros de la party estaban tomando todo lo que podían de los Devils, sus pieles y órganos, todo sirve para comerciar, Ryu observa la escena, algo a lo que ya está acostumbrado, lo hizo mucho con los perros infernales, así que rápidamente toma los materiales sorprendiendo a grupo, quienes le preguntan cómo es tan rápido haciendo eso, y este dice que tiene 20 años haciéndolo, confundiendo aún más a la party, que le pregunta su edad, y este responde que tiene 24, así que Burkeman pregunta por sus padres, contestándole a Ryu que fue secuestrado a los 4 años, así que no los conoció, y no puede volver a casa, toda la party empieza a llorar, estos piensan que Ryu fue esclavo por 20 años, por eso tiene tantos músculos, una triste historia, pero ahora él es parte de su familia, el protagonista agradece porque sean tan buenos con él, y dejarlo entrar a su grupo, ellos le dicen que no pasa nada, ahora son familia, además no hay de qué preocuparse, ellos cazan en esta zona donde los monstruos no son de tan alto nivel, el más fuerte sería el jefe de Vol, al cual Ryu ya ha mandado con Dios, pero este se levanta y le dice que va a practicar su espada, mientras el mago dice que irá con él, pero al salir Ryu ya no estaba, este se encontraba corriendo a gran velocidad, buscando desesperadamente un monstruo del que pueda ganar experiencia, preocupado por lo que dijo la party, aquí no hay monstruos de alto nivel, recordando lo que dijo la guiberna, en el bosque no hay nadie más fuerte que ella, cayendo de rodillas, al final no hay nada más fuerte en este bosque, nada que pueda darle un nivel extra, pero un rugido llama su atención, un rugido que le recuerda al perro dragón infernal que derrotó, quizás no sea tan grande, pero sin duda se escucha igual, lanzándose a toda velocidad hacia el lugar de donde vino aquel rugido, si puede cazarlo subirá de nivel sin dudas, pero al llegar solo se topa con una chica desnuda, corrijo, un chico, es el mago que vimos antes, ambos se miran con cara de pendejos, el protagonista se disculpa y se dispone a marcharse, pero el mago le detiene, le dice que parece sospechoso, mientras Ryu le contesta que está ahí por error, él creyó escuchar a una gran criatura rugir, lo que llama la atención del mago, que toma su varita e invoca fuego para detener al protagonista, preguntándole acaso si vio a la criatura, amenazándole si no le responde, pero Ryu toma la varita con su mano desnuda y apaga las llamas, mientras le dice al mago que se calme, él no vio nada, además él y Laoden son iguales, son unos prepotentes abusadores de niveles bajos, pero el mago se disculpa, diciendo que quizás se emociona un poco, mientras vemos que Laoden se encontraba mirando todo desde los árboles, tomando sus dos espadas y gritándole insultos a Ryu, este se prepara para atacar enojado, diciéndole a Ryu que lo ha humillado delante de una mujer antes, y ahora otra vez delante de la chica de su grupo, Laoden cree que Artisa es una mujer, graso error compadre, en fin, Ryu también está confundido, él no sabe a qué señorita se refiere Laoden, mientras el mago que tal vez sea una maga o es un trapito, quien sabe, le dice que mejor se vaya, Laoden realmente es un poderoso espadachín, además esa postura significa que va en serio, pero Ryu lo ignora, esto molesta mucho más a Laoden, que se lanza al ataque, Ryu intenta disculparse con Laoden, esquivando accidentalmente su ataque, golpeándolo con el mango de su espada en la entrepierna, en las partes nobles, carajo eso tuvo que doler, durante la noche Ryu estaba frente a una cabaña, con las manos en su rostro, mientras Bukama le dice que no fue su culpa, Sir Artis le contó lo que pasó, pero Ryu contesta que este dolor no es uno que pueda ser olvidado, refiriéndose al accidental golpe en los huevos de Laoden, de la cabaña sale La Maga, dice que Laoden estará bien, pero fue imposible salvar a su amiguito, entrando Ryu muy avergonzado, mientras Artis también guarda silencio, y baja la cabeza, vemos a Laoden con un rostro de dolor increíble, todo lo que hemos recibido un golpe en los huevos, sabemos lo que está sintiendo, pasa su alma, más tarde, Laoden es llevado en una carreta hacia la ciudad, y no solo eso, Laoden también descubrió que Artis es hombre, por lo cual también tuvo otra crisis, pero además de eso, Ryu no encontró al monstruo causante derrugido, tiempo después de ese incidente, en la tienda del grupo de Bukerman, Ryu se entera de que Laoden partió en solitario a una mazmorra de alto nivel, el problema es que aunque él sea fuerte, no está listo para algo como eso, además el motivo es que Laoden busca un artefacto, para revivir a su amiguito muerto, que no ha vuelto a levantarse desde el accidental golpe, que recibió de parte del protagonista, la verga, que pena me da Laoden, el problema es que la vida de Laoden corre peligro, pensando Ryu que es por su culpa, por lo cual el protagonista planea acudir a la mazmorra en secreto, para salvarle la vida, lugar donde según la parte, hay monstruos que no parecen de este mundo, entrada la noche, este sale de la tienda en búsqueda de la mazmorra, aunque claro, tiene sueño y no sabe dónde está, pensando en preguntarle a Éphir, aunque también olvidó dónde vive ésta, bostezando del sueño y topándose de frente con un extraño monstruo, y ambos se miran con cara de Wattahel, asustándose el protagonista que retrocede y toma su espada, mientras el monstruo que es un tátero de nivel 31, se prepara para atacar, monstruos de mazmorra fuera de la mazmorra, además estos monstruos hablan, igual el protagonista vence a uno de ellos fácilmente, dejando en show a los otros dos, que hablan como cavernícolas, pero están bien asustados ahora, ya que se suponía que son resistentes a los ataques físicos, las espadas no deberían poder matarlos, pero Ryu toma a otro de ellos, mientras que el que queda intenta escapar, gritando que fuera de la mazmorra hay monstruos, un monstruo diciendo que fuera de su mazmorra hay monstruos, que buena esa, en fin, Ryu lo alcanza fácilmente, mientras la hormiga monstruo intenta colarse bajo un árbol, alboró el cual Ryu arranca con una sola mano, con todo y raíz, descubriendo el portal que lleva hacia la mazmorra que buscaba, un portal mágico hacia la mazmorra de Efien, Ryu pregunta a la hormiga si ellos lo hicieron, esta responde no saber nada, ellos no saben usar magia, amenazando al protagonista al tátero con destruirla junto al portal, pero esta enloquece diciendo que nadie debe entrar, las órdenes son absolutas, pero Ryu se mete mientras le dice a la hormiga que finja no ver nada, que se haga la loca, y esta con cara de pendeja acepta diciendo yo no saber nada, yo no ver nada, mientras cubre con tierra el portal, la verdad que estuvo buena, en fin, dentro de la mazmorra unos aventureros se pelean con las hormigas, estaban siendo superados y a punto de ser aniquilados, en su desesperación la maga lanza un hechizo cegador, afectando también a su compañero, este le pide a un tarregna curar sus ojos, pero su compañero no responde, había sido aniquilado por una hormiga, mientras su amiga suplica por su vida, y este chico está a punto de ser destrozado, en el último momento alguien los había salvado, alguien bastante fuerte, capaz de cortar de un solo golpe el cuello de las hormigas, algo que para el chico es tremendamente increíble, ya que sus caparazones son bastante resistentes, y la persona que lo salvó no es más que Lauden, el chico alegre le saluda, sorprendiendo a Lauden de ser reconocido, explicando al aventurero que hace dos meses, escuchó que Lauden empezó a explorar la mazmorra solo, mientras Lauden pone cara de pendejo, pues lo que realmente pasó fue que se perdió en la mazmorra, contándonos que después del incidente con Ryu, él se embriagó en la taberna, borracho ingresó a la mazmorra, para cuando despertó ya se había perdido en esta, de hecho ni siquiera recuerda cómo encontró la mazmorra, la maga le dice que escuchó sobre Lauden, él buscaba un artefacto para curar un daño irreversible, Lauden intenta curarla con una pócima, pócima bastante cara, la cual sorprende a ambos aventureros, aunque la tipa no quiere acertarla, pensando que se la da por lástima, pero realmente Lauden está preocupado por ella, está preocupado de que ambos estén heridos, y no por su buena fe, sino porque los va a intentar usar para salir de este lugar, ya que ellos si conocen la salida, y si ellos mueren él se quedará ahí para siempre, fingiendo que él tiene todo bajo control, y esta pócima no sirve para curarlo a él, así que se pone en marcha, nuevamente fingiendo confianza extrema, pero solo quiere seguir al dúo hasta la salida, él ya no aguanta más, el dúo queda maravillado con la bondad de Lauden, pensando que él los quiere ayudar de verdad, aunque esté herido, pero en ese momento un gran estruendo se escucha, mientras la tierra tiembla, quizás sea un terremoto piense el chico, pero eso es imposible según la maga, Lauden da la orden a la maga de correr a toda velocidad por el túnel, mientras él la va a proteger, pero claro, esto lo hace porque prefiere morir que cagarse de miedo delante de una mujer, él realmente está tan asustado como ellos, o quizás más, el otro chico toma la maga y corre con ella en brazos, diciéndole que solo van a interferir en su batalla, esto hace que Lauden ponga cara de pendejo nuevamente, cuestionándose por qué el chico también se va, él solo quería que la maga se fuera, pero en ese momento una estampida gigantísima de hormigas aparece, Lauden intenta correr, realmente son demasiadas hormigas, pero las hormigas también están huyendo, de hecho corren tan rápido que dejan detrás a Lauden, totalmente confundido, ¿qué diablos acaba de pasar? eso es lo que se pregunta el peli blanco, mientras tanto en otro lugar de la mazmorra, vemos muchas hormigas aniquiladas, y el causante de la masacre es nuestro protagonista, quien las destruye a diestra y siniestra sin nada de esfuerzo, incluso destruyó al jefe de la mazmorra sin darse cuenta, encontrando de paso un artefacto, el brazalete de bola de fuego, que adivinen qué hace, ah, correcto, te permite lanzar una bola de fuego, confundido porque piensa que esto solo debería aparecer al vencer un jefe, pero claro, es que él no se ha dado cuenta de que ya venció a uno, el rey tátero, y como les dije antes, este brazalete le permite a su portador lanzar una bola de fuego, Ryu se lo pone e intenta utilizarlo, y ahora les voy a explicar algo, un artefacto es el núcleo de una mazmorra que toma forma, el mismo núcleo que crea los monstruos en la mazmorra infinitamente, esos núcleos suelen estar en una habitación especial, nadie sabe por qué toman forma de objetos o armas, pero al hacerlo son llamados artefactos, Ryu falla en su intento de lanzar la bola de fuego, ya que brazalete tiene como requisito ser del nivel 31, nuestro protagonista no es más que un simple nivel 5, así que esto es basura para él, pero aún así sigue siendo un objeto de alto valor y honor para los aventureros y comerciantes, es raro que un aventurero salga vivo con un artefacto de las mazmorras, por eso son tan valiosos, en ese momento la habitación se mueve, Ryu se prepara para lo que sea que venga, pero bajo sus pies unas escaleras aparecen, esta debe ser la habitación del jefe secreto, así que Ryu ingresa en ella, deseando que el jefe se muestre rápido, debe volver al campamento de Bukeman antes que este despierte, pero en la sala no hay nada, incluso los llama, pero ni un solo monstruo, lo cual sorprende a Ryu, como es capaz que los monstruos hayan dejado el núcleo secreto desprotegido, pero justo cuando lo iba a tomar, unos tentáculos los obtiene, y mientras un gran ojo armeje de la oscuridad, él es el verdadero jefe de la mazmorra, este monstruo llamado el tentáculo Beholder, de nivel 45, Ryu se va a poner serio, quizá no sea momento de jugar, pero mientras piensa esto, Laoden aparece de la nada, pensando que es el único allí, pero Ryu lo mira con cara de tonto, y Laoden le devuelve la misma mirada, reconociendo al protagonista, mientras este pone cara re loca, ha sido reconocido, intentando crear una excusa, pero Laoden empieza a reír como maníaco, mientras se prepara para atacar, pensando que el jefe es uno de bajo nivel, que está utilizando la forma del protagonista para confundirlo, creyendo Laoden que este es su verdadero cuerpo, diciendo que el jefe no lo va a engañar, y nuestro protagonista finge que Laoden está en lo cierto, poniendo cara de malvado, y diciéndole que lo ha descubierto, mientras el verdadero jefe de la mazmorra está totalmente confundido, generando un nuevo tentáculo para callar a Laoden de una vez por todas, lanzándose este al ataque, mientras Ryu detiene el tentáculo que iba a golpear a Laoden, el cual apunta hacia las partes nobles del protagonista, quien salta a darse cuenta de que iba a recibir un golpe en las bolas del dragón, evitando dicho golpe, y dándole tremendo madrazo al jefe de la mazmorra, dándose cuenta de lo débil que es este jefe, mientras Laoden ataca a Ryu, intentando desquitarse por haberlo perdido todo, Ryu esquiva cada ataque, pero al esquivar los ataques hace rebotar al jefe de la mazmorra por todos lados, dándole sin querer una tremenda paliza a la criatura, que incluso empieza a soltar lágrimas, Laoden está totalmente enloquecido, intentando desquitarse con Ryu por haber perdido a su amiguito, pero es poseído por el jefe de la mazmorra, que a través del cuerpo del idiota se comunica con el protagonista, insultando a Ryu por jugar con él como si fuese una pelota, además le dice que ha notado que él no está atacando a Laoden, por lo cual lo tomó como rehén, creyendo que Ryu y Laoden son amigos, así que lo usará como escudo, pero Ryu toma su espada muy amenazante, asustando bastante a la criatura, la cual cambia de plan, diciendo que convertirá a Laoden en otra cosa, infectando su brazo, y lanzándolo al ataque contra Ryu, los tentáculos de esta criatura no son nada destructivos, pero tienen la capacidad de controlar a los humanos, tomándolos como rehén, además de convertirlos en monstruos, como le ha pasado a Laoden, este bicho piensa que Ryu solo es un humano, él sería incapaz de vencerle ahora que tiene a Laoden, lanzándolo hacia el protagonista, pero de la nada su visión está confusa, está doble, esto es imposible, piensa la criatura, lo han partido en dos, y ni siquiera se dio cuenta, él está seguro que no fue la espada, fue el viento que lanzó la espada, el protagonista está a otro nivel según este monstruo, él debe informarle a su maestro, intentando escapar con otro cuerpo, pero es reventado por Ryu que lanza una pequeña piedra, pensando que se trataba de un buff, es hora de volver al campamento, pero algo lo sorprende, la cifra de 54 billones, lo hace salir corriendo, durante la siguiente mañana, el grupo de Buckman se había despertado, la curadora se pregunta dónde está Eri, recordándoles que Eri es el nombre falso que usa nuestro protagonista Ryu, esta chica se preocupa porque quizás el protagonista haya ido al bosque, y le haya ocurrido algo, de la nada aparece el protagonista con una criatura en sus hombros, asustando a la chica que le reclama el susto de muerte que le dio, pero este le pide perdón, diciéndole que no pasa nada, recordando lo que sí pasó, él ha recibido 113 mil puntos de experiencia por vencer al Veskoder, sorprendiéndose porque un perro infernal de lo que solía derrotar, solo le daban 258 puntos, necesitando matar 1100 perros para alcanzar el nivel 5, eso significa que él ahora debe subir muchísimos niveles de golpe, pero la alegría se le apaga a Ryu, él necesita 54 mil 581 millones de puntos de experiencia para alcanzar el nivel 6, 54 billones de puntos de experiencia, por lo cual se ha quedado con la cara de pendejo durante todo el día, realmente impactado por la cifra, una semana más tarde la parte había terminado de cazar, tomando la decisión de volver a la ciudad, pero son detenidos en el portón, el guardia le pide un permiso para ingresar a la ciudad, no importa si él es parte del gremio, Bukerman pregunta si ha ocurrido algo, siendo reconocido por el guardia que es Goli Man, amigo de Bukerman, este le cuenta las noticias, el gremio convocó a todos los aventureros que estaban fuera de la ciudad, a causa de que la mazmorra de la planicie de Ifen fue completada, al ingresar a la ciudad todo está como pueblo abandonado, Ryu está tremendamente confundido, ¿por qué estaría todo así?, ¿acaso no es una gran noticia que hayan cerrado la mazmorra?, preguntándole a un miembro de la parte, quien explica que cerrar una mazmorra es un hecho totalmente increíble, algo que llena de prestigio a un aventurero y su grupo, pero el hecho de que nadie se haya atribuido ese logro, quiere decir que lo intentaron ocultar, y solo una persona del otro mundo intentaría ocultar algo como eso, por lo cual uno de ellos debe andar cerca, y no solo eso, el inquisidor será enviado a investigar el asunto de la mazmorra, para encontrar y aniquilar a los del otro mundo, situación por la que casi todos se han ido de la ciudad, no quieren ser confundidos con alguien de otro mundo, esto deja triste al protagonista, los de otro mundo nunca serán aceptados aquí, pero Burkeman dice que aunque esta sea la situación, ellos irán a reclamar su recompensa en el gremio, han trabajado muy duro durante toda la semana, no es momento de ensombrecerse, dejando a Ryu un poco sorprendido, que se ofrece a ir solo a la tienda, marchándose rápidamente antes de que alguien más vaya con él, pero claro, la tipa dice que el protagonista no conoce los precios, así que lo van a timar, aunque Burkeman piensa que él lo hará bien, aún así dice que el protagonista no sabe que lo que lleva es bastante valioso, más tarde en la tienda el dueño no quiere comprar nada, aún si el cliente va de parte de Burkeman, ya que comprar cosas sería lo mismo que involucrarse, y con la situación actual es mejor evitar que la iglesia o el inquisidor sospeche de ti, pero justo en ese momento el inquisidor aparece dando un suto de muerte al señor, el inquisidor dice que el protagonista tiene productos con mucha calidad, mientras Ryu lo mira de cerca intentando ver su nivel, fallando en el intento, el inquisidor se mueve veloz, y le pregunta al protagonista que pasa, ¿acaso no puede ver su nivel? Ryu no puede ver la especie ni el nivel del inquisidor, pero este fije en no saber de lo que habla, rápidamente el inquisidor bombardea con preguntas al protagonista, y esta la va respondiendo con calma y lógica, el inquisidor pregunta al protagonista si se ha hecho aventurero recientemente, Ryu saca su placa que es tomada brucamente por el inquisidor, quien dice que el nivel de Ryu es, es 5, lo que lo deja confundido, pues si fuese de otro mundo debería ser por lo menos de nivel 20, o más, así que el protagonista dice que ya ha sido inspeccionado, puede vender todos sus objetos, mientras el inquisidor se retira disculpándose, el comerciante igual no quiere comprar los objetos, ya que no tendría a quien vendérselo, aún así se interesa por el brazalete de Ryu, tomándolo sin su permiso, este intenta quitárselo diciendo que no está en venta, pero se cae llegando a los pies del inquisidor, que se pregunta cómo explicará el protagonista esto, un nivel 5 con un artefacto de mazmorra, esto hace salir corriendo al comerciante, mientras el inquisidor le entrega el brazalete a Ryu, diciéndole que lo guarde, es un objeto valioso, pero le va a contar una pequeña historia, hace muchos años una pareja vivía en un pueblo oriental, el hombre era un aventurero veterano, no era el líder de su grupo, pero tenía el poder para atraer a las personas, un día su grupo se topó con un gran monstruo, uno que asustaba al aventurero veterano, sus compañeros no entendían por qué el más fuerte de ellos se comportaba de esa forma, este decidió contarle toda la verdad a su grupo, el nivel de la bestia era 800, sería un suicidio atacarlo, confesando que lo sabe porque él era de otro mundo, y podía ver el nivel de todos, aún así la bestia los descubrió y atacó, el aventurero compró tiempo para que los suyos pudiesen escapar, luchando solo contra el monstruo, más tarde el líder del grupo traicionó a sus compañeros y confesó todo a la iglesia, los otros miembros que habían guardado un secreto del aventurero, fueron ejecutados por simpatizar con alguien de otro mundo, por milagro el aventurero de otro mundo sobrevivió a su lucha contra la feroz bestia, al volver a casa los aldeanos habían destruido y ejecutado a su mujer e hijas, y como venganza este hombre masacró a toda la aldea, Ryu le pregunta por qué le cuenta esto, y el inquisidor le dice que él tiene un artefacto, es imposible que lo haya conseguido siendo nivel 5, insinuando que se lo regaló a alguien de otro mundo, que debe estar en su parte, preguntándole a Ryu cuál es su grupo, dándose cuenta el protagonista que ha puesto en peligro a la parte de Bukerman, lanzándole un golpe definitivo al inquisidor, que siente el peligro inminente y se da vuelta, pero al hacerlo frente a Ryu se encuentra a Artis, el ex compañero de Lauden, quien dice al inquisidor que él explicará la situación, ya que parece estar mal interpretándola, mientras Ryu le dice que eso fue peligroso, Artis grita a Ryu llamándolo inútil, no puede si quiere encargarse de una simple tarea, no debió darle el artefacto, el inquisidor pregunta a Artis quién es, y este se presenta como el trigésimo sexto jefe de la familia Benister, la familia cazadores de dragones, una familia que según el inquisidor ha perdido su lugar, mientras Artis responde que aún le falta, pero volverá a elevar a su familia hasta los cielos, el inquisidor se disculpa por no poder presentarse en condiciones, preguntándole cuál es la relación entre ambos, respondiendo a Artis que Eric es su chico de los mandados, que trajo con él, a quien le entregó un artefacto para su investigación, notando Ryu que lo están intentando ayudar, esto tiene sentido para el inquisidor, el protagonista pone cara de Jigachap, y se disculpa con Artis, quien se lleva al protagonista, mientras el inquisidor los observa, Ryu agradece por el favor, y más que Artis no haga preguntas, pero este le dice que él tampoco lo hizo aquel día en el bosque, en ese momento son llamados nuevamente por el inquisidor, que pregunta cuál es la habilidad del artefacto, respondiendo a Ryu que es bola de fuego, y Artis responde que es electricidad, y ambos se miran reconociendo que la han cagado, el inquisidor les dice que deben acompañarlo, nos transportamos a los recuerdos de Ryu, específicamente el primer día luego de entrar a la parte de Bukerman, este había derrotado incontables monstruos de diferentes niveles, pero ninguno servía para subir de nivel, esto lo frustraba bastante al protagonista, los perros del infierno eran mejores que estos bichos, él necesita subir de nivel, luego de eso vemos como Bukerman le llama, este estaba a punto de comer un plato especial, para celebrar que Ryu a quien llaman Eric, se unió a su grupo, pero al parecer la comida no es tan buena, ya que la preparó Amber, y cocinar no es lo suyo, pero los demás dicen que debe comerla como parte de su iniciación, al protagonista le da igual, realmente duró 20 años comiendo carne de perro infernal, nada podría saber peor que aquello, comiendo el plato que es bastante picante, el cual según él estaba totalmente delicioso, sorprendiendo a los demás que no esperaba que se lo comiera, ya que solo era una broma, pero para Ryu lo importante era que ya no estaba solo, además para él realmente el plato era infinitamente mejor que la carne de perro infernal, volviendo a la actualidad, el inquisidor quiere llevar al dúo con él, invocando un poderoso viento, él debe ser un sacerdote de alto nivel según Artis, el inquisidor insiste en que lo acompañen, y que no se molesten en intentar correr, o perderán sus extremidades, Ryu sabe que si lo ataca será identificado, pero debe terminar con esto, acercándose al inquisidor, diciéndole que si acaso quiere saber quién despojó la mazmorra, él fue, en ese momento por la puerta principal aparece el Aude, junto a los otros dos aventureros, contándonos que para cuando despertó, el jefe de la mazmorra estaba muerto, creyendo que lo mató antes de desmayarse, además tomó el artefacto e hizo desaparecer la mazmorra, aunque casi muere de hambre en la llanura de Ife, fue encontrado por los dos aventureros, quienes le salvaron la vida, diciendo que en este momento inicia la leyenda de Lauden, pero más tarde vemos como el inquisidor lo interroga, mientras Lauden le dice que él no fue quien despejó la mazmorra, y los dos aventureros ponen cara de no conocerlo, Lauden es llevado por el inquisidor en una carreta, mientras Ryu reflexiona, él creía que Lauden se había convertido en un monstruo, pero recuperó su cuerpo, Artis también estaba sorprendido de que Lauden haya despejado la mazmorra, mientras el inquisidor se disculpa con ambos, el artefacto que tenía Lauden es el que realmente pertenece a la mazmorra de Ife, el inquisidor se dispone a marcharse, pero le pide al protagonista acercarse para firmarle un cheque como disculpas, lo que hace sospechar a Ryu, pero este acerta el dinero, ya que se trataba de bastante money, además el inquisidor le dice que le echa un vistazo a un objeto luego de firmar, tomando una pequeña caja en sus manos, aunque no vemos lo que pasa, el inquisidor se marcha, mientras el protagonista aprieta el puño y pide un favor a Artis, en el gremio de aventureros, Burkeman se encontraba consolando a la recesionista, y no me refiero a eso, el maestro del gremio escapó con todo el dinero de este, mientras el inquisidor hacía su trabajo, sabiendo que no sería perseguido dadas las circunstancias, esto ha dejado al gremio al borde del colapso, pero por lo menos hay cerveza gratis, quizás sea el tiempo de retirarse, además esto dos ya se tienen ganas, y hablan de cosas amorosas, siendo interrumpido por el mago porque hay comida gratis, pero es atacado por Amber, ya que interrumpió su conversación de amor con Bukerman, igualmente el grupo lo está llevando bien, pero las puertas se abren, y alguien aparece, alguien que deja totalmente sorprendido a Bukerman, que se pregunta por qué está llevando la mochila de Eric, es Artis, quien carga las cosas del protagonista pidiendo ayuda a Burkeman, ya que todo es bastante pesado, contando al Artis que él le pidió, traer todo como un favor, al revisar la mochila se dan cuenta de que está repleta de dinero, él vendió todo, y no solo eso, ahí hay más dinero de lo que costaba todo lo que vendió, muchísimo más dinero, Bukerman se pregunta dónde está Eric, y Artis le dice que no lo sabe, solo cumplió el favor que le pidió, además trajo otra cosa, la placa de aventurero del protagonista, ahora Bukerman lo comprende, él se está marchando, aunque nadie sabe el por qué, pasando con el protagonista, que caminaba solitario por las oscuras calles de la ciudad, mientras la voz de Artis no dice que lo último que pudo ver de Eric, era su rostro lleno de terror, así que volvemos momentos atrás, cuando el inquisidor le mostró aquel objeto al protagonista, preguntando si sabía lo que era, mostrando un objeto con el planeta tierra dibujado en él, dejando al protagonista bastante sorprendido, pero este finge no saber lo que es, y continúa firmando el cheque, mientras el inquisidor continúa diciendo que claro, él es un nivel 5, no debería ser capaz de reconocer a qué artículo, igual si lo hiciera significaría que es alguien de otro mundo, recordándole la historia que le contó, rompiendo el protagonista de un puñetazo una caja, él realmente está jodido, unos maleantes estaban en ese lugar, y estos se acercan amenazantes a Ryu, mientras volvemos al gremio, donde todos están sorprendidos de que el protagonista los haya abandonado, preguntándose el por qué, Artis se marcha, pero antes Burkeman le dice que si vuelve a ver a Eric, por favor le diga que vuelva cuando quiera, ellos siempre tendrán un lugar para él, quedándose el grupo detrás palaneando darle una golpiza cuando vuelva, mientras Burkeman dice que se calme, pero Amber si quiere darle, esta escena cálida pone celoso a Artis, en otro lugar el protagonista que dormía recibe un baño con agua fría, despertando, notando que está abatado, preguntándose dónde está, este había sido secuestrado mientras dormía, el jefe de la banda está enojado, él golpeó a sus chicos, y rompió sus huesos, mientras Ryu le dice que no, sus huesos se rompieron solo cuando ellos intentaron golpearlo, lo cual es cierto según los bandidos, pensando el jefe que Ryu usó magia, pero nuevamente el protagonista se niega, además durmió en su territorio solo porque no tenía donde más ir, y estaba cansado, invitando al jefe a golpearlo, y comprobarlo con sus propias manos, mientras el jefe lloraba de dolor, los demás se preguntan si acaso Ryu es un mago, el protagonista piensa en lo que debería hacer, y antes de que todo se salga de control, un señor aparece, un viejo que es llamado presidente, el cual se burla de Ryu, llamándolo perro, pero este responde que odia a los perros, preguntándole al señor si acaso sabe el por qué, burlándose nuevamente este señor, diciendo que si, seguro es por la montaña de la roca, dando la orden de que suelten al protagonista, pero antes de que puedan hacerlo, Ryu rompe las ataduras con todo y silla, preguntándose como carajos el señor sabe sobre la montaña de la roca, respondiendo entre risas el viejo que si lo quiere saber, debería trabajar para él, luego de aquellos 6 meses han pasado, en el área residencial de la muralla, en una pequeña casa, los hombres del presidente estaban llevándose todo, dejando a una mujer y su hija asustadas, no entienden el por qué, diciendo el tipo que quizás su marido no le ha contado, llegando este, atacando a los hombres del presidente, diciendo el tipo que llamen al martillo, apareciendo nuestro protagonista con un pedazo de tubo, con una gran roca en sus extremos, aún así el tipo no quiere rendirse, él era un ex aventurero, no importa que gremio haya quebrado, él sigue siendo uno, pero a su espada se le dobla la punta al tocar el pecho del protagonista, quien destroza la casa de un solo golpe, al rato vemos a la familia de 3, con cara de WTF, estaban frente a una gran casa de piedra, este es uno de los proyectos de la asociación de constructores, ellos están reparando las murallas y no solo eso, también demoliendo las antiguas y feas casas, construyendo nuevas casas para las familias pobres, con los mismos materiales que usan los nobles en sus castillos, la familia aún está bastante sorprendida, más tarde el hombre de la casa se dio culpa, él se encontraba bastante borracho, estaba bastante agradecido por este regalo de la asociación, disculpándose también con el protagonista por apuntar a su pecho con una espada, pero este lo ignora y le dice al calvo que es hora de irse, aún así la familia lo quiere invitar a comer, pero Ryuse quiere ir y dar el informe al viejo, mientras el calvo lo llama desagradable, empezando una discusión entre ambos, mientras el niño de la casa juega y corre por todas partes, hasta llegar al protagonista, este empieza a sentir la presión de tantas personas hablando al mismo tiempo, hasta el punto de perder el control, y casi mandar con San Pedro de un madrazo al pequeño de la casa, recobrando el control justo antes de hacerlo, marchándose del lugar, fuera todos hablan de cómo hace medio año que el protagonista trabaja para la asociación, cobrando más que nadie en ella, ya que él puede hacer el trabajo de un mes en un solo día, pero todo esto ha agotado la paciencia del protagonista, quien se dirige a las oficinas del viejo, al llegar lo confronta, ya hace seis meses que trabaja para él, los edificios que construye no son diseños de este mundo, que carajo es lo que quiere, porque aún no le ha contado nada, destrozando su escritorio, mientras el viejo le dice que antes las personas del otro mundo eran más educadas, confirmando la sospecha del protagonista, él sabe que viene de otro mundo, el viejo continúa diciéndole que no es difícil saberlo, Ryu come solo, no habla, no ríe, preguntándole si sabe por qué, respondiendo al protagonista que es porque pertenece a otro mundo, pero no, el presidente le dice que eso es porque él no vive como los demás, contándole que la primera persona de otro mundo que llegó fue hace 40 años, todo vivían en paz y tranquilos, diciéndole que debe aprender a vivir como las personas normales, para parecer una persona normal, además le da un consejo de no asociarse con aventureros, luego de este trabajo, claro, pasándole una petición, una petición de misión, que fue dejada ahí específicamente para él, la cual Ryu no quiere aceptar, pero la persona que hizo la petición entra a la habitación, sorprendiendo bastante al protagonista, quien pasa la puerta nuevamente es Artis, el cual saluda a Ryu, quien rápidamente le susurra al viejo, preguntándolo cómo lo encontró este tipo, él se ha cubierto la cara para no ser reconocido, pero el viejo le dice que ese pequeño pañuelo no podría tapar su cuerpazo, aún así el presidente tiene una idea para alejar a Artis, sacando unos lentes, Artis se presenta con el presidente, pero este se pone chulo y le dice que se olvida de las formalidades, Eric era antes un cazador, pero ahora es miembro de la asociación de constructores, como se atreve a intentar llevarse a su muchacho Eric, pero Artis intenta explicar que no es el gremio que lo busca, más bien es el que tiene una petición especial para Eric, explicándole al viejo que no es que sean cercanos, pero si se han ayudado mutuamente, además pasaron por muchas cosas juntos, contándole la vez que el protagonista lo vio desnudo, mientras el viejo empieza a imaginarse cosas raras, imaginándose que la utilizó para sus beneficios, claro, él está realmente mal interpretando todo, y Ryu intenta explicarle, pero el viejo pensando que es un malandro lo lanza por la ventana, diciéndole que tome responsabilidad de lo que hizo, y no vuelva hasta resolverlo, mientras Artis dice que es un alivio que le hayan dado permiso, quejándose Ryu, en fin, hace 6 meses que Ryu ya no es cazador, él realmente no quiere ir con Artis, pero el pelirrojo le dice que no se preocupe, si algo pasa, él lo protegerá, además su misión es ir al bosque Sate, nada del otro mundo, más tarde en el bosque Ryu se pregunta por qué tuvo que ser él, aunque él lo siguió por voluntad propia, al fin y al cabo, pero por qué aparecer luego de 6 meses, aunque también se tranquiliza a sí mismo, diciéndose que el viejo tiene razón, solo debe actuar como una persona normal, y nadie sospechará que es de otro mundo, apareciendo un pequeño Kello, del nivel 2, el cual se ve bastante adorable, y nuestro protagonista lo acaricia, recibiendo un pequeño mordisco, pero Artis lo revienta sin piedad con una bola de fuego, preocupado por Ryu, una situación un poco exagerada para el protagonista, la expedición continuó, Artis quemó todo por allí por donde pasaba, realmente se tomó muy en serio lo de quemar, lo hace según ella para proteger al protagonista, hay muchas criaturas peligrosas en este bosque, más tarde ambos se encuentran charlando, Artis le contó a Ryu como se unió al grupo de Lauden, el primer grupo al que entró, lo cual debió apestar, preguntando a Ryu por qué no se unió a otro grupo, respondiendo el pelirrojo que ir solo por ahí le pareció bastante mejor, además los magos pueden subir el nivel realizando investigaciones, sin necesidad de salir a la batalla, lo que divierte a Ryu, ya que Artis pertenece a una familia de cazadores de dragones, como es que planea cazar uno si está en casa, explicando a Artis que los dragones hoy en día son difíciles de ver, cazarlos por lo tanto es aún más difícil, preguntándole a Ryu si está interesado en los dragones, respondiendo este que nunca ha visto uno, deben ser monstruos muy raros, la palabra monstruo pone a reflexionar a Artis, quien explica que son más que eso, son magníficos, increíblemente poderosos, enormes, dignos de temer, su aliento de fuego puede hacer ceniza a lo que sea, pero eso no es por lo que le deben temer, sino porque al igual que las personas de otro mundo, ellos suben del nivel por cada enemigo que derrota, esa habilidad los vuelve extremadamente peligrosos, además son muy inteligentes, quizá por eso han sobrevivido hasta estos días, dialogan y se esconden, viven en solitario recordando a Ryu a Effie, el guiberno que conoció, contándole a Artis que ella también puede hablar, pero prefiere vivir en secreto, haciendo que este se cague de la risa, un guiberno que habla, que buen chiste según Artis, y aunque el protagonista intenta convencerla, para él sigue siendo un chiste, cuando por fin está para desreír, le pregunta al protagonista si planea volver a ser un cazador, contestándole a este que no, con que cara miraría a Burkeman si lo hace, Artis le dice que él está planeando hacer su propio grupo, no importa los secretos que él tenga, ella no lo contará a nadie, palabras que provocan que el protagonista rompa en trozos un pedazo de madera, mientras Artis continúa, él también sabe parte de sus secretos, así que están igualados, pero para Ryu estar igualados no es suficiente, nada garantiza que él no lo traicione luego, Artis sabe su secreto, y Ryu sabe el de Artis, ambos están en lo profundo del bosque, ambos toman sus armas, Artis se disculpa con el protagonista, la tensión se palpa en el aire, Ryu le dice al pelirrojo que baje su varita, pero este dispara una bola de fuego, bola de fuego que impacta en una extraña criatura que estaba tras Ryu, mientras esta dice que lo siente, este lugar es muy peligroso para el protagonista, preguntando a Ryu que hizo, y esta le responde que quemó los pulmones de la bestia, aunque es un método doloroso para acabar con una vida, es eficaz evitando que la bestia llame a otras criaturas, lo extraño de todo esto es que hoy los monstruos han atacado primero, eso no suele pasar, la mayoría de monstruos huyen del contacto humano, es un comportamiento raro en ellos, además la bestia que acaban de aniquilar es un colvo, el cual suele habitar en mazmorras, por orden de Artis Ryu abre el estómago de la bestia, aunque no vemos que hay dentro, durante la noche ambos se encontraban vigilando a la manada de kobolds, en el estómago de colvos que mataron antes habían partes humanas, eso quiere decir que se han estado alimentando de las personas del pueblo, esto no puede ser causado por una mazmorra, ya que el gremio lo habría notado, pues Artis explica que cuando una mazmorra aparece, cambia la topografía del lugar, Artis planea regresar e informar al gremio, pero antes de irse notan que en el medio del pueblo hay una persona colgada, esta rápidamente quiere saltar a su rescate, pero es detenida por Ryu, quien le dice que no se apresure, quizás el sujeto ya esté muerto, Artis había disparado un depositivo contra los kobolds, ella no abandonará a la persona colgada ahí, diciéndole a Ryu que se quede ahí tranquilo, él irá a verificar, mientras el protagonista lo maldice, además la persona que está colgada realmente está muerta, Artis estaba atacando con explosiones el pueblo, acabando con los kobolds allí donde los veía, a juzgar por lo que él ve, estos monstruos deben tener ya medio año en el pueblo, muchos de estos bichos están escondidos en los edificios, desde donde la atacan, pero eso no lo va a salvar de ella, unos de los kobolds se lanzan a combatir cuerpo a cuerpo contra el mago, mientras este se queda sin su varita, lanzándosela a la bestia, sacando otra de su abrigo, con la cual revienta al último de los monstruos, más tarde los dos estaban en el centro del pueblo, donde habían cubierto el cuerpo sin vida de la persona colgada, lo raro es que este hombre no fue asesinado por los kobolds, murió por congelamiento, cosa que es extraña según Artis, pues no ha hecho frío en esta región, además él era un cazador del nivel 27 del gremio, todo esto es muy extraño, Ryu se da cuenta de que hay un patrón, pues en los pueblos cercanos a la muralla han aparecido varias placas de cazadores muertos, pero si tanto desaparecen a la vez el gremio lo habría notado, lo que solo deja una posibilidad, han ido desapareciendo uno a uno, mientras Artis intenta atar cabos, el protagonista encuentra algo, en un foso cerrado hay un portal hacia una mazmorra, preguntando Ryu si los colvos acaso son capaces de hacer algo así, pero no, además esto le recuerda a lo que pasó con los táteros, y Artis le dice que se deje de bromas, esto solo puede ser hecho por un mago de nivel 40 como mínimo, con mucho conocimiento de magia de teletransportación, pero un portal como este realmente necesitaría un mago de nivel 60, o de hecho uno muchísimo mayor que eso, mientras Ryu se pregunta que deberían hacer, preguntándose si acaso el que la creó es un enemigo, pero antes de que Artis pueda responder, dicha persona aparece, y no es más ni menos que un maldito lich, Artis está totalmente sorprendido, y Ryu se pone serio, este no es cualquier lich, él es uno de nivel 72, el lich entra en escena con estilo, diciendo que no se esperaba invitados mientras no estaba, dándose cuenta que mataron a sus kobolds, de manera muy fácil, ya que ninguno de los dos sujetos está herido, atribuyendo todo a Artis, ya que es la maga de fuego, este lich puede ver los rastros de maná, por lo que ha descubierto al pelirrojo muy fácilmente, pero no puede ver al protagonista, contándonos a Artis, que eso es porque él ha perdido sus cinco sentidos, al volverse uno muerto, en cambio puede ver los rastros de maná, pero en ese momento, el lich tiene un ojo orgánico, con el que puede ver al protagonista, quien atacó con una escarcha, preocupando a Artis, pero todo está bien, diciéndole este que no pierda de vista al lich, tras recibir ese ataque, una sola cosa le ha quedado clara a Ryu, Artis no es rival para este monstruo, el lich resulta ser uno muy hablador, quien intenta contarle una historia de amor fallida a los dos, pero Artis lo ataca impaciente, el lich desvía el ataque con su maná, preguntándole si acaso no van a escuchar su triste historia, mientras Ryu pregunta a Artis hacia donde apunta, contándole este que el lich es capaz de desviar los ataques, manipulando con su propio maná el de los demás, mientras que este pone una cara de loco total, dice que es inútil, ellos nunca serán capaces de ganarle, sacando a Artis su aparato, y le inserta una flecha explosiva al lich, mientras él y el protagonista corren, Ryu se pregunta si acaso eso funcionó, Artis dice que probablemente no, pero eso le dará tiempo a huir del monstruo, Ryu siente una sensación extraña, muy parecida al miedo, tomando a Artis de repente y deteniéndola justo a tiempo, para evitar que choque contra una pared de hielo, que se arzó frente a ellos, un domo gigantesco creado por el lich, tan fuerte que el fuego de Artis no es capaz de hacerle nada, el lich le explica que el maná puede crear magia de fuego o hielo, dependiendo de su portador, los poderes son incompatibles entre sí, pero un gran mago podría hacerlo al mismo tiempo, diciendo que Artis solo es compatible con el fuego, así que este va a congelar su maná y no podrá resistirse, poniendo fin a la charla realizando un ataque de ventisca, llamado tormenta congelante, Ryu puede notar el tremendo frío que hace, pero puede soportarlo gracias a sus estadísticas totalmente rotas, pero Artis es otro caso, el lich no para de hablar, Ryu planea esperar a que Artis pierda el conocimiento para enfrentarse al monstruo con todas sus fuerzas, pero Artis no se rinde, llamándose a sí mismo egoísta, usando su varita para quemar su maná interior, y así descongelarlo, táctica que divierte a lich, Artis le da la orden a Ryu de correr inmediatamente, logra una brecha, obligándolo a prometerle que lo hará, mientras el lich espera a ver que tiene el mago para él, quien lanza dos varitas que explotan al tocarse en sus piedras mágicas, el lich se burla del pobre intento de Artis, realmente este maldito lich sufre de verborrea, habla y no se calla, él intenta detectar a Artis, pero la explosión de la varita ha causado interferencias, por lo que no puede ver nada, esto lo molesta porque las cosas no van como quiere, y del humo de repente aparece un maldito dragón, ahora Ryu comprende por qué sintió tal presencia en el bosque, y al llegar solo se topó con Artis, él es un dragón, este le pide al protagonista confiarle en él, mientras el lich grita de alegría, se ha encontrado con un dragón bebé, este es un buen momento para él, atacando al recién aparecido dragón, el lich quiere descifrar la habilidad de subir el nivel matando enemigos, si lo consigue podría crear eso fácilmente, ambos ataques se repelen, aunque el dragón sea uno muy joven, el lich reconoce su poder destructivo, el fuego que sale de Artis está derritiendo el hielo, diciéndole este al protagonista que aguante un poco más, lanzando un ataque al lich que nuevamente continúa con su verdadero, aún así el poder de Artis no será suficiente para crear una brecha en el domo, el plan ha fallado, Ryu le dice que se preocupe por ella, él puede cuidarse solo, pero esta no entiende esas palabras, él es solo un nivel 5, el lich ataca y Artis recibe el ataque del lich, mientras Ryu le dice que solo se enfoca en luchar, pero Artis continúa protegiendo al protagonista, por lo cual el lich se burla, un dragón protegiendo a un humano, ya lo ha visto todo, o acaso ese humano es su comida, Artis lanza un ataque hacia una de sus varitas incrustada en la pared de hierro, mientras se dispone a luchar con el lich, aún con todo su esfuerzo el combate está decidido, Artis ha recibido un gran daño, cayendo de rodillas, incluso el lich reconoce su fuerza, si el dragón fuese un poco más fuerte el combate estaría más igualado, Ryu sabe que Artis ha perdido la batalla, pero el tonto solo se preocupa por el protagonista, preguntándole si acaso le teme por ser un dragón, a lo que nuestro protagonista responde que conoció criaturas muchísimo más grandes y feas, Artis pregunta si mantendrá la promesa y escapará, mientras la pared del domo estalla en pedazos, dejando boquiabierto al lich, mientras Artis ordena a Ryu correr, este insiste en que Ryu salga vivo de aquel lugar, mintiéndole diciendo que él lo seguirá después, el lich se burla, todo esto por solo un humano, mientras invoca una magia masiva de largo alcance, llamada borrasca, disparando cientos de escarcha contra Ryu, mientras el protagonista se pregunta cuando todo salió mal, acaso fue cuando no la detuvo de ir contra los kobolds, o acaso por intentar cubrirse, o quizás por no detener a Lich el mismo, no importa la respuesta, ya es tarde para Artis, él quería vivir como una persona normal, eso era todo lo que nuestro protagonista quería, impactado por la situación, Ryu se culpa a sí mismo de haber permitido que todo esto llegara tan lejos, el lich dice que ya no es divertido, esto es ridículo, Ryu se preocupa por Artis, esta aún vive, Artis pide perdón al protagonista, alegre porque Ryu sigue vivo, el lich derrite el hielo del cuerpo del dragón, para evitar matarlo y poder usarlo luego en sus experimentos, mientras Artis continúa dando pena, el lich invocó un nuevo poder, para este monstruo es naceabundo ver a un dragón proteger hacia un humano, él va a terminar con esto, invocando una espada de hielo gigantesca, diciendo al dragón que si mata al humano lo dejará vivir como su camarada, pero claramente Artis se niega, mientras Ryu sonríe, el lich manda su ataque, el protagonista y Artis sonríe ante lo que parece una muerte segura, o eso pensaba Artis, ya que el protagonista se lanza contra la espada gigante, de un salto sale volando sorprendiendo al dragón y al lich, el cual cree que va a aniquilar fácilmente a Ryu, pero nosotros sabemos lo que sabemos, Artis está tremendamente sorprendido, el juraría haber visto el nivel de Ryu antes, el protagonista le dice que es una larga historia, lo que sorprende a Ryu es lo débil que era la pared de hielo, de hecho su intención no era romperla, pero el lich aún no estaba vencido, invocando un poder que ata a ambos, diciendo que es la primera vez que utiliza tal poder, nunca se había visto en la necesidad de hacerlo, unos tentáculos que se hacen más fuerte mientras más pasa el tiempo, y además drenan la energía del oponente, son tan peligrosos que incluso su invocador podría ser tocados por ellos y morir, el lich está enojado, un maldito nivel 5, como es posible, pero en ese momento Ryu rompe los tentáculos dejando aún más estupefacto al lich, mientras que Ryu con su espada en mano amenazante hace una pregunta, como es que este monstruo sabe sus niveles, ellos nunca se lo contaron, es aquí cuando nos enteramos que el lich también es alguien del otro mundo, él llegó desde la tierra hace muchos años luego de morir, tomó los pergaminos de los muertos ya que no quería volver a experimentar la muerte, eso explica por qué puede ver los niveles, mientras tanto Ryu vuelve a dar otro golpe, sorprendiendo aún más a Artish, pero el lich no deja de autorrepararse, preguntándole a Ryu quién es, pero Ryu le dice que eso también le pregunta a él, diciendo el protagonista que hasta ahora nadie supo que él era un nivel 5, solo porque sí, eso solo deja dos posibilidades, o este lich tiene el poder de la adivinación, o es alguien de otro mundo que puede ver los niveles, esto hace salir disparado a lich, que intenta escapar mientras maldice mil veces, pensando que Ryu fue a cazarlo sabiendo que él era de otro mundo, mientras piensa esto Ryu lo adelanta, y le da tremendo madrazo, Ryu está muy enojado, el lich continúa autorreparándose, mientras el protagonista le reclama por haber sufrido por culpa de gente como él, la razón por la que se autorrepara el lich, es porque el protagonista no utiliza su aura, o más bien no sabe hacerlo, así que Artish se le lo cuenta, diciéndole que para poder derrotarlo, hay que golpearlo con aura, para romper su conexión con el maná, el lich ataca, nuestro protagonista equiva los ataques, pero esos ataques no son nada para él, así que tiene que cubrir a Artish, aun cuando este le dice que no es necesario, esto da tiempo a lich de preparar su mayor ataque, pero Ryu lo detiene desenterrando un gran pedazo de suelo, sin esfuerzo alguno, sorprendiendo a Artish, mientras se dispone el protagonista a partir en dos el ataque del lich, atravesándolo por completo, hasta llegar a él, y tomarlo de su esquelético cuello, mientras le dice que no recordaba que tuviese tantas grietas en su cráneo, ahora Ryu lo comprende, si hace polvo los huesos del lich, no importa que no use aura, igual lo matará, la idea atemoriza al lich, que invoca hielo para intentar zafar del protagonista, mientras dice que ha vencido tantos monstruos de alto nivel, no comprende por qué le sucede esto, pero de la nada se cae, sus piernas, sus piernas la tiene Ryu, empezando a molerla con su espada, mientras el lich grita que pare, más tarde todo se descongeló, Artish se destransforma y Ryu utiliza pociones para curarlo, preguntándose este por el lich, mientras Ryu dice que lo ha dejado incapacitado por el momento, él ha pulverizado todos sus huesos excepto el cráneo y su tórax, donde tiene clavada la espada para evitar que se mueva, el lich continúa jurando venganza, Artish se acerca a interrogarlo, dándole una descarga de maná para causarle dolor al lich, mientras pregunta por sus camaradas, el lich deja caer una moneda como la que tenía el inquisidor, con la tierra grabada en ella, riéndose de Artish por no saber cómo funciona el mundo, diciéndole que un dragón de 500 años ya lo habría entendido todo, sus camaradas destruirán este mundo, activando un poder secreto con sus dientes, una gran explosión tiene lugar, en otro lugar vemos a Effir, la guiberno amiga del protagonista, esta tiene su equipaje hecho aunque no puede mover sus cosas, ella quiere irse, pero no quiere dejar nada de su tesoro detrás, pero debe irse, muchas cosas extrañas han ocurrido, de la nada un incendio, luego hielo que casi la mata, sus escamas se oscurecieron, quizás este sea el castigo por llevarse bien con alguien de otro mundo, en eso una figura se asoma en su cueva, un extraño aparece, el extraño entra sorprendido, ha encontrado un guiberno que habla, ella se asusta, y este extraño le pregunta si ha visto a su amigo, ella dice que no, que no ha visto a nadie por aquí en mucho tiempo, no ha visto a un humano en años, pero el tipo le dice que no, mientras desenvaina su espada, su amigo al que busca no es un humano, su amigo es un esqueleto, el leash había activado su poder de autodestrucción, un poder que causa una explosión que acabaría con él, y todo varios metros a la redonda, Artis grita al protagonista que corra, advirtiéndole lo que está por suceder, pero el mago está totalmente exhausto por la batalla, desmayándose en aquel lugar, tiempo después vemos el gran cráter creado por la explosión, en él hay unas personas investigando el terreno, en búsqueda de algo, la chica llama a Richard al otro sujeto, quien dice que todo apunta a que el cráter se formó por la autodestrucción de Shin Han-kun, el verdadero nombre del leash, además ha pasado una semana desde la muerte de este, esto sorprende tremendamente a la chica, ya que se suponía que el leash tenía alto miedo a la muerte, preguntándose que demonios habrá pasado para que él tomara la decisión de autodestruirse, en ese momento es interrumpida por otro sujeto, él la saluda y le llama a Leslie, es el mismo sujeto que vimos al final del resumen anterior, Leslie lo ataca, mientras el sujeto se defiende, y lo llama a Alejandro, está claro que estos dos no son mejores amigos, pero su pelea es detenida por Richard, que los separa con tremendo ataque, este le informa sobre la situación a recién llegado, pidiéndole respeto por la muerte de Shin Han-kun, Alejandro se sorprende, además todo esto es extraño para él, un oponente capaz de causar que Shin se autodestruya, y no solo eso, ¿por qué se ha destruido en este lugar? De camino aquí vi un área de combate muchísimo mayor, información que deja a Richard tremendamente sorprendido, eso solamente puede significar una cosa, Shin Han-kun se movía mientras se autodestruía, preguntándose qué clase de poder fue utilizado para lograr tal cosa, en otro lugar volvemos con el protagonista, que le cuenta a Artis que solo pateó al esqueleto antes de que explotara, enviándolo a volar lejos, esto deja al pelirrojo con cara de WataFab, el protagonista no deja de sorprenderlo, continuando con su relato, Ryu le explica que luego de eso lo trajo a la ciudad, saltando las murallas, dirigiéndose con el presidente, pero fue echado del lugar, luego fue seguido por los guardias, y se refugió en una guardia de bandidos a lo que le dio una paliza, pero más tarde gracias a la ayuda del presidente, Artis logró despertar, así que al final todo salió bien, Artis está sorprendido de que Ryu sea tan fuerte, agradecido de no haber sido atrapado por el demonio del otro mundo, disculpándose rápidamente con Ryu por la expresión utilizada, pero esto le responde que está bien, incluso en su mundo existen los monstruos como los asesinos, contándole el pelirrojo sobre la misión de matar a las diosas, confesando que prefiere vivir como un humano normal, la información contada sorprende a Artis, Ryu continúa hablando sobre su mundo natal, y los humanos que habitan en él, y por qué cree que es diferente, todo debido a su guía defectuosa, palabras que confunden al pelirrojo, pues no sabe con exactitud que es una guía, pero Ryu le explica que básicamente es la herramienta que entrega información, poderes y niveles a lo del otro mundo, pero claro, la suya está dañada, mostrándolo como un simple nivel 5, pero su mayor preocupación es que su guía pueda volverse aún más errática, provocando que pierda la cabeza, y obligándolo a masacrar a todos, es por eso que Ryu quiere alejarse de las personas, él se considera muy peligroso para estar junto a ellas, disponiéndose a macharse del lugar, pero Artis lo detiene presentándose, su nombre es Altir Enfatir Ragnaaka, creado por la mismísima diosa de la sombra Kiriel, él es un dragón rojo, y como tal cumplirá su deuda con Eric, mientras este se despide presentándose con su verdadero nombre, él es Ryu, un ex militar veterano, despidiéndose ambos con una última mirada, y una última sonrisa, durante la noche en una carreta, el presidente entrega un mapa a Ryu, explicando los detalles de su viaje, el protagonista planea marcharse de la ciudad, y vivir la vida en otro lugar totalmente en paz, claro que con una nueva identidad que el presidente le facilitará, y antes de marcharse recibe un último consejo del viejo, nunca debe matar a alguien, en el momento que lo haga perderá la cabeza y se convertirá en un monstruo, separando así sus caminos, mientras el presidente reza a las diosas para que cuiden al protagonista, pasando así a otro lugar, donde vemos a Efir capturada, junto a ella los tres sujetos amigos de Leech, quienes continúan registrando la zona, Richard ha descubierto tres cosas, la primera es que hay rastros de magia, magia de fuego, pero es una muy débil como para vencer a Leech, la segunda es que al parecer Leech fue vencido por fuerza bruta, lo cual es casi imposible para él, preguntándose quién carajos podría hacer algo como eso, pero una tercera opción es contemplada por Richard, en el campo de batalla y sangre, sangre que se han dado cuenta que pertenece a un dragón, quizás la batalla haya sido contra un dragón de por lo menos 500 años, tal vez ya tal vez podría vencer a Leech con fuerza bruta, así que se dispone en utilizar la sangre de dragón para rastrearlo y encontrarlo. Durante su viaje el protagonista hace una parada, una de las ruedas de la carreta se ha soltado, mientras intenta arreglarlo unos sujetos lo vigilan, el jefe de trío quiere asaltar a Ryu, aunque sus camaradas están temerosos, aquel sujeto se ve muy sopechoso, aún así el pelón avanza hacia el protagonista, este ofrece su ayuda a Ryu, claro que sus palabras no son más que burlas, diciéndole a Ryu que debería sentirse feliz porque Kalindor garganta oscura le ofrezca ayuda, en ese momento Ryu sostiene la carreta con una sola mano, mientras recupera la rueda y la coloca en su lugar, escena que provoca que dos de los bandidos huyan cagados del miedo, más tarde Ryu agradece a Kalindor su ayuda, él estaba perdido y no encontraba el camino a la ciudad, pero gracias a él Ryu ha podido avanzar, obviamente el protagonista le dio un buen golpe al pobre, el cual se queja de que Ryu lo llame Kalinroa, ya que su nombre es Kalindor, pero Ryu le pregunta si acaso dijo algo, con cara de muerte, mientras un nervioso Kalindor lo llama señor, y señala lo que tanto buscaba Ryu, la ciudad de Heitan, una ciudad construida justo en medio de una gran mazmorra, Ryu se distrae mirando a los alrededores, además de que hay mucho tráfico en la entrada de la ciudad, momento que Kalindor aprovecha para intentar escapar, pues si llega a la puerta será reconocido por los guardias, y probablemente sea encarcelado, pero rápidamente es interceptado por Ryu, asustando al bandido que ruega que por favor lo deje escapar, Ryu está confundido, pero Kalindor le cuenta que en el fondo de la ciudad hay una gran prisión, prisión donde mandan a los criminales más locos y peligrosos del lugar, de hecho recientemente encarcelaron a alguien del otro mundo allí, palabras que sorprenden muchísimo a Ryu, mientras esto ocurre un guardia se acerca a verificar la escena montada por Kalindor, pero antes de que se acerque más Ryu le entrega una bolsa con dinero al criminal, solo un poco de dinero, pagando por sus servicios, mientras el oficial le pregunta que ocurre, y este dice que no ocurre nada, solo regañaba a un ex empleado, Kalindor pregunta a Ryu para que es el dinero, y este le dice que es para que inicie una nueva vida, y se aleje del camino del crimen, Kalindor está conmovido, nunca nadie le había dado nada, agradeciéndole a Ryu, jurando que usará bien las monedas de oro, mientras Ryu pone cara de Jigachap, pero esperen, ¿acaso Kalindor dijo moneda de oro? Ryu rápidamente busca en sus bolsillos, sacando una pequeña bolsa con moneda de plata y cobre, se ha dado cuenta que la ha cagado, intentando encontrar a Kalindor, Ryu el todopoderoso le había dado la bolsa equivocada al bandido, le había dado todos sus ahorros, y ahora está arruinado, mientras ingresaba a la ciudad triste y arruinado, Ryu nota un cartel, un cartel que exponía que se buscaba un militar veterano, aquel cartel era sostenido por nadie más que Artis, quien es tomado por Ryu, que rápidamente corre con él en sus brazos, durante el atardecer ambos estaban tomando el té, en un bonito lugar, pero Ryu se está confundido, preguntando de manera histérica al pelirrojo, ¿qué hace en esta ciudad? y este le responde que vino a traerle su nueva identidad, enviada por el presidente de la asociación, además está ahí porque insiste en que le reclutara a Ryu para su equipo, pero este nuevamente se niega, se niega hasta que Artis confiesa haber comprado la casa, en la que están con su propio dinero, rápidamente Ryu cambia de opinión, y dice que Artis debería ser el líder del equipo, jaja, que maldito es Ryu, por dinero vende hasta el alma, en fin, Artis piensa que Ryu debería ser el líder, pero este dice que no, mejor que sea él, pidiendo algo de agua, pero dentro de la casa algo llama tremendamente su atención, un maldito refrigerador, no sabía que existían en este mundo, él había perdido la esperanza de ver uno, ahora podrá tomar agua con hielo, pero justo antes de abrirle una ventana emerge, él no puede usar el refrigerador, es necesario ser nivel 10 para hacerlo, esto lo hace estallar en locura, por qué carajos un refrigerador necesita niveles, mientras Artis intenta carmarlo, diciendo que un congelador es un artefacto, y como tal requiere nivel, pero en nuestro mundo no existen tales cosas como los niveles, por lo cual Ryu está totalmente enojado, en fin, Artis piensa en cómo hacer para que Ryu pueda convertirse en un aventurero, sin generar sospechas, y se le ha ocurrido una maravillosa idea, es hora de deshacerse de Hanbin Ryu, nos dirigimos al gremio de aventureros de Heitan, todos están mirando sorprendido a alguien, una recesionista sonrojada felicita a Artis, él es un mago nivel 37, su registro se ha completado en el gremio, mientras este agradece, la otra recesionista está celosa, hace tiempo que no atiende a un hombre guapo como Artis, en su lugar le tocó atender a un pervertido, y ese no es más que Ryu, quien está semidesnudo en el gremio, pero nadie se atreve a decirle nada, ya que su cara es de darte dos puñetazos si te quejas, la recesionista nerviosa saca la piedra mágica para medir el nivel de Ryu, mientras todos balbucean lo imponente que se ve el grandote, aunque eso no significa que sea poderoso realmente, Artis interviene diciendo que no es buena idea usar una piedra mágica en su amigo, Ryu toma la piedra, apretándola con tremenda fuerza, mientras se enfurece diciendo que no permitirá que tal magia maldita toque su cuerpo, destruyendo en pedazos la piedra mágica, lo cual llama aún más la atención sobre él, todos están boquiabiertos, todos hablan sobre que quizás Ryu sea uno de ellos, uno de esos de la leyenda, mientras la recesionista se disculpa, y pregunta al protagonista si acaso él es un Baltera, la raza guerrera de las leyendas, frase que fue completada por Artis, unos días atrás Artis le aplica su plan a Ryu mientras toman el sol, él quiere hacer pasar a Ryu por un Baltera, una raza proveniente de las montañas estériles del lejano oeste, una raza de personas musculosas, nómadas con extrañas costumbres, así Ryu no tendrá que ocultar sus poderes, todos creerán que es dada su ascendencia como Baltera, pero Ryu encuentra una falla en el plan, las piedras mágicas, pero Artis ya había pensado en ello, diciéndole que las destruya cuando se la den, luego él se encargará del resto, volviendo al presente, todos están sorprendidos, un Baltera, la raza de uno de los cuatro héroes, el dios de la espada, la recesionista está asustada, él destruyó la piedra mágica como si no fuese nada, disculpándose Ryu quien ahora se hace llamar Felak, él dice que se dejó llevar, Artis continúa con su plan entablando conversación con la recesionista, esta se sonroja por la belleza del pelirrojo, pero aún así dice que si no es capaz de medir la fuerza de Felak, no podrá registrarlo como aventurero, pero Artis responde que no hace falta, solo necesita que lo registren como su guardaespaldas, lo que llama la atención de Ryu, aún así es un proceso aún más complicado según la recesionista, pidiendo los papeles al pelirrojo, para proceder con la solicitud, pero el mago guiña un ojo a la recesionista, diciéndole que lo ha olvidado en su casa, pidiéndole guardar el secreto, deslumbrando a la dama, que arde en pasión, totalmente seducida por Artis, mientras Ryu mira todo con celos y disgusto, Artis es quien se lleva a las chicas, mientras él, bueno, él tiene a los hombres totalmente locos por él, pobre desgraciado, en fin. En otro lugar de la misma ciudad, el trío estaba reunido, pensando en su siguiente paso, ellos aún creen que un dragón de 500 años, fue responsable de la muerte de Lich, pero es extraño, todos los dragones de esa edad, ya se han unido a ellos, quizá haya un traidor entre los dragones, pero no tienen forma de saberlo, ya que la sangre que recolectaron del campo de batalla, se ha secado, lo que hace imposible usar el hechizo de rastreo en ella, de igual forma, esa no es la única razón de su reunión, ya que fue Alejandro quien los convocó, preguntando Richard el por qué, diciéndole a este que tiene algo que mostrarle, haciendo pasar a un criminal, donde por cierto, volvemos a ver a la pobre Éfil, que ahora lleva un bozal, el criminal es uno de nivel 37, que solía ser un aventurero, que simplemente agarró gusto a matar personas más que a los monstruos, lo demás no ven nada de pesar en él, pero Alejandro le dice que miren de cerca, en su cuello este tiene algo, algo que sorprende a los otros dos, pues no es más ni menos que una guía artificial, algo que se suponía que hasta el momento era imposible, ya que si se tramplataba una guía, los sujetos morían o se volvían totalmente locos, pero Alejandro dice que modificó la forma del trasplante, preguntándole Richard si minimizó los efectos secundarios del mismo, lo cual Alejandro afirma, diciéndole que para potenciar el trasplante, solo se necesita una cosa, un sacrificio, vemos a Sifir llorar, mientras una joven le sorríe, diciéndole que es amable, una joven que sostiene dos espadas, y se para frente al delincuente, delincuente que llama a jefe a Alejandro, y se pregunta si acaso lo liberarán luego de acabar con la chica, respondiéndole este que si, desde luego que lo hará, el delincuente pone cara perversa, la misma cara que pongo yo cuando veo a mi crush, mientras dice que el jefe tiene un gusto refinado, preguntándole a Alejandro si debe matarla rápido, o si le permite jugar, Alejandro le responde que como parte de su celebración, por su libertad lo dejará jugar con ella, el sujeto nivel 37 se enfrenta a una chica nivel 34, el juego da inicio, mientras tanto Sifir se lamenta de su patética situación, pasó de ser una guiberno protectora de un reino, a ser una secuestrada, aunque unos ruidos llaman su atención, asomándose para ver, el sujeto se ha dado cuenta que la chica está moviéndose como si bailara, burlándose de ello, diciendo que así nunca le hará nada, pero ella le responde que le ha estado dando un estilo nuevo de peinado, justo cuando notamos que efectivamente ha cortado el pelo del tipo, Alejandro y sus colegas observan, Leslie se ha dado cuenta que la pequeña chica es ciega, y además también tiene una guía implantada, la cual es de alto nivel y calidad, volviendo a la batalla el tipo está totalmente enojado, nadie debe tocar nunca su pelo, iniciando así una transformación, mientras Alejandro le dice que pare, no debe ir más lejos, pero el chico no escucha, transformándose en un monstruo, que es una combinación entre un tátilo y un humano, Leslie está sorprendida, no entiende que sucede, mientras Alejandro le explica que su nueva técnica consiste en combinar humanos y monstruos, así disminuye los efectos secundarios, el problema es que estos no pueden utilizar sus habilidades, ya que cuando lo hace se transforman en monstruos, mitad humano mitad bestia, pero para la pequeña chica la transformación del sujeto no significó nada, ya que rápidamente lo somete, diciéndole a Alejandro que se ha detenido, ya que el sujeto se ha desmayado, este acepta la victoria de la chica, pero le pide deshacerse del tipo, ya que no le sirve de nada, este rápidamente se levanta, y dice que está en perfecto estado, pero la chica lo parte en dos sin dudarlo, escena que deja a Sifir asustada, a la vez que sorprendida, el trío vuelve a su conversación, Richard le pregunta a Alejandro, por qué no le informó sobre su éxito con los implantes, este responde a que se debe a que aún están incompletos, ya que a diferencia de ellos, estos sujetos no pueden subir de nivel al matar al oponente, palabra que disgustan a Leslie, pues básicamente para ella no sirven las guías sin esa habilidad, aún así la única forma de intentar hacer funcionar dicha habilidad, sería con un núcleo de dragón, ya que ellos tienen el mismo poder para subir de nivel, el inconveniente es que ellos son aliados de los grandes dragones, por lo cual no pueden darle caza, pero ellos creen que entre los dragones hay un traidor, el que acabó con el Lich, por lo tanto las cosas cambian, Richard lanza un artefacto a Alejandro, uno que le fue entregado por una señora, un artefacto para cazar al dragón traidor, marchándose Richard y Leslie, ya que dicen tener trabajo por hacer, mientras Alejandro reflexiona, se ha dado cuenta que está embarrado, ahora toda la responsabilidad de encontrar al dragón que asesinó a Lich, cae en sus hombros, pero él no tiene habilidad de rastreos, así que ya verá que va a hacer, ordenándole a la pequeña chica que por cierto se llama Ellie, que busca a la guiberno para que limpie el desastre, obedeciendo a Ellie la orden, pero rápidamente se da cuenta de algo, el viento en su rostro, Ephraim intenta escapar de sus captores, todo cuanto ha escuchado es tremendamente peligroso, realmente está angustiada, logrando salir al exterior, donde observa el paisaje, a punto de alzar el vuelo, pero Ellie grita que pare, Ephraim se asusta más, pensando que la va a matar, y se lanza contra la mujer, fallando su ataque por muy poco, lo que es aprovechado por Ephraim para asar vuelo, creyéndose vencedora, pero la chica la toma de una de sus patas, con una especie de látigo, el cual usa para impulsarse y sobrepasar a Ephraim, diciéndole que no puede marcharse, no debe ir más lejos, Ephraim le responde, diciéndole que ella no quiere seguir atada, sorprendiendo a la chica, ya que no sabía que la Guibert no podía hablar, dado que esta tenía un voz al puesto, Ephraim toma impulso y sale disparada hacia su libertad, mientras Ellie le abierta de no ir más lejos, preocupándose la Guibert no por ella, aunque piensa que estará bien, lo importante es que ella casi es libre, además no hay arqueros, pero lo que si hay es un sistema antiaéreo, el que se activa ni bien la Guibert no sobrepasa la altura, mientras tanto en la mazmorra del cráter, el protagonista se encontraba barriendo el piso con los bichos, como ya le es costumbre sin esfuerzo alguno, solo sostiene la espada y corre, haciendo que los monstruos mueran casi solos, él ha preparado el escenario perfecto, gritando que todo está listo, Artis transformado en dragón asa a los bichos, obteniendo experiencia gratis, aunque el método no es de su agrado, ya que siente que está robando las presas de Ryu, pero para él no es problema ninguno, Ryu se pregunta por qué para él no es tan fácil subir de nivel, Artis le explica que es normal, ya que subir de nivel depende de la capacidad de las personas para controlar su fuerza vital, o en el caso de los del otro mundo sus estadísticas, por ello no es tan fácil para Ryu, preguntando al protagonista por qué para los dragones si lo es, si tienen la misma habilidad, explicando nuevamente a Artis que los dragones no absorben experiencia, sino que se alimentan de la energía vital de los enemigos derrotados, integrándolas a su núcleo de dragón, aunque eso también tiene sus peligros, ya que es una energía altamente inestable, si absorben más de lo que deben, el dragón puede morir, hay un límite igual que en todo, es como el agua, si bebes mucha puedes morir, Artis calcula que a este paso será capaz de subir de nivel en 15 años, palabra que sorprenden a Ryu, pero Artis le explica que él es un adolescente en términos de edad draconianas, ya que solo tiene 150 años, y un dragón puede vivir mucho más de 1000 años, Ryu se pregunta cuánto puede subir un dragón de nivel, explicando al pelirrojo que es imposible medir el nivel de un dragón, pero a los dragones de mayor edad le pasa lo mismo que a Ryu, llegan a un punto donde subir de nivel le es imposible, pero a los grandes dragones que siempre quieren más poder se le ocurrió una idea, crear un lugar, un espacio donde la energía vital se almacena en enormes cantidades, para absorberla de golpe y subir de nivel, un lugar que es llamado fuente vital por los dragones, pero los humanos lo conocen como el nido de dragones, Ryu se pregunta si acaso él sería capaz de subir de nivel en ese lugar, pero Artis le dice que no, necesitaría un núcleo de dragón para ser capaz de subir ahí, además sin la protección adecuada, esa energía evitará se arder el cuerpo, pero al mismo tiempo lo sana, convirtiéndose en un círculo vicioso de daño y curación, algo tremendamente doloroso, es por eso que el nido de dragón es una fortaleza inexpugnable, y eso que acabas de explicar el pelirrojo, justo lo que le está pasando a Efil, ha sido atrapada por la fuerza vital del nido de dragón, en el que estaba cautiva, unos sujetos se acercan rápidamente a Ellie, esto quieren que ella vuelva adentro, y deje morir a la guberna, ya que si Alejandro le permitió estar suelta, es porque para él no tiene importancia, pero si algo le pasa a Ellie, sin duda él los matará a todos, así que sin más remedio ella acepta volver, pero justo marchándose una lágrima de Éfrica sobre ella, la guirben no está subiendo, mientras la conciencia de ésta se transporta a un lugar tranquilo, preguntándose dónde está, mientras una voz familiar le saluda, Éfil reconoce la voz de quien lo llama, es su antiguo jinete, aquel que la crió desde pequeña, aquel sujeto que le dio su nombre, el Capitán Pelado, se llama Capitán Pelado y encima está Calvo, no, en fin, Éfil está sorprendido de ver al Capitán, quien le dice que él no se llama Pelado, pero el guiberno no deja de llamarlo así, sorprendida de que siga con vida, empezando a derramar lágrimas, mientras el Capitán la consuela, ella pregunta por los demás miembros del ecuadrón, pero el Capitán solo le responde que aún no es el momento, confundiendo al aguiberno, mientras continúa explicándole que el castigo por la muerte de aquel príncipe, fue la ejecución de todo el ecuadrón, incluido su Capitán, el guiberno intenta decir que no fue culpa de él, pero el bozal vuelve a reaparecer impidiéndole hablar, el Capitán continúa su discurso, explicándole a la guiberno que es una chica lista, pero ha cerrado su corazón, debe aprender a creer en los demás, lágrimas salen de los ojos de Éfil, el Capitán le dice que estar sola no es bueno para ella, debe hacer amigos, mientras la conciencia de la guiberno vuelve a la realidad, donde vemos que Ellie la ha sacado del mar de energía vital que la lastimaba, utilizando su habilidad en un acto desesperado por salvar la vida de Éfil, ella vive, pero está altamente lastimada, ha absorbido mucha esencia vital, entrando en desbalance su energía, pidiendo una pócima para la guiberno, pero en ese momento Alejandro aparece, negándole la poción, él dice que no vale la pena gastarla en la bestia, ha absorbido mucha esencia vital, ni siquiera un dragón sobreviviría a tal cantidad, entregándole una espada a Ellie para que saque de su miseria a Éfil, ésta acepta la orden, pidiéndole cerrar los ojos al guiberno, presentándose con ella, y acto seguido, Ellie se corta a sí misma, amenazando a Alejandro con continuar haciéndolo si no le da una poción, éste sabe que va en serio, aceptando el chantaje de Ellie, pero advirtiéndole que la próxima vez ningún chantaje va a funcionar, y será severamente castigada, más tarde Éfil por fin abre los ojos, pero rápidamente se pone a la defensiva, preguntándole a la chica cuál es la razón para salvarle a la vida, seguro tiene una, Ellie le responde que sí, de hecho la tiene, preguntándole si alguna vez ha cultivado plantas, respondiendo Éfil que lo ha hecho, ella tenía un jardín, alarmándose y preguntándose si acaso planea comerla, pero Ellie responde que no, contándole que no nació ciega, y fue cuando recibió su guía artificial que perdió la vista, pero a través de la guía también aprendió a ver el mundo de otras formas, pero no puede ver los colores, y le es difícil ver objetos animados, así que cultivó plantas, para Ellie es sorprendente que Éfil continúe con vida luego de absorber tanta fuerza vital, respondiendo Éfil que fue gracias a la poción que ella le dio, pero no, Ellie es ciega para muchas cosas, pero puede ver muchas otras, todos creen que ella tuvo suerte de vivir, pero en realidad no fue suerte, Ellie puede ver dentro de ella, puede ver que Éfil posee un núcleo de dragón, Éfil rápidamente comprende lo que dice la chica, en el proceso de recibir tanta fuerza vital, ella creó un núcleo por instinto, para Ellie esto tiene sentido, ya que los guivernos son una subespecie de dragón, Éfil rápidamente ataca a Vos, y recuerda que Alejandro busca un núcleo de dragón, preocupándose por su vida, pero Ellie le asegura que lo ha mantenido en secreto, ella no es una seguidora devota de Alejandro, y no piensa vender a Éfil, el guiverno es muy desconfiado, y empieza a imaginarse todas las posibilidades, como que Ellie realmente esté mintiendo, y solo quiera su núcleo, pero también recuerda las palabras del capitán, aceptando confiar en ella, diciéndole a Ellie si puede ver su rostro, respondiendo esta que sí, haciendo Éfil el rostro de Alejandro, provocando que Ellie se cague de la risa, mientras empiezan a juguetear como niñas. En otro lugar, Alejandro se encontraba buscando información, información sobre jugadores que han subido rápidamente de nivel, intentando dar con el que mató a Lich, pero se da cuenta que es inútil, él no estaría en estos libros, pero antes de rendirse vio un periódico, un periódico de cazadores, donde hay una imagen de Ryu y Artis, demasiado llamativo según Alejandro. Mientras tanto volvemos a la mazmorra del cráter, un grupo de aventureros cazaba monstruos dentro de la mazmorra, pero una de sus magas ha quedado atrapada en una talaraña, que ha salido de la nada, apareciendo una gigantesca araña que pone en peligro su vida. El sujeto de la lanza intenta ir a ayudar, pero otra araña lo ataca, impidiéndole el paso. Estas son tarántulas nocturnas, los aventureros saben que no pueden con ellas sin mejorar sus armas, pero no pueden abandonar a sus dos amigas, viéndose contra la espada y la pared, pero en ese momento... De la nada un ataque de hielo fue lanzado, matando al instante a las arañas y sorprendiendo a los aventureros. Todo se ha puesto frío de la nada. Quien lanzó el hechizo no fue más nadie que Artis, quien dice que las arañas realmente no están muertas, solo están aturdidas. Siendo reconocidos por los aventureros, él es Artis y su compañero el guerrero Valtera, quienes no estaban ahí para interferir, pero visto lo visto decidieron echarle una mano. Más tarde el dúo se encontraba junto a los aventureros, quienes no paran de halagarlos. El grupo quiere que Artis y Ryu se unan a ellos, pero el protagonista rechaza la invitación, ofreciendo a Artis la excusa de que a su compañero no le gusta distraerse de su entrenamiento, mientras las dos magas aventureras ponen ojos suplicantes y le dicen que entrenar está bien, pero deberían cooperar, y luego irán a beber juntos, haciendo que el protagonista se lo plantee. Este man está muy urgido por hacer el delicioso, mientras Artis lo mira con cara de saber lo que piensa, pero realmente todo es parte del plan de Artis, que quiere involucrarse con otros equipos, para ganar popularidad y expandir su fama, además para que Ryu construya la suya, y sea aceptado más rápidamente como un Valtera, y todo va según lo planeado, pero hay una cosa que Ryu no esperaba, y eso era su impopularidad con las mujeres, Artis se la queda a todas, pero Bra el ancillo del grupo está celoso, y se lo recrimina a Artis, diciéndole que no está calificado como cazador, pero frente a él se para a Ryu con cara seria, aún así Bra no se asusta, Ryu mueve su mano, abriendo una gran puerta frente al grupo, esta es la sala central de la mazmorra de las arañas, Artis y Ryu se preguntan si al caso al despejar esta mazmorra, desaparecería toda la mazmorra del cráter, a lo que este sujeto responde que no, ya que la mazmorra del cráter es un conjunto de muchísimas mazmorras, por lo que deberían ser cerradas todas para que desaparezca la mazmorra del cráter, un alivio para Ryu, ya que de lo contrario tendrían que dejar la ciudad nuevamente, pero se dan cuenta de algo, en el centro de la mazmorra hay un artefacto, Bra se emociona, y su compañero le recuerda, si hay un artefacto también hay un jefe, por lo que hay que ser cuidadosos, apareciendo una enorme tarántula, el sujeto que por cierto se llama Martin arma un plan, él y Ryu irán al frente, mientras Bra protege a las magas, pero Bra no es de lo que le gusta estar atrás, lanzándose contra la tarántula, rompiendo el plan, mientras Martin le sigue pidiendo a Ryu y Artis proteger a las magas, pero para Artis esto no va a salir bien, pensando que deberían ir, Ryu le dice que no, por ahora van a observar, dando inicio a la batalla, el grupo ha aniquilado rápidamente a la tarántula, pero Ryu dice que es muy débil para ser el jefe, Bra le da el puño a Martin para la celebración, pero este de la nada ha desaparecido, buscándolo con la mirada, notando algo espantoso, Martin ha sido enviado a volar contra la pared, y tras de él, o mejor dicho sobre ellos, el verdadero jefe de la mazmorra, la reina tarántula, Los aventureros no suelen morir en las mazmorras, esto es porque obtienen comisiones según el nivel de los monstruos, además cada vez que se topan con una nueva especie, informan a los gremios para que los demás se preparen antes de ingresar, el problema es que ese método es inútil con una criatura única, por lo cual la mayoría de los aventureros que mueren, lo hacen al conocer al jefe de la mazmorra, Artis ha salvado a Bra, quien está sorprendido de que el mago sea capaz de bloquear el ataque de la araña, él creía que eran de un nivel similar, pero el problema es que la araña también usa ataques físicos, Bra quiere proteger a Artis, pero... Nuestro protagonista bloquea el ataque con facilidad, Artis le dice a Ryu que se tardó mucho, preguntando por las magas, respondiendo a este que hizo que evacuara justo ahora, Bra quiere aprovechar que Ryu bloqueó el ataque para escapar juntos, pero Ryu y Artis lo ignoran, esto hablan de cómo vencer a la araña, situación que sorprende enormemente al aventurero, que no entiende cómo ambos se plantean siquiera luchar contra un tremendo monstruo, pero el pelirrojo les responde que es obvio, deben acabarlo para evitar que otros aventureros sean asesinados por la bestia, palabras que dejan anonadado completamente a Bra, plantearse matar esa cosa, y además de estar tan calmados, ¿cómo es posible? él continúa sus protestas, diciendo que es imposible que logren tal cosa, es una locura total, Ryu le dice que tapen sus oídos, y se prepara para lanzar su espada, Bra está nuevamente sorprendido, joder, lo vamos a llamar sorprendín, él no puede creer lo que ha visto, el jefe ha sido completamente empalado con una espada ancha, ni siquiera con una lanza, pero algo ocurre, el jefe aún no está vencido, y está a punto de lanzar su ataque, pero termina ardiendo en juego, mientras ambos protagonistas se dan la vuelta bien badass, Bra continúa sorprendido, se ha dado cuenta de lo que hizo el dúo, han colocado una varita en la espada, y luego la han detonado, preguntándose si acaso es posible cazar así a un jefe de mazmorra, mientras que Ryu ha ganado 238 mil puntos de experiencia, pero sigue sin ser suficiente, aún le queda 54 billones para el nivel 6, mientras ascendían Bra no deja de llorar y lamentarse, Ryu piensa que es vergonzoso, pero Bra llora por Martín, quien ha muerto en la mazmorra, por el tremendo golpe que recibió de la araña, y él su amigo no pudo hacer nada para evitarlo, él está celoso de Ryu, pensando que como es un baltera nació siendo fuerte, Artis iba a decir que no es así, pero Ryu lo detiene, él será quien hable con Bra, pidiéndole a Bra no hablar sobre lo injusto que es la vida, volverse fuerte no es cuestión de solo nacer siéndolo, hay que tener suerte, hay que esforzarse para hacerlo, y así vivirá, es por la suerte que él ha sido capaz de sobrevivir, o la suerte los conoció en la mazmorra, si no tuviese suerte él habría muerto, Bra se levanta y toma de las tiras a Ryu, gritando que es cierto, él sobrevivió gracias a él, pero que hay de Martín, acaso él murió por la mala suerte, pero en eso la máquina por fin alcanza la cima, lugar en el que Martín se encontraba junto a las dos magas, confundiendo a Bra, que es golpeado y regañado por su team, por tratar así a su salvador, dándose cuenta a Ryu que olvidaron decirle que salvaron a Martín, ya que como el mismo Martín cuenta, Ryu lo atrapó en el aire amortiguando el golpe contra la pared, gracias a eso logró sobrevivir, pero Bra no entiende en qué momento, o como siquiera eso es posible, pero ha reconocido lo sucedido, y junto a su equipo le agradece al dúo por salvarle la vida, mientras Ryu se marcha sin más, Martín regaña a Bra por hacer enojar a Valtera, Artis interviene, él tiene una oferta para grupos, él quiere venderles el artefacto que han conseguido, ya que no pueden usarlo, diciéndole que su compañero el Valtera quiso ofrecérselo primero a ellos, a mitad de precio, sorprendiendo tremendamente a grupos, un artefacto por un precio tan barato, preguntándose por qué, mientras Artis le dice que también es debido a la buena suerte, fuera de la casa, Ryu escucha al grupo celebrar, por fin tiene un artefacto, uno real, emocionado se puede descubrir sus habilidades, esto hace sonreír a Ryu, quien piensa que sería un desperdicio dejarlos morir luego de salvarlos, mientras a lo lejos una carreta se ha detenido, el conductor dice que los ha encontrado, un sujeto pregunta por el mago, él espera que quiera cooperar, desde fuera Ryu continúa escuchando, feliz de los agradecimientos hacia él, él quiere ganar fama para unirse a las diosas, y vengarse del dios demonio que lo envió a este mundo, mientras piensa esto Artisale, preguntándose dónde está Ryu, pero es interrumpida por el sujeto de la carroza, que le pide ingresar en ella, para charlar, para cuando Ryu por fin sale de sus pensamientos, Artis ya no estaba en el lugar, la carroza se había movido sin que Artis se lo esperase, pensando que está en peligro, este quiere sacar una varita, pero ya no le queda, la usó todas en la mazmorra, además el sujeto le dice que sacar una varita no sería sabio de su parte, mencionándolo mucho que Artisale parece a su hermana mayor Andorra Benister, palabras que sorprenden al pelirrojo, que se pregunta cómo conoce a su hermana mayor, respondiendo al sujeto que es difícil no conocerla, aunque no tiene todos los detalles, su hermana luchó contra los dragones malvados, junto a los cuatro héroes hace 10 años, como consecuencia se creó el Luper Draconio, una organización encargada de vigilar los dragones, agregando que si su hermana siguiese viva, habría recibido las bendiciones de la diosa seguramente, pero esta conversación a Artis no le hace gracia, diciéndole al sujeto que se detenga, ya tiene su atención, será mejor que vaya al punto, el sujeto se disculpa, de todas formas él está ahí por los rumores, rumores que decían que la actualidad de la casa Benister, se había recluido por 10 años, desde la muerte de su hermana, pero se ha sorprendido al verlo fuera, en ese momento el carruaje se detiene, han llegado a su destino, es mejor si continúan la charla adentro, según el sujeto es una zona alejada de todos, pero al abrir la puerta están frente a la casa de Artis, esto confunde a ambos, el sujeto no sabe cómo, pero claro, Ryu, Ryu ha estado conduciendo el carruaje todo el tiempo, el sujeto sabe que ahora está jodido, intentando solucionar la situación, pero este va a recibir unos buenos golpes, más tarde Artis sostenía un talismán, uno que dejaba rastro de energía bendita, lo que quiere decir que este hombre es un sacerdote de la orden de la luz, el hombre se presenta, él es el alto sacerdote que adora a Altea, la diosa de la luz, su nombre es Emil, rápidamente Artis se disculpa, realmente la han cagado esta vez, mientras Ryu se va a la esquina, el sacerdote acepta las disculpas de Artis, en cambio no perdonará a Ryu, ya que lo golpeó sin siquiera esperar una explicación, Ryu utiliza su habilidad de cambio de lenguaje, para hablar en idioma valtera, fingiendo no entender nada, pero volviendo al tema principal, Artis le pregunta si acaso lo busca por una misión confidencial, esto hace que el sacerdote dé cuenta de que Artis es astuto, no puede creer que solo tenga 17 años, aunque en realidad tiene 150, pero yendo al grano el sacerdote muestra su objetivo, sacando una foto de un sujeto, que para nuestra sorpresa es Alejandro, alguien a quien el templo de la luz ha estado investigando desde hace mucho tiempo, pero Artis y Ryu no saben quien es, el sacerdote continúa su explicación, ese maldito de Alejandro tiene a toda una ciudad secuestrada, contándonos que debido a la aparición de la mazmorra del cráter, y el flujo masivo de aventureros, muchas personas del área fueron forzadas a vivir fuera de la ciudad, totalmente marginados, esas personas son conocidas como refugiados, y una de esas personas es Icalindor, el cual ha llegado a casa, donde su mujer e hija lo esperaban, él realmente ha cambiado su vida, ahora es un vendedor ambulante, su mujer le pregunta si ha vuelto a ver a esa persona que le ayudó, pero este responde que no, aunque ha visto a alguien muy similar, ha visto a un famoso baltera, en eso un señor grita, un monstruo se acerca al poblado, Calindo da la orden de correr a su mujer e hijas, mientras el hombre es estragado por el bicho, el sacerdote continúa explicándonos que, no importa cuanto entrene una persona normal, jamás sobrepasará el nivel 10, nunca se convertirá en un aventurero, por eso esas personas son presas fáciles para los monstruos, y para organizaciones como la de Alejandro, ya que estas personas no tienen valor para el gobernador de esas tierras, y no hay nadie que los proteja, la iglesia no puede intervinar directamente en cuestiones de territorio, por eso ha recurrido a pedirle a los aventureros que cooperen para ayudar a los necesitados, a cambio le aumentará sus contribuciones para que conozcan a las diosas, Artis rápidamente quiere aceptar la misión, pero Ryu lo detiene, el sabe que esa no es toda la verdad, porque buscará un cazador de dragones para una misión como esta, aceptando el sacerdote las palabras de Ryu, ciertamente hay un motivo especial, y eso es porque el objetivo real es la base de Alejandro, el está en un nido de dragones, dejando totalmente sorprendido a Artis, quien rápidamente se enoja, es imposible lo que dice, todos los nidos de dragones fueron destruidos por su familia, pero el sacerdote dice que aún no tiene toda la verdad, no tiene toda la información, el problema es que Alejandro cuida muy bien sus pasos, también que incluso los refugiados lo llaman héroes, volviendo a la aldea, Efri y Eli caen como un rayo sobre el monstruo aniquilándolo al instante, Kalindo se pregunta a quienes son, y estos se presentan diciendo que fueron enviados por Alejandro, para salvar la vida a los aldeanos, nos transportamos a los recuerdos de Eli, Alejandro la ha enviado junto a un sujeto llamado Hendy, para ayudar a los refugiados, este tipo está encantado de servir a Alejandro, Eli no lo conoce, igual se pregunta que trama Alejandro, el quiere ayudar a las personas del pueblo, y abrir el nido de dragones para ellos, pero por qué hacer eso de la nada, el mantuvo por años este lugar en secreto, además le ha dado la orde a Hendy y a su grupo de vigilar a Sifir, seguramente eso es para evitar que Eli la libere, algo trama al desgraciado, volviendo al presente, Eli se había distraído en sus pensamientos, un monstruo se abalanza con ella, pero es salvada por Efi, quien decidió limpiar a la chica que se ha quedado toda suciada por la sangre del monstruo, más tarde estas habían cumplido su labor de lavarse, curiosa Efi le pregunta a Eli si acaso suele luchar sin utilizar su guía, sorprendiendo a la chica que lo haya notado, ya que es así, aunque su guía es buena Eli no quiere completamente depender de ella, además es un espadachín mágico, pero quisiera ser un espadachín mágico como los que vio antes de quedar ciega, y no uno dependiente de las guías, contándonos que cuando era pequeña su madre solía peinar su cabello, ella nunca le contó sobre los aventureros, pero se enteró con el tiempo que su madre era una aventurera, un espadachín mágico, ella creía que su madre era una bailarina, ya que cuando la veía practicar parecía una danza, un día su madre salió de cacería, pero nunca volvió, en su lugar quien regresó fue Alejandro, él se la llevó por la fuerza al nido de dragones, donde también por la fuerza le implantó la guía, y fue en ese momento en que perdió su vista, ahora ella es un espadachín mágico como su madre, pero le molesta depender de la guía, siente que insucia su memoria, tras escuchar esta triste historia, Efri incita a la chica a escapar, ambos pueden irse de allí en este momento, pero Eli le abierta que si lo hace Alejandro matará a todos, y luego la buscará, Efri insiste en que busca ayuda de la inquisición, contándole Eli que una vez pidió ayuda a un pueblerino, hace mucho tiempo ya, pero al día siguiente Alejandro lo asesinó, y cada vez que ella desobedecía a sus órdenes, asesinaba a un pueblerino, solo hay una forma de escapar de Alejandro, y esa es destruyendo el nido de dragones, es por eso que Eli necesita la ayuda de Efri, y su núcleo de dragón, pero Efri aún no sabe absorber esencia vital, por lo cual se desanima, Eli le dice que no se preocupe, ella es un genio, pronto aprenderá cómo, y cuando eso ocurra se convertirá en un guberno legendario, Efri dice que entonces deben apresurarse, ya que si llega otro dragón su plan podría haberse afectado, eso causa que Eli se dé cuenta, ese es el plan de Alejandro, él quiere que un dragón poderoso se entere de la existencia del nido de dragones, por eso expande los rumores, aunque vencer a un dragón mayor es algo muy complicado, seguramente Alejandro tiene un plan, él quiere atraer a un dragón, volviendo con Artisa, el sacerdote se encontraba informando sobre la misión, él quiere que Artisa infiltre en el nido de dragones totalmente solo, pero Ryu no está dispuesto a aceptar dicha petición, eso es un suicidio, aún así Artisa acepta, diciéndole que él es un guardia, quien debe acertar o rechazar es él, ese sacerdote acepta, y se marcha hacia los preparativos, más tarde Ryu y Artisa se enfrancan en una discusión muy seria, Ryu está totalmente en desacuerdo con esa misión, él dice que es un suicidio, pero Artisa dice que debe hacerlo por el nombre de su familia, Ryu contraargumenta diciendo que los Benisters son una familia humana, él es un dragón, seguramente ni siquiera son familia, eso hace enojar a Artisa, Ryu está en lo cierto, pero él tiene una deuda de honor con los Benisters, y esta será su forma de pagarla, enojado pregunta si acaso no sabe lo que es el honor, mientras Ryu replica que el honor no sirve de nada si estás muerto, Artisa se levanta, él realmente cree que se ha vuelto más fuerte, y esperaba que Ryu lo reconociera, pero la decisión ya está tomada, marchándose, reuniéndose nuevamente con el sacerdote tiempo más tarde, él extiende el contrato, intentando explicar los detalles, pero Artisa lo detiene, diciéndole que él sabe leer, una cosa llama su atención, la nueva identidad que le darán, es femenina, mientras el sacerdote le dice que espera que no le moleste usar maquillaje, volviendo a la idea de refugiados, Kalindor se despedía de su familia, disponiéndose a marcharse, cuando es llamado por Ellie, él pregunta por qué está ahí, respondiendo a ella que van a escortarlo hacia el nido de dragones, Kalindor planea trabajar como obrero en el nido, para mantener a su familia, Ellie le advierte que no podrá volver hasta terminar su trabajo, tendrá que dejar atrás a su familia, pero Kalindor está bien con eso, ya que Alejandro está contratando aventureros para cuidar de la aldea, a través de un proceso de selección estricto, donde vemos que se trata de combates, y los vencedores son reclutados, según Ellie los niveles promedio de los cazadores ahí presentes, ronda entre 25 y 30, no son tan fuertes como ellas creían, explicando a Effie que eso es porque los aventureros de alto nivel ganan mucho más yendo a mazmorra, comprendiendo Ellie que se sube sobre Effie para ver las pruebas, donde Hendy llama al siguiente participante, apareciendo a Artis, quien se hace llamar Ariana Estia, y realmente parece una chica, nos transportamos momentos atrás, cuando Artis se vestía de chica, esta estaba teniendo problemas con los pechos, así que el sacerdote se ofrece a ayudar, pero su ayuda es rechazada, joder, para mi que Artis es mujer, miren ese cuerpazo, ¿a poco no se antoja raza? digo, no homo, en fin, Artis sale por fin, sorprendiendo al sacerdote, pues realmente parece una mujer, y una muy hermosa, volviendo al presente, la misión de Artis es averiguar si realmente existe el nido de dragones, así que su misión es pasar la ronda de selección, aunque no es la primera vez que hace algo como esto, nunca había estado tan nervioso, además todos los hombres del lugar la miran fijamente, incluso aprovechando para enamorar a Artis, hay si estos tipos supiesen lo que nosotros sabemos, Artis recuerda las palabras de Ryu, pero toma valor, él también puede lograr misiones solo, él le observa a Artis dándose cuenta de que no es quien dice ser, gracias a su guía es capaz de ver la verdadera identidad de Artis, Andy examina sus datos, y acepta a la maga, dándole la bienvenida al nido de dragones, sin siquiera hacer la prueba, enojando a los demás, mientras Andy le pide calmarse, explicando que el nido de dragones necesita un mago, así que no es necesario hacerle las pruebas a Artis, pero Ellie no está de acuerdo, ella va a enfrentar a Artis personalmente, hay algo raro en ella, y Ellie no puede permitirse que Alejandro consiga a más personas poderosas para su causa, lanzándose al ataque, Ellie se sorprende, dice que la maga es muy habilidosa en combate, como para que reunirse al escuadrón de investigación, Artis dice que solo fue suerte, preparándose para atacar nuevamente, pero Ellie ya no está, lanzándose contra el mago, pero Artis sabe que un espadachín mágico con una sola espada no es capaz de hacer mucho, pero justo cuando iban a encontrarse, un sujeto ha lanzado un ataque intentando matar a ambas, para pasar de una vez la prueba, Ellie es el maníaco come todo, Polly Port, un maníaco que escapó de las mazmorras, que dice ser nivel 45, pero Polly nota algo, su mazo, su mazo fue derretido, Artis ha salvado a Ellie de ser aplastada por el maníaco, mientras Ellie le pregunta si eso también fue suerte, pero el maníaco no se rinde, y parte en dos al animal que se comía, atacando con un muslo a ambas, pero su ataque es deviado por Hendy, quien le dice que por hoy no aceptan más postulantes, creyendo Polly que pasó, pero Hendy se ríe, diciendo que está confundido, los muertos no pueden pasar la prueba, luego de acabarlos, se ríe diciendo que mintió sobre su nivel, su fuerza preocupa a Artis, quien se ha dado cuenta que el sujeto es un usuario de Aura, mientras tanto en la casa de Artis hace unas semanas atrás, Ryo se encontraba practicando, él intentaba canalizar el Aura, una energía de color rojo que surge de entrenar la fuerza vital, y el cuerpo al extremo, creyendo que por fin la siente, lanzando un puñetazo, pero no, aún no es capaz de usarla, él juraría que sentía algo al dar en él, pero realmente era el fuego que Artis le había lanzado sin querer, aunque Ryu tiene muchas resistencias, igual le quema, aunque fue sin querer, Artis solo practicaba uno de sus hechizos que obtuvo de un pergamino, que tiene el mismo precio que una buena casa, preguntándole al protagonista si tiene alguno que pueda ayudarlo a canalizar su Aura, pero nada como eso existe en este mundo, explicando a Artis que existen 5 energías, la energía vital, de la cual se derivan las otras 4, Prana, Aura, Mana y Fuerza, y según estas energías los usuarios definen su clase, todos nacen con ella, excepto con Aura, esta es la única que para obtenerse debe ser a través de un riguroso entrenamiento, y aún habiendo entrenado como un animal por años es posible que no la obtengas nunca, pero para Ryu es muy importante obtener tal habilidad, ya que si no lo logra es posible que levante sospecha en él, Artis está de acuerdo con eso, sobre todo al despejar mazmorras de alto nivel, ya que hay monstruos que sin una de esas 4 energías es imposible de vencer, por lo cual si de la nada Ryu lo logra levantaría sospecha, aunque Artis dice que si se topa con un obstáculo como ese, él se encargará, volviendo al presente, Ryu está preocupado por Artis, pero se tranquiliza a sí mismo diciendo que él ha ocultado su identidad como dragón por más de un siglo, así que debería estar bien, regresando con el pelirrojo, que se preocupa por Polly, quien aún no está muerto, recriminándole a Hendy por lo que hizo, intentando salvarle la vida, pidiendo la ayuda a Ellie, quien acepta ayudar, mientras Hendy mira a Artis con cara de sospecha, más tarde en el nido de dragones, todos por fin han llegado, Hendy está tremendamente exhausta, ya que tuvo que traer a Ellie a Polly y Artis sobre su lomo, pero este último está analizando el nido, dándose cuenta que es uno creado artificialmente por humanos, mientras Hendy se acerca y pregunta que hace, respondiendo nervioso a Artis que solo miraba el montón de tuberías, Ellie acepta la excusa de Artis y le agradece por haberle salvado la vida, pero Ellie le dice que ha cometido un grave error, Hendy realmente no es un inspector, sino el jefe de seguridad del nido de dragones, y Artis lo ha humillado salvando la vida de Polly, explicando a Peli Rojo que en este lugar los buenos mueren, esto más que un nido de dragones, una prisión, carente de alimento, agua y espacio, aquí el orden y la regla lo son todo, Artis comprende, diciendo que entonces no hay opción, lanzando un ataque de fuego contra Polly, pero es detenida por Ellie, que pregunta a Peli Rojo que hace, diciendo este que el calor es importante para los pacientes, además agrega que a Ellie parece preocupar a la gente también, dándose cuenta a la chica que fue engañada por Artis, Hendy llega de la nada, diciendo que al parecer ambas son muy amigas, respondiendo Ellie que solo le enseñaba las reglas del lugar, Hendy se dirige a Artis, que recordemos se hace llamar Estia, pidiéndole dejar sus varitas y acompañarlo, Alejandro quiere verla, durante el camino Hendy muestra su verdadero rostro, él es uno de los espías de la iglesia, así que intercambia información con Artis, pero le advierte de no hacer estupideces, para completar su labor en el lugar, pero justo cuando está por abrir la puerta, Alejandro lo ha atacado de la nada, clavando su pluma en uno de los ojos de Hendy, que no tiene más nada que hacer, que recibirá el ataque de lleno, e irse a conocer a Pelé, Alejandro ya sospechaba de Hendy, pero ahora lo ha confirmado, preguntando con cara totalmente loca a Artis, quien es, Ellie se encontraba reflexiva, ella tiene la capacidad de sentir la energía de la persona, cuando las toca, pero al tocar a Artis se sintió diferente, familiar pero diferente, subiendo al lomo de Éfil, dándose cuenta, al tocar a Artis se sintió similar a Éfil, eso quiere decir que Artis es un dragón, pero quizá ya es demasiado tarde, Artis y Alejandro ya han comenzado su batalla, el pelirrojo sabe que esto se ha vuelto peligroso, además Alejandro ya lo ha entendido todo, diciendo que es normal que la orden de la luz envíe a un experto, ya que necesitan justificación para atacar este lugar, mientras Ellie y Éfil se dan cuenta que han llegado tarde, ambos ya han empezado su lucha, ella sabe que Alejandro intenta poner contra las cuedas al pelirrojo, para confirmar si es o no un dragón, ya que la única forma de saberlo es obligándolo a transformarse, y Ellie planea matar a Artis antes que Alejandro descubra que es un dragón, Artis intenta obtener información de Alejandro, preguntando sus razones para crear el nido de dragones, y éste se burla, diciendo si acaso cree que por preguntarse lo dirá, continuando su ataque, Alejandro está decepcionado, piensa que Artis es solo un humano normal, mientras tanto Ellie discute con Éfil, está volado al lado contrario de la batalla, en lugar de hacia ella, ella debe llevarla hacia la maga para darle una muerte de manera inmediata, pero Éfil grita enojada, ella reclama a Ellie ser tan estúpidamente buena, siempre intentando hacer cosas por los demás, Éfil no es como ella, Éfil es una cobarde, ella no conoce a la maga, y seguro que la maga sabía los riesgos al venir al nido, pero Ellie siempre está dispuesta a mancharse la mano de sangre por los demás, y ésta replica al giveno que si acaso espera que solo se quede viendo, asustada e incapaz de hacer nada, no, ella nunca haría algo como eso, eso es lo único que puede hacer por ahora, pero Éfil vuelve a interrumpirla, diciendo que es por eso, es por eso que ella se encargará esta vez, hemos a Artis vencido y capturado por Alejandro, quien comienza a interrogarlo, pero éste no hace más que burlarse de él, diciéndole que su nido de dragón está incompleto, su nido no funcionará, Alejandro lo toma del cuello con su poder, sosteniéndola en las alturas, él le dará una última oportunidad, debe confesar o aplastar a su cuello, lo haría muy fácil, al menos que ella muestre su carta de triunfo, iniciando una cuenta regresiva desde 3, pero antes de que haga nada, la energía vital del nido empieza a reunirse, Alejandro piensa que es la maga, que realmente es un dragón, e intenta subirle de nivel para ganar la batalla, pero dice que no le servirá de nada, ya que hay un problema, pero Artis no es quien está usando la energía vital del nido, así que Alejandro le atira a un lado, pensando que todo fue un plan para distraerlo, mientras el dragón se infiltraba por otro lado, ahora Artis lo comprende, Alejandro planeaba atraer a un dragón intencionalmente, este tipo es un loco extremadamente peligroso, debe escapar de allí y avisar a la iglesia, en ese momento llega Eli, que le informa a Alejandro que un dragón se ha infiltrado por otro lado del nido, pero Alejandro no se preocupa, él dice que el nido está roto, por más que un dragón lo intente, no sería capaz de subirle de nivel en él, él lo construyó a propósito así, Eli ahora comprende, comprende por qué estaba oculto el nido desde el inicio, Alejandro se acerca a Artis, él tiene planes para ella y el dragón, él va a experimentar con Artis, dejando la atónita, mientras el hombre continúa, diciéndole que lo siente si le dio ilusiones de vivir, pero la vida aquí no es buena, así que le sacará más provecho con experimentos, pero Eli interviene nuevamente, diciendo que es una lástima, ella sintió una energía extraña en la maga, quizás ella es capaz de reparar este nido, Artis comprende que Eli la intenta ayudar, continuando la chica diciendo que deberían asignarle un trabajo, idea que le gusta a Alejandro, pues contratar a una espía de la iglesia para trabajar para él, le excita mucho, ya que es imposible que la maga escape, o cause líos con él ahí, encargándole a Eli vigilarla, más tarde Eli y Artis se encontraban solas en algún lugar del nido, presentándose ambas con sus verdaderos nombres, pero Artis está algo incómodo, ya que está siendo cargada por la chica, quien le pregunta qué pasa, explicando a Eli que es raro ser cargado por una mujer, mientras Eli le pregunta si acaso ella también no es una chica, Artis agradece a Eli por salvarla, pero esta la detiene, le dice que no, no debería darle las gracias, ya que ella originalmente pensó en matarla, cuando se dio cuenta que era un dragón, Eli continúa diciéndole que no tiene armas con ellas, un espadachín mágico sin espadas como un humano normal, así que no debe temer, insistiéndole a Pelirrojo en decirle la verdad, además las paredes son gruesas, nadie va a escuchar, pero Artis pierde la compostura y toma a Eli, preguntándole si acaso es un plan de Alejandro, y si no lo es, deberían trabajar juntas para vencerlo, él es Artis Enfati Ragnaaka, descendiente de los dragones de fuego, incluso él se ve forzado a ocultar su identidad como dragón convertido en un humano, para evitar que Alejandro lo mate, insistiendo en unir fuerza para acabar con Alejandro, pero Efir interviene golpeando a Artis con su cabeza, haciéndola caer, llamándolo dragón malvado, él debería dejar de molestar a Eli, sorprendiendo a Artis pensando que Efir es el dragón de antes, pero nota algo, sus alas son diferentes, ella es un guiberno, mientras Eli le explica que fue ella quien operó el nido hace unos momentos, pero rápidamente Artis saluda al guiberno llamándola por su verdadero nombre, sorprendiendo a Efir, de que sabe quien es, preguntando como es posible, respondiendo a Artis que le hablaron mucho de ella, su amigo está agradecido de que le haya ayudado, a ocultar su identidad, recordando el guiberno a Ryu muy atemorizada, mientras tanto vemos al protagonista, él está en problemas, está desesperado por alejar algo de él, pero no puede, dándonos cuenta que se trata de un pedazo de mojón, que tapó el inodoro, ya que requiere nivel 2 para usarse, así que no puede bajar la palanca, contándonos que han pasado 3 días desde que Artis se emprendió en su misión, la casa se ha convertido en un infierno para él, ya que todo allí requiere niveles para usarse, así que para hacer algo se dirigió al gremio en búsqueda de una misión, pero la recesionista se lo niega, ya que las políticas del gremio impiden a los guardapadras de obtener misiones, pero Ryu no contento con ello empieza a golpear fuerte el piso, haciendo temblar el edificio, y para detenerlo la chica acepta darle un encargo, ella le cuenta que hace unas semanas compró ropa nueva para una fiesta, pero su ropa de la nada desapareció justo antes del evento, luego de tanto buscar encontró una pista, un pelo, y solo hay una persona al que puede pertenecer ese pelo dorado, y ese es su maldito hermano mayor, que no es más ni menos que el maldito sacerdote Emil, así que la misión de Ryu es encontrarlo y darle una buena paliza, aceptando este la misión, aunque no tiene idea de cómo encontrarlo, pero su guía se activa, ofreciéndole a rastrear al sacerdote con su ADN, más tarde Ryu se ha alejado de la ciudad para utilizar la habilidad, iniciando así la búsqueda de sacerdote Emil, completando rápidamente la búsqueda, aunque le da mucha pereza ir, pensando si solo volver a casa, mientras tanto Emil estaba siendo brutalmente golpeado, por unos secuaces de Alejandro, quienes han descubierto que Artis y Hending estaban relacionados con él, preguntando por un ítem, pero Emil niega todo, en eso llegan otros sujetos, Emil pregunta quiénes diablos son, mientras el sujeto se presenta como responsable, de crear las guías artificiales, y más producto como el que tiene en su mano, cosa que enoja bastante al sacerdote, ya que es una herejía de alto grado hacerle eso a humanos creado por la diosa de la luz, llamando al científico monstruo, pero el sujeto enloquece diciendo que no conoce el verdadero valor de la vida, ellos se harán mucho más fuerte, pero Emil sabe que eso solo significa la pérdida de millones de vidas, pero al científico le da igual todo con tal de crear guías genuinas, diciendo que ha dicho mucho, será mejor terminar con Emil allí mismo, sacando un gusano de su boca, uno que le quitará la conciencia a Emil, y lo convertirá en un esclavo obediente, pero justo antes de que el gusano logre entrar en el sacerdote, Ryu ha llegado justo a tiempo, mientras Emil se alegra de ver a Valtera, nombre que asusta a los monstruos, Ryu explica que fue enviado para buscarlo, pensando el sacerdote que la iglesia de la luz tenía otros espías, pero claro, está equivocado, quien lo mandó a buscar fue su hermana, los monstruos atacan al protagonista, Ryu está tremendamente confundido, ya que su guía defectuosa identifica a estos monstruos como humanos, pero con signos de interrogación, pensando el protagonista que quizás se deba a su defecto, Ryu ha recibido de lleno el golpe, preocupado, dice que no puede ser posible, es enviado lejos por el impacto, acabando contra una gran roca, diciéndose a sí mismo que entonces eso era, esto le pasa por pretender ser un Valtera, mientras los monstruos creen que van ganando la pelea, felicitándolo por aún respirar, diciéndole que es un falso Valtera, pero Ryu continúa hablando disculpándose con ambos monstruos, pues él cree comprender la situación, él cree que ha dañado su hogar, él cree que esa cueva era la casa de esos dos sujetos, él se arrepiente por ello y les pide perdón, él sabe lo que es que te destruyan tu casa, confundiendo a los dos monstruos, mientras Emil sale y nota la extraña situación, el sacerdote se ha dado cuenta que Ryu cree que los dos monstruos son humanos, diciéndole a Ryu que no, que mejor eche un vistazo, esos dos no son humanos, son monstruos, ahora Ryu los ve, realmente no son humanos, e incluso sus niveles acaban de subir de golpes, y se han vuelto bastante salvajes, ya que ahora han utilizado su forma liberada, mientras se me dice de culpa, diciendo que todo es culpa suya, esta situación es debido a que fue atrapado, mientras el científico loco se burla, diciendo que una vez que se vuelven salvajes, sus creaciones son totalmente indetenibles, pero Ryu los acaba de partir en dos al mismo tiempo, y con un poderoso ataque que no le costó nada, sorprendiendo tanto a Emil como al científico, más tarde vemos que Ryu ha creado un altar de Emil, al parecer este ha muerto, pero este sale de un agujero junto con el científico, él había quedado atrapado entre los escombros que dejó Ryu, agradeciéndole por sabarlo, mientras el protagonista le dice que mejor vuelvan a la ciudad, pero Emil empieza a llorar, se disculpa, diciendo que Alejandro ha descubierto todo, Artis está, pero antes de que pueda terminar Ryu lo interrumpe, totalmente serio, preguntando donde está el maldito nido de dragones, y esto me gusta, porque esto se va a poner violento, mientras tanto Alejandro continúa con sus pruebas, pero para desgracia de este, todavía no es capaz de replicar la guía que colocó en Eli, aún se le escapa de las manos, los sujetos se enloquecen la mayoría del tiempo, él debe obtener el núcleo de dragón, mandando a llamar al científico loco, pero la asistente le dice que hace unos días, que salió a tratar con el sacerdote Emil, pero aún no regresa, pensando Alejandro que eso se debe, a que probablemente hay inquisidores detrás de él, eso complica todo, dando la orden de reunir a todos los sujetos de la prueba, y ordenarle proteger el sótano, donde se encuentra la fuente de energía vital, ha pasado una semana desde que Artis está atrapado en el nido de dragones, él y Eli han estado investigando cada rincón del lugar, pero Sifir ha tenido que quedarse atrás, ya que no posee la habilidad de volverse humana, así que está aburrida, además que está celosa porque él y Artis pasan mucho tiempo juntas, pero en ese momento el dúo emerge, mientras Sifir intenta llamar la atención de Eli, esta y Artis parece haberse vuelto muy cercanas, poniéndola bastante celosa, además el dúo no ha podido encontrar nada, lo cual Sifir aprovecha para meter cizaña, diciendo que si acaso no se suponía que Artis era un experto en el tema, pero el pelirrojo explica que el nido no está roto, sino que está funcionando mal, y eso es debido a Sifir, ya que su núcleo es la llave para controlar la energía vital del lugar, lo cual eleva más el ego de la guberna, que se cree el centro de todo, y planea completar su núcleo, pero Eli no está de acuerdo, esto confunde a Efri, ya que Eli tiene otro plan, y es que Artis absorba la energía vital, ya que si lo hace causará la destrucción del lugar, pero en ese momento son interrumpidos, desde el laboratorio aquel experimento que resulta ser Polly, se ha escapado, está totalmente enloquecido, y solo quiere comer, el trío se pone en marcha para intentar detenerlo, pero están muy lejos, así que Efri se lanza para combatir, intentando ser útil, la llama de Efri captan la atención de Polly, empezando a lanzarle roca, mientras la llama pajarito de carne, Efri esquiva lo más veloz que puede, planeando dar un golpe correcto, lanzándose a toda velocidad, está logrando su objetivo, pero Polly está intacto, sosteniéndola del cuello, mientras tanto Alejandro se prepara, tomando sus armas especiales, cosa que según su criada, nunca había hecho, es realmente pareciera estar preocupado, diciendo que se ha involucrado, con inquisidores molestos, en eso el sujeto del laboratorio, aparece para avisar de la situación, pero rápidamente es empalado por Alejandro, mientras ordena a la criada, ir a verificar todo abajo, esta le repone que sería mejor si él va, replicando el que ojalá pudiese hacerlo, ojalá obviese mucho más como él, ya que todo aquí requiere su atención, pero lo que sucede afuera, es donde más atención quiere poner, mientras tanto Efri estaba a punto, de ser sujetada por Polly, pero esta lo detiene con sus patas, alzando vuelo, llevándoselo con ella, mientras Eli pregunta que hace, dándose cuenta a Artis, que intenta utilizar el nido de dragones, llevando a Polly hacia él, y reventándolo con la energía vital, mientras Eli la llama, y esta aparece detrás de ella con un rugido, ella está feliz, ella ha mostrado ser mejor que Artis, pero recibe una cachetada de parte de Eli, ella lo ha arruinado todo, ella debe escapar ahora o morirá, pero ya es demasiado tarde, en ese momento Alejandro lanza un ataque al giberno, ataque que es detenido por Eli, Alejandro se muestra divertido, porque pensaba que Eli quería escapar, montando a la bestia, pero ahora entiende todo, entiende por qué el giberno es especial, ella tiene un núcleo de dragón, advirtiéndole a la chica, que no habrá segundas oportunidades, si se enfrenta a él la matará, Artis se une al combate, insistiendo a Efri para que huya, mientras que el dúo lucha a Efri a su abuelo, intentando escapar, pero Alejandro está a otro nivel, en otro lugar el protagonista y Amy, se encontraban buscando el nido de dragones, el problema es que es realmente difícil de encontrar, todas las montañas parecen ser iguales, y la hormiga no es que sea de mucha ayuda, aunque por lo menos dice que Artis sigue con vida, pero Amy reclama a Ryu, cómo es posible que él esté jugando, mientras puede que Artis esté siendo asesinado en este momento, palabras que calan en el protagonista, que reconoce que es cierto, él se pone serio, mientras Emil cree que se ha enojado con él, pero Ryu le dice que no, en ese momento un gran rayo se dilumbra a lo lejos, Emil está seguro que es una habilidad de espadachín mágico, es probable que se trate de Alejandro, así que Ryu se pone en marcha, mientras tanto en el nido, Alejandro ha conseguido lo que tanto quería, el núcleo de dragón de Efri, lo ha sacado, aunque de momento esta sigue viva, está muy enojada, mientras Alejandro le dice que simplemente fija que nunca lo tuvo, diciéndole además a las otras dos, que no estén tan destrozadas por esto, mientras Artis intenta transformarse en dragón, dándose cuenta de que no es capaz de hacerlo, preguntándose el por qué, respondiéndole a Eli que es por el collar que Alejandro porta en su cuello, es un collar que obliga a los dragones a convertirse en humanos, o permanecer en esa forma, probablemente lo tenga como contramedida, un objeto único en el mundo, con esto Artis está en tremenda de ventaja, pero Eli aún está desafiante, llamando a Alejandro, diciéndole que ahora tiene lo que quería, él debe dejar ir a todos del nido, ya no los necesita, o ella se hará la automolición, y él nunca podrá completar la guía, pero Alejandro se burla, le dice que por qué cree que trajo tantos humanos normales aquí, acaso creía que en serio quería remodelar el lugar, ahora Artis lo comprende, este nido de dragón es usado para extraer la fuerza vital de todos los que habitan en él, además Alejandro agrega que él está salvando a las personas de ellas, ya que si ellas hubiesen completado su maldito plan, todos ahí habrían sido consumidos por el nido de dragones, pero Eli enojada lo ataca, diciéndole que cómo es posible que trate así a los humanos, pero Alejandro la detiene, y le dice que ella no es más que un insecto para él, atravesando una espada en su hombro, mientras Efi grita, intentando ayudarla, pero no es capaz de moverse, culpándose a sí misma, todo es su culpa, y vaya que si tiene razón, mientras que Alejandro saca un dispositivo, con el cual planea recuperar la guía artificial que tiene Eli, diciéndole que él ayudará a reunirse con su madre muerta, dejando confundida a la pobre chica, explicando a Alejandro que si es tan tonta como para no entenderlo, que él mató a su madre, mientras se dispone a atravesarla con su espada, él es detenido por Artis que lo detrás con su juego, mientras le dice a Eli que corra, pero está acá por el agujero del que salió Polly, Efi rasga su ala y se lanza a salvar a su amiga, mientras Artis se preocupa por ambas, pero es momento de centrarse y dar lo mejor de él, su ataque no ha hecho más que quemar un poco el rostro de Alejandro, lo cual lo ha enojado bastante, que piensa freírla viva con su ataque eléctrico, pero justo antes de que el maldito ataque de en ella, algo ha caído del cielo, y ese algo no es más que nuestro bazdas el protagonista, que por casualidad y suerte y además del guionazo, detuvo el ataque de Alejandro sin querer, mientras este nota a Artis tirado en el suelo, preguntándole por qué está en ese estado, y el mago triste le responde que él es un inútil, no puede hacer nada con su propia fuerza, él es patético, pero su charla es interrumpida por Alejandro, que llama a cabeza de chorlito a Ryu, empezando a insultarlo, pero, esto se va a descontrolar, y me encanta que se descontrole, Artis se pregunta si acaso ese ataque mató a Alejandro, Ryu les responde que no se contuvo con el golpe, pero para alguien del nivel de ese sujeto, probablemente solo haya roto todos sus huesos, Artis vuelve a llamarse inútil a sí mismo, pero antes de que Ryu pueda consolarle, Alejandro se recompone, pensando a Ryu que su golpe simplemente no fue suficiente, mientras Artis le dice que no, él se ha curado absorbiendo la energía vital, mientras un muy enojado Alejandro insulta al protagonista, mientras tanto en el fondo del nido de dragones, él ya ha sido salvada por Efir, pero esta no despertaba, desesperada Efir grita a la chica para que despierte, dándose cuenta de que su corazón ha pelado de latir, derramando sus lágrimas, lágrimas que tienen un efecto desconocido, trayendo nuevamente a la vida a Ellie, volviendo con el protagonista, Artis explica que Alejandro se ha inyectado el núcleo de dragón, para poder absorber la energía vital y recuperarse de los daños que le provocó Ryu, este pregunta si acaso ese núcleo pertenece a Artis, respondiendo este que no, él aún no sabe que Artis es un dragón, mientras Alejandro se pregunta que carajos ha pasado, su guía le había dicho que Ryu era un maldito nivel 5, como es posible que tenga tanta fuerza, mientras Ryu se burla, diciéndole que esto es porque él es un guerrero baltera, él no lo perdonará por sus malditos crímenes, pero si suplica quizás y le perdona la vida, pero Artis le dice que no es momento de jugar, el que tiene al frente es un humano del otro mundo, palabras que sorprenden al protagonista, mientras Alejandro prepara su ataque, utilizando un ataque llamado paso de relámpago, explicando que los espadachines mágicos cubren su cuerpo de energía, esta energía se visualiza como si fuesen relámpagos, Ryu ha detenido el golpe, totalmente serio, e enterarse que Alejandro de su mundo cambia las cosas, mientras este último se burla, preguntándole por qué tan serio, porque al saber que es de otro mundo se puso así, él quiere conocer la verdadera identidad de Ryu, al mismo tiempo Ryu quiere obtener información de Alejandro, por lo cual piensa contenerse en su lucha, aunque planea cortar sus brazos, Alejandro lanza un gran ataque, advirtiéndole a Ryu de no esquivarlo, o Artis morirá, así que nuestro protagonista lo recibe, mientras Alejandro enloquece pensando que le ha cortado en pedazos, pero el poderoso brazo de Ryu se prepara para lanzar un poderoso ataque, mientras Alejandro se sorprende totalmente, este ha conseguido a duras penas aguantar el ataque de Ryu, este se ha dado cuenta de la tremenda fuerza de su oponente, mientras Ryu totalmente serio se burla, devolviendo la frase a Alejandro, diciéndole que es mejor no esquivar su ataque, o perderá sus dos brazos, pero Artis lo detiene, le habla telepáticamente, le dice que aún no mate a Alejandro, ya que él controla el nido de dragones, y si muere, este se saldrá de control, matando a todos los humanos de bajo nivel que están en el lugar, Ryu piensa que tendría que controlarse, pero Artis le dice que hay que matar a Alejandro de todas formas, es muy peligroso, y si no fuese por Ryu, Artis ya estaría muerto en este momento, empezando a culparse a sí mismo de todo sin parar, es su culpa, suya y solo suya, si Ryu mata a Alejandro y todos mueren, la culpa solo sería de él, solo sería de Artis, esto provoca que Ryu se mueva hacia Artis, y le dio un pequeño golpe en la cabeza, para sacarlos de sus pensamientos negativos, mientras Alejandro mira sorprendido, y Artis con lágrima pregunta por qué lo hizo, Ryu le dice que está perdiendo el tiempo, dándole la orden al pelirrojo de ir ahí abajo y destruir el núcleo, o lo que sea que haya, mientras él detiene a Alejandro sin matarlo hasta que Artis le avise, pero el pelirrojo ya no tiene confianza en sí mismo, por lo cual Ryu le dice que él cree en él, él puede hacerlo, sacándole una sonrisa a Artis, que se marcha en su nueva misión, Alejandro se pone en pie, él está listo para iniciar la batalla de nuevo, creyendo que tiene ventaja, ya que Ryu no puede matarlo, pero Ryu le dice que se equivoca, él le va a dar una paliza sin matarlo, y todo hasta que el núcleo sea destruido, en la profundidad del nido, Effir irá guiada por Ellie, en la búsqueda del núcleo de fusión, Effir se pregunta cómo es posible que Ellie pueda ver, si le arrancaron su guía artificial, respondiéndole a esta que eso no significa que haya pedido sus habilidades, de todas formas Effir está alegre porque Ellie esté bien, aunque un temblor hace que la chica vuelva a sentir dolor, pero eso no es nada del otro mundo, lo que sí es del otro mundo, es la inmensa cantidad de monstruos, que hay protegiendo la puerta del núcleo de fusión, y uno de esos enormes monstruos es Hendy, el sacerdote de la luz que pretendía ayudar a Artis, lo han convertido en un espantoso monstruo, el cual está a punto de atacar el dúo, pero es detenido por un ataque de fuego lanzado por Artis, quien reconoce el cruel y triste destino del sacerdote, Artis intenta razonar con Hendy, pero este está totalmente enloquecido, volviendo con Ryu, Alejandro se burla de Ryu, su estilo de lucha es muy básico, aunque su fuerza, velocidad y resistencia son extremadamente peligrosos, si no fuese porque Ryu debe contenerse, seguro la cabeza de Alejandro ya estaría rodando, pero mientras Ryu se contenga no tiene oportunidad de ganar, tomándolo con su energía de relámpago, y lanzando a protagonista por los aires, preparando un poderosísimo ataque, Alejandro aprovecha la apertura creada por Ryu, para lanzar otro poderoso ataque, diciéndole a Ryu que no se preocupe por sus amigas, sus monstruos acabarán con ellas, pensando que ha ganado por fin el combate, pero su cara queda totalmente marcada por el asombro, Ryu ha desecho su poderoso ataque con una sola mano, el protagonista se burla, diciendo que no importa que haya ahí abajo, su amiga es un dragón de nivel 70, burlándose a Alejandro, ya que dice que nunca podrá convertirse en dragón, mientras él tenga el talismán, pero al buscarlo se da cuenta, el talismán ya no lo tiene, ahora lo entiende, cuando él apuñaló a Ellie, esta se lo arrebató, y efectivamente ella lo tiene, mientras vemos a Artis en su forma original, luchando contra Gendy, Artis intenta que Gendy entre en razón, pero es imposible, así que no le queda de otra que sacarlo de medio, mientras el lugar tiembla, preguntando a Ellie Efri, quién es el que lucha contra Alejandro, respondiendo a Artis que es su amigo, pero deben darse prisa y cerrar la conexión de Alejandro con el núcleo, poniéndose en marcha el dúo, mientras Artis continúa combatiendo a Gendy, y él lanza un ataque hacia las chicas, pero Efri lo recibe para salvaguardar la vida de Ellie, diciéndole que si es por acabar con Alejandro, este dolor vale la pena, mientras al mismo tiempo Ellie rompe el núcleo, y Artis acaba con Gendy de una vez por todas, Riu y Alejandro continuaban su lucha, más que una lucha, Alejandro intentaba no ser aplastado por Riu, mientras Alejandro se pregunta si acaso fue ese dragón el que hizo polvos a Lich, pero no es posible que un dragón de nivel 70 pudiese ganarle, dándose cuenta de algo, ¿cómo es posible que Riu pueda ver el nivel de dragón? eso solo significa una cosa, él también es un terrícola, Alejandro le dice a Riu que un terrícola no gana experiencia matando a otros terrícolas, y preguntándole si acaso fue él quien mató a Lich, mientras Riu responde que eso es correcto, él fue el que lo hizo, preguntando si acaso piensa vengar a su amigo, pero Alejandro sonríe, dice que no eran amigos, de hecho no soportaba a ese maldito Lich que no paraba de hablar nunca, pero sus amigos sí desean venganza, mientras Riu se pregunta quiénes son ellos, Alejandro le dice que son personas con muchísima influencia y poder, intentando negociar con Riu, diciéndole que a todos piensa que un dragón mató a Lich, y como él ya tiene un núcleo de dragón dirá que ya cazó al dragón que lo hizo, y a cambio dejará ahí a Riu con todos sus amigos, y él no dirá nada, no hay por qué luchar entre terrícolas según él, pero claro, Riu no se cree nada de lo que dice, y se da cuenta de lo que realmente pasa, el núcleo fue destruido, Alejandro ya no puede curarse, partiéndole una pierna para comprobarlo, haciendo grita de dolor a Alejandro, mientras este se retuerce de dolor, Riu le dice que es un buen trato, si fuese por él lo tomaría, pero su amigo el dragón no lo aceptaría, así que va a acabar con Alejandro, quien sin más remedio utiliza su última carta, un poder que quería mostrarle a Richard y a su amiga, inyectándose la guía artificial, empezando a transformarse en una especie de monstruo, un monstruo de especies y razas desconocidas, aunque solo se ha podido completar el 9% de la transformación, por falta de energía vital, el nuevo Alejandro velozmente corta a Riu en la mejilla, planeando dirigirse al núcleo de fusión, mientras un atónico Riu lo observa, volviendo al trío, este celebra su victoria, apareciendo la mujer a quien él le llama a tía, diciéndole que escape, pero este es totalmente leal a Alejandro, apuñalando a la chica, mientras corre hacia el núcleo y se fusiona con él, sacrificando su vida para poner a funcionar, el núcleo nuevamente, esto provoca que las personas del lugar empiecen a morir, mientras Efi cubre a la moribunda Helm, y Artis se lanza en todo hacia el núcleo, intentando estabilizarlo con su poder, pero sangre sale de su cuerpo, es una solución temporal, mientras tanto en la batalla nuestro protagonista, Alejandro explica que ahora ha mejorado su propia guía, básicamente se ha vuelto inmortal, ya que tiene una alta capacidad de regeneración de salud, además él puede ver lo que pasa en el núcleo, burlándose porque Artis está por morir, y él ganará, mientras un silencioso Ryu no dice nada, no se mueve, volviendo al núcleo, Artis se ha deplomado, ya no puede más, Efi se propone hacer algo, o todos morirán si no lo hace, así que escupe fuego azul con todas sus fuerzas, mientras Eli le pide un último favor a Artis, pero no vemos cuál, ya que volvemos con Efi, quien escupe sangre y se siente completamente inútil, llorando porque va a perder a sus únicos amigos, ella no quiere estar sola nunca más, mientras Eli se acerca y le responde que tampoco ella quiere, ambas intercambian sentimientos, muy agradecidas por su amistad, pero Eli tiene un plan, sacando el medallón de Alejandro, explicando a Artis que es un artefacto dirigido a dragones, nunca se ha probado un guberno, así que no saben qué ocurrirá, pero en principio, esto debería darle una apariencia humana a Efi, y así ella podría acercarse al núcleo y acabar con él, ambas confían en ella, Efi acepta, y el proceso da inicio, mientras tanto, en la superficie Ryu ha cortado una y otra vez a Alejandro, quien se burla porque dice que no puede morir, pero Ryu replica que sí, lo ha notado, él no puede morir, pero sí siente dolor, así que lo cortará una y otra vez y otra vez, hasta que Alejandro suplique por su muerte, dándose cuenta al tipo que está jodido, está luchando contra una bestia indetenible, un experto cazador, pensando en utilizar una técnica para cubrir todo su cuerpo de los ataques, pero de nada le sirve, fue reventado por Ryu, perdiendo el conocimiento en el proceso, pero su habilidad volvió a curarlo, causando que su conciencia vuelva otra vez, de todos modos, él sintió todo ese maldito dolor, cualquier otra persona ya estaría llorando del dolor, y mientras aún sufría, Ryu volvió a atacarlo, no le ha dado tregua, y si esto sigue así, Alejandro sabe que va a morir, y va a morir sufriendo, pero ha notado algo, el dragón en el núcleo aún está vivo, mientras tanto, Effie se ha convertido en una chica humana, una chica muy parecida a Ellie, solo que con el cabello blanco, y su nueva identidad dice que es nivel 5, además que es un espadachín mágico, Effie se pregunta cómo es caminar, ella cree que puede hacerlo, ha visto tanto a personas caminar, dando poco a poco sus primeros pasos, avanzando hacia el núcleo, mientras Artisa sorprende de que sea capaz de caminar a la primera, a él le costó hacerlo su primera vez, pero antes de que Effie llegue al núcleo, desde el techo aparece Alejandro y Ryu como agente, Alejandro insulta a Ryu por meterse en su camino, llamándolo monstruo, mientras Ryu se burra diciéndole que se mire en un espejo, pero Artisa alerta a Ryu, le dice que mire abajo, donde estaba Effie, quien estaba a punto de ser aplastada por los escuelos, así que Ryu aparta a Alejandro y toma a la pequeña en sus brazos, preguntándose quién es, mientras esta enojada muerde al protagonista, ya que le tomó una eternidad caminar hacia allá, Artis le dice que se calme, notando a Effie que es Ryu, quien la sostiene en brazos, reprendiéndolo porque es un desvergonzado, que tomó su dinero y ropas, mientras Ellie sonríe, al darse cuenta de que Ryu es un delictivo, pero Alejandro se regenera, aunque su cuerpo empieza a perder el control, este se lanza hacia la energía vital, justo lo que necesita para completar la transformación, pero es detenido por la espada de Ryu que fue lanzada, dirigiéndose el protagonista hacia Alejandro, mientras Effie emprende su misión, y Ellie le dice que estará ahí para ella, pero Artis nota algo, él nota que la chica ha perdido mucha sangre, Ryu continúa aplastando a Alejandro, quien ha obtenido nuevas habilidades para separar su cuerpo, diciendo que ahora es un dios, pero Ryu lo manda a volar de una patada, dándose cuenta a Alejandro que si continúa peleando con el monstruo de Ryu, nunca podrá lograr su objetivo, lanzando un ataque hacia Effie, quien se prepara para recibir el ataque, pero ve reflejo de Ellie en su espada, y tomando confianza empieza a esquivar los ataques de Alejandro, danzando como lo hace Ellie en sus prácticas, Alejandro enloquecido dice que eso es imposible, esto no puede estar sucediéndole a él, mientras al mismo tiempo Ryu toma sus tentáculos, Effie se lanza contra el núcleo, y Ryu contra Alejandro, poniendo fin de una vez por toda la batalla, ese mismo día más tarde la iglesia de la luz llegó al lugar con refuerzos, encontrando el nido de dragones totalmente destruido, la victoria fue un milagro, las personas cuyas fuerzas vitales habían sido robadas, misteriosamente las recuperaron, volviendo todos a la normalidad, solo hubo 36 muertes, la mayoría causada por las guías artificiales, un duro golpe para la organización Gran Terra, y los que vencieron a Alejandro fueron llamados héroes, pero su victoria no fue celebrada, ni un solo grito de júbilo, solo el silencio, solo un mar de lluvias, Tres días más tarde, Ryu, Artis y Effie fueron llevados al Templo de la Luz, donde Emile cuenta que ese incidente será anunciado como un disturbio mágico, de origen desconocido, disculpándose porque ellos no obtendrán crédito de esto, pero las contribuciones secretas serán muy altas, Artis lo comprende, mientras tanto Emile explica el incidente sucedido hace 20 años, cuando los del otro mundo intentaron matar a una de las diosas, y fueron detenidos por los cuatro héroes, y como lo inició la cacería intensa contra los malditos del otro mundo y su dios oscuro, mientras cuenta esto avanzan hacia una mazmorra, donde se sorprenden a ver su prisionero, el cual es Effie, quien según Emile será juzgada en 10 días, por estar implicada con la organización de Alejandro, además él cree que es la hermana gemela de Ellie, mientras Ryu se da cuenta que los guardias son inquisidores, Artis se enoja, Effie y Ellie fueron sus aliados, si no fuese por ellas habrían muerto todos, pero Effie interviene, ella ya no tiene esperanzas, mientras Emile susurra a Artis diciendo que ha hablado con Effie, y no ha encontrado otra solución, por más que se avergüence, esa es la verdad, mientras Ryu observa a la pequeña chica, Artis intenta tocar a Effie, preguntando si está bien, uno de los inquisidores la detiene, no puede ir más allá, Ryu susurra a Emile diciéndole que le dejará el resto a él, mientras este se sorprende, Ryu abre la puerta de la prisión fingiendo haberse caído, el guardia se prepara para combatir, pero Emile interviene diciendo que el Valtero está muy herido aún, según Emile, él ha estado resistiendo el dolor por 3 días, solo hay que llevarlo a la efemería, pidiéndole al guardia ayudarlo, mientras Effie y Artis observan la mala actuación de ambos, pero esto da tiempo a que Artis quede a solas con Effie, momento que aprovechan para hablar, Effie empieza a desahogarse, agradecida con Artis y Ryu por ayudarla a ella y a Eli, ella realmente amaba a Eli como su amiga, su única amiga y muchos años, realmente eran cercanas, aunque vivían en un ambiente tenso por culpa de Alejandro, el tiempo juntas fue maravilloso, Artis la abraza para consolarla, y le explica que un dragón que se transforma por primera vez, no puede cambiar su apariencia luego de eso, sintiéndose como una maldición, sin embargo en el estado que está Effie ahora, es lo que deseaba, y también era el deseo de quien más la amaba, rompiendo en lágrimas la pobre chica, mientras tanto fuera de la iglesia, Ryu y Emile tienen una conversación, este piensa si acaso no hay nada que Emile pueda hacer, él es un sacerdote de alto rango, pero Emile ya ha trazado un plan, él le dice a Ryu que mañana será el último día de interrogación a Effie, luego de eso ya será 10 días bajo la protección de Ryu y Artis, Ryu comprende que debe dejarla escapar en esos días, pero Emile dice que si ella escapa, entonces Ryu y Artis irán a juicio, pero hay una solución, Emile le dice a Ryu que él ha conseguido masivas cantidades de contribución, por lo cual con un poco más podría comprar un perdón, y él tiene una misión especial para conseguir los puntos de contribución que le falta, una misión de subyugación de fantasmas. En algún lugar de Ragnales y Edward estaban reunidos, se habían enterado de lo que pasó con Alejandro, además habían obtenido el núcleo de dragón que Alejandro arrancó de Effie, y modificó con la energía del dios demoníaco, Edward felicitó a su amiga por obtener el núcleo en las propias narices de la orden de la luz, agradeciendo a la chica el cumplido, quien agrega que la orden ahora tiene un miembro muy capaz, refiriéndose a nuestro protagonista y a su amigo Artis, pero Edward cree que han tenido mucha suerte, ya que fue la orden quien los persiguió, y no la inquisición, si hubiesen sido estos estarían todos muertos. Leslie se acerca a Edward, diciéndole que con este núcleo en sus manos, ya no tienen por qué obedecer las órdenes de Gran Terra, claramente intentando derrocar a sus líderes, pero su amigo la trae de vuelta a la realidad, le responde que hay muchos de otros mundos que pueden reemplazarlos, ellos no son únicos realmente, lo que tienen de especial es que pueden controlar su sed de sangre, y sus ganas de realizar una matanza, aún así Leslie no está convencida, ella dice que deberían trazar un plan para ponerse a la cabeza, ese núcleo de dragón les daría un gran poder, invocando a un espectro llamado Maiden, al cual le da la orden de encargarse de sus invitados, el lugar donde se encontraban es una villa en ruinas, famosa por estar embrujada, pero la realidad es que es un lugar donde Gran Terra hacía algunos experimentos, un lugar lleno de secretos, y para protegerlos había muchas trampas, Maiden como tal no era una combatiente, así que decoró el lugar con trampas, monstruos y sangre para asustar a las supuestas visitas que tendría, pero cuatro días pasaron, y aún no llegaban los intrusos, desesperando bastante a la chica, dos días más pasaron, y Maiden estaba muerta del aburrimiento, hasta que a las afueras de la villa escuchó ruidos, Ryu, Artisa y Efir habían llegado al lugar, la espectro no se aguantaba la emoción, ella jura que era cagar de miedo a esos bastardos que le hicieron esperar tanto, en la entrada el trío mira el letrero de la villa, comentando a Efir que se ve bastante ridículo, realizando más comentarios hirientes, sobre el diseño del lugar, y su creador, cuestión que irrita mucho a Maiden, quien jura que el trío morirá, en especial la chica de pelo blanco, a ella la hará morir mientras suplica y pide perdón, antes de ingresar Artisa explica que sería bueno haber contado con un espiritualista para esta misión, ya que ellos son capaces de detectar a los fantasmas, pero como no tienen uno en el equipo, Efir propone dividirse y buscar al fantasma, como se nota que esta chica no vio Scooby Doo, en fin, Artisa acepta el plan, mientras tanto Ryu que si se vio Scooby, le dice que ese plan es muy cliché, lo que se separan son los primeros en morir, además él es el más oscuro del grupo, y ya saben, el de color humilde muere primero, en fin, Ryu estaba bastante preocupado por la sangre en las paredes, comentando que va a esperarlos afuera, y si necesitan ayuda solo deben llamarlo, en eso Efir se acerca por la espalda, haciéndolo gritar a todo pulmón, burlándose la chica de lo cobarde que es Ryu, el todopoderoso guerrero Valtera, más tarde habían ingresado, Efir cantaba una canción infantil, molestando al protagonista, que está bastante nervioso, pidiéndole a la pequeña contarle sobre los fantasmas, respondiendo Efir que son monstruos de bajo nivel, habitan en lugares húmedos, o cerca de cadáveres de otros monstruos, además se alimentan de vida, cuando ella era un guiberno, se topó con muchos de ellos, igualmente agrega que son fáciles de vencer, siempre y cuando domines una de las cuatro energías, pero si no dominas ninguna, el agua bendita también sirve, Ryu quiere ser cuidadoso, no quiere ser sorprendido por ningún fantasma, momento en el que aparece uno de la nada, y toca el rostro de Ryu, con sus tentáculos, poniendo el protagonista cara de Wattahell, mientras esto sucedía, la fantasma se alegraba, según ella ya tiene en sus manos a Ryu, aunque su plan real es utilizar a esos fantasmas de bajo nivel, para atraer al duo hacia lo profundo de la villa, y eliminarlo con todas las trampas colocadas, Efir grita al protagonista que no se mueva, hay una trampa en ese pasillo, pero este no hace caso, sale corriendo totalmente en pánico, cagado del miedo, destrozando todas las trampas del lugar, mientras la fantasma lo observa con cara de no creer lo que ve, y nuestra pequeña amiga se lanza contra los monstruos, al alcanzar a Ryu, este se da vuelta, el jura no estar asustado, y Efir se burla de las trampas, diciendo que un novato las colocó, eran totalmente visibles, palabras que enojan aún más a la fantasma, ya que la pequeña peli blanca, no ha parado de insultar su obra maestra, desde que llegó a este lugar, pero el protagonista la calla, diciéndole que debería disculparse con quien puso las trampas, en ese momento la fantasma hace aparición, jurando castigarlos por romper su obra maestra, mientras Ryu se queda con cara de que vio al diablo otra vez, y Eli pregunta que pasa, momento en el que este salta por la ventana del miedo, pero algo curioso ocurre en ese momento, Ryu ha salido por la ventana sin ninguna duda, pero ha vuelto a la misma sala en la que se encontraba, luego de intentar salir por un rato, el dúo se ha dado cuenta que el pasillo parece ser infinito, el techo y el piso igualmente lo parecen, Ryu incluso cree que el fantasma que ve es falso, mientras Efir le pregunta al fantasma, si acaso su amigo el mago está bien, pero Maiden está totalmente eufórica, pensando que por fin ha ganado, Efir nota que esta sala ha sido creada artificialmente, por lo cual le susurra a Ryu, que si es así debe haber alguna salida en algún lado, o un artefacto que lo saque del lugar, la fantasma lleva al dúo a una habitación, donde les dice que tendrán la primera prueba, deberán encontrar la llave que lo lleve a la siguiente sala, Efir se emociona por la prueba, mientras Ryu dice que en nuestro mundo algo como esto es sencillo, casi como una cita, burlándose Efir, quien dice que Ryu jamás ha tenido una cita, mientras el protagonista se enoja, y la amenaza de muerte, Maiden se está divirtiendo con la situación, pensando que jamás encontrarán la salida, además cada vez que busquen y fallen, activarán una trampa que los podría matar, pero nuestra querida Efir usa sus habilidades, encontrando a la primera la llave, haciendo escupir sangre al pobre Gasparin, quien le grita a Efir que eso es trampa, defendiéndose esta diciendo que no vio ningunas reglas, Maiden decide dejarlo pasar, ya que piensa que en la próxima habitación no podrán escapar, pero Ryu arranca la puerta dejando en show a la fantasma, mientras él pone cara de Jigacha, siendo regañado por Efir y Maiden, que le dicen que romper puertas no está permitido, y así fue como pasaron las pruebas, una a una, divirtiéndose Efir, Ryu e incluso Maiden se estaba divirtiendo, tanto así que el protagonista y la fantasma hicieron equipo para joder a Efir, enfrentándose junto a las pruebas como un equipo. Ahora bien, en este mundo los magos constituyen menos del 10% de los cazadores, y aquellos con un nivel superior al 40 son solo el 2%, pero la principal misión de los magos no es combatir, sino estudiar, por eso se vuelven aventureros para pagar sus estudios, y entrar a una universidad mágica en el reino mágico, accediendo hacia las magias más top, las magias más poderosas, y Artis había acudido hace mucho tiempo a una prestigiosa universidad mágica, es por eso que en el sótano de la villa, él se encontraba totalmente sorprendido, se había topado con unos pergaminos mágicos, con magias dimensionales y de teletransportación, algo de lo que nunca había escuchado jamás en sus 100 años de vida, ni siquiera en la universidad más prestigiosa de magia que acudió, nunca nadie le dijo que algo como eso era posible, él ahora ha notado lo que realmente está ocurriendo en esta villa, todo el lugar es una gigantesca trampa, ya que han puesto esta magia a dimensionar ahí, con el propósito de desaparecer el lugar, una vez que los intrusos ingresen, Artis preocupado y sospechando sale a confirmar su teoría, notando que está en lo cierto, la mansión va a desaparecer en cualquier momento, llevándose consigo a los ocupantes del lugar, ahora esto se ha convertido en una batalla contra el reloj, para escapar de allí, mientras tanto en algún lugar de la mansión, el trío acampaban junto a la fogata, compartiendo historias y comiendo la serpiente que cazaron, pero de la nada Maiden se enoja, preguntando que diablos está pasando, que carajo se supone que es esta situación, porque de la nada están acampando, porque el dúo está tan tranquilo, ella puso esas trampas para matarlos, pero Ryu le dice que no parece ser el caso, esas trampas fueron colocadas más para jugar que para matar, él cree que ella realmente no quiere hacerles daño, pero Gasparín se enoja, y apunta sus afiladas garras hacia Ryu, diciéndole que solo los mantiene vivos por diversión, mientras el protagonista le replica, preguntándose hasta cuándo, probablemente hasta que ella deje de sentirse sola, contándole sobre Gran Terra, como ellos realmente planean deshacerse de ella, aunque tenga una guía artificial, ella sigue siendo realmente una humana, y no un fantasma como le han hecho creer, además si ella hubiese matado a alguien, ya habría enloquecido por su guía, pero Maiden está confundida, mientras el lugar empieza a desmoronarse, Artis ingresa a la sala, advirtiéndole lo que está por pasar sorprendiendo al dúo, ya que esta le dice que solo se han movido dos habitaciones, aunque para ellos han recorrido todo el lugar, notando que quien causa la distorsión del espacio es Maiden, pero esta está totalmente enloquecida, no puede creer que Leslie y Edward planearan abandonarla, eso debe ser mentiras, atacando al trío lanzando grandes rocas, pero Ryu aparta a Efri y Artis, mientras se disculpa. Efri se dirige hacia el protagonista, notando que algo no va bien, pero es peor de lo que se esperaba, ella es atacada por Ryu, quien fue poseído por Maiden. Artis intenta destruir aquel lugar, pero la magia de Gran Terra impedía tal acción, mientras notaba lo que ocurría con Ryu, este atacaba a Efri. El pelirrojo había rescatado a tiempo a su amiga, explicando que fue poseído por la fantasma, lo que confunde mucho a Efri, ya que solo los niños pueden ser poseídos, dado que esto no manifiesta ninguna de las cuatro energías, pero lo que Efri no sabe, es que Ryu tampoco es capaz de manifestar ninguna energía. El dúo intenta convencer a Maiden de dejaría a Ryu, pero esta se niega, lanzándose contra ellos, siendo detenida por el propio Ryu, que se da un puñetazo a sí mismo, mientras alza el pulgar a sus compañeros, en señal de que lo resolverá, empezando una épica batalla de dedos entre Maiden y Ryu. Pero dentro de la cabeza del protagonista, estos estaban realmente luchando, aunque Ryu quiere que Maiden entre en razón, pero esta en lugar de aceptar, se pone a osmear en los recuerdos del protagonista, mirando su triste y cruel pasado. Ryu enojado hace lo mismo con ella, y mira los recuerdos de la chica, mientras se burla porque a ella le gustaba escribir poesía, lanzándole múltiples golpes, citando la poesía de Maiden. Un poema de amor a un amante imaginario, pero la chica contraataca con más recuerdos del protagonista, el cual no se queda atrás, y utiliza más poemas vergonzosos de la chica. Mientras tanto, Artis intentaba utilizar su magia, para crear un artefacto capaz de sacarlo de aquel lugar, pero algo como eso no sería tan sencillo, ya que los fundamentos de la magia utilizadas por Gran Terra, son desconocidos por Artis, momentos en el que vemos un sello, el cual se rompe, y de ahí volvemos a ver a Leslie, que sostenía un artefacto que de igual forma se rompe, diciéndole a Edward que al parecer la trampa ha funcionado. Ellos se encontraban en el reino mágico, Leslie le dice que deberían ir de compras, pero Edward les responde que lo harán luego de su misión, ellos van a reportarse con su superior, dirigiéndose hacia el gremio de magos pensadores, un lugar donde una vez al año se realiza un evento, en el cual se muestran herramientas mágicas novedosas, y los nobles acuden para socializar y presumir sus posesiones, el dúo de Gran Terra se infiltra en el lugar, pero son encontrados por un golem mágico, el cual los ataca, Edward se defiende, aún así el golem destroza su espada, pero este destroza el golem, utilizando una técnica idéntica a la que utiliza Ryu, un corte horizontal. Pero en ese momento son descubiertos nuevamente, ellos se sorprenden, y de inmediato se arrodillan, ella es Zenobia, la archimaga de los cuatro héroes. Volviendo al protagonista, Madden se encontraba confundida, pensando que quizás estaba muerta, pues ha llegado a un lugar muy parecido, a lo que podría ser un infierno, en eso un perro se acerca, y le pasa de largo, perro que se da media vuelta y le habla, diciéndole que deje de quejarse, y se ponga en marcha, o será devorada, dándose cuenta a la chica que un monstruo se acerca a ella, ese monstruo es la conciencia real de Ryu, que la hace salir de su cuerpo aterrorizada, aquel monstruo casi la consume por completo, ella se da cuenta que ese tipo es peligroso, pero al salir Artisa había terminado su artefacto, y lo pone en marcha, aprovechando que Madden salió del cuerpo de Ryu, rezando para que funcione. La magia ha funcionado, pero Ryu está confundido, ya que no sabe lo que ocurre, mientras Artisa y Efri se alegran, aunque lo más sorprendente, es que Madden ha vuelto a ser una chica normal, la magia dimensional utilizada por Artisa, ha eliminado la guía artificial que le fue implantada a la chica, ella estaba enojada, reclama al trío que debieron acabar con su vida, pero ellos le explican que no fue su culpa, ellos saben que todo fue cosa de la organización Gran Terra, Efri le cuenta lo que sucedió con su amiga Ellie, que en paz descanse, y le dice a Madden que ahora es libre, de ir donde quiera, pero el problema es el juicio de Efri, dado que Madden los hizo perder mucho tiempo, ya no podrán llegar a él, lo cual condenaría a la chica automáticamente, pero una evangelizada Madden le dice, que hay una manera de que lleguen a la ciudad, trayéndoles un carruaje mágico, el cual emociona muchísimo a Artisa, que solo los ha visto en libros, ahora el asunto es como hacer que encienda, necesitan una piedra mágica, pero no tienen ninguna, a lo que Ryu saca un fragmento corrompido, con la energía del dios demoniaco, con el cual ahora si ponen en marcha esa máquina, el carruaje iba bastante veloz, lo que sorprende a Artisa, ese fragmento es bastante poderoso, y crear algo como eso, solo debería ser posible, para la alchimaga de los cuatro héroes, pero Artisa no quiere creer eso, ya que eso significa, que ella está trabajando con Gran Terra, y además ella no solo es una alchimaga, sino que también es la reina del reino mágico, Ryu se confunde, como es posible que ella aún siga viva, y joven, si se supone que los héroes lucharon contra el otro mundo, ya hace más de 20 años, y para cuando lucharon eran ancianos, explicando a Artisa que como recompensa, los dioses lo bendijeron con cuerpos eternamente jóvenes, ellos no son inmortales al tiempo, contándole más sobre ellos, empezando por el espadachín más fuerte, el rey de la espada Barrob, él es el más poderoso de los cuatro héroes, y un guerrero Valtera, aunque hace ya mucho tiempo que nadie lo ha visto, luego le sigue la espiritualista suprema Joliana, también está el regente del reino Caldur, el más activo de los cuatro héroes, uno que todavía continúa cazando a los del otro mundo, él es Garhan, Arty dice que los últimos tres se han unido como representantes de sus propios reinos, mientras pasamos a ver a los tres héroes de lo que Artisa hablaba, la archimaga agradece a Rubio, ya que gracias a él pudo vender su creación más reciente, Garhan se queja de los nobles, pero él dice que hay un asunto más importante, refiriéndose al orbe del dios demoníaco Orphalus que la archimaga sostenía en sus manos, lo cual interesa bastante a los otros dos, que al parecer también son unos traidores, diciéndole ella que es momento de comenzar, en un misterioso lugar, un avatar de la diosa Kirir, la diosa de la oscuridad, invoca tanto a Garhan como a Zenobia, preguntándole si realmente recibieron las bendiciones de las diosas, pero Garhan rápidamente le corta la cabeza al avatar, mientras dice que es más una maldición que una bendición, Garhan nos cuenta que ellos lucharon contra los del otro mundo hace 20 años, en ese momento ya eran bastante viejos, aún así lucharon por el bien de los dioses, creyendo que moriría ya por su avanzada edad, aunque sirían de este mundo victoriosos, ellos estaban satisfechos con eso, pero fue entonces cuando las diosas lo bendijeron, rejuveneciendo sus cuerpos, dándole la oportunidad de reconstruir sus ciudades, pero todo no fue color de rosa según Garhan, su recuperada juventud viene con un tiempo límite, tiempo que las diosas le dijeron, no solo eso, ellos pueden ver cuánto tiempo le quedan, lo cual hizo mella en la mente de estos tres héroes, vivir su vida sabiendo el momento exacto de su muerte, es como una tortura, en ese momento la diosa de la oscuridad responde, diciéndole que ellas no creyeron que los héroes serían codiciosos con la inmortalidad, instándolo a irse, pero... Garhan responde que no solo saber el momento exacto de su muerte es el problema, sino luchar por unos dioses que solo observan al mundo arder, ellas no son dignas de ser diosas, exigiéndole que los convierta en inmortales para proteger al mundo como se debe, pero la diosa le responde que él no entiende, el que solo ha vivido una fracción de tiempo en comparación a ella, no entiende la verdad de las cosas, pero Garhan no escucha y se prepara para luchar, momento en el cual se novia lo llama, ella está desapareciendo, su cuerpo se está desintegrando, preocupando a su amigo, que también empieza a desaparecer, mientras la diosa dice que no está enojada con sus hijos, buscar la inmortalidad no es malo, esta muerte no es un castigo, diciéndole que la única forma de superar el miedo a la muerte es muriendo, además ella prefiere que mueran como héroes, antes de convertirse en villanos, mientras esto sucede Garhan desaparece, gritándole a la diosa que es una traidora, frente a las oficinas del tribunal, Ryu y Arti se encontraban, charlando sobre la situación actual, han hecho todo lo posible para que Effir sea exonerada de sus cargos, y para que Maiden sea protegida por la iglesia, aunque han ocultado datos, ya que no quieren que la iglesia piense que ellos están involucrados con Gran Terra, pues han tenido demasiados incidentes con esta organización, aún así el dúo se espera que Gran Terra los ataque directamente, pero como esto no ha ocurrido, el dúo cree que sus identidades aún no han sido reveladas, pero si llegan a saberlo es seguro que los atacarán, pues esto posee un fragmento de la bendición del dios demoníaco, el cual Arti se ha colocado en un brazalete, brazalete que llama la atención de Ryu, explicando el pelirrojo que básicamente ese brazalete funciona como una guía, una que solo los raktianos pueden utilizar, gracias al poder de la bendición del dios demoníaco, con ella se puede obtener poderes mucho más allá de lo posible, funcionando básicamente como un núcleo de dragón, además con este brazalete es capaz de ver los niveles de las personas y sus nombres, como puede hacerlo Ryu, el pelirrojo explica que este es solo un fragmento de la bendición, si aquella mansión hubiese tenido uno más completo, los cuatro se habían quedado atrapados allí para siempre, pero Ryu le da poca importancia a esas explicaciones, y se come la mitad del burrito que Arti sostenía en sus manos, por lo cual el pelirrojo se queja en tres lágrimas, esa era su primera comida desde la misión, Ryu lo culpa por no concentrarse en comer, además en eso pone cara de filósofo, y le dice a Arti lo siguiente, preocuparse no vale de nada, que hubiese pasado si esto o si aquello, eso no importa, lo importante es que han sobrevivido, y han llegado a donde están, en eso llegan Efir y Maiden, quienes han visto a Ryu comerse el burrito de Arti, bueno, como ellas estaban de espalda, no han podido ver el burrito, y lo que vieron fue a Ryu besando a Arti, Maiden incluso escupió sangre, lanzándose Efir con una patada voladora hacia Ryu, e iniciando una discusión entre ambos, la cual Arti se intenta calmar, mientras tanto se nos cuenta que las diosas de este mundo, viven en una dimensión superior, es por eso que para ella sale de otras dimensiones, la inmortalidad que Garhan y Senovia tanto buscan, no es más que otro nivel dimensional, dado a esta regla es imposible atacar a las diosas físicamente, por lo menos lo era hasta ahora, ya que vemos como Garhan continúa con vida, y no solo eso, en sus manos tiene a la diosa de la oscuridad, encerrada en una dimensión de bolsillo, incluso él se ha sorprendido de que esto ha funcionado, y no solo eso, ellos han absorbido la humita del poder de la diosa, una total locura, aunque para mantenerla encerrada, no deben salir de ese lugar por el momento, o se va a liberar, en esto Garhan utiliza su parte del poder de las sombras, para comunicarse con Senovia, quien se sorprende creyendo que ha sido la diosa, quien le ha hablado desde la dimensión de bolsillo, pero eso es parte del nuevo poder del rubio, quien idea un plan, utilizarán la voz de la diosa, para comunicarse con el exterior, aún así Senovia dice que no vale de nada, su organización Gran Terra está siendo observada de cerca por la iglesia de la luz, pero el rubio tiene un plan, él va a enfrentar religión contra religión, él va a comunicarse con los adoradores de la diosa de la oscuridad, la hermandad oscura, joder, ese nombre me trae recuerdos de Skyrim, en fin, Éfira ha sido liberada, y Artie se la ha llevado al gremio, para que ésta se una oficialmente a su grupo, emocionando a la chica, pero mientras están ahí, algo llama la atención de Ryu, se trata de un sujeto, un joven el cual actúa de manera extraña, un humano de nivel 20, alguien que parece tener dinero, todo eso parece sospechoso, todo parece indicar que es alguien del otro mundo, que acaba de ingresar a éste, y este sujeto se presenta como San al guerrero, y dice venir de Shangai, en un lugar llamado las montañas nevadas de mil años, los inquisidores habían llegado a lo que parecía ser un nido de dragón, los sujetos del interior están asustados, se preguntan como carajos sabían los inquisidores de éste lugar, intentando escapar, pero es inútil correr de ellos, el sujeto intenta engañar al inquisidor, fingiendo ser un refugiado, mientras el inquisidor le dice que no van a atacar a los inocentes, momento que el maldito ataca a traición al inquisidor, disparándole una bola de energía, creyendo haber acabado con éste, pero eso no fue suficiente para dañar a éste inquisidor, el cual le da una tremenda patada al sujeto, el inquisidor le dice que sus jefes simplemente lo están usando, dándole ese fragmento lo han condenado, pero el tipo no escucha, y utiliza el fragmento de la bendición, convirtiéndose en un gigantesco monstruo, que sostiene al inquisidor, con la intención de quitarle la maldita máscara para ver su nivel, pero el inquisidor le abierta de no hacerlo, y el sujeto solo le dice que no muera, golpeando el rostro del inquisidor con un dedo, destrozando la máscara, sorprendiéndose mientras dice que no es posible tener ese nivel, el inquisidor le dice que se lo advirtió, y le arranca un dedo, pero volvemos al valle del crackter, un grupo de cazadores se enfrentaba a un gran cien pies, pero todo ha salido mal, el monstruo escapa de la mazmorra, escalando hacia la ciudad, pero en ese momento es interceptado por Ephir, ella utiliza sus poderes de parachín mágico para someter al monstruo, mientras el grupo la reconoce como la nueva cazadora que apareció hace dos meses, y ha estado subiendo jodidamente rápido el nivel, pero uno de los sujetos dice que el monstruo no se ha derrotado con un ataque tan débil, en eso aparece Artis, quien acaba con el monstruo utilizando su magia, mientras el sujeto que se quejaba hace un rato se emociona, Artis el mago más fuerte de esta área, capaz de atacar y apoyar a su grupo, uno de los cazadores dice ya reconocerlos, él es Artis y su compañero el Baltera, apareciendo Ryu, aunque realmente no es él, quienes aparece son el dúo que vimos en el resumen anterior, ellos son Martin y Bram, el dúo al que Ryu le vendió la lanza artefacto, mientras el sujeto de antes dice que no recordaba así al Baltera, pero su amigo le cuenta lo que ha ocurrido, ya que él es nuevo, hace dos meses justamente en el gremio de aventurero hubo un problema, un problema por el cual el guerrero Baltera fue hecho prisionero, en lo más profundo del calabozo del cráter, lugar en el que vemos a Ryu, mientras una ventana que hace mucho no veíamos reaparece, una ventana que le pregunta si acaso quiere hacerse la automolición, viajamos dos meses al pasado, vemos a un señor siendo acompañado por el sacerdote Emil, un señor bastante grotesco, que no para de darle basura a los cazadores, además dice que está ahí en búsqueda de Efir, ya que le pareció bastante linda, y quiere favorecerla, y ustedes saben a lo que me refiero, pero antes de ingresar ambos notan ruido dentro del gremio, en los gremios hay una regla, está prohibido usar armas, esto para evitar peleas, si no haces caso a las reglas puedes perder tu licencia de cazador, la única excepción es cuando aparece alguien sospechoso de ser del otro mundo, dentro del gremio Ryu había tirado al suelo al sujeto que se hace llamar Sana, quien se pregunta el por qué, mientras al ti pregunta a Ryu si está seguro de que es el sujeto de otro mundo, respondiendo este que si acaso alguna vez ha escuchado la palabra Shanghai, lo cual ciertamente extraña a las chicas, que dice que quizás sea una comida, pero notando que son palabras que Ryu ha detectado pues son de nuestro mundo, aunque la verdad es que Ryu tampoco recuerda que es Shanghai, tremendo pendejo, pero recordemos que Ryu estuvo atrapado 22 años en las montañas rocosas, en el infierno, donde solo tenía tiempo para luchar y defenderse, olvidar cosas como países o ciudades es normal, aún así el plan de protagonista no es acusar a Sana, así no asustarlo para que se largue y evitar que sea atrapado, pero esto no funciona, el joven saca su espada y se prepara para luchar, diciendo que si ese es su destino no va a temer, lanzándose contra el protagonista, pero el maldito Sana grita a Ryu que es un guerrero de nivel 5, lo que hace que Ryu le pegue tremendo tortazo por soltar esas palabras, mientras para si Ryu piensa que si tanto Sana quiere morir, vaya y lo haga solo en una esquina y no lo involucre, todo lo demás se quedan asombrados, empezando a hablar sobre que Ryu es nivel 5, mientras este pone que era de estar jodido, Effie y Artie intentan cambiar el rumbo de la charla, pero sin éxito alguno, en ese momento son Martin y Bran quienes hablan a favor de Ryu, el cual sonríe mientras les agradece, aunque no se acuerda quienes son, lo que enfada mucho a Bran y Martin lo sostiene, pero de la nada 5 guardias rodean a Ryu, mientras el sacerdote Mii corre hacia él, Ryu se alegra de verlo, pero Mii le informa en el problemón que se ha metido, ya que al golpear a Sana lo envió justo contra el juez, a quien ha noqueado, y no solo eso, ha desvelado su calva, fue así como Ryu acabó en el campo de prisioneros en el fondo del valle, un lugar extremadamente peligroso, que fue diseñado por el mismísimo Garhan, esta prisión fue especialmente construida para retener a los del otro mundo, aquí metieron a nuestro protagonista, y fue castigado con 100 años en el calabozo, por caprichos del juez, la mirada de Ryu es de querer partir en dos a aquel hombre, en el momento que se enteró de su sentencia, casi rompe los barrotes, Artis y Efil le informan que han intentado ayudarlo, pero ni siquiera Emil pudo hacer algo, aunque han escuchado que el gobernador le gusta el dinero, por lo cual van a reunirlo, y sacarlo de ahí, tiempo más tarde dentro de la prisión, Ryu reflexionaba, si escapaba de aquel lugar, solo sería perseguido justo lo que no quiere, pues si lo hiciese, perdería la oportunidad de recibir la bendición de las diosas, así que se resina a esperar por Artis y Efil, pero en ese momento alguien recibía una paliza, es Ana, quien está disfrutando en el piso, este tipo tiene problemas serios, en fin, él también fue condenado por el juez, a 100 años de prisión por golpear su cabeza, y fue encarcelado sin siquiera celebrarse un juicio, mientras que Ryu fue declarado culpable de aventar a una persona hacia el juez, y de intentar asesinarlo, desde el suelo, sana saluda a Ryu, llamándolo amigo, diciéndole que es un gusto verlo por ahí, los sujetos que lo golpeaban, giran hacia el protagonista, que dice no conocer al tipo, aún así estos están un poco enojados, ya que dicen que Ryu los mira con desprecio, pero el bocón de sana suelta que él es increíble, lo golpeó con su palma, y lo envió volando, y eso siendo solo un nivel 5, por lo cual Ryu golpea rápidamente a ambos matones, dándole con la punta de sus dedos, dejándolos inconsciente, rápidamente Ryu calla el bocón de sana, mientras piensa en su mala suerte, preguntándose que debería hacer con él, momento en el cual la locura de protagonista, se asoma y casi toma el control, pensando que quizás es buena idea, romperle el cuello al chico, pero Ryu se ve a sí mismo en él, por lo cual se detiene, y le dice al joven sana que solo lo llame Felab, el nombre postizo que usa el protagonista, mientras sana ahora se presenta con su verdadero nombre, él es San Luzin, y nosotros le vamos a llamar Luzin, Ryu le reclama el por qué va por ahí, diciendo que es del otro mundo a todo el que ve, mientras Luzin finge no ser de otro mundo, lo cual hace que el protagonista entienda, el chico sabe que debe ocultarlo, pero no sabe que hay datos que pueden revelar su identidad, así que decide explicárselo, pero antes de empezar, Luzin le paga a Ryu con piedras mágicas, por ayudarlo, si el protagonista pregunta dónde las ha conseguido, mientras este le responde que la prisión está conectada con una mazmorra, por lo cual puedes cazar monstruos, y lo más importante, si entregas los gritales mágicos a los guardias, ellos reducen tu sentencia, dato que sí le interesa a Ryu, mientras tanto en la cima el gobernador observaba, y a su lado se encontraba un ataúd sellado al que le habla, diciéndole que una vez escuchó un rumor, cuando los del otro mundo matan a un ractiano, no pueden olvidar el sabor de su sangre, por lo cual le encarga una misión, le encarga matar a un ractiano, de alto nivel, el cual le dará mucha experiencia, él le encarga matar a Ryu, mientras vemos que quien está dentro de la caja metálica, es Sir Rauden, quien reconoce a Ryu como Eric, el anterior nombre falso, que utilizaba nuestro protagonista, en nuestro mundo, los humanos son perezosos, y débiles, a causa de la tecnología, que nos ha facilitado la vida, pero en el mundo de Ragnar, los humanos, se han encontrado con la necesidad, de entrenar su cuerpo, mucho más allá de los límites, subiendo niveles, aún así el nivel máximo, al que aspira un humano normal, es 15, a partir de ahí, debe desarrollar nuevos poderes, para aumentar su nivel, y poder enfrentar monstruos más peligrosos, esos poderes son conocidos, como las 4 energías de Ragnar, y sin esas energías, no importaría, que seas nivel 30, 40 o 50, sin ellas, no eres más que comida fácil, para los monstruos, justo como estos prisioneros, que estaban a punto, de ser devorados, por esas abejas monstruosas, pero de la nada, alguien acaba con ellas, sorprendiendo al prisionero, de que hayan sido destruidas, tan fácilmente, sin usar energías, aún peor, la destruyeron, solo con un cuchillo, de cocina, algo totalmente imposible, preguntándose, quien demonios, lo hizo, en ese momento, aparece nuestro queridísimo, protagonista, acabando con las abejas, allí donde las veía, habían pasado 5 semanas, desde que Ryu, acabó en esta prisión, él se había dedicado, a cazar monstruos, dejando los medios muertos, con el objetivo, de que Luzin, las remate, para que así, pueda incrementar su nivel, el cual ya había aumentado, del nivel 20, al 35, más tarde, el dúo, se dirige con los guardias, llevándole las gemas mágicas, que han recolectado, informándoles el oficial, que con esa cantidad, ambos reducen su sustencia, a dos meses, dividido entre dos, un mes y un mes, sorprendiendo a los demás reos, han bajado dos meses, en solo un día, además de reducir su sustencia, Ryu pide más cuchillos de cocina, y unos buenos panes, Luzin le pregunta, si acaso no es mejor, comprar una buena arma, pero el protagonista, alega que no, ya que si se rompe, resulta bastante más caro, de reemplazar, que los cuchillos de cocina, lo cual Luzin entiende, y se disculpa con Ryu, ya que él es el que hace, todo el trabajo, el protagonista, piensa para sí mismo, sería más fácil, para él dejar atrás al chico, y bajar a los pisos, más profundo, está seguro, que podría salir, en meses de esta cárcel, pero el muchacho, conoce su identidad y nivel, además, él podría tener, información vital, que Ryu no conoce, ya que su guía, recordemos, es defectuosa, o lo cual es mejor, si salen al mismo tiempo, pero Luzin, hace algo que sorprende, y enoja a Ryu, él le pide al guardia, cambiar su mes de reducción, por todos los panes, que pueda comprar, panes que el muchacho, regala a los más débiles, y necesitado del lugar, mientras estos agradecen, el amable gesto, nadie nunca los había ayudado, y solo abusaban de ellos, Luzin dice que no es nada, además los monstruos, se van a regenerar con el tiempo, mientras Ryu, lo mira con cara de maldito idiota, reclamándole lo que ha hecho el muchacho, ya que esto supone, un atraso en su salida, pero en ese momento, son interrumpidos por el juez, quien rápidamente, es interceptado por un reo, que suplica ver a su familia, aunque sea una vez, mientras el guardia informa, que ese hombre está en prisión, por no pagar una deuda, o un cargo realmente injusto, mientras su familia, intenta pagar su fianza, el problema es que no es un cazador, por lo cual no puede cazar monstruos, y salir de allí, además no es que el hombre, no lo haya intentado, si lo hizo, pero le cortaron una pierna, en el intento, y adivinen que hizo, el maldito cerdo del juez, en lugar de ayudarlo, manda a que lo encierren, en lo profundo de la mazmorra, donde se encuentran, los peores monstruos, mientras le replica, le cae de que ya le había informado, de que se deshiciera de la basura, que no le genera ganancias, el sujeto pide ayuda a gritos, pero nadie mueve un músculo, quien se atrevería a hacerlo, incluso los guardias saben, que esto está mal, pero es mejor así según ellos, es mejor que los monstruos, acaben con aquel hombre, y no ellos mismos, pero en ese momento, Ryu se coloca, tras los guardias, junto a Luzin, los guardias se preparan, para defenderse contra ellos, pero esto es aprovechado, por el pobre hombre, para escapar de su cruel destino, mientras los guardias, amenazan al dúo, preguntándoles, si acaso quieren morir, y Ryu responde, que solo iban a entrar, a la mazmorra, mientras los dos guardias, atónitos, no se mueven, y el protagonista, como el macho que es, le pregunta, que ocurre, acaso ellos, no iban a entrar, hace un rato, invitándolos, a partirse la madre, allí adentro, donde nadie los ve, mientras tanto, en el noroeste, de la montaña Nevada, en el reino de los mil años, los inquisidores, habían terminado su trabajo, uno de ellos, dice que el capitán, fue a la capilla, a realizar su reporte, lugar donde vemos, al inquisidor, que les dio una paliza, al sujeto de antes, el capitán, es saludado por el oráculo, que lo llama Leon Hart, realmente es Herr, pero lo vamos a exijar, el cual lleva la bendición, de un phallus al oráculo, pero Leon Hart, tiene sus sospechas, últimamente ha recibido, órdenes muy directas, de la diosa, órdenes que nunca, habían sido dadas, de esa forma, con un nivel de precisión, como nunca antes, por lo cual sospecha, pero el anciano oráculo, enojado, lo recrimina sus palabras, ella ha sido la oráculo, por más de 70 años, nunca se equivocaría, al escuchar las órdenes, de la diosa, esa era su voz, realizando una sutil amenaza, al inquisidor, quien rápidamente, se disculpa, por su atrevimiento, marchándose de aquel lugar, mientras en su mente, continúa sospechando, esto no es normal, mientras tanto, el anciano oráculo, ofrece el fragmento de bendición, a su diosa de la oscuridad, pero quien lo recibe, realmente es Garha, que los está manipulando, las sospechas del capitán, son correctas, Garha no pierde el tiempo, y absorbe el fragmento, completando la bendición, de un phallus, en un 91%, mientras dice, que sabía, que la hermandad oscura, sería confiable, Garhan y Zenobia, empiezan una discusión, una en la cual, tratan un tema en especial, y es que, acerca la organización, Gran Terra, que ellos formaron, Zenobia, siente tristeza, al pensar en destruirla, tan fácilmente, pero pudiendo manipular, a los inquisidores, ellos ya no son necesarios, Garhan le dice, que de igual forma, Gran Terra, no podría vencer, a los inquisidores, por varias razones, pero la principal, es la existencia, de Leonhard, un inquisidor, que al igual que ellos, fue bendecido, por las diosas, Zenobia, reconoce el nombre, y dice, que lo recuerda, aquel guapo inquisidor, que pertenece, a la nueva generación, de héroes, preguntando, si acaso, no es posible, llevarlo hacia su lado, ya que cuenta, con la misma maldición, pero Garhan, le dice que no, aquel hombre, es totalmente leal, a las diosas, y Gran Terra, nunca sería capaz, de enfrentarlo, dado que tiene, un nivel muy alto, pero deshacerse de él, también sería un desperdicio, ya que aún es útil, además, lo más peligroso, de Leonhard, es que es un espiritualista, de combate cuerpo a cuerpo, tiene magia de curación, por lo cual, la tortura, es su especialidad, sacando información, a los del otro mundo, pero eso está cubierto, ya que Zenobia, colocó un hechizo, en todos, los del otro mundo, que no les permite, hablar sobre ellos, si intentan hacerlo, básicamente, sus cabezas, se derriten, explotan, y se vuelven polvo, para este punto, a ellos, solo le falta, un fragmento, de la bendición, para completarla, y Garhan, ya lo tiene cubierto, él cree, que el fragmento, lo tiene alguien, del otro mundo, que está atrapado, en la prisión, del gran crack, que él creó, y para ello, ya ha enviado, a Leslie allí, en búsqueda, del fragmento, aunque nosotros, sabemos, que quien realmente, lo tiene, es Artis, en la prisión, vemos a la pelirroja, quien está, altamente preocupada, ella sabe, que los del otro mundo, han empezado, a morir, por todos lados, deduciendo, que es obra, de Zenobia y Garhan, los cuales, los están eliminando, y si ella, no cumple su misión, podría ser la siguiente, Leslie, se ha topado, con la escena, montada por Ryu y Lucine, mientras los analiza, dándose cuenta, de que Lucine, no es el sujeto, del otro mundo, que está buscando, pero lo peor, es el Valtera, quien es nivel 5, además, ella le había reportado, a Garhan, que se habían encargado, de él, pero el maldito Valtera, sigue vivo, Lucine, habla con Ryu, alegre, de que han salvado, una vida, mientras Ryu, finge no saber, de que habla, aún así, lo que Ryu quiere, es que el maldito noble, se vaya, el maldito juez, pero Lucine, dice que ya no deben callar, y alza su voz, momento en el que Ryu, lo toma del cuello, para silenciar, al maldito idiota, pero ya es tarde, la voz del tonto joven, ha causado, una reacción en cadena, todos empiezan, a gritar, por su libertad, ya que sus supuestos, crímenes, son muy menores, como para estar, en este lugar, el juez, da la orden, de que se abre, el ataú, asustado del motín, que parece venirse sobre él, mientras Ryu se pregunta, que carajos ocurre, Lucine está maravillado, con él, diciéndole, que le servirá, por siempre, ya que tiene un gran carácter, y es fuerte, incitando a todos, a seguir al héroe, Baltera, hacia la libertad, pero todos, quedan sorprendidos, el ataú se ha abierto, de él, sale un hombre, bastante alto, incluso Leslie, se sorprende, ella cree, que él es el del otro mundo, que vino a buscar, el juez se burla, y pregunta, quien ha iniciado, este maldito motín, el que lo haya hecho, recibirá 100 años de castigo, mientras Lucine señala a Ryu, diciendo, que fue su idea, maldito Lucine, el juez propone algo, una batalla, Ryu y Lucine, besó el del otro mundo, bajo sus órdenes, si el dúo gana, y reducirá sus sentencias, y la de todos, en ese lugar, pero Ryu dice que no, sorprendiendo al juez, alegando que pagará su deuda, cazando monstruos, esto realmente lo hace, porque teme, que si el del otro mundo, lucha contra él, podría revelar, su verdadera identidad, disponiéndose a ir a la mazmorra, mientras se lleva a Lucine, pero en ese momento, el del otro mundo habla, él llama a Ryu, por su antiguo nombre falso, él le llama a Eric, y le dice, que su cuerpo, aún recuerda, su última batalla, lo que provoca, que el protagonista, se dé la vuelta, ahora lo reconoce, él ya sabe, quién es, lo que pone, aún más alegre al juez, que se entretiene con esto, entre el Valterra, y el del otro mundo, hay una historia, aún así, él dice, que no es justo, un 2 bestius 1, por lo cual, pide a un prisionero, luchar junto a su guerrero, y quien se ofrece a hacerlo, es la maldita loca de Leslie, ahora esto se ha convertido, en un 2 bestius 2, en algún lugar, Artis y Effie, salían de una mazmorra, a ver muchachos, díganme que Artis, no es mujer otra vez, joder, Effie estaba totalmente exhausta, ella había cerrado, su primera mazmorra, han utilizado el método, que Ryu inventó, para ayudar a Artis, a subir de nivel, un método llamado, compartir esencia, en el cual Ryu, deja los monstruos molibundos, y Artis, se los remataba, pero como Ryu, no está con ellas, Artis fue quien hizo su papel, aún así, Artis la felicita, ella equilibró, su núcleo de dragón, y no solo eso, ha absorbido, mucha esencia, para subir de nivel, siendo un guiberno, eso es asombroso, algo que ni siquiera, un dragón como Artis, fue capaz de hacer, tan fácilmente, llamando genio, a la chica, ahora han conseguido, un artefacto, pero deben hacer, que lo evalúen, para saber que es, lo cual pone melancólico, al pelirrojo, ya que si Ryu, estuviese con ellos, él sabría, lo que es y su nivel, diciéndole a Effie, que se escucha, como si él estuviese muerto, pero Artis está preocupado, la prisión es peligrosa, y si Ryu se involucra, en una pelea, podría terminar enloqueciendo, y matando a todos, ahora era el momento, de volver a casa, pero estaban bastante lejos, así que, Effie se transformó en guiberno, y volaron, hasta estar cerca de la ciudad, ahora bien, hace 20 años, Garhan creó esta prisión, un lugar donde aprendió, todo lo que pudo, sobre los del otro mundo, como por ejemplo, los del otro mundo, no se pueden delatar, entre ellos, no obtienen experiencia, matándose entre sí, ganan mucha más experiencia, matando personas, de este mundo, pero pueden enloquecer, los nativos, no ganan experiencia, al matar a los del otro mundo, además, los del otro mundo, pueden usar la automolición, en situaciones desesperadas, y al morir, sus cuerpos, desaparecen por completo, ahora esas instalaciones, donde se experimentaba, con los del otro mundo, fue convertida, en una arena de combate, arena donde el público, grita de emoción, esto se ha vendido, como un gran evento, incluso nobles, de toda la ciudad, han asistido a esta pelea, el evento, va a consistir, en cazar monstruo, el que más caza gana, en eso, Leslie y Sid Laudin, salen primero, mientras este, goza la atención, del público, que lo maldice, por cierto, Leslie le pregunta, si pensó en su propuesta, ella quiere darle, un cristal extraño, pero Laudin no acepta, y le dice, que con su sonrisa, le basta, este tipo, no ha cambiado nada, además, él quiere venganza, aún ha olvidado, el golpe que Ryu, le dio en sus bolas, aún dice poder sentirlo, en eso, sale Ryu a la arena, él está totalmente, decidido, a acabar con la vida, del supuesto, del otro mundo, quizás, no sea quien, realmente, piensa que es, y tal vez, si sea alguien, del otro mundo, que vaya tras él, o peor aún, tras Artis y Efir, así que no se va a contener, lo matará, y escapará, pero cuando estaba, totalmente decidido, hacerlo, Lucin le llama, le dice que lo admira, pero se pregunta, si es necesario matarlos, acaso no es mejor hablar, Ryu no responde, tampoco se enoja, Lucin realmente, no sabe cuán peligrosos, son los de Gran Terra, pero no hay tiempo, para explicar, la batalla, da inicio oficialmente, cientos de monstruos, hormigas, son liberados, en la arena, Ryu se prepara, mientras las mujeres nobles, admiran su cuerpo, y músculos, ellas están atraídas, por el enorme, y musculoso, cuerpo de nuestro protagonista, oh my god, de hecho, la varonesa, hace unos comentarios, bien subiditos, de tono, pero es interrumpido, por un sujeto, uno que le informa, que Ryu es un Baltera, no sería un buen sirviente, ya que no le gusta, utilizar herramientas mágicas, un señor, que es reconocido, por la varonesa, como Sir Félix Frelzis, Félix quiere realizar, fotos del encuentro, quiere fotografiar, sobre todo, el supuesto del otro mundo, que se enconde aquí, pero en ese momento, es interrumpido, por el juez, que resulta además, ser un varón, este desagradable ser, se burla e insulta a Félix, ya que este no es un noble, preguntándole, de dónde sacó, alguien como él, dinero para asistir a tal evento, pero Félix se la devuelve, diciendo, que le vendieron los boletos, asquerosamente baratos, el juez se enoja, y le dice, que apueste contra él, si tiene tanto dinero, él le apostará, muchísima money, a favor de Sir Loudon, el que sigue creyendo, que es del otro mundo, y antes de que Félix, pueda apostar, la varonesa, se sorprende, las hormigas, las hormigas, están saliendo, por montones, el juez sonríe, al parecer, han hecho alguna trampa, pues todos los monstruos, que salen, van directo, hacia el protagonista, quien las está aplastando, con total facilidad, aun cuando intenta, contener su fuerza, aun así, son demasiadas, hasta el punto, que lo envuelven, pero nuestro protagonista, está rotísimo, con un solo corte, barra el piso, con las hormigas, pero la espada, que le habían entregado, se ha roto, Lucin estaba en problema, Ryu lo llama sana, para ocultar su identidad, las hormigas, lo habían superado, mientras tanto, Leslie miraba, a las hormigas, con cautela, dándose cuenta, que están ignorándola, por completo, el monstruo, busca un objetivo, específico, mientras Loudon, se prepara, para utilizar aquel brazo, que consiguió, en la mazmorra, ya hace mucho tiempo, de hecho, creo que fue en el primer resumen, que lo consiguió, en fin, recuerdan, aquella mazmorra, donde Loudon, fue poseído, por el Beholder, pues él debió morir, y convertirse, en un monstruo, pero estaba, tan desnutrido, que las células, de la bestia, no pudieron multiplicarse, y terminaron, fusionándose con él, dándoles nuevos poderes, uno de esos poderes, es el control mental, ahora, ya entendemos, por qué las hormigas, van por Ryu, es Loudon, quien las controla, con su brazo, pensando, que por fin ganará, pero Ryu, barra el piso, con todas ellas, preguntándose Loudon, si acaso, eligió mal, a su oponente, mientras tanto, el protagonista, ayuda a Lucin, preguntando, si está bien, respondiendo, el chico que si, solo se vio atrapado, en el ataque de Ryu, pero está bien, este se pregunta, por qué los monstruos, solo van por Ryu, respondiendo, el protagonista, que tiene una teoría, cree saber, contra quien está luchando, pero sabe, qué hacer, totalmente insombrecido, dice, que solo tiene, que hacer, que ese maldito, agache la cabeza, notándolo, sin que Ryu, está extrañamente, serio, en este mundo, los artefactos, son objetos, mágicos, que potencian, las mazmorras, objetos, que dan prestigio, a quien los posea, pero si no sabes, para qué sirven, o cómo se usan, no son más que adorno, para una casa, y en esta ciudad, hay una tienda, la tienda de Avalos, donde todo van, para saber, qué son sus artefactos, lugar donde Artisa, y Efir han ido, para valorar, el artefacto, que habían conseguido, y en aquel lugar, quien los atiende, es Maiden, quien ha conseguido, trabajo allí, para intentar ayudar, a pagar la fianza de Ryu, ella dice, que ese artefacto, tiene un buen valor, lo que alegra a Efir, explicando a Maiden, que básicamente, es ilimitado en usos, y sirve para vestir, y de vestir a las personas, al utilizarlo, aún así, no será suficiente dinero, para sacar a Ryu, ni siquiera con que Artisa, haya vendido, todos sus libros mágicos, es suficiente, pero Maiden dice, que el brazalete, que Artis creó, ese sí que, vale mucho dinero, aunque claro, deben guardarlo, en secreto, ya que ahí, está atrapada, la bendición de Onfallows, la bendición, del dios demoníaco, Maiden les dice, que deberían guardar, el artefacto, ya que sería útil, para ambas, que al transformarse, en sus formas originales, quedan sin ropa, Artis y Efir, concuerdan, pero noten algo raro, como carajos, Maiden sabe, que ambos son dragones, a lo que la chica, responde, que cuando estuvo, en la cabeza de Ryu, vio sus recuerdos, y allí, se enteró de todo, por lo cual, sabe también, que él es del otro mundo, no había dicho nada, porque no encontraba, como contárselo, pero Efir la calma, dice que no pasa nada, ella hace mucho, lo conoció, y él no la lastimó, aún cuando tenía, la oportunidad de hacerlo, Artis dice lo mismo, él no haría nada malo, pero Maiden las frena, ellas no entienden, ella vio realmente, dentro de él, él estuvo 22 años, atrapado en el infierno, Artis ya lo sabía, pero Maiden continúa, no es solo eso, lo que hay dentro de ese hombre, no es normal, él finge ser bueno por fuera, pero por dentro, ese hombre, es realmente peligroso, volvemos a Ryu, quien realmente, ha puesto cara de psicópata, él continúa partiendo, a las hormigas en dos, avanzando poco a poco, hacia su objetivo, mientras se deshace, absolutamente de todo, Laoden está asustado, mientras Leslie, se sorprende, esos monstruos hormigas, se ven débiles, pero no lo son, su promedio de nivel, son 30, incluso habían jefes, y sus jefes, en esa horda, como carajos, un nivel 5, pudo hacer eso, pero Ryu, totalmente enloquecido, pregunta, si acaso no hay más, el juez está atónito, eso no es posible, mientras Feli, piensa para sí mismo, esa cantidad de monstruos, era suficiente, para destruir una gran ciudad, pero ni siquiera, hicieron sudar a Albaterra, además, ha notado, que toda la arena, irradia temor, hacia Ryu, mientras este, reta a Lauden, él va a destruirlos, a todos, y si Lauden, en su desesperación, invoca su última carta, utilizando su poder, desde el fondo, de la mazmorra, aparece el jefe, de la misma, la reina hormiga, de nivel 80, esta bestia, no es como las demás, su inteligencia, es alta, ella dice, que le duele la cabeza, preguntando, quién es el maldito, que ha intentado, controlar su mente, pero a su alrededor, solo ve a sus hijos, masacrados, identificando a Ryu, como el culpable, de la masacre, y este despreocupado, dice que si, ha sido él, momento en el que, la reina hormiga, lo ataca, totalmente enfurecida, todos empiezan, a huir del lugar, feliz, le dice al juez, que evacue a todos, pero este, ha enloquecido, riendo, y llamando cobarde, a feliz, le dice, que hay 20, espiritualistas, de nivel 60, en la arena, levantando una barrera, con ellos, ahí, nada va a pasar, pero feliz, lo toma del cuello, y lo llama tonto, diciéndole, que no es al maldito, jefe de la mazmorra, que le tiene miedo, sino al guerrero, Baltera, rio, rio, ha eliminado, a la reina hormiga, con tremenda, facilidad, la principal razón, por la que le temen, a los del otro mundo, es por sus impulsos, asesinos, y la razón, de esos impulsos, no es otra, que la guía, que tienen implantada, la cual, les inyecta emociones, placenteras, al asesinar personas, todo esto, se lo cuenta Maiden, a Efri y Artis, quienes dicen, que rio, no ha matado aún, maiden, está de acuerdo, y dice, que él es buena persona, pero cuánto, durará esa suerte, en cualquier momento, él va a enloquecer, y acabar con todos, Maiden le dice a Artis, que una vez, sintió su intención, asesina, pero Artis dice, que fue un malentendido, eso ya se solucionó, él no mataría, sin pensarlo, volviendo a la arena, todos están, tremendamente asustados, Félix analiza todo, no ha muerto nadie, quizás eso, porque el Baltera, se contuvo, o solo tuvieron suerte, Maiden continúa diciendo, que si alguien, le da suficientes razones, él lo hará, él va a matar, ya que sus impulsos, primitivos, siguen ahí, su cuerpo, está en este mundo, pero su mente, sigue atrapada, en aquel infierno, momento en el que, Ryu se planta, frente a Lauden, quien intenta, quitarse la máscara, que le estorba, pero es tarde, Ryu lanza, un potente ataque, que corta, incluso Leslie, se sorprende, pero quien recibió, aquel ataque, fue Lucine, que creyó, que podría detenerlo, pero no fue capaz, de hacerlo, y desde aquel día, dos semanas, han pasado, volvemos, justo donde, iniciamos los recuerdos, Artis, Erfie, Brad y Martin, cazaban al cien pies, han obtenido, una gran piedra del bicho, una que cuesta, bastante dinero, alegrando al grupo, mientras Erfie, felicita a Brad, y este alegre, en su mente, dice que haría, cualquier cosa, por ella, solo que no se atreve, a decirlo, en voz alta, pensando en lo hermosa, que es la chica, y justo cuando, tomaba fuerza, para invitarla a salir, la sanadora, se interrumpen, al pobre Brad, quien se desanima, bastante, y Artis, le agradece, la ayuda al grupo, aún así, pensando que quizás, pasó algo con Ryu, en otro lugar, Félix pasaba, un archivo a alguien, un archivo, con varias fotografías, diciendo que ahí, está todo, casi muere, tomando esas informaciones, él está informando, al inquisidor, Leon Hart, quien mira, una foto de Lauden, diciendo que, él no es del otro mundo, de hecho, lo había liberado, hace mucho, pero el maldito juez, borró sus registros, y lo colocó, ilegalmente, en la prisión, como alguien del otro mundo, pero en eso, el inquisidor, nota las fotos de Ryu, reconociéndolo, de inmediato, Félix le informa, sobre Valtera, pero Leon Hart, ya lo conoce, él fue el inquisidor, con el que Ryu, se topó, en el primer resumen, él dice, que es hora, de ir a capturar, a un nivel 5, nos transportamos, al pasado, justo cuando, Zenobia y Holland, realizaban experimentos, con los del otro mundo, los cuales, estaban totalmente, enloquecidos, ya que habían matado, ractianos, pero entre ellos, había una persona, que sobresalía, una chica, de cabello rojo, que se había currucado, en una esquina, mientras en su mente rota, se repetía a sí misma, que no quería morir, no quería matar a nadie, a esa chica, se le acercó Holland, con una propuesta, si le servía, la sacaría, de aquel lugar, ella es Leslie, quien quería matar, a esas dos malditas, que le habían torturado, y encerrado ahí, pero por alguna razón, no pudo resistirse, a la propuesta de Holland, que tenía, una voz amable, aunque entendió, que para ellas, no era más que un juguete, y la condición, para salir del lugar, fue un sello, uno que reprime, su libertad, y se activa, si habla sobre las identidades, de los héroes criminales, básicamente, acabando con su vida, vamos, que ese novia, y Holland, son la danza, de este universo, Leslie, junto a otros, hicieron el trabajo, sucio de los héroes, se unieron a Gran Terra, y todo, por miedo a ellos, un miedo, que Leslie, pensó, que jamás, volvería a sentir, hasta que conoció a Ryu, el protagonista, se para frente a ella, mientras esta, suplica, que no lo mate, pero Ryu, rompe las ataduras, de la chica, y le dice, que ella, es una espiritualista, pidiéndole, por favor, curar al chico, Leslie, totalmente sorprendida, hace caso, mientras Ryu, se tiene el brazo, de Lushin, y la Oden observa, el juez, alza la voz, esto no es lo que él quiere, él quiere la muerte, de Ryu, Lushin no tiene un brazo, mientras Leslie, dice que aún, no está fuera de peligro, necesita más tiempo, pero el juez, da la orden, de que se lance, una saeta, contra ellos, la cual, es detenida, por Laude, sorprendiendo, a Ryu, que se pregunta, el por qué, mientras este, le dice, que le debe, la vida al chico, es por eso, que lo hace, dándole la orden, de meterse, por el agujero, del que vino la reina, él se encargará, de todo aquí arriba, poniendo su típica, cara de chap, cara que cambia, al ver las chubias, de saetas, que vuelan hacia él, maldito Laude, y nunca cambies bro, en el agujero, Leslie dice, que ya lo ha sacado, del peligro, pero no hay nada, que hacer, con el brazo, que ha perdido, sorprendido, de que el chico, no se haya partido, a la mitad, con el ataque, de Ryu, el protagonista, se levanta, y esta se asusta, pensando, que la atacará, pero él le agradece, y dice, que escaparán, cerrando la mazmorra, irá a la sala del jefe, y tomará el artefacto, machándose, mientras Leslie lo mira, pero este realmente, está arrepintiéndose, dentro de la mazmorra, él acaba de atacar, a Lucin, casi lo mata, casi lo parte en dos, mientras tanto, Leslie intenta escapar, pero es interceptada, por un enorme monstruo, nivel 70, volviendo con Artisa, en el gremio, hay un cartel de, se busca sobre Ryu, sorprendiendo, al pelirrojo, y a Ephir, él ha escapado de prisión, apurándose el dúo, para encontrar, a su compañero, antes que los demás, y a ellos, se unirán, Martín y Brad, ayuda que es bien recibida, por el dúo, apurándose en salir, pero al abrir la puerta, Artisa, topa de frente, con el inquisidor, que le saluda, mucho tiempo sin verse, dice el inquisidor, mientras Leslie huía, pensaba, que alguien como ella, del otro mundo, no tiene verdaderos aliados, su vida es huir, huir, y evitar morir, en ese momento, antes de ser asesinada, por el monstruo, Lucin le ha salvado la vida, sorprendiendo la pelirroja, mientras este, le grita que huya, pero él tampoco es que pueda hacerlo, así que Leslie le protege con su magia, y ataca al monstruo, aunque su poder no es suficiente, por suerte aparece Ryu, quien de un golpe destruye a la bestia, en ese momento, Ryu finge ser cruel, diciéndole que se larguen, suban a la prisión, y digan que él los amenazó, así podrán sobrevivir, pero Lucin no piensa abandonarlo, lo cual enoja al protagonista, que lo toma de su camiseta, preguntándole si acaso quiere morir, pero el chico le pregunta, como sería posible abandonar a alguien, con tanto dolor, a lo que Ryu insiste sobre matarlo, él le cortó un brazo, acaso no teme su muerte, respondiendo a Lucin, que Ryu lo salvó muchas veces, ocultando que es de otro mundo, información que sorprende a Leslie, se ha enterado de que Lucin, es de otro mundo como ella, el chico continúa, diciendo que gracias a él, aprendió sobre los del otro mundo, y sobre los de este también, el daño que han hecho, y por eso él quiere reparar ese daño, quiere recompensar a los de este mundo, por lo que hemos hecho los terrícolas, él quiere que los del otro mundo, y los raktianos vivan en paz, claro que tendrán que luchar contra gente mala y fuerte, por lo cual le va a necesitar aliado, él es débil y frágil, así que pide ayuda a Ryu inclinándose, a Leslie queda atónita, pensando que eso no es posible, mientras sostiene una bendición del dios demoníaco, Ryu ríe, y pregunta si acaso sabe lo que dice, mientras Leslie piensa que eso es una locura, eso son solo sueños de un tonto que es nuevo en este mundo, pero esa es su realidad, claro, y frente a ella había un personaje totalmente irreal, Ryu, quizás si hay una oportunidad de hacer lo que Lucin dice, más adelante Lucin dormía, mientras Leslie sanaba la mano de Ryu, que tenía una herida profunda causada por el mismo, ella le cuenta que no se la ha destrozado por su aura residual, lo cual sorprende a Ryu, ya que no es capaz de usar aura, preguntándose el por qué, al terminar Leslie le pregunta a Ryu sobre lo que hablaron antes, si acaso ella también podría, pero Ryu no la dejó terminar, diciendo que lamenta haberla involucrado, solo debe decir que la amenazaron y marcharse del lugar, callándose la chica que se acuesta, diciendo que si, es lo mejor, mientras Ryu dice que cerrará la mazmorra cuando despierte, mientras tanto el juez estaba muy pero muy enojado, todo le había salido mal, que digo mal, todo le había salido por las nalgas, en eso un guardia viene corriendo diciendo que tiene visita, el juez dice que lo echen, pero el asustado guardia responde que no puede, momento en el cual un ataque de luz derriba todo, asustando al hombre, pues quien ha llegado no es más que el inquisidor acompañado de Artis y Efir, el inquisidor había contactado con Artis buscando a Ryu, pensando que él tenía alguna conexión con los del otro mundo, pidiéndole al dúo acompañarlo hacia la prisión, lugar donde el juez estaba cagado del miedo, quizás lo han descubierto, mientras el inquisidor pregunta por los reclusos que escaparon, pero el tonto juez se lanza por una ventana intentando escapar, siendo alcanzado por Efir, que corta su cuerda, aún así rápidamente este continúa con el escape, siendo interceptado por Artis, lanzándose hacia otro carril el juez, mientras ordena a los guardias atacar al pelirrojo, Efir se disculpa con los guardias, mientras junto a Artis se lanza contra el juez que escapa, preguntándose donde está el inquisidor, quien flotaba en el cielo, incrédulo de que el juez se le haya escapado de tal forma, mientras nos cuenta que hace un tiempo, siguió la pista de un Lich que era perteneciente a la organización Gran Terra, llegando a la ciudad de Onfrost, pero no supo nada de Lich, suponiendo que había sido asesinado entonces, luego fueron al nido de dragón de Alejandro, que fue destruido, y el hombre conectado a todo eso es él, su aura definitivamente no era algo de un nivel 5, al igual que piensa que sus compañeros no son normales, él presiente algo, algo del otro mundo, mientras tanto los guardias lo atacan con sus lanzas aetas, pero el inquisidor los barre, en la profundidad de Sartis y Efir han llegado a la arena de combate, lugar donde el juez le preparaba algo, utilizando a Laoden, a quien Artis reconoce, este hace que el inconsciente y atado Laoden invoque a la reina hormiga nuevamente, la cual apenas había sobrevivido a Ryu, sorprendiendo a Artis, incluso a la reina le faltan dientes, aún así Artis está muy sorprendido, ya que es un monstruo hiper poderoso, pero el inquisidor aparece, y de un golpe destruye a la bestia, Artis ha dado cuenta que ese hombre es el elegido de las diosas, el próximo héroe no tiene oportunidad contra él, mientras un guardia herido hace aparición, informando que en la sala del jefe, se encuentra el prisionero fugitivo, en lo profundo de la mazmorra, un par de prisioneros combatían a las hormigas, ellos estaban ahí, porque el juez le había prometido, que si eliminaban a los prófugos serían libres, pero esto ha sido una odisea para ello, los monstruos cada vez son más, y los han acorralado hasta el punto, que sus vidas van a terminar, pero en ese momento son salvados por Ryu, que toma la gran espada del sujeto, y parte a los bichos, Ryu le pregunta si fueron forzados a ir por él, al igual que lo demás, apareciendo Luzin junto a un grupo de fugitivos, más tarde Luzin daba una charla sobre sus planes, el plan de sacarlos a todos de ahí, cerrando la mazmorra, y exponer así el maltrato de los nobles, pero el sujeto que salvaron hace un rato se queja, ese plan parece una tontería, nadie le haría caso, ni movería un dedo para encarcelar a un noble, aún así Luzin argumenta, pero el sujeto solo continúa quejándose, provocando que los demás presos se enojen, y le digan al sujeto que si quiere vuelva a la prisión, pero este saca una daga, daga que es destrozada por Ryu, con una pequeña piedra que lanza, mientras hace un gesto de hacer silencio al tipo, Leslie estaba nerviosa, así que Ryu le pregunta que ocurre, mientras ella responde que es asunto de chicas, informándole que se va a retirar un momento, pidiendo no ser seguida, mientras el sujeto de hace un momento la mira, con cara de que trama algo, luego de aquello, Ryu y Luzin no podían dormir, así que charlan, diciéndole a Ryu que mañana sería regañado por sus compañeros, mientras Luzin pregunta si acaso son con lo que estaba en el gremio, diciendo que tiene suerte de tener a dos bellezas junto a él, pero el protagonista responde que uno de ellos, es hombre, ya ven gente, hasta Luzin se confunde con Artis, ya le digo yo que parece mujer, Luzin cuenta que nunca tuvo amigos, ni siquiera en la tierra, así que solo leía libros y novelas, hasta que un día un accidente murió, y así fue como llegó aquí, Ryu se sorprende, Luzin llegó aquí al morir, y este le cuenta que sí, además conoció a más personas que murieron en sus vidas terrestres, los conoció durante el tutorial, ellos fueron sus primeros amigos, es por eso que él no se esconde, quiere hacer famoso su nombre para encontrar a sus amigos, el sueño de unir a ambos mundos es por eso, un sueño egoísta, pero Ryu responde que no existen los sueños egoístas, ya sea poder, dinero, fama, los sueños son eso, y lo único tonto y egoísta es no esforzarse por ellos, dándose cuenta a Ryu que está hablando como un señor de 40 y pico de años, aunque técnicamente él tiene 42 años, si contamos lo 22 que duró atrapado en el infierno, en ese momento Luzin se inclina y agradece la enseñanza, diciendo que Ryu es su modelo a seguir, estos dos se han hecho bastante amigos, en otro lugar Leslie estaba agotada, Zenobia ha debilitado su sello solo porque se ha retrasado en su misión, causando que la sed de sangre vuelva a invadirla, momento en el que el sujeto de antes se le acerca, y ella le dice que se aleje, ya que no puede dominar su impulso, el sujeto no hace caso, este quiere una rondita de snusno, así que Leslie con su daga le da el snusno que vino a buscar, apuñalándolo y acabando con él, más tarde dos guardias dan con ella, este estaba sentada sobre el cadáver, al parecer se tomó muy en serio lo del snusno, totalmente eufórica, más tarde Ryu y Luzin habían encontrado esta escena, el fugitivo muerto, un guardia muerto, y Leslie que al parecer había intentado hacerse la automolición, Luzin intenta despertarla, pero esta no responde, mientras Ryu analiza la situación, al parecer Leslie fue quien los acabó, pero por qué había un solo guardia, notando que el guardia no estaba realmente solo, había otra lanza, eso quiere decir que uno de ellos escapó, así que Ryu rápidamente ordena a Luzin reunir a todos, e irse hacia la habitación del jefe, preguntándose este por qué, mientras el protagonista le informa que uno de los guardias escapó, Ryu se lanza a toda velocidad en búsqueda de aquel guardia, pero este es justo el momento en el que todo se tuerce, él nos cuenta que debió haber regresado junto a Luzin, y no buscar al guardia, pues en ese momento fue atacado, y sintió que lo atravesaban, pero no había pasado nada realmente, lo que se había frente a él era una figura, una figura que lo saludaba, y a la que reconocía como un inquisidor, el mismo con el que se había topado en sus inicios en este mundo, mientras tanto Luzin intentaba guiar a todos hacia la sala del jefe, pero al llegar es interceptado por todos los guardias, rápidamente Luzin da la orden a todos de huir, pero es herido de gravedad, mientras los demás van cayendo como moscas, en sus pensamientos él se encontraba vestido de estudiante, leyendo un libro cliché, pero una imagen de Leslie aparece, quien le dice que la historia aún no se acaba, en la realidad Leslie ha despertado, y coloca un fragmento de la bendición de Orphanlu en la boca de Luzin, que estaba muriendo, los guardias van a asesinar a todos por órdenes del juez, incluso los que suplican como este tipo van a morir, pero en ese momento Luzin se transforma en algo extraño, mientras tanto Ryu y el inquisidor hablaban, este le decía que venía a hacer su trabajo, mientras el protagonista fingía estar calmado, le dice que entonces no tiene nada que ver con él, sino con el juez corrupto, además espera que el inquisidor no esté molesto, por no haberle dicho que es un Valtera, el inquisidor sabe que él es nivel 5, por lo cual no es posible que sea del otro mundo, dándole la espalda para macharse, pero el inquisidor dice que entonces va a preguntar a Artis y Efir, mientras Ryu totalmente serio coloca su espada en el cuello del inquisidor, que él le dice que entonces ya no hay nada más que hablar, si Ryu no le contará la verdad, hay que averiguarlo por las malas. El inquisidor dice que Ryu solo es fuerza destructiva y nada más, mientras el protagonista responde que el inquisidor tampoco parece la gran cosa, dándole este un buen golpe a Ryu, advirtiéndole de no contenerse y usa sus habilidades del otro mundo, tras lo que Ryu lo ataca con tremendo rodillazo, pero detenido, y le dice al inquisidor que ojalá tuviese algo tan grandioso como habilidades, tomando su espada, con todo y un trozo de roca, golpeando al inquisidor, pero este se ha cubierto con una barrera mágica, respondiéndole a Ryu que incluso si no es del otro mundo, ¿cómo es posible que alguien con nivel 5 tenga tanta fuerza y poder? Respondiendo Ryu que fue tras golpear muchos perros infernales para sobrevivir, que consiguió tal fuerza, lanzándose al inquisidor contra él, diciendo que se está volviendo loco, mientras Ryu le devuelve el insulto. El inquisidor dice que quizás aparezcan más del otro mundo, con nivel 5, mientras Ryu responde que qué locuras dice, a estas alturas él no sabe quién es el villano aquí, quizás no todos los del otro mundo son malas personas, pero el inquisidor contraataca, diciéndole que el villano es algo que solo los fuertes deciden, golpeando a Ryu, haciéndolo sangrar por primera vez en muchísimo tiempo, dándose cuenta el protagonista que este señor es fuerte, pero Ryu no se queda atrás, tomándole y dándole un tremendo cabezazo, partiendo la máscara que ocultaba el nivel y la identidad del inquisidor. Él es un espiritualista de nivel 120 alfa, más la bendición de la diosa, pero ok, qué carajo significa el alfa, en fin, esto sorprende a Ryu, a quien el inquisidor manda a volar atravesando varios pisos. El protagonista estaba totalmente sorprendido, preguntándose qué tan fuerte es alguien del nivel 120, además se pregunta qué diablo significa el maldito alfa, y no solo eso, su mano está sangrando, él estaba seguro de que se había protegido del golpe con su espada, pero el inquisidor sale al ataque nuevamente, notando desde la confusión del protagonista, explicándole que es simple, puede que físicamente Ryu sea superior a él, incluso en poder, pero el prana del inquisidor es mucho más fuerte que el aura de Ryu, por eso sus ataques son tan efectivos, aun cuando Ryu se cubre, mientras Ryu lo llama tramposo, el inquisidor responde que no, no lo es, esto es solo él luchando muy muy en serio, mientras prepara una gran patada con su prana, golpeando de lleno al protagonista, quien vuela hasta chocar con una pared, recibiendo un tremendo daño, y seguido siendo sepultado por una lluvia de ataques de energía, el inquisidor se da la vuelta, como si ya hubiese ganado, diciendo que no usó sus habilidades, eso quiere decir que Ryu no es del otro mundo, quizás el otro, pero en ese momento Ryu se libera, totalmente enfurecido, ahora él ha mostrado su verdadera cara, ahora la lucha de verdad empieza, el inquisidor se protege con su barrera reflectante, mientras llama patético a Ryu, quien totalmente enloquecido realiza un nuevo ataque, atravesando la barrera, esto sorprende a Leonhard, ya que esto es solo aura residual, y con eso fue capaz de hacer tal cosa, pero también él sabe que esto es algo, que hará que Ryu se autodestruya a sí mismo, notando al inquisidor, que el protagonista ha entrado a un estado, donde ya no es consciente del dolor, el inquisidor ahora piensa que Ryu, más que un espadachín, es una maldita bestia salvaje, lanzando un puñetazo, pero sonriendo, su puño fue detenido por Ryu, que muerde su mano como si fuese un animal, mientras Leonhard dice que según el refrán, si luchas mucho tiempo contra monstruos, te conviertes en uno, preguntándose contra qué malditos tipos de monstruos, luchaba Ryu, en otro lugar Artisa y Efri escuchaban ruidos, ruidos de una batalla, que solo puede ser causado por Ryu, corriendo hacia el lugar, lo más rápido que puede, ya que el problema no es que Ryu pierda, sino que gane, si mata a un inquisidor, será enemigo de la demanda oscura, para toda la eternidad, en otro lugar, Luzin continuaba leyendo su libro, sobre un guerrero que acababa con monstruos, destruyéndolos allí, por donde los veía, pero en la realidad, él se había transformado, en una especie de bestia, todos los prisioneros y guardia parecían estar muertos, y solo uno sobrevivía, al cual Luzin cura, mientras carga a Leslie, notando el sujeto que Luzin es del otro mundo, dirigiéndose Luzin a cerrar la mazmorra, diciendo que no hay que luchar, todos saldrán, pero es detenido por un ataque de fuego, un ataque que proviene de Artis, que lo llama tipo del otro mundo, el sujeto quiere escapar del lugar, mientras Artis y Efri notan la bendición del dios demoniaco que controla a Luzin, preguntándole a Artis al superviviente, si acaso no estaba el guerrero Valterra con ellos, diciéndole a este tipo que sí, pero ha desaparecido hace un rato, un alivio para Artis, pero el sujeto dice que un alivio a sus pelotas, él quiere salir de ahí, no va a morir en este lugar, mientras Luzin avanza, Artis y Efri están listas para luchar, ya que tienen experiencia en este tipo de casos, pero Luzin aún está consciente, y llama a Ryu, diciéndole hermano, Artis lo escucha, por lo cual se detiene e intenta hablar, utilizando la magia que ha creado, para intentar separar la bendición del dios demoniaco del chico, lo cual está funcionando, mientras Efri nota a la mujer en brazos de este, reconociéndola como uno de los compañeros de Alejandro, el problema es que el otro sujeto toma el artefacto, causando que la mazmorra se cierre, Efri quiere evitarlo, pero es tarde, es teletransportada a las afuera de la ciudad, justo cerca de Martín, quien pregunta que ocurre, mientras el otro sujeto grita diciendo que un monstruo del otro mundo está matando a todo, a lo lejos una explosión que sacude toda la ciudad, justo en la dirección del gremio de cazadores, en el lugar, Bra y los demás cazadores intentaban frenar a Luzin, quien llevaba ahora el cuerpo de Artis en sus brazos junto a Leslie, en contra de las órdenes de Bra todos atacan a Luzin, provocando su ira, que pierde control y barre con todos, al llegar a la zona Efri está atónita, esto ha sido una masacre, Martín encuentra a Bra intentando ayudarlo, mientras Efri va hacia él, notando algo terrible, el muchacho, el buen Bra, tiene una herida que atraviesa su pecho, aún así él se alegra de ver bien a Efri, quien intenta ir por las semanas para que lo curen, pero él la detiene, dice que no es necesario, contándole que Martín trajo un artefacto de curación, pero esto es mentira, aún así Martín finge que sí, que es así, esto es solo para que ella vaya a rescatar a Artis, y no pierda el tiempo buscando a las hermanas, joder, que gran desarrollo de personaje tuvo Bra, espero que sobreviva. Efri se lanza a toda velocidad contra Luzin, esta vez en su forma original, Leslie está por despertar, por lo cual Luzin se lanza hacia abajo para salvaguardarla, Efri lo sigue a toda velocidad, atacándolo con llamas, pero ve a Artis y desvía su ataque, y la bendición que Leslie le dio a Luzin está llegando a su límite, este es sometido por Efri, que se prepara para lanzar un gran ataque a quemarropa, pero el cuerpo de Luzin se defiende, y contraataca al guiberno, causando un derrumbe, y haciéndole perder el equilibrio soltando a Artis, quien aún inconsciente utiliza su magia para ayudar al chico, transportándose a su conciencia, donde intentaba despertarlo, pero Leslie era quien lo retenía, diciendo que no lo despierte, y lo deje morir en su ilusión, esto sería lo más piadoso para él, sacando a Artis a la fuerza. Mientras en el exterior, Efri se lanzaba a rescatar a su amigo, pero Luzin la hace un gran ataque, ataque que fue detenido por una barrera de hielo, que Artis colocó, mientras dice que es hora de despertar. En otro lugar, el inquisidor y Ryu continúan rompiéndose la madre, Leonhard ha notado que Ryu es un experto cazador, por lo menos con más de 10 años de experiencia, ya que pelea como tal, a pesar de haber perdido su conciencia, el cuerpo continúa luchando, además Ryu ha empezado a copiar y aprender el estilo de pelea del inquisidor, lo cual sorprende bastante a Leonhard, dándose cuenta que se ha equivocado, Ryu no es alguien con solo fuerza, su cuerpo e instintos están adaptados para sobrevivir, es peligroso continuar luchando cuerpo a cuerpo, así que se enfoca en la magia, pero en ese momento algo increíble ocurre, Ryu por primera vez es capaz de focalizar su aura, y lanza un ataque de pura energía, atravesando toda la defensa del inquisidor, cortando de lleno su brazo izquierdo. Mientras tanto Artis continúa intentando que Luzín vuelva a sus sentidos, defendiéndose de sus ataques, hasta que por fin fue capaz de conectar uno, el cual empezaba a desmoronar la conciencia de Luzín, pero en ese momento la bendición del dios demoniaco tomó el control total del muchacho, reavivando la batalla, mientras desde lejos Leslie observaba, en eso Ephraim se le acerca, preguntando si ella es de Gran Terra, Leslie pregunta quien es ella, mientras Ephraim se suelta el cabello y cierra los ojos, pareciéndose aún más a la difunta Ellie, ahora Leslie la reconoce, pero finge no saber quien es, esto enoja a Ephraim, que le dice que ellos solo causan sufrimiento y muerte a los demás, porque hacen algo así y ni siquiera sienten remordimiento, mientras Leslie le responde, ellos son los villanos porque lo fuerzan a hacerlo, son cazados como animales, aun si nunca has hecho nada malo a nadie, es por eso que deben hacer lo que hacen, excusa según Ephraim, que antes de continuar su discurso es atacada por Lucin, que le envía a volar, mientras Artisa amortigua su caída, Lucin había fallado su ataque por muy poco, o eso creían, lo que en verdad pasó fue que Leslie la había salvado, pero la maldición ahora la sostiene, ella es la de mayor nivel ahí, así que la usará para reponer energías, un final digno según Leslie, pero antes de ser asesinada, la bechia se golpea a sí misma, desde dentro Lucin aún está luchando, hasta liberarse, indicándole a Artisa que usa todo su poder ahora, mientras salva a Leslie, de esta forma ha acabado con aquella maldita bestia, aunque la magia que Artisa usó lo dejó bastante cansado, Leslie y Lucin están bien, este incluso tiene un brazo nuevo, la chica pide un alto al fuego, ya no hay por qué seguir luchando, Artis pregunta si planea escapar, respondiendo esta que no, ella se va a entregar al inquisidor, el vino buscando a alguien de gran terra, y ella se lo dará, pero para Lucin eso es una locura, mientras Zefi la llama cobarde, solo quiere escapar de sus obligaciones, con lo cual Leslie dice que quizás sea así, pero en ese momento una tremenda aura se apodera del lugar, todos están impactados y asustados, en la batalla Ryu besó el bendecido de las diosas, este último ha recibido un gran daño, curándose como puede, el inquisidor se da cuenta de que ha sido imprudente, pero también admite que ha tenido suerte, ya que Ryu aún no es capaz de controlar su tremenda aura, si fuese así otra historia estaríamos contando, pero nuestro protagonista está enloquecido totalmente, convertido en una bestia salvaje, e incluso el inquisidor ha notado que la cantidad de aura es ridícula, si esto continúa así toda la ciudad va a desaparecer, así que se pone serio y el combate se reanuda, en la cercanía los cuatro están totalmente sorprendidos, sobre todo Leslie, alguien capaz de luchar contra Leon Hart, quien diablos es Ryu, el propio artista está sorprendido, nunca había visto a Ryu luchar tan en serio, nunca lo había visto tan desatado, pero esa intención asesina que emite lo asusta, Lucin le dice a Leslie que deben detener todo esto, tanto Ryu como el inquisidor son personas sin pecados, intentando matarse uno a otro, además él mató a varios inocentes, no, 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 espérate, 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 esto quiere decir que Brad está muerto, no, demonios bro, no, ah, joder, Lucin le dice a Leslie que se quede ahí, esto es su culpa, él va a asumirlo como un hombre, yendo hacia el lugar del combate, mientras Leslie grita su nombre, tanto Ryu como el inquisidor son unos monstruos, y preparaban todo lo que tenían en un último ataque, pero en este choque, Ryu salió victorioso, mientras el inquisidor aceptaba su final, diciendo que debió traer algún artefacto, Leonhard es alguien que tuvo que forzarse mucho para llegar donde está, fue luego de muchas lágrimas, sudor y sangre que las diosas se fijaron en él, y lo bendijeron, en esta pelea él pudo haber esquivado el ataque de Ryu sin ninguna duda, pero eligió probar su defensa, la que todos decían que era la más poderosa del mundo, y luego de entrenar tanto por tanto tiempo, él sabía lo que se venía, era el golpe de espada más perfecto que jamás había visto. Frente al inquisidor, Ryu sostenía su espada inconsciente, Leonhard se había salvado, ya que la espada que Ryu sostenía, se había roto al no soportar tanto poder, les recuerdo que esta no es la espada real del protagonista, esta la recogió por ahí, en fin, de no ser por eso, Leonhard estaría muerto ahora mismo, en ese momento, Ryu suplica a Leonhard, que no los mate, que no mate a Artisa, a Efri, a Luzín, ellos son buenas personas, todo es culpa suya, aunque siendo sinceros, es culpa del inquisidor, que empezó esta pelea, Leonhard por respeto al poder de su oponente, acepta la petición, no le hará daño a ellos, pero debe deshacerse de Ryu, el protagonista acepta la condición, y ambos se presentan con sus verdaderos nombres, pero antes de que Ryu se ha eliminado, Luzín aparece y se estrella contra la cabeza de Ryu, mojo viéndolo mientras se alegra, y Ryu escupiendo sangre le pregunta si acaso fue allí para darle un cabezazo, el inquisidor se pregunta si acaso es él, pero Ryu dice que no, que solo es un chico loco, Luzín se levanta y se presenta como alguien del otro mundo, alguien que ha matado inocentes, y muestra su bendición de Orphanlos, Ryu intenta detenerlo, pero el inquisidor apunta a ambos, y dice que hay cosas que aclarar, Luzín responde que dirá todo lo que sabe, él se arrepiente de todo el daño que ha hecho, él no quería esto, pero en ese momento una lanza vuela y atraviesa el cuerpo de Luzín, dejando al inquisidor y a Ryu sorprendidos, esa lanza es la que Ryu y Artis regalaron a Brab, la cual fue lanzada por Martín, que estaba claramente iracundo por la muerte de su amigo, mientras el maldito sujeto de antes insiste en que Luzín es del otro mundo, él fue quien los guió hasta ahí, todos se lanzan a rematar al pobre Luzín, que ya hace empalado de rodillas, Ryu grita, intenta levantarse pero no es capaz, Luzín le habla a Ryu, llamándolo hermano, pidiéndole que por favor se convierta en un héroe, momento en el que el inquisidor lo elimina, tomando la bendición, y celebrando la victoria, pero Ryu se ha levantado, está totalmente enojado, jurando que va a matar a todos ahí, a todos y a cada uno, pero antes de que la batalla se reanude, Efir y Artis lo detienen, suplicando que por favor paren, mientras Ryu llora, devastado por la muerte de que quizás ha sido su único amigo real, aparte de Artis y Efir, el inquisidor se marcha diciendo que la próxima vez no habrá perdón, mientras a lo lejos Leslie observaba, apretando tan fuerte su puño que sangraba, una semana había pasado desde aquella batalla, la ciudad claramente fue gravemente dañada, pero se recuperaba poco a poco, y los sucesos eran olvidados, pero el sacrificio de Lucy no cambió nada, ya que el maldito juez aún estaba libre, y peor, ahora era tratado como una víctima y héroe, pero por lo menos Laudan salió bien parado, ya que según el juez le salvó la vida, aún así la pérdida fue enorme, muchos cazadores murieron, y entre ellos nuestro queridísimo Bra, en paz de cáncer bro, ya van dos buenos que mueren en esta historia, joder, Martin y las hermanas estaban frente a la tumba, junto a Efir y Artis, preguntándose por el guerrero Valtera, respondiendo a Artis que despertó, pero sus heridas aún son profundas, y es lo mejor, porque como Ryu ve a Martin, te aseguro que lo parten dos, Ryu realmente lo está pasando mal, mientras tanto Efir llora, si ella se hubiese quedado y buscado a las hermanas, Bra viviría, pero ambas hermanas la detienen, le dice que él sabía que esto pasaría, no debe culparse a sí misma, y debe volverse una cazadora fuerte, como él siempre creyó que ella sería, en eso Martin toma la lanza de Bra, y se la intenta entregar a Artis, pero Artis sabe que es mejor no aceptarla, esa lanza mató a Lucin, así que se niega a aceptarla, pero Martin insiste, ya que Bra siempre dijo que Ryu solo se la había prestado, por lo cual no quedó otra que llevársela, mientras regresaban, F se pregunta si acaso Ryu odia a Martin, Artis responde que no lo sabe, quizá le guarde rencor, él está preocupado, pues Ryu no puede odiar a Martin realmente, pues lo que hizo dentro de su propio contexto, fue lo correcto, pero por ahora Artis quiere enfocarse, en cambiar esa lanza, por otro artefacto, ya que no debe envolver con tal arma, dirigiéndose con Maiden, pero al entrar no tan sangre, Maiden está tirada en el suelo, un pergamino cerca suyo, y una daga igual, pero la chica estaba bien, y le cuenta lo sucedido al dúo, Leslie la visitó, no para hacerle daño como creía, sino para liberarla de su maldición, ya que en el fondo ambas se parecen, según la chica pelirroja, mientras tanto en casa, Ryu se pregunta, que diablos debería hacer, él nunca había tenido estos problemas, quizás debería matar a Martin, por matar a Lucin, o quizás debería matarla a ella, girando hacia la puerta, donde Leslie se encontraba, quien dice que sí, quizás eso sea lo mejor, Ryu detroza un pedazo de la pared, realmente está enojado, le recrimina a Leslie, ¿por qué? porque los de Grantera son tan malvados, causan mal allá donde van, porque alguien como Lucin, tuvo que pasar por lo que pasó, y morir de esa forma, pero esta vez la dejará ir, ya que Lucin no quería, que la batalla continuara, pero Leslie le dice que continuará, ya que los verdaderos culpables, están sueltos, ella planea contarle todo a Ryu, aunque le cueste la vida, activando su sello maldito, Ryu ahora comprende, ella va a revelar la identidad de sus jefes, a los malditos que él debe matar, pero sabe que eso le costará la vida a la chica, y recuerda las palabras de Lucin, debe convertirse en un héroe, así que se golpea a sí mismo en la cara, deteniendo a Leslie, mientras se disculpa, ya que no ha estado bien mentalmente, momento en el que Artis y Efir aparecen, más tarde el grupo comía, e intentando volver a la normalidad, una situación bastante extraña para Leslie, quien pregunta que carajos hacen, respondiendo a Ryu que siguiendo el consejo de Lucin, pero Leslie replica que tal sueño no es posible, eso nunca se va a lograr, y menos con ellos libres, los verdaderos culpables, momento en el que Artis dice el nombre de esa novia a la Archimaga, ella debe ser una de los culpables, ya que la magia de esclavitud, solo puede ser hecha por alguien como ella, pues al revertirla Arti notó eso, lo cual sorprende a Leslie, de que Peli Rojo haya podido revertir tal magia, pero este le dice, que aún no puede revertir todas las maldiciones de esa novia, ya que su nivel aún es bajo, además el asunto del nido de dragones, eso debe ser causa de Garhan, ya que él es quien administra dichos nidos, con esto Artis ha deducido que son los culpables, Leslie está totalmente anonadada, silencio que Artis toma como afirmación de sus suposiciones, además ellos empiezan a conversar de una manera particular, para que la maldición de Leslie no se active, contándole indirectamente que Ryu también es del otro mundo, lo que sorprende aún más a la chica, y este para convencerla, mencioné K-Pop, Doramas, Artis pregunta a Leslie de dónde viene, y esta responde que viene de Francia, más tarde Artis, Ryu y Efri se han enterado de todo, agradeciendo de que Red del Espada, el más fuerte de los cuatro héroes, no está involucrado en esto, pero van a dirigirse al reino de los elfos, aunque le tomará dos meses llegar ahí, en eso Leslie dice que es un suicidio enfrentarlos por ahora, con lo cual Ryu está de acuerdo, él dice que deben hacerse todos más fuerte, pero también le viene bien nuevos colegas, invitando a Leslie a unirse a ellos, sorprendiéndose la chica, y ahí pasamos a Lauden, que se siente en el sillón del varón, mientras este le suplica que mienta a la iglesia, y diga que fue un malentendido, aceptando a Lauden si el varón le paga 20 millones, pero él dice que no tiene tal cantidad, aún así cuando los inquisidores tocan la puerta de la secta, sacando a Lauden para que haga su entrada luego, esperando Lauden afuera con cara de éxito, ahora todo va a cambiar, su vida va a mejorar, y al ingresar para hacer su entrada, nota que el varón fue asesinado por la iglesia, ahora todo vuelve a torcerse, ya que él es testigo de esto, pobre man, que mala suerte, en otro lugar, Leslie había declinado la oferta, ya que su maldición le impide alejarse mucho de su organización, o morirá, pero ahora tiene esperanzas, el grupo de Ryu le ha mostrado que el sueño de Lucin si es posible, mientras tanto Lauden era encarcelado nuevamente, la inquisición lo acusó de matar al varón, que grande Lauden, que grande, en la iglesia de la manda oscura, el oráculo felicitaba a Leonhard, por recuperar el fragmento de Orphalus, pero al mismo tiempo le reclamaba el aboroto causado, dado que esta misión se realizó sin autorización, además de la gran batalla fue tremendamente caótica, y no solo eso, la ejecución pública que realizó el inquisidor, Leonhard ofrece explicaciones, aquella era la única forma de evitar que más cazadores fuesen ejecutados, pensando en nuestro protagonista, además él quería reportar algo especial sobre el otro mundo llamado Lucin, pero en ese momento la oráculo fue poseída, los inquisidores se arrodillan, pensando que es la mismísima diosa de la oscuridad, pero nosotros sabemos que no, que realmente es Enobia y Garhan, quienes han poseído al oráculo, ellos preguntan por qué le ha perdonado la vida a aquel que luchó contra él, respondiendo Leo a que esa persona es descendiente de la raza Valtera, uno que llegó hace poco al continente desafiando a todos, diciéndole que se interpuso en su camino, y sintió la necesidad de ponerlo en su lugar, claro, todo esto es una mentira para cubrir la verdad, Zenobia es quien se hace pasar por la diosa esta vez, y se traga el cuento, lo felicita por luchar contra alguien de la mismísima raza del rey de la espada, pero le dice que de ahora en adelante tiene prohibido luchar sin su permiso, aceptando el gran inquisidor la orden, aunque sospechando de la verdadera identidad de quien posee al oráculo, luego de aquello vemos a Zenobia y a Garhan, la Hachimaga dice que al parecer el informe de Leslie es correcto, por lo cual agradece que Leonhar haya aparecido en escena, y salvado sus planes, pero Garhan no está de acuerdo, pues si bien el inquisidor rege Leonhar es una gran pieza para sus planes, no es del todo bueno, la bendición de Orphanus que arrancó de Lucy no estaba desarrollada, creyendo Garhan que es porque Leonhar la tomó antes de tiempo, pero la verdad es que él la dañó a propósito, el inquisidor no es tonto, sospecha ya de que alguien se hace pasar por la diosa, esto es un gran problema para el par de traidores, pues este espacio y tiempo desaparecerá pronto si no absorben todos los poderes de la diosa Kiriel, eso causaría que ésta se libere de su prisión, y todo se les joda, pero Garhan tiene un plan, él va a disminuir un poco el poder de la prisión, e intentará absorber más poder de la diosa, esto preocupa a Zenobia, pues los riesgos son muy altos, incluyendo la destrucción del mundo, aún así el rubio cree que podrá dominarlo, y si el mundo se rompe, lo arreglará una vez que se convierta en un dios, volviendo con el inquisidor, ésta se encontraba en una carreta, contándole a Félix lo sucedido con el oráculo y su castigo, un castigo excesivo según el mecenario, además Leonhar le cuenta sus sospechas, sobre que la diosa no es quien está manejando a la maldad oscura, ya que él le mintió, y ella se creyó el cuento, algo que altera a Félix, pues mentirle a una diosa es ganarse la muerte, éstos saben incluso cuántos granos de arena hay en todo el planeta, y ése es exactamente el punto de Leonhar, si quien poseyó al oráculo hubiese sido la diosa real, le habría descubierto la mentira, además la mayor de las mentiras no fue ocultar que Ryu es del otro mundo, sino otra cosa, señalando una caja, una caja de la que sale un sujeto, y ese sujeto no es más ni menos que el mimísimo Lucin, oh por dios mi gente, Lucin sigue vivo, está vivo el maldito, Lucin se pregunta por qué Leonhar le salvó la vida, contándole éste que es simple, para obtener información, contándonos la manera en que salvó a Luxin, sin que nadie ni siquiera el mismo Ryu se diese cuenta, Leonhar utilizó una gran habilidad para envolver a Luxin, una especie de barrera, pero como su lucha con el protagonista lo dejó demasiado debilitado, no pudo hacer invisible a Luxin, así que decidió patearlo por el acantilado, pues no tenía más opciones, algo que funcionó, ya que como dice Félix, al desaparecer el cuerpo de Lucin, todos lo dieron por muerto, es por eso que el inquisidor está seguro de que no es la diosa quien controla la hermandad oscura, debe ser un humano, uno ambicioso que quiere el poder de la hermandad oscura, o el poder de la diosa, Félix opina que es mejor volver a la hermandad, y averiguar qué sucede en realidad, pero Leonhar dice que no, ya que podrían haber más infiltrados, en eso Leonhar mira por la ventana, donde vemos al buen Lauden, en otro carruaje, mientras sonriendo Leonhar le dice a Luxin que lo salvó por una sola razón, y eso es para que lo ayude en su misión secreta. En otro lugar unos bandidos se encontraban en un templo abandonado de la diosa Kiriel, amenazando a un pequeño elfo, un elfo que dice pertenecer a la noble casa de Atlantis, la casa real, el pequeño da oro a los bandidos para que le perdonen la vida, lo cual alegra a los desgraciados, pero uno de ellos lo golpea, mientras le dice que ya le han pagado bastante más oro para acabar con su vida, disponiéndose a mandar al pequeño a conocer a Pelé, pero una luz rojiza interrumpe, los bandidos huyen diciendo que es un monstruo, un cuerpo se forma, un avatar de la mismísima diosa de la oscuridad aparece, y menciona el nombre de nuestro protagonista, Ryu Hanbin. En otro lado vemos a nuestro protagonista, junto a su dúo, Ryu se pregunta por qué, por qué los cuatro héroes excluyendo a Red de la Espada traicionarían a las diosas, y utilizarían a los del otro mundo en sus planes, Arty comenta que posiblemente han utilizado a los del otro mundo, porque nadie sospecharía de que ellos son los verdaderos líderes de estos, aunque para Efirs esos héroes traidores son unas ratas, cambiando el tema, el protagonista se pregunta cuándo llegarán al reino élfico, han estado viendo el mismo paisaje por dos días, respondiendo nuevamente a Artyz que ya han llegado hace justamente dos días, al reino de las hadas, la prueba de ello son las raíces del árbol del mundo, las cuales sobresalen por todo el paisaje, contándonos que este reino se llama el reino de las hadas, ya que está compuesto por cuatro razas alrededor del árbol del mundo, en las ramas viven los silfides, en las raíces habitan los elfos, en los arbustos las ninfas, y en el subsuelo los enanos, cada uno de ellos con su propia cultura, reino y reyes, pero con una capital en común, ubicada en el tronco del árbol del mundo, y entre sus largas raíces, se encuentra la ciudad más grande de este reino, la ciudad de Solondia, el lugar donde hadas y humanos conviven, esta mezcla de razas a veces causa problemas, por lo cual los elfos construyeron un gremio, gremio que se encargaría de resolver los líos entre razas, lugar donde muchos aventureros se dirigen, algunos se convierten en héroes, y otros en cadáveres, y a este mítico gremio se han dirigido nuestros protagonistas, donde el recepcionista los mira con ojo analítico, más tarde vemos al recepcionista feliz, Artis y Efir según sus palabras son fuera de lo común, Artis es hermoso y poderoso, Efir parece infantil, pero es letal, él está tan alegre que dice que seguro serán el grupo femenino más famoso de todos, mientras tanto el protagonista tiene cara de pendejo, pues el imbécil de Ryu sacó cero en el ensamen, me recuerda a mis tiempos en la escuela, en fin, Elfis se burla de Ryu, quien está molesto, Artis intenta decirle al recepcionista que el ensamen escrito fue omitido hace ya 10 años, pero este no tiene noticia de esto, así que no puede permitirle ser un aventurero, diciendo a Artis que entonces lo registrará nuevamente como su guardaespaldas, pero hacerlo según el recepcionista tomará 6 meses, al grupo no le queda de otra que esperar, Ryu se pregunta que harán, medio año es mucho tiempo, aunque para el elfo eso no es nada, ya que ellos viven mucho más que los humanos, Artis responde que no se preocupe, 6 meses pasan volando, recordando a Ryu que Artis es un dragón, él también ve el tiempo de forma diferente, más tarde nuestros protagonistas estaban disfrutando del festival, ese día se conmemora el pacto entre el rey elfo y la diosa de la tierra, Artis dice que hora de irse, pero Elfi se resiste, ella quiere ver hasta el final si alguien saca la famosa espada, aquella que dicen que solo el rey elfo puede sacar, Artis responde que eso es solo un mito, y que aquella espada solo está atorada y con magia, Ryu está sorprendido con el festival, explicando a Artis nuevamente que se trata del festival del agradecimiento, celebrado en honor a la diosa de la tierra Solondi, quien creó a los elfos, pero en aquellos tiempos estas tierras eran estériles, por lo cual el primer rey elfo realizó una plegaria, que fue escuchada por los dioses, entregándole esta espada, una espada que al ser clavada en el suelo, dio vida al gran bosque de las hadas, Ryu ahora comprende, y nota que sobre la arena se encuentran los nobles elfos observando la escena, Artis lo interrumpe, ha notado que la pequeña elfo irá desaparecido, preocupándose por ella, yendo a buscarla, mientras Ryu se queda en el lugar, los nobles elfos se burlan de los intentos humanos de sacar la espada, se ríen de su poco tiempo de vida, y las dificultades de sus días, en eso otro elfo interrumpe, defendiendo a los humanos, les dice que de no ser por ellos, quienes habrían trabajado la tierra, es cierto que son cortos de vida, pero extensos en población, este elfo es inmediatamente reconocido como el príncipe heredero, arrodillándose los demás, el príncipe viene a finalizar el evento sacando la espada, ya que su padre rey no está en condición de hacerlo, esto al parecer significaría que el príncipe será coronado, sorprendiendo enormemente a los nobles elfos, Artis había encontrado a Efir, se dirigen hacia Ryu, pero vaya sorpresa se llevarían, el público quedó totalmente en silencio, el protagonista había sacado la espada, no, más bien la había roto a la mitad, con una sola mano, poniendo el dúo cara de mierda, otra vez no, mientras Ryu sabe que la ha cagado, y el príncipe pone cara de que carajos, en otro lugar el abatado de la diosa, y el pequeño elfo han llegado a la gran ciudad, la diosa se dirige al elfo por su nombre, Rondel, lo cual causa que el pequeño la mande a bajar la voz, diciendo que no puede ser descubierto en esta ciudad, respondiendo a la diosa que comprende, el pequeño elfo está nervioso, no puede confiar en los humanos, pero hay algo extraño en esta persona, que no puede entender, casi como si no fuese humana, llevándonos a sus recuerdos, cuando la diosa lo salvó, el despertó en sus piernas, mientras la mujer le decía que su supervivencia fue confirmada, y pidiéndoles cortar a la ciudad, cuando el pequeño preguntó quien era, ella solo respondió que nació en la oscuridad, y ahora vive en la independencia, algo que el elfo no ha podido entender, más tarde la diosa se encontraba en el suelo, frente al carruaje de los protagonistas, sostenía un pelo rojo de Artis, oliéndolo, esto le parece extraño a Rondel, quien cree que esta humana es una loca, pero en eso escucha comentarios, el príncipe heredero está en el área, además un cazador ha roto la espada, la diosa continuaba ofalteando el cabello de Artis, reconociendo el olor de un dragón de fuego joven, queriendo ir al gremio donde cree que se encontrará los protagonistas, pero al buscar a su pequeño acompañante, este ya había desaparecido, mientras tanto en la arena, Ryu había sido envuelto en una prisión de tierra, los elfos estaban rabiosos, preguntando quien lo ha enviado, el protagonista escapa de la prisión, destruyéndola sin esfuerzo, diciendo que solo fue un error, él no quería romper la espada, pero un minúsculo pedazo de tierra dio en el rostro del príncipe, por lo cual los elfos lo toman como un ataque, ordenando la ejecución del protagonista, llamándolo terrorista, las personas se escapaban del lugar, el pequeño elfo se vio atrapado en la estampida, Ryu se dirige a ayudarlo, pero el pequeño elfo en ese momento grita monstruo, creyendo el protagonista que se refiere a él, pero no, un gigantesco golem de piedra yace tras el protagonista, uno de los nobles dice al heredero, que ese golem es el orgullo de su familia, formado por las mismísimas raíces del árbol del mundo, el heredero debe sentirse seguro, añadiendo que ningún valteriano, por más poderoso que sea, podría derrotar a tal criatura, ni siquiera será capaz de causarle un rasguño a la bestia, Ryu había detenido el ataque de aquel monstruo, desatando su sed de sangre, está enojado, esos malditos casi matan al pequeño, el heredero ha sentido una tremenda sed de sangre, tremendo poder, y frente a los ojos del pretencioso noble, el golem fue convertido y nada más que tierra y astilla, el guerrero valterá sorprendido al príncipe, no es común que usen ahora a esos guerreros, mientras el noble pierde la compostura, diciendo que es imposible, y en el centro de la arena, victorioso ya hace el gigachá de nuestro protagonista, quien dice que deberían aprender a escuchar antes de atacar, escupiendo sangre por la boca, el noble cree que su ataque por lo menos lo hirió, respondiendo a Ryu que solo se mordió la lengua, aunque la verdad es que su cuerpo aún no se acostumbra al aura, en eso el protagonista voltea a ver al pequeño elfo, preguntando si está bien, pero donde estaba su cuerpo solo hay cenizas, poniendo este cara de pendejo, pero por suerte Arti salvó al elfo, aunque Ryu casi los mata también, ellos habían acordado que el protagonista no utilizaría su aura, rápidamente los elfos rodean al trío, y apuntan sus flechas hacia ello, preparándose los protagonistas para el descontrol que se viene, pero el príncipe heredero detiene aquello, pidiendo al grupo rendirse, él no quiere matarlos, además dice que el Valterra no respondió sus preguntas, si se rinde solo los juzgará por no cooperar, Artis piensa que deberían hacerlo, aunque la cadena mínima por esto serían 3 años, lo que hace que Ryu se niegue, en 3 años los héroes traidores podrían completar sus planes, así que van a enfrentar al ejército de elfos, listo para la batalla, pero en ese momento la diosa llega, el heredero se sorprende, Ryu igual, preguntándose quién es esa mujer que ha llegado sin un arma al campo de batalla, la diosa pide al protagonista hacer caso al elfo, y rendirse, oh el mundo no tendrá esperanzas, la guía del protagonista se activa, avisándole del inminente peligro, no puede ver la identidad de la mujer, no puede saber nada de ella, un fuerte dolor de cabeza se apodera del protagonista, y solo logra preguntar qué carajos es ella, el avatar de la diosa responde que no es momento de darle información, primero hay que resolver la situación actual, dirigiéndose hacia rondel, que ya se ha inconsciente en el suelo, el heredero se sorprende pues reconoce al pequeño elfo, preguntándose qué hace en ese lugar, mientras que el noble se asusta, y llama a príncipe al pequeño, desmayándose pues casi aniquila al pequeño príncipe con su golem, ordenándole al heredero guardar las armas, más tarde un hermoso castillo, el príncipe se disculpa con Ryu, Artis y Efir, agradeciéndoles además por salvar a su pequeño hermano, Artis y Efir responde que es un honor, pero Ryu está serio, y pregunta si acaso ellos son hijos de la reina Jolian, ya saben la última de los héroes traidores, Artis y Efir nuevamente intentan disculparse y corregir a Ryu, pues él es demasiado directo y brusco, pero el príncipe no se lo toma de mala manera, explicando que no, Lady Jolian es uno de los cuatro héroes bendecido por la diosa, y ciertamente es una de las representantes del reino de las hadas, y la reina de las ninfas, pero el reino de las hadas está compuesto, como ya nos explicó Artis, por cuatro razas distintas, y los elfos no están subunitados a Jolian, pues Jolian es la reina de la ninfa, siendo aliada de los elfos, al igual que las otras dos razas, entendiendo esto el protagonista, en su mente Ryu se pregunta quién es la chica del pelo oscuro, Artis se disculpa por la espada sagrada, Ryu la ha destruido, y de ellos no tienen nada de tanto valor para compensarlo, pero el príncipe Lederu dice que esa era una réplica sin valor, solo una representación para el festival, por lo cual no hay problema, Rondel no está de acuerdo, señala Ryu, él arruinó el festival del agradecimiento, no deben dejarlo ir, pero su hermano mayor lo calla, le dice que sea más agradecido, ese hombre salvó su vida, además él tenía prohibido salir del palacio, la diosa intenta intervenir diciendo que no es culpa del pequeño, pero Rondel no la deja hablar, y se defiende, dice que siempre lo quiere mantener encerrado, él solo quería ver el festival una vez en su vida, el príncipe Lederu iba a reclamar, pero un sirviente se acerca, y susurra en sus oídos, algo ha ocurrido con el rey, interrumpiendo la pequeña discusión, el Lederu se levanta, se disculpa con sus invitados, deben atender la emergencia, marchándose y junto a ellos la diosa de la oscuridad, Effie y Artis están agotados, pensar que aquel elfo era el príncipe, pero lo bueno es que se han acercado a la familia real, lo cual facilitará encontrar a Holian, además se pregunta por esa guardiana del pelo oscuro, que se hace llamar Kiwi, respondiendo a Ryu que al inicio su guía falló, pero ahora le dice que es una guerrero de nivel 80, aún así ese no es el problema, el asunto es que el té verde que le dieron a tomar a Ryu, le provocó ganas de ir a cagar, así que irá a ver si hay un baño cerca, 20 minutos más tarde Ryu no había encontrado un baño, desesperado maldice a los elfos, un jardín tan grande y ni un solo baño, vaya, como se nota que Ryu nunca ha cagado en el monte, recuerdo de Vietnam, no me juzguen, en fin, él cree que va a reventar, pero ha encontrado un misterioso árbol, que no ha sido visitado en mucho tiempo, y nunca fue tocado por manos humanas, ahí él hará sus necesidades, poniendo cara bien rara, y un arco iris, esperen, ese es el meme de He-Man cantando, como amo a este manhua, en fin, luego de realizar sus necesidades, Ryu se sintió satisfecho, pero un anciano se encontraba justo en aquel lugar, haciendo las suyas también, asustando al protagonista, quien pega un grito, mientras el anciano elfo dice que no se asuste, preguntando si él es Bao Bao, pero Ryu no sabe quién carajo es Bao Bao, además ahí huele a pura caca, y el anciano dice que olvidó traer el papel de baño, así que irá a buscar, levantándose sin sus ropas, joder, otro que nunca cagó en el monte, ahí te limpias con lo que sea, momentos más tarde, el anciano se ha puesto sus pantalones, y habla con Ryu, quien pregunta al anciano elfo que hace ahí, esto es parte del territorio privado de la realeza élfica, pero el anciano lo corrige, como puede ser alguien dueño de la tierra, la diosa solo les dio la misión de cultivarla, y cuidar del árbol del mundo, ella es la verdadera dueña, todo viene de ella y todo volverá a ella, sin embargo la tierra está llorando, la tierra está... en ese momento el anciano es interrumpido por Ryu, quien dice que es cierto, no hay que actuar como si las cosas que toma les pertenecieran, preguntando al anciano que está haciendo, respondiendo Ryu que devuelve a la tierra lo que comió, además sus desechos pueden ser usados como fertilizantes, diciéndole al anciano que le guarde el secreto, respondiendo este que no hay nada de que preocuparse, además la tierra siempre devuelve los favores a aquellos que trabajan duro, desenvainando una espada de su bastón, espada que es reconocida por Ryu, esa es la verdadera espada del rey el elfo, quien la clava en el suelo, saliendo de la tierra raíces que toma la espada rota de Ryu, que intenta recuperarla, pensando que la perderá, pero no es capaz de moverla, probando con todas sus fuerzas, sacando por fin la espada, la cual ahora tiene una madera que reemplaza la parte que perdió, una madera bastante pesada, incluso para Ryu, que no es capaz de moverla con total libertad, además la espada absorbe el aura del protagonista, quien busca al anciano que ha desaparecido, bueno, no ha desaparecido, al liberar la espada Ryu causó que el anciano quedara enterrado hasta el cuello, preocupándose por haberlo matado, y cuando se dispone a rescatar al viejo, aparece el avatar de la diosa locuridad, quien malinterpreta toda la situación, preparándose para atacar, mientras Ryu le dice que no es lo que piensa, pidiéndole ser escuchado antes, el avatar acepta, preguntando que ha pasado, diciéndole a Ryu si acaso el quiere que ella piense que fue el mismo rey elfo, que se atrapó a sí mismo en el suelo, y que no fue culpa de Ryu, respondiendo el protagonista que si lo pone así, si fue su culpa, pero no fue queriendo, provocando que ella nuevamente lo ataque, pues definitivamente él es el culpable, y la guía de Ryu vuelve a dar error, al intentar obtener información de ella, Ryu ha detenido la patada de la diosa con una sola mano, y pregunta quien carajo es, además le dice que su falda se ha levantado, y puede verle hasta el alma, esto hace que la diosa le de un golpe en las bolas, y lo llame pervertido, Ryu está altamente lastimado, cualquier otro habría muerto con ese golpe, cualquier otro menos Laudan, el avatar llama a Ryu por su verdadero nombre, Ryu Hanbin, de 24 años, forzados a venir a este mundo, por el dios demoniaco Onfallos, aislado durante 22 años, en un mundo infernal, y puede que esté catalogado, como un nivel 5, pero ella sabe, que su nivel actual, va mucho, pero mucho, mucho más lejos, que eso, presentándose ella, como Kibi, una representante, de la diosa de la oscuridad, nacida del poder, de la diosa, Kiriel, diciendo que la guía de Ryu, es prueba de quien es ella, ya que su guía jamás funcionaría, en un ser creado, por la mismísima diosa, ahora lo entendemos, ella no es la diosa de la oscuridad realmente, sino una creación, un avatar, una representante, ahora si, Ryu se sorprende, y pregunta, si acaso la diosa, la envió para matarlo directamente, respondiendo ella, que eso es incorrecto, la orden que ella recibió, de la diosa, fue buscar a Ryu, para probarlo, y decidir si es apto, para ser asistente de la diosa, esto confunde al protagonista, una diosa queriendo de asistente, a alguien del otro mundo, Kiwi tampoco sabe el por qué, pero ella lo va a poner a prueba ahora, invocando una lanza, una lanza que Ryu y nosotros, reconocemos, aquella lanza que le regaló a Bra, la misma lanza que atravesó a Lucin, quien Ryu piensa que está muerto, todos dejen su like, en honor al buen Bra, ese si se murió de verdad, Ryu sabe que está en desventaja, aún no se acostumbra a su nueva arma, además esta no para de absorber su aura, pero Kiwi no le da tiempo a nada, lanzándose contra él, mientras este le pide detenerse, ella responde que él no entiende lo importante que es esto, ella debe medir si él realmente califica, Kiwi utiliza su poder para interferir con la guía de Ryu, lanzándose lista para cortarle el cuello al protagonista, pero Ryu la detuvo con sus dedos, diciéndole si acaso cree que eso funcionará otra vez, él simplemente apagó su guía, además está enojado, ella no debe usar cosas que no le pertenecen, diciéndole que suelte esa arma ahora mismo, pero lejos de hacer caso, Kiwi activa un poderosísimo ataque de aura, un ataque que casi le corta los dedos al protagonista, ella continúa su feroz ataque, preguntándole a Ryu si acaso su espada está de adorno, porque no utiliza su aura, porque no la enfrenta seriamente, pero Ryu la manda a callar, ella habla demasiado, pensando en ponerse serio, pero sin usar su aura, y controlando su fuerza para no matarla, ya que tiene muchas preguntas para la chica, Kiwi ha cortado la espada del protagonista en dos, enojándose este con el anciano, pues le dio un pedazo de madera de porquería, pero Kiwi se enoja aún más, Ryu no la toma en serio, así que prepara otro gran ataque de aura, el cual lanza contra Ryu, quien reconoce la técnica, es parecida a la que el usa, pensando en esquivar el ataque, pero en ese momento el anciano rey se levanta, y se pregunta dónde está, quizás esto sea la vida después de la muerte, Ryu ahora sabe que no puede esquivar, o el rey morirá, y Kiwi sabe que la ha cagado enormemente con su ataque, el protagonista ya hace de pie, mientras el anciano rey nos dice, que las raíces del árbol del mundo, crecen si absorben fuerza vital de calidad, evolucionando, incluso pueden volverse mucho más fuerte que el acero, dependiendo de la calidad de la energía, sin embargo la mayoría de auras, no son capaces de dar formas, a las raíces del árbol del mundo, siendo esta la segunda vez que ve algo como esto, la primera vez fue cuando conoció a Bao Bao, quien realmente es el rey del espadabarro, preguntando el rey si acaso las diosas han enviado a un nuevo héroe, mientras tanto en el fondo de las raíces del árbol del mundo, alguien toma una gema de tantas que colgaban en sus raíces, más tarde los príncipes y sus sirvientes habían llegado al lugar, donde se encontraban Ryu, el rey y Kiwi, Rondel estaba muy molesto, insultando al protagonista, ordenando que lo ejecuten, Ryu se molesta, ese mocoso es muy mal educado, pero él continúa pidiendo la cabeza del protagonista, el anciano rey le elfo lo detiene, diciendo que fue el quien inició la pelea, para saber que tan fuerte era el Valtera, el viejo intenta encubrirlo, de todas formas el rey dice que nadie de los presentes ahí sería capaz de vencer a Ryu, el príncipe le lo pregunta por qué hizo algo como eso, respondiéndole el rey que él comprende que su hijo se esfuerza por este reino, pero la tierra está llorando, las raíces del árbol del mundo tiemblan, le intentan decir algo, el príncipe entonces decide contarle a su padre la verdad, desde hace un tiempo preocupantes reportes llegan desde el suroeste del reino, un extraño suceso que ha drenado la vida tanto de ciudadanos como del ganado, dejándolos secos, es por eso que él quiere pedir la ayuda del grupo de Ryu, con lo cual el rey está de acuerdo, su fuerza es tremenda, pero agrega que el grupo no es suficiente, pues necesitan a alguien que sea capaz de sentir las raíces, así que le pide a Ronder ir con el trío, emocionando al enano, pero preocupando a su hermano que se opone, Ryu también iba a oponerse a ello, siendo detenido por Efir, ya que no quiere que diga palabras inadecuadas, Artis intenta negarse diplomáticamente, pero Ronder los insulta, quienes son ellos, para negarse a aceptar las órdenes del rey elfo, dice que es el máximo honor, Ryu cansado avanza, alza su mano, y lanza un poderoso golpe hacia el pequeño, deteniéndose justo sobre su cabeza, aún así ha levantado bastante polvo, advirtiéndole al pequeño que los guerreros balteras no son pacientes con los insultos, otro así lo partirá en dos, dejando en show a Ronder, mientras Kiwi dice que se ha desmayado del miedo, el rey se divierte, al parecer su hijo ha encontrado a su enemigo natural, el príncipe heredero continúa quejándose, pues esta misión es muy peligrosa, es justo lo que el rey espera, que sea muy peligrosa, pues con esto Ronder se ganará el reconocimiento de los elfos, y será aceptado por fin, marchándose, mientras dice que escuchará la respuesta del grupo en la mañana, más adelante Sartis y Effie tenían cara de sorpresa, se han enterado de todo lo sucedido con los héroes y la diosa de la oscuridad, ellos ya intuían algo, pero nada tan grave como esto, este par se encontraba mensajeando a Kiwi y sirviéndole, mientras Ryu enojado la tira por los aires, y dice que ella no es la diosa de la oscuridad, además intentó matarlo a él y al relefo, pero Artis responde que no importa, agregando a Effie enojada que fue la diosa de la oscuridad que creó a los dragones, y a los guivernos como Artis y ella, de todas formas a Ryu no le importa a las diosas de este mundo, además esas no son formas de pedir un favor, pero Kiwi dice que no es un favor, sino un trato, algo bueno para él que es del otro mundo, ella es la representante directa de la diosa, y si la ayudan será recompensado cumpliéndole sus deseos, ofreciéndole a Ryu volver a nuestro mundo, él piensa que eso sería genial, poder volver a casa, pero para él las diosas y el maldito rey el demonio son iguales, estas palabras alteran a Effie y Artis, Effie pregunta si acaso se está poniendo de lado del dios demonio, respondiendo al protagonista que no, ese maldito lo envió a pudrirse durante 22 años a las montañas rocosas, o un maldito infierno, diciéndole al dúo que no hay por qué obedecer a las diosas, ya que como sea ellos irán por Holian, pero Kiwi interviene, dice que no, esa no es la misión que la diosa tiene para ellos, Garhan el terrible, Zenobia la chimaga, Holian la espiritualista, la misión es encontrar al único que es más fuerte que esos tres juntos, Barrock, el rey de la espada, él será quien se encargue de barrer el piso con los traidores, solo hay que protegerla hasta completar la misión, una muy sencilla según Ryu, para el nivel de recompensa ofrecido, pero eso es porque no puede permitirse fallar, tras considerarlo Ryu acepta, ya que sus objetivos son los mismos, aliviando a Effie y Artis, mientras Kiwi dice que perfecto, hay que partir de inmediato, pero Ryu la detiene, le recuerda que ella es guardia del pequeño Rondel, que va a hacer, acaso lo va a abandonar, y rehusar la petición del rey, ella lo considera en silencio, respondiendo tras un rato que si, la va a rehusar, ya que esa misión interfiere con la entregada por la diosa de la oscuridad, además de todas formas Rondel, el pequeño príncipe será asesinado, a la mañana siguiente, el príncipe heredero informa a su padre, que los aventureros han desaparecido, y no pueden ser encontrados, pidiendo cancelar la misión, R.L.F. ríe, al parecer aquel grupo es muy diligente, aún así no la va a cancelar, enviará a un grupo de soldados con Rondel, él debe contribuir al reino, y ser reconocido, pues tendrá que gobernar algún día, palabras que claramente incomodan al príncipe heredero, mmm, me huele a que el príncipe heredero, quiere darle de baja a su hermano, para gobernar el al 100%, mmm, ya veremos, el príncipe se iba a quejar, pero en ese momento, Rondel atraviesa la puerta, anunciando que los caballeros de Rondel están listos para partir, diciéndole al rey que esos uniformes se ven bien, atravesando las puertas también nuestro grupo de protagonista, junto al joven príncipe, volviendo a la noche anterior, Kibi había confesado que Rondel iba a morir, Ryu pregunta que se refiere con eso de que va a morir el pequeño, respondiéndole a ella, que de hecho, él ya debió morir hace unos días, contándole que las seis diosas son conocedoras de todo lo que transciende el tiempo y el espacio, ya que son las creadoras de este mundo, lo saben todo, por lo cual son cuidadosas con las personas, no intentan cambiar sus destinos, para no quitarle el libre abedrío, o la posibilidad de modificaciones de la causa y efecto, sin embargo, Kibi la reencarnación de la diosa no cuenta con el poder de la precognición, y por error a llegar a este mundo salvo a Rondel, cuando el destino dictaba que él debía morir en ese momento, Artis y Efir comprenden, pero aún así dejarlo morir les parece mal, Ryu le saca en cara que ese chico la ayudó, puede que sea grosero, mal educado, diciéndole si acaso ella no piensa ayudarlo, pero para Kibi es más importante todo Ragna que una sola persona, volviendo al palacio, Kibi le reclama a Ryu, él ni siquiera es cercano a Rondel, preguntándole por qué quiere ayudarle, respondiendo este que simplemente es porque Kibi le cae mal, ella contraataca, diciendo que él piensa como un niño, y Ryu responde diciéndole que vaya a quejarse con su jefa, corrigiéndose de forma burlona, agregando, ah, es cierto, la sellaron, maldito Ryu, F por Goyo, R les da la bienvenida, y le explica la misión a realizar, deben ir a una aldea en las raíces del sur, donde algo extraño está ocurriendo, puede que sea una aldea en las fronteras del reino, pero no se pueden dejar morir a las raíces del mundo, pues si esto sucede, el árbol también morirá, si completan esta misión será recompensado por la mismísima Holian en persona, alegrando a Ryu, pues así podrán conocerla por fin, además Herrera agrega que Rondel no trabajará como príncipe, sino como el líder de la expedición, este alegre dice que no va a decepcionar a su padre, y su hermano lo mira desde lejos, Más tarde el grupo había emprendido su viaje, el príncipe está feliz, su padre ha confiado en él, va hablando bastante, y es quien conduce el carruaje, pero van tan lento, que incluso un campesino hablando la tierra fue capaz de rebasarle, enojando a Eiffel, diciéndole a este que a ese paso van a morir todos de viejos menos el príncipe, este dice que ella debería estar agradecido de que él sea quien conduzca el carruaje de forma segura, mientras Artis intenta diplomáticamente cambiar de lugar con el príncipe, y casi lo logra, pero este piensa que debería enseñarle a Kiwi sus increíbles habilidades de manejo, aunque realmente está celoso, ya que Ryu y ella han estado hablando a solas por mucho tiempo, preguntándose de que hablan, Ryu y Kiwi conversaban sobre el rey de la espada Barro, ella dice que no sabe donde está, pues él se adentró en la mazmorra del dios demoníaco, en aquel lugar las diosas no pueden ver, además ella solo puede leer la mente de aquellos que rezan, y Barro jamás ha rezado, es por eso que ella quiere declinar la misión del rey elfo, comprendiendo Ryu, respondiendo que solo hay que terminar esto rápido, en eso un señor de otra carroza pide permiso para rebasarlos, diciéndole que se dirige a la aldea en el sur de las raíces, el mismo lugar a donde va nuestro grupo, Artis le cede el paso, advirtiéndole al señor de no esperar a la noche en el bosque, pues cosas raras suceden, adelantándose al grupo, Effir celebra, pues si siguen a ese señor sabrán el camino a la aldea, pero Rondet dice que a él nadie le da órdenes, mucho menos una humana, y pisa el acelerador a fondo, tomando otro camino que parecía estar cerrado, Ryu sale creyendo que escapan de un ataque, mientras Rondet riendo dice que tomó la mejor dirección, él está bendecido por las diosas, no hay nada que temer. Más tarde vemos como el carruaje ya hacen llamas, mientras el grupo mira a Rondet, y este debía la mirada, pero lejos de aceptar su culpa, este dice que también es voluntad de la diosa de la tierra, ordenándole a todos caminar, y además le ordena a Ryu cargarlo, pero este toma su espada, y dice que es extraño, él cree haber escuchado la voz del príncipe que murió en el accidente, haciendo que este se arrepiente de sus palabras. Pasado un tiempo el grupo había avanzado, Rondet estaba confiado en que camino seguir, preguntándose Ryu el por qué, respondiendo a Kibbe que es porque el pequeño tiene la sangre real de los elfos, ellos pueden manipular las raíces mismas del árbol del mundo, e incluso crear cosas con ella, una vez cada 20 años, dándose cuenta a Ryu de lo valiosa que es el epada que Rey le ha regalado, pero Kibbe agrega que Rondet aún no puede manipular las raíces a ese nivel, aunque por lo menos es capaz de sentirlas, fijándose Ryu que ese por lo menos fue bastante despectivo, Rondet había llegado donde quería, él ha encontrado el carruaje que lo rebasó antes, pero la cuestión es su conductor, el amigable señor ya se cegó como una pasa dentro del vehículo. Nos trampotamos a los recuerdos del pequeño príncipe, todos los elfos hablan mal de él, el rey le ha dado su favor, al más pequeño de sus hijos, y no al mayor que debería ser el heredero, además Rondet es hijo ilegítimo, producto del amor yo secreto del rey elfo, con otra mujer, la presión fue tal que su madre escapó del palacio, desapareciendo para jamás volver, y todos los elfos repudiaron al pequeño, volviendo al presente Rondet despierta, topándose de frente con el señor de antes, el cual continúa vivo, suplicando por agua, aunque claro, le pega tremendo susto al pequeño, Ryu le pide que no se vuelva a desmayar, el príncipe pregunta que pasó, y porque hay un cadáver ahí, respondiéndole al grupo que no está muerto, su energía vital fue drenada, y le cuenta que él se desmayó luego de ver al señor, además creen estar perdido, pues con su guía desmayado, no saben el camino, respondiendo el que debieron esperar a que despertara, pero Ryu le replica que eso no era posible, ya que una manada gigantesca de monstruos, los ha estado persiguiendo por un buen rato, y cada vez los bichos están más cerca, preguntando a Effie por qué los siguen, Ryu no lo sabe, pero se prepara para acabar con ellos, utilizando una pequeña piedra, al acabar con los monstruos de su cuerpo, salen unos gusanos, unos monstruos tipo fantasma, que absorben energía vital, y vuelven momias a sus víctimas, el asunto es que ese monstruo es de mazmorra, así que el grupo no comprende, que hacen aquí afuera, se supone que no hay ninguna mazmorra cerca, ni siquiera Kibi lo sabe, pero lo que si saben, es que ellos se ven atraídos por el aura, así que el pequeño ronderá a Takavos, y culpa a Ryu, diciendo que es su aura la que atrae a los monstruos, vaya la verdad que el maldito enano, esté molesto, debieron dejarlo morir, en fin, Ryu se defiende, no solo él tiene aura, Kibi también tiene, pero no es momento de discutir, hay un peligro inminente frente a ello, un gran acantilado, que promete enviarlos al vacío, Artis idea un plan, y ordena a Efir usar su habilidad, para sostener la carreta, a toda velocidad, el pelirrojo se acerca al acantilado, Efir lanza su látigo eléctrico, hacia un árbol, y se aferra a la carreta, mientras Artis gira lo más rápido que puede, derrapando justo en el borde del acantilado, cayendo los monstruos al vacío, y junto con ellos, el maldito maleducado de Rondel, pero en el último momento, fue salvado por Ryu, a quien este llama bárbaro, Ryu lo amenaza con dejarlo caer, disculpándose el principito, y agradeciendo por primera vez, en su maldita vida la ayuda, más tarde, el grupo había llegado, a la pequeña aldea entre las raíces, donde los pueblerinos, no los querían dejar pasar, Rondel discute con el guardia, ellos se rehúsan a obedecer las órdenes del rey elfo, todos ellos están resentidos con los ovejudos, hace dos meses que pidieron ayuda, y estos los ignoraron, pero Rondel dice que vinieron tan rápido, como escucharon las noticias, Ryu se pregunta que pasa con este ambiente, porque son tan hostiles con los elfos, contándole Kibbe que no es sorpresa, pues estas tierras antes pertenecían a los humanos, hasta que un día aparecieron las raíces del árbol del mundo, en este lugar, desde entonces los elfos tomaron las tierras, y se intrometieron en los asuntos de los hombres, es por eso que la fricción con ellos ha incrementado, Artis dice que tiene una personalidad que necesita tratamiento, pero los pueblerinos están negados a darle el paso, los elfos están prohibidos en esas tierras, Kibbe intenta convencer al grupo de renunciar a esta misión, y enfocarse en la misión de la diosa, Ryu concuerda, pues como dice la representante de la diosa, sin la ayuda de los pueblerinos, jamás podrán investigar lo que pasa en esta zona, diciéndole a Rondel que hay que irse, pero este no está de acuerdo, como podría volver a ver a su padre y a su hermano, si regresa derrotado, diciendo que si es en los elfos que ellos no confían, les mostrará otra cosa, incluso Kibbe se sorprende, y ni hablar de Ryu, Rondel en realidad es un medio elfo, mitad elfo mitad humano, algo que según Efir es muy difícil de ver, pero Kibbe sabe que esto no es buena idea, pues como dice Artis, los elfos odian a los medios elfos, y pasa lo mismo con los humanos, el sujeto ría carcajada, dice que seguro lo enviaron ahí para que muera, y deshacerse de él por sus orejas dispares, entonces Ryu se planta junto a Rondel sorprendiéndolo, y les abierte a todos, aunque sea temporal ese chico es el líder de su grupo, si continúan con su actitud repugnante, él activará su aura, y atraerá a todos los monstruos para que arrasen este pueblo, asustando a los sujetos, mientras dentro de la muralla alguien corre, pide que se abran las puertas, y pregunta por el enfermo, el guardia de antes lo llama doctor, y le dice que es peligroso salir, pero algo inesperado sucede, Rondel reconoce al médico, y lo llama segundo hermano, siendo reconocido por este, todos excepto Kibbe están sorprendidos, el segundo hermano de Rondel se lanza para abrazarlo, preguntándole como está, lo mucho que ha crecido, y por su padre, Ryu se pregunta por qué se parece tanto al príncipe heredero, y Kibbe le dice que eso es porque son hermanos gemelos, más tarde el segundo príncipe había tratado al señor de la carreta, sorprendiendo a Articef, y pues este ha mejorado rápidamente con medicina convencional, sin uso de magia espiritual, algo increíble, reponiendo el príncipe que solo creó la medicina usando un poco de su conocimiento, él explica que es el único mago de esta aldea, por lo tanto el único médico, pero el trabajo es demasiado para él solo, por lo cual pidió ayuda en secreto a la familia real, pero nunca se imaginó que enviarían a Rondel, el pequeño responde que si hubiesen sabido que él estaba aquí, habrían enviado más ayuda, pero el segundo príncipe responde que no, él fue exiliado ya hace 10 años, si el reino descubre que está aquí, probablemente pondría en peligro a las personas del pueblo, Rondel responde que no sabe que ocurrió exactamente para que lo exiliaran, pero seguramente su padre lo ha perdonado, en ese momento, Efri y Arti quieren llevarse a Ryu, ya que estos son asuntos privados de la familia, mientras el protagonista se pregunta por qué, si están llegando a la mejor parte del chisme, maldito chismoso que salió Ryu, Efri le explica, los dos son hermanos, seguro tienen mucho de qué hablar, deberían dejarlo a solas, Ryu comprende esto, pero Kibi se acerca al paciente, y le hace algo extraño, metiendo su mano en su boca, todos se alarman y preguntan qué hace, sacando ella algo de dentro del paciente, mostrándolo a Ryu, y explicando que los gusanos chupasangre, han dejado larva dentro de estos, es por eso que aún con tanta medicina no se curan, esto sorprende a todos, pues esos monstruos no se comportan así, no por el bien de su cría, sino que matan y ya, ahora todos van sacando conclusiones, no todos los monstruos de mazmorra se comportan igual, y no todos son crejados dentro de una mazmorra, con el misterio resuelto, Kibi quiere volver al reino, y reportar esto al rey, para finalizar esta misión, y ponerse en marcha con su propia misión, pero Rondel la detiene, todos continúan en peligro, incluido su hermano, pero ella insiste en que ya han completado su parte, y deben irse, Ryu en ese momento la detiene, le dice que es suficiente, ella no puede solo ignorar el sufrimiento ajeno, y dejarlos morir, eso es irreposable de su parte, pero Kibi contraataca con lengua afilada, diciéndole a Ryu que eso le dice ella a él, acaso le olvidó cuánta gente ha muerto, porque él siempre intenta salvar a solo una persona, sacándole en cara a los sucesos ocurridos con Luxin, además le dice que la muerte de todas esas personas, incluida a Brab y el propio Luxin, son culpas suyas, dejando a Ryu algo contrariado, pero en ese momento Artis le da tremenda bofetada a Kibi, le dice que no hable tan a la ligera de eso, ella no estuvo ahí, no conoce el sufrimiento de Ryu, el peso sobre sus hombros por todas esas pérdidas, sonriendo le dice que Ryu sabe que todo salió de la peor manera, no hay necesidad de recordárselo, esto sorprende a Kibi, el segundo príncipe interviene, diciendo que es tarde, todos deben estar bastante cansados, enviándolo a una posada, y pidiéndolo a que en la mañana tomen una decisión, en la habitación F y rugía de ira, los comentarios de Kibi realmente la molestan, Artis la calma, ya han tomado acción, esa bofetada fue bien rica, aún así ellos no tienen por qué aceptar la misión de la diosa, y menos si Kibi los va a insultar de esa forma, aunque comprende el peso sobre ella, debe evitar la destrucción de todo Ragna, Ryu dice que para él realmente no fue un insulto, más bien se sintió como si tu sobrino de 4 años te preguntase por qué no tienes novia, algo incómodo y molesto, pero no insultante, en otra habitación Rondel escuchaba al trío, sonriendo por lo que decían y cómo se lo tomaban, Kibi también los escuchaba, ella tiene curiosidad por algo, preguntándole a Rondel si él cree que ella enojó a Ryu y a su grupo, y si ellos rechazarán ayudarla, pero Rondel dice que no lo sabe, no cree que la dejen sola, ellos no se molestaron cuando descubrieron que él es su medio elfo, además Ryu le parece agradable, diciéndole que si se preocupa lo que debería hacer es disculparse con ello, una solución que agrada a Kibi, quien agradece a Rondel, el cual se sonroja, diciéndole que duerma, y piensa en eso en la mañana, cerrando sus ojos sonriente la chica, pero pasamos a una escena, Kibi está confundida, lo último que recuerda es perseguir a un monstruo, un brazo la atraviesa, mientras un monstruo femenino le dice que ella la ha molestado desde hace un tiempo, preguntándole si fue ella quien descubrió a sus bebés larvas, Kibi pregunta por qué un monstruo como ella está fuera de una mazmorra, respondiendo el monstruo que es libre, acabando con su vida. Todo aquello fue un sueño, Kibi se despierta sudorosa, Rondel no está a su lado, se levanta rápidamente a buscarlo, antes de abrir la puerta, Eiffel aparece, Kibi pregunta si ha visto a Rondel, pero la chica solo le dice que las armas de todos excepto la de Ryu han desaparecido, el pueblo está siendo atacado por larvas, en las calles, dentro de las casas, no había lugar a salvo, el guarda de antes estaba a punto de ser atrapado, pero es salvado por Ryu, que los destruye con su puño, esto no es nada efectivo, ellos se multiplican cada vez que los derrotan, Artis usa fuego, eso sí que funciona, pero el problema es que hay límites en la magia que Artis puede usar sin su varita, y Ryu no puede usar su aura, o podría perder el control y desaparecer el pueblo, él iba a ser atacado por la espalda, pero Kibi destruye al bicho, ella le dice a Ryu que use su aura, ya que la espada del árbol del mundo evitará que se salga de control, Kibi pregunta a Eiffel cuál es la situación, informando esta que 200 monstruos vienen desde la puerta sur, algo extraño, monstruos atacando de esta forma organizada, además ella no localiza a Rondel, el guardia dice que seguro el elfo lo traicionó a todos, enojando a Ryu que lo toma, y le dice que quizás ellos lo secuestraron, para negociar con el reino, y probablemente hayan robado las armas excepto la suya, ya que es muy pesada, Kibi aniquila a un monstruo y pone las cosas claras, este pueblo y Rondel ella no planea salvar a ninguno, pues no está dentro de las cosas que debe hacer, y no quiere interferir con el destino, pero Ryu ataca, aniquilando a un monstruo a las espaldas de la chica, le dice que se equivoca, pues Rondel si es su responsabilidad, si él muere ellos no la van a ayudar en su misión, eso hace que ella comprenda, y se ponga en marcha para salvar al pequeño elfo, mientras el trío se prepara para aniquilar a los monstruos, preguntándose a este sujeto que planean hacer, acasos ellos planean cazarlo uno por uno, pero Ryu dice que no, activando su aura, para aniquilarlos a todos de un golpe, mientras tanto Kibi se encuentra a Rondel, quien fue secuestrado por el monstruo que vimos en sus sueños, este monstruo dice que la han encontrado antes de tiempo, reconociéndola a Kibi, preguntándole al monstruo por qué la mira como si se conocieran, Kibi se ha dado cuenta, ese monstruo es el mismo de su pesadilla, este invoca su arma, y le dice al bicho que no existe un monstruo que secuestren humanos, en lugar de matarlos, el monstruo responde, ella pensaba que se veía bastante humana en esa forma, de igual manera algo le da curiosidad, se pregunta que sienten los humanos al tener hijos, por qué son tan valiosos, qué pasaría si Rondel fuese su hijo, o aún mejor, qué cara pondría a Kibi si ella lo asesina ahí mismo, pero Kibi ni se inmuta, dejando al bicho a Rondel en el suelo, diciendo que ambas se parecen, lanzándose la representante de la diosa contra ella, mientras tanto en el poblado, Ryu, Artis y Efir continúan reuniendo a los bichos, el protagonista luchaba para mantener su aura bajo control, y no destrozar todo, según la peli plateada, casi todos los monstruos están reunidos, a lo lejos los guardias observan, sorprendidos de que realmente hayan podido reunir a todos esos bichos, admitiendo que la raza Valtel es tremendamente poderosa, pero el segundo príncipe dice que la situación no es tan buena, pues ciertamente Ryu está acabando con los bichos utilizando su aura, pero los restantes están comiendo los cuerpos de los monstruos caídos, y evolucionando, ya que la aura de Ryu es innecesariamente poderosa, cada vez que mata a uno, diez de estos monstruos evolucionan, el monstruo se burla, Kibi no usa su aura, preguntando si acaso piensa que la va a absorber, pero la peli oscuro está sorprendida por la gran capacidad regenerativa del bicho, además su alta inteligencia, preguntándole si ella es quien ordenó a los demás monstruos invadir la aldea, atacando con su aura, el monstruo contra Kaka se burla, ella no es la invasora sino nuestro protagonista, agregando que la aura de Kibi es deliciosa, esta ya se esperaba que el monstruo absorbiera su aura, por lo cual ideó un plan, realizando un gran ataque, el monstruo se vuelve a burlar, solo le está dando más comida, más poder, pero se lleva una sorpresa, la herida que le hizo Kibi se ha congelado, eso no le permite absorber el aura, pues el poder secreto de aquella lanza es el hielo, el monstruo grita que espere, pero Kibi no tiene piedad, esta había aniquilado a la bestia, aunque se lamenta, olvidó preguntarle como salió de la mazmorra, guardando su arma, yendo hacia rondel, el cual despierta, mientras Kibi le dice que es hora de regresar, grave error, ha bajado su guardia, el monstruo se queja, por dios, le dijo que esperara, crear un rostro es bastante difícil, Kibi está sorprendida, ella juraría que había acabado con la bestia, era imposible que se regenerara de aquel hielo, respondiendo a la mujer monstruo, que de hecho es así, tuvo que sacrificar a muchos gusanos, para poder sobrevivir, mostrando que debajo de sus ropas, hay una inmensa cantidad de esos bichos, esto asusta a rondel, y ya que el vio esa forma, el monstruo se lamenta, pues quería ser una buena madre para el muchacho, pero él ha visto lo que no debía, preparándose para acabar con el pequeño elfo, Kibi se lanza a rescatarlo, pero los recuerdos de su pesadilla la invaden, este es el momento, ella va a morir, ese sueño, no es solo un sueño, es una predicción, y ella está camino a las garras de la criatura, la reina sonría sorprendida, ella sabía que había un hombre fuerte en este lugar, pero no se esperaba que fuese su tipo, refiriéndose a Ryu, pues él ha llegado justo a tiempo para detener su mano, arrancándosela mientras le dice que lo siente, pero ya conoce a demasiadas mujeres locas, poniendo Kibi cara de maldito, pues sabe que se refiere a ella, nos movemos a unos momentos antes, cuando el trio luchaba contra los gusanos, el protagonista había notado que los malditos estaban incrementando su nivel, Effie dice que ella puede con los pequeños, pero los grandes nivel 38 ya es mucho para ella, Artis le hace seña de hacer silencio, Ryu pregunta si acaso sus ataques son contraproducentes, pero al girar nota que Artis y Effie no están, Artis escapa con Effie en brazo, activando un poderosísimo ataque de magia, mientras le pide a Ryu no morirse, este es envuelto por los bichos, y gritaba, pues lo habían usado como señuelo, los demás están sorprendidos, mientras Artis dice que confusionó, el guardia grita, ellos acaban de quemar a su amigo, pero Artis dice que el seguro lo resistirá, y si, Ryu sale de la llama, como un pro, pero con una cara, esperen, esperen, el quien saca el puro arte, en fin, el llama imbéciles al dúo, no le avisaron de este plan, mientras Effie se burla del pelo de Ryu, en lo alto el segundo principio observa, piensa que quizás ellos si puedan, pero es interrumpido por una gran explosión, el ataque que Kiwi lanzó hace un rato, todos miran hacia allá, los guardias reconocen ese lugar, el trío sintió el aura de Kiwi, quizás le haya pasado algo a ella, y al pequeño elfo, así que Ryu sale para allá, Artis y Effie se disponen a patrullar el pueblo, en búsqueda de algún otro bicho, pero en ese momento, todos los guardias pasan junto a ellas, con una extraña actitud, diciendo que deben proteger algo del peligro, Kiwi nos cuenta que este mundo funciona como un reloj de precisión, todo lo que está destinado a ser, será sin excepciones, pero algunas cosas han cambiado, incluso su propia predicción de su muerte, y eso no significa que la predicción esté mal, todo esto causa dolor de cabeza a Kiwi, pues la base de lo que creyó ha cambiado, como se puede crear una realidad no destinada a ser, Ryu pregunta si está bien, ella dice que sí, quizás no es tan fuerte como él, pero sigue siendo muy resistente, diciéndole a Ryu que se centre en la criatura, pues se vuelve más fuerte absorbiendo aura, es peligrosa, mientras el monstruo se recompone, dice que solo le interesa a Rondel, pero nunca esperó que aventureros de tal calibre llegaran a esta área, invitándolos a vivir en su aldea, pero es aplastada por Ryu en ese momento, justo frente a los guardas, sorprendiéndolos a todos, incluso Rondel y Kiwi, quien reflexiona, ella sabía que Ryu era fuerte, pero no se esperaba que fuese tan fuerte, su fuerza va mucho más allá de lo que pensó, mientras Ryu recibe una notificación, sorprendido, pues pensaba que la mujer sería un monstruo tipo jefe, pero según el sistema, es un chupasangre nivel 49, recibiendo 242 mil puntos de experiencia, pero aún le falta 54 billones para el siguiente nivel, los guardan enloquecen, se preguntan por qué, porque el salvaje tuvo que matar a la madame, ella era como una madre para ellos, Ryu le dice que era un monstruo, pero Kiwi reflexiona, se da cuenta, toda la aldea está infectada, desde mucho antes de que ellos llegaran, escuchándose la voz de madame, que dice que es correcto, rearmándose desde el interior de los demás, que parecen zombies, parándose junto a Rondel, diciendo que esos aldeanos vivían con temor, y ella los protegió, a cambio de que ellos le dieran un lugar donde vivir, una relación simbiótica, por lo cual ella no está de acuerdo, con que digan que los infectó, y bueno, bueno, la madame está bien grandota, jejeje, en fin, que cerdo que somos, Kiwi dice que eso no es una relación simbiótica, ella manipula a las personas, eso es control, pero la madame continúa, ella solo quiere un lugar donde vivir en paz, no hace daño a los humanos, pero esta vez necesitaban un castigo, por dejar entrar extranjeros a la aldea, Rondel grita a Ryu, debe tomar a Kiwi, escapar y avisar a su padre, pero la madame tapa su boca, y dice que ellos mataron a muchos de sus hijos, pero gracias a las aplicaduras de sangre, todo salió bien, notando que Altice y Efir también han sido infectadas, además Ryu también lo fue, golpeando a Kiwi, mientras Rondel grita, más tarde Rondel despierta asustado, grita preguntando por Kiwi, una puerta se abre, apareciendo la ricota de madame, Rondel se asusta, la llama monstruo, pero ella con una sonrisa le dice, que no debe llamar así a su madre, apareciendo otra persona, quien es Ryo con bigote y traje, Ryo le dice a Rondel que cuide su boca, cuando le habla a su madre, o tendrá que disciplinarlo, y ahí volvemos a las raíces del árbol del mundo, Rondel era prisionero, una figura que pareciera ser mandanza, se dilumbra, y frente a ella un portal, pero esto era un sueño de Kiwi, quien despierta, seguido comienza a toser, de ella sale un parásito, ella reconoce el lugar, reconoce al señor junto a ella, aquel guardia del que salió madame nuevamente, en ese momento el segundo príncipe llega, deja caer la bandeja, y se pregunta como es posible, Kiwi se lanza contra él, lo estampa contra la pared, él ha reconocido que ella se ha liberado de la infección, y le pregunta si acaso trabaja junto al monstruo, pero el príncipe empieza a llorar, y le pide por favor salvar al pueblo, el segundo príncipe le cuenta a Kiwi, que hace exactamente 6 meses, que vive en este pueblo como doctor, él es un príncipe ciliado, ya que perdió la competencia, por la sucesión del trono, un día una poderosa energía, llamó su atención, una energía emitida, desde las raíces del árbol del mundo, él y los aldeanos fueron a investigar, y ahí se toparon con un gran resplando rojo, y de la grieta empezaron a salir, criaturas desconocidas, para cuando despertó, todos estaban muertos, luego de asesinarse unos a otros, él cree que no fue infectado, por ser un elfo, pero ese fue el día, en que todos se infectaron, además a cambio de dejarles sanar a los muertos, ellos pidieron tomar la energía vital, por el bien del pueblo, y continuó trabajando para crear energía vital, Kiwi le preguntó, porque si es así no dijo nada, así ellos habrían avisado al reino, pero el príncipe le cuenta, que una vez llegó un grupo de aventureros, al cual informó la verdad, pero esos aventureros ya habían sido infectados, fue una trampa para descubrir, si el doctor los traicionaría, eso pasa cada vez que un grupo viene, además los monstruos de fuera, persiguen a cualquiera, por eso cuando el vio el grupo de Kiwi, tuvo la esperanza de que todo cambiaría, Kiwi ahora comprende, ese monstruo es uno que viene de una ruptura dimensional, recordando el final de Rondel que vio en sus sueños, preguntando por él y los demás, pasamos hacia una casa, una donde Ryu era alimentado por la mamazota del monstruo, esta pregunta a Rondel por qué no come, este se altera, y le dice que no es tonto, seguro lo quiere engordar para comérselo luego, pero en ese momento Ryu lanza su cuchillo, clavándolo al costado del muchacho, enojado de que le hable así a su madre, la madame lo calma, dice que Rondel es medio elfo, solo es cuestión de tiempo para que se una a ellos, comprendiendo el pequeño que no le queda mucho tiempo, Efri llega vestida de sirvienta, trae más comida, tras ella también llega Artis, con el plato principal, un plato que son tripas de cerdo rellena de sangre, vamos, morcilla de toda la vida, pero Rondel vomita con el olor, esto hace que Efri se burle de Artis, quien se disculpa, Ryu y Efri continúan las burlas, lo que es detenido por Madan, que quiere paz en su casa, y pregunta de quien es la culpa, respondiendo a Artis que la culpa sería de él, fue quien cocinó ese plato, momento en el que Madan lo ataca para asesinarlo, diciendo que está despedido, pero Rondel comienza a comer para evitar la muerte de Artis, dándose cuenta de que la comida se ve mal, pero realmente sabe bien, vamos Rondel, la moncilla no es tan mala carajo, en eso llega el doctor junto a Kibi, fingiendo ser controlada por un parásito, mientras el doc dice que trajo a la sirvienta que le pidió, han pasado exactamente 197 días y 15 horas, desde que la diosa de la oscuridad fue sellada, y ya en el mundo se ha abierto a grietas dimensionales, la corrupción de Ophalus se esparce rápido, el segundo príncipe y Kibi han ideado un plan, ella se hará pasar por una controlada, pues la Madan realmente no tiene forma de saber, si ella está o no bajo su control, Kibi va a intentar acercarse a Ryu, e inyectarle su aura, pues esto funciona como un veneno para los parásitos, pero también para Ryu, aunque ella cree que él puede soportarlo, por eso lo elige a él, y no a Efiro Artis, el problema es que no debe ser descuidada, si Madan la descubre morirá, el segundo príncipe entrega a Kibi y se marcha, pero Rondel rápidamente le llama, lo sabe, los elfos no pueden ser infectados, pero su hermano solo se disculpa y se va, Madan se acerca a examinar el cuerpo de Kibi, le da envidia, fuerte, hermosa y joven, pero dice que ahora está bajo su control, dirigiéndose a abrirle la boca, para comprobar si el parásito está ahí, pero Rondel enojado ataca al monstruo, hiriéndola en la mano, mientras Madan se burla, diciendo que al parecer en verdad la comida no le gustó a Rondel, pero este con ojos llorosos dice que es su culpa, que los arrastró a esta aldea, preguntándole al monstruo que demonios es lo que quiere que el haga, para que deje ir a sus amigos, pero Kibi toma su mano, y le dice que en este momento, ella cree que lo mejor es disculparse, recordando a Rondel que esa es la frase que le dijo hace unas noches a la chica, ahora él lo entiende, ella realmente está consciente, y no está controlada, disculpándose con Madan, en un lugar nevado alguien corría, está acorralado, dándonos cuenta que es el siempre divo de Lauden, este era perseguido por una bestia, una que no podía controlar con su brazo, dándose cuenta de que está jodido, Lauden siempre está en problemas, pero en ese momento Lucin aparece, y salva a nuestro queridísimo Lauden, diciéndole que tenga cuidado, pues aquí hay mucho monstruo que cede en sus niveles, por eso que su brazo no funcionó, algo conveniente para los del otro mundo según Lauden, pero esta bestia se levanta nuevamente enojada, Lucin dice que el precio de su nivel tampoco fue suficiente, decidiendo Lauden escapar juntos, pero el brazo de Lucin se ha atorado en el hielo, ambos van a morir, pero son salvados por Leonhard, que está decepcionado de ambos, pues no pueden vencer a un monstruo natural, son tan patéticos, más adelante estos avanzan, preguntándole a Lucin por qué han venido a este lugar tan frío, quizás para subirlo de nivel a una mazmorra, preguntándole a Leonhard si sabe por qué los cazadores van a las mazmorras, respondiendo a Lucin que para acabar con los malvados monstruos, para que estos no salgan de dichas mazmorras, y acaben con las personas como ese monstruo que los atacó hace un rato, pero no, Lauden le explica que aquel monstruo es un monstruo natural de este mundo, es decir, es nativo de aquí, y que solo los atacó porque invadieron su territorio, continuándole a Leonhard la explicación, la diferencia entre estos es que los monstruos de mazmorras son creados por Unphalos, además esos monstruos no pueden comer ni beber nada que no sea de la mazmorra, por lo cual rara vez salen, por ende las víctimas civiles son escasas a causa de monstruos de mazmorras, los cazadores acuden a esta por pura ambición, ese es el primer plan de invasión de Unphalos, pues así elimina a muchos rachnianos, incluidos los más fuertes, pero recientemente algo ha sucedido, unas grietas se han abierto, Leonhard los ha guiado hacia un lugar donde una grieta como la que vimos antes se encontraba, diciendo que hay más de 100 reportes sobre apariciones de grietas como estas, y él cree que está relacionado con Unphalos, y tiene razón, pues la guía de Lucin es capaz de leer la información de la grieta, diciendo que fue creada por la nación abandonada, y por los dioses de los dioses, nadie sabe que son exactamente, pero en ese momento Lucin mete la cabeza para ver, sorprendiendo a sus compañeros, mientras este dice que reconoce aquel lugar, y ahí pasamos de vuelta al bosque, un sujeto reportaba a alguien, dice que el principio ha sido capturado, y el pueblo es controlado por monstruos, momento en el que es asesinado, y vemos al principio heredero, la comunicación se ha perdido, pero hay algo malo en ese pueblo, diciendo que ese lugar está en la jurisdicción de su reino, él puede enviar al ejército, pero una voz femenina dice que desafortunadamente, este problema no solo afecta a los elfos, siendo esa persona la mismísima Holian, el príncipe le responde que aunque ella sea una representante, no puede interferir en los asuntos de su reino, o acaso ella quiere imponerse, respondiendo está que no, pero en ese momento alguien se acerca a ella, es Richard, quien le recuerda que esa novia dijo que debían darse prisa, pero Holian dice que no, ella no puede imponerse más sobre sus aliados, eso sería incorrecto, en ese momento llega el rey elfo, quien saluda, dice que ha pasado mucho desde que se vieron, ella se disculpa por la repentina visita, pero el anciano rey es astuto como el diablo, más por viejo que por sabio, se da cuenta que hay una razón importante para la visita de Holian, diciendo que al parecer ella no ha venido como las representantes, sino como la heroína Holian, de los cuatro héroes, la trascendenta lista de la vida y la muerte, ella le da la razón al rey, aunque no puede entrar en detalles, el rey ha escuchado que ella quiere ir al poblado en las fronteras del sur, sin pensarlo le da permiso, siempre y cuando no hayan bajas humanas, el príncipe heredero se sorprende de la rápida decisión de su padre, Holian se alegra y agradece, mientras el rey reflexiona, su país es el más pequeño de la alianza, representa menos de la mitad del poderío de las cuatro razas, si no fuese por Holian la heroína, los elfos estarían en otra posición, el príncipe pide ir con Holian en la mañana, su padre le dice que ya está viejo, y los nobles amenazan la corona, pues esta cada día se debilita más, pero el heredero se enoja, él debe ir, él es el mayor de sus hermanos, él es el heredero, él puede controlar las raíces del árbol del mundo, él es el más adecuado para esto, preguntándole a su padre si acaso está resentido, por haberle dado la misión a Rondel, y el príncipe responde que solo no quiere pasar por el infierno una segunda vez, pasamos a ver al pequeño Rondel, que fue encerrado en una mazmorra, este había quitado un ladrillo de la pared con una cuchara, pero al otro lado estaba las raíces del árbol del mundo, por lo cual no podía escapar y reportar a su padre, desesperado sin saber qué hacer, llegando en ese momento, Madan junto a nuestros héroes, preguntando si acaso ya reflexionó, respondiendo a este que sí, llamando a la madre, disculpándose con ella, pero Madan ha notado el ladrillo zafado, él aún intenta escapar de ella, pidiendo quedar a solas con el pequeño, marchándose los otros cuatro, mientras Rondel mira a Kiwi, pensando que hay esperanzas, ella está consciente, seguro ella y su hermano planean algo, Kiwi lo mira, y luego quita la mirada de él fríamente, lo cual es notado por el pequeño, mientras Kiwi piensa para sí mismo, ella está ahí para cumplir la misión de la diosa, no para salvar la vida de Rondel, su muerte es inevitable, ella salvará a Ryu, y saldrá de allí, esta es su mejor oportunidad, llegando a la sala de la casa, Ryu subía las escaleras, ella lo seguía listo para su plan, pero es llamada por Efri, la recién llegada debe ponerse a trabajar, esto es una traba para el plan de Kiwi, que incluso llega a pensar, que quizás deba matar a Artis y Efri, para acercarse a Ryu sin interrupción, como hagas eso amiga, vas a cagar, porque el mismo Ryu te partiría en dos, literalmente, en ese momento, el segundo príncipe llega, quien distrae a Efri y a Artis, llevándoselo con una excusa, en su habitación, Ryu se sentía extraño, como si no fuese el mismo, algo en él no está bien, pero se burla, es imposible que quiera ir medio desnudo por ahí, como un hombre primitivo, además de ese bigote, le queda de 10, momento en el que Kiwi se lanza contra él, en la mazmorra, Ronder sostenía el ladrillo contra Madan, este estaba llamándola monstruo, pero ella le replica, que al parecer, él nunca ha visto a un monstruo de verdad, explicándole que los monstruos de mazmorra, son creados con la intención, de matar y destruir todo en este mundo, pero ella es diferente, ella se rehúsa a eso, aún así el pequeño príncipe dice que no hay diferencias, ella manipula y mata por la espalda, preguntándole a ella si acaso no es lo mismo que él hizo con su madre, lo cual sorprende a Ronder, que la ataca, y ella dice que ha dicho algo fuera de lugar, tomando al príncipe, lista para colocar un parásito dentro de él ella misma, pero algo ocurre, un temblor, Kiwi ha atacado, esta ha creado un gran agujero, pero en su mente se lamenta, dice que fue tonto pensar que podría quemar a Ryu con su aura, lo golpeó con todo, pero no es más que un maldito monstruo, pues ni siquiera le hizo un rasguño a su cuerpo, mientras nuestro protagonista se prepara para luchar, en la prisión, Madan se marchaba, iba a ver que ocurría, pero Ronder le impide la salida, algo inútil, pues esta simplemente atraviesa lo barrote y se marcha, este cae, es un inútil, no puede hacer nada, pero las raíces del árbol del mundo empiezan a brillar, los recuerdos de Ryu habían sido alterados por Madan, este atacaba a Kiwi que apenas podía con él, intentando explicarles que sus recuerdos están mal, pidiéndole recobrar sus sentidos, atacándolos sin éxito alguno, ella no es capaz de hacer que su aura atraviese a Ryu, así que lance un gran ataque, esperando que el protagonista acude su aura, y se libere a sí mismo, pero con una sola patada, el protagonista levanta un gran bloque de tierra, desviando el ataque, sorprendiendo a Kiwi, luego este parte en 12 gran bloque con un corte limpio, Kiwi piensa que ahora tiene un arma, pero no, esto lo ha hecho solo con una de sus manos, Kiwi está acorralada, le dice a Ryu que use su aura, o acaso sabe por qué se restringe, este queda con la duda, realmente no ha pensado en ello, pero en ese momento llega Madan, dice que es porque destruiría el pueblo, controlando nuevamente sus memorias, esta aura se pone contra Kiwi, quien le pregunta qué es ella, pero Madan responde que eso debería preguntarle a ella, pues cómo es posible que sus parásitos no hayan podido afectar su memoria, solo los niños son inmunes porque casi no tienen recuerdos, respondiendo a Kiwi que es porque ella solo tiene 4 semanas de vida, un mal chiste para Madan, que se prepara para acabarla, pero antes de hacerlo ronder, con todas sus fuerzas se activa las raíces de largo del mundo, causando dolor de cabeza a Madan y a Ryu, Kiwi aprovecha eso y se lanza contra el protagonista, y lo pesa, Madan la golpea, lo aleja, le dice que es tarde para inyectarle su aura, el parásito ya ha absorbido el cuerpo completo del protagonista, y nadie duda o recuerdo que ella le implanta, pues son perfectos, ahora solo debe eliminar a Kiwi, pero en ese momento Ryu atraviesa el cuerpo de Madan, esta se sorprende, cómo es posible, acaso él despertó por su propia cuenta, y si, Ryu lo hizo, este le da la razón a Madan, él tiene una casa, una esposa, una familia, todo lo que siempre quiso, pero mientras más lo pensaba, más raro se le hacía, él nunca tuvo un recuerdo de un beso en toda su vida, Madan grita que eso es imposible, cómo puede existir un hombre que jamás haya besado, ay Madan, si vieras a los cerdos de mis seguidores, te sorprenderían, esos malditos virgos, digo, los amo, en fin, Ryu atraviesa con su aura a Madan, mientras Kiwi le dice que no fue un beso, sino resucitación boca a boca, y este dice que lo sabe, dentro de la casa, Ryu recordaba que el beso, él agradece por eso, Kiwi le pregunta si acaso seguirá hablando de ello, solo fue para liberarlo, Ryu se sonroja, al señorito si que le gustó, su primer beso, en fin, Kiwi dice que quizás Ryu deba hacerlo con Artis y Efir, pero este dice que no cree que funcione, con él funcionó porque tenía una apertura por las dudas, Kiwi agrega que eso parece, pero le dice que se ponga alerta, pues probablemente el cuerpo principal de Madan ya se haya regenerado, llegando a la prisión de Rondel, donde Kiwi le sorprende, este estaba fusionándose con las raíces, Ryu rápidamente abre las rejas, y Kiwi libera al pequeño con su aura, mientras este le dice estar alegre, de que ella esté bien, dejándola bastante sorprendida, más adelante Kiwi explica lo que Rondel aprendió, tras fusionarse con las raíces del árbol, básicamente Madan controla todos, emitiendo una señal corrupta a través de las raíces, su verdadero cuerpo está en las profundidades, es ahí donde deben dirigirse, preguntando esta que sucede, mientras Ryu se carga como 200 espadas atrás, dice que sus dibujos son infantiles, diciendo que son ridículos por como se ven, Rondel quiere acompañarlos, pero Kiwi es real si aceptarlo, ella sabe lo peligroso que es para él, Rondel insiste, ella se niega, Ryu nota que algo ocurre, ella agrega que además el chico ha quedado ciego de un ojo, tras fusionarse con el árbol, Rondel no quería quedar atrás, él quiere ser útil, pero es tomado por Ryu en ese momento, quien lo coloca en sus hombros, dispuesto a llevarlo con él a la batalla, diciendo que los niños balteras van a la guerra a los 3 años, además la habilidad de Rondel para guiarlos será útil, alegrando al pequeño que casi llora de la emoción, dirigiéndose al lugar, mientras sin éxito Kiwi intenta detenerlos, en otra parte el segundo príncipe viajaba a las profundidades de la tierra, junto a Artis y Efir, quienes están asombradas por que Madan tenga algo que hacer para ellos ahí, Efir se asusta, pues se topa con un cuerpo siendo absorbido por las raíces, explicando al príncipe que éstas han absorbido mucha esencia de vida, creando unos frutos concentrando la energía, hasta convertirla en piedras de sangre, todo creado para ella, en ese momento la Madan dice que lo va a matar, va a matar al príncipe, ella estaba dispuesto a acertarlo como su familia, pero él le ha robado a su esposo e hijos, el príncipe se sorprende, esto quiere decir que Kiwi tuvo éxito, pero este finge no saber nada, aún así ella se enoja, le dice que no mienta, ella está muy enojada con Kiwi, que la miró por sobre sus hombros, y la llamó monstruo, no la va a perdonar, ni a él tampoco, el príncipe se acerca, le dice que si acaso lo va a matar, pues bien, le dice que lo mate, y el juego de la casita terminará, ella regresará a ser un monstruo sin su magia, ella sabe que es cierto, así que cambia de opinión, prefiere prepararse para Ryu y Kiwi, que van hacia ese lugar, él va a pagar el precio, porque le fue infiel con Kiwi, mientras Artie dice que deberían asesinarlos, más adelante el segundo príncipe se encontraba frente al trío, estaba herido, pues Artie y Efi lo habían atacado, Ryu pregunta si acaso no está siendo controlado, mientras Kiwi dice que solo los humanos pueden ser controlados por los gusanos, el segundo príncipe felicita al pequeño rondel, le dice que él podrá salvar al reino, alegrando a su hermanito, pero esto hace sospechar a Kiwi, en ese momento Efi aparece y ataca al grupo, pero es detenida por Kiwi, Ryu dice que las atrapen, pero eso no va a funcionar según Kiwi, Artie se ataca, el protagonista detiene su ataque, pero la espada fue destruida, Artie se ha vuelto más poderoso, Ryu intenta que el par entre en razón, pero el lavado de cerebro se ha vuelto más profundo, así que sin opciones rompe el suelo bajo sus pies, haciéndolas caer lanzándose con ellas, diciendo que encontrará la manera de salvarlas, Kiwi intenta decir algo, pero en ese momento es atacada por Madan, nuestra hermosa peli oscuro se libera y contraataca, diciéndole al segundo príncipe que se lleve a rondel a la superficie, pero el pequeño quiere ayudar, aún así ella le advierte que si se acerca a las raíces morirá, siendo tomado por su hermano, mientras triste el pequeño no se resiste, el segundo príncipe dice que ellos quieren protegerlos, pero le dará la oportunidad de devolverles el favor, mientras tanto Madan se burla de Kiwi, ella también sabía que él moriría si se acerca a las raíces, pero da igual, pronto él caerá bajo su control, diciéndole que al final Kiwi nunca quiso salvarlo, solo quiere que muera en un lugar donde ella no pueda verlo, mandándola a callar la pelea oscura, burlándose a Madan, Kiwi corta y corta, pero Madan solo se burla, se burla de ella y sus intenciones, sus verdaderas intenciones, Kiwi piensa qué hacer, Madan no para de regenerarse, y saca clones suyos, esto es demasiado, Madan toma otra forma, y le dice a Kiwi que ella lo sabe, sabe que ella descubrió su debilidad, ella es vulnerable a las cuatro energías además del aura, es por eso que mantuvo a Efra y Artis bajo su control, y profundizó el lavado, para que jamás puedan despertar y dañarla, pero Kiwi se ríe, confundiendo a Madan, mientras del subsuelo sale Ryu, quien entrega el collar polimorfo a Kiwi, aquel collar que puede forzar a los dragones a transformarse, o mantener su forma, Ryu no lo usó porque él es nivel 5, no puede utilizar el artefacto, pero Kiwi lo activa, transformando a Artis y Efra a sus verdaderas formas, Artis ataca con su fuego a Madan, quien se sorprende pues aquel dúo son en realidad dragones, Artis está furioso, Madan lo manipuló para que intentara matar a Ryu y a Kiwi, eso nunca se lo va a perdonar, atacándola con toda su furia, mientras Ryu sonríe, es la primera vez que lo ve tan enojado, pero en ese momento Efra lo tenía en su boca, llamándolo pervertido, y azotándolo contra el suelo, mientras este le pide que reaccione, haciéndola por fin la chica, que se lanza contra Madan, Ryu pregunta por Rondel, mientras Kiwi le informa que huyó con su hermano hacia la superficie, estará bien, ya que Madan debe concentrarse en esta batalla, no podrá hacerles daño, pero Madan vuelve a la gran raíz, que sobresalía de su cuerpo, mientras los aldeanos la veían, y la llamaban monstruo, enojándola bastante, decidiendo aniquilarlos a todos, pero su ataque fue interrumpido por Artis, quien le dice que puede comportarse así, es que la llaman monstruo, ella llama maldito lagarto a Artis, y prepara otro gran ataque, pero esta vez es detenida por Ryu, que va sobre el lomo de Efra, destruyendo uno de sus brazos con Aura, aunque la espada que lleva no resiste el ataque, pero este trajo bastantes espadas, contándolas mientras las usa, acabando a diestra y siniestra con Madan, quien se da cuenta que no puede regenerarse, preguntándose el por qué, pero es tarde, Ryu está frente a ella, sosteniendo la última espada, utilizando Aura, pero antes de dar el golpe final, la espada se rompe, Madan iba a aprovechar el momento para atacar al protagonista, pero Kibi lanza su arma, clavándole e interrumpiendo su poder, mientras le dice a Ryu que se la devuelve, tomándola luego de quejarse, acabando con Madan. Mientras tanto, en la profundidad de Rondel no tenía fuerzas, no puede moverse, su hermano le dice que no exagere, es gracia a él que Madan no puede regenerarse, y sus amigos eran capaces de vencerla, pero Rondel se pregunta qué es esa grieta, respondiendo a su hermano que no lo sabe con seguridad, pero es de donde vino Madan, además la ha estado estudiando, si le infunde esa energía vital, crece, además al crecer el portal, también crece el rango de los chupasangres, es decir, la cantidad de distancia a lo que pueden viajar, según su cálculo podrían viajar por toda la India, eso significa que una vez que se abra la grieta, y Madan muera, él tomará el control de los gusanos, y controlará a todos los humanos del reino élfico. Esto sorprende a Rondel, que rápidamente intenta cerrar la grieta, pero su hermano lo golpea, este es el trabajo de su vida, ha estado estudiando a esos parásitos por 20 años, él lo ha dado todo por esto, e incluso su padre rey lo exilió, luego de descubrir sus experimentos, vamos, este tipo es el Orochimaru de este mundo, pero dice que su padre no comprende, si él tiene éxito, ellos los elfos que son pocos, gobernarán sobre los humanos y properarán, Rondel lo cuestiona, todo este tiempo continúa con esos experimentos, su hermano como el psicópata que es, dice que sí, y tuvo éxito gracias a que conoció a un monstruo capaz de dominar a los parásitos, para que hagan lo que él quiera, volviendo con el protagonista, este abre la boca de Madan, encontrando el cuerpo principal, sorprendiéndose, la criatura adentro dice que no la miren con sus ojos, enojada se lanza contra Ryu, siendo sostenida por Kiwi, que se dispone a acabarla, pero Ryu la detiene, pregunta al monstruo que es ella, pues su guía dice que ella es un ángel, ella nos cuenta su historia, nació en un desolado cañón, comió todo lo que fuese más pequeño que ella, no tenía conciencia como tal, ni siquiera ego, evolucionar a través de lo que comía era su forma de sobrevivir, pero eso era igual para todos los depredadores de aquel lugar, ella sobrevivió por mucho tiempo, comió mucho, pero comparada con los enormes depredadores, ella era patéticamente débil, su vida era huir, si fallaba moriría, y un día falló, fue gravemente herida, esperando ser comida, fue en ese momento que encontró la grieta, y por instinto se lanzó a través de ella, la pequeña criatura corrió y corrió, aun cuando su cuerpo estaba desgarrado, corrió hasta sentirse segura, siendo encontrada por un niño, y luego todo fue un ambiente extraño para ella, recibía comida sin tener que cazar, era cuidada y curada, en la casa el niño pedía quedársela, el padre nunca había visto a un monstruo como ella, diciendo el niño que quizás descubrieron una nueva especie, y pidiendo quedárselo, el padre no cree que sea así, pero sobre quedárselo harán lo que diga la madre, ella se niega, el niño dice que está herida, no puede abandonarla, además el padre es veterinario, preguntando al pequeño monstruo si la comida está buena, y esta responde que sí, sorprendiendo al niño y al padre, la criatura ha hablado, ambos con ojos brillosos miran a la madre, mientras esta dice que no, si los aldeanos se enteran podrían causar problemas, pero el pequeño monstruo se acerca mirando su carne, diciendo que es deliciosa, con ojos brillantes, convenciendo a la madre de dejar quedar a la criatura, al padre le encantaba estudiarla, pues ella ganaba tributo de todo lo que comía, mientras que la madre triste de verla encerrada, la llevaba escondida de compras, al niño le encantaba leer, hasta quedar dormido bajo los árboles, el pequeño llamó al monstruo como Snow, porque era blanca como la nieve, nombre que a ella le gustó, pero algo sucedió, tiempo después el niño había enfermado, según Snow toda la aldea cayó bajo una epidemia, pero los padres del niño trajeron a un doctor especial, atravesando la puerta del segundo príncipe, el doctor había curado al chico, el padre estaba sorprendido, muchos otros no pudieron hacer nada, diciéndole al príncipe elfo que no fue nada, él es quien está agradecido por permitirle quedarse en este lugar, por ello no le cobra nada a la familia, salvar a su hijo es su forma de agradecer, conmoviendo al padre, pero el segundo príncipe se interesa por el monstruo, explicando al padre que lo están estudiando, pues tiene características peculiares, obtiene las habilidades de aquello que come, intrigando aún más al príncipe, Snow nos cuenta que el padre convenció a los aldeanos de aceptar la ayuda del elfo, al principio resistían, pero cuando sus medicinas empezaron a subtir efecto, todos lo aceptaron, lo llamaron doctor, pero no todos se pudieron salvar, el pequeño amigo de Snow había muerto, la familia estaba destrozada, Snowy no sabía qué hacer, pero se le ocurrió una idea, esta se dirigió a la tumba del chico, allí excavó y consumió el cuerpo, aunque fue vista por un aldeano, ella volvió a casa, el padre sostenía su espada contra ella, reconociendo a Snow, quien les dijo que ella está ahí, ella será su familia, ella será su hijo, pero el padre enojado la ataca, más tarde los aldeanos habían llegado a la casa, para cuando ingresaron ya era tarde, Snow los había asesinado, aunque realmente lo hizo sin querer, pues ella simplemente actuó por instinto, entonces fue perseguida por los aldeanos hasta la cueva de la grieta, allí intentó volver a su mundo, pero era muy grande para pasar, siendo alcanzada por una flecha, los aldeanos preguntaron por aquella grieta, y culparon a Snow de la enfermedad, esta se defendió, no fue su culpa esa enfermedad, y tiene razón, la culpa fue del príncipe, los aldeanos se sorprenden enormemente, del que el monstruo sea capaz de hablar, pero fue en ese momento, cuando ellos se mataron entre sí, pues sin saberlo, Snow había obtenido la habilidad, de controlar los gusanos de sangre, pues ella devoró al niño, y al hacerlo, también se comió al gusano, que este tenía dentro, y como les dije, esta enfermedad realmente fue esparcida por el segundo príncipe, él era el culpable de todo, un superviviente iba a acabar con Snow, pero el segundo príncipe la salva, le dice que ella no es un monstruo, ofreciéndole su ayuda, ella agrega que le dio dos de sus cuatro ojos al elfo, para que él pudiese usar su habilidad también, es decir, para que él pueda controlar a los gusanos, todos ahora comprenden, fue el príncipe que planeó todo, Kiwi pregunta por la ubicación del elfo, Snow dice que no piensa decirle, es cierto que él la traicionó, pero ella no va a ceder, todos la miran como un monstruo, Artis interviene, le dice que hubo una época en la que él era como ella, un monstruo, incluso mató a humanos, pero siempre se puede cambiar, Snow le dice que él no entiende, ella no puede convertirse en humano como él, pero Artis le responde que no lo use como una excusa, abrazando a Snow, Artis le dice que las cosas pueden cambiar, es la primera vez en mucho tiempo que Snow siente cariño genuino, empezando a llorar, mientras la tierra tiembla, Kiwi dice si no harán nada, y Ryu responde que exactamente eso harán, nada, Snow destruye la figura de madera, apareciendo la espada de Ryu, que se dispone ahora si rescatar de él, más tarde los aldeanos salían del pueblo, Snow les había dado las órdenes de alejarse de la raíz, pues si lo hacen eventualmente los gusanos morirán, y ellos volverán a la normalidad, siendo felicitada por Artis y Ryu, mientras Seyfried se pone celosa, y dice que le duelen los hombros, por volar luego de tanto tiempo, intentando llamar la atención, pero Artis dice que seguro es porque está fuera de forma, y Ryu le dice que seguro engordó, enojando a la pobre chica, Kiwi estaba pensativa, Ryu se le acerca preguntando si acaso está preocupada por Rondel, esta dice que sí, pero lo más importante es que todo se ha vuelto problemático, todo por culpa de Ryu, pues él no puede ser leído por la diosa de la oscuridad, y sus acciones cambian el destino, cambian lo que deberían ser, y si esto sigue así, ella perderá la capacidad de saber qué hacer, pidiéndole que luego de esto, por favor haga todo lo que ella le pida, aceptando a Ryu, además Kiwi agrega que es increíble, que él la haya convencido de perdonar a Snow, pues si ella lo hubiese matado, el segundo príncipe ya habría ganado, felicitando a Ryu por darse cuenta de las intenciones del elfo, pero este no se había dado cuenta realmente, la única razón para salvar a Snow es que su raza es la de los ángeles, información que impacta a Kiwi, que al parecer sabe algo, apresurando al grupo, pero en ese momento un enjambre de criaturas salen volando, ya ha empezado, Kiwi le da la orden al TCF de acabar con esos bichos, no deben abandonar esta área, mientras patea a Ryu y se lanza con Snow en sus brazos, en las profundidades el segundo príncipe había sido herido en una mano por aquellos monstruos, consiguió detener que no pasaran más a este mundo, aunque esto no detendrá sus planes, Rondel intenta convencerlo de cambiar su objetivo, el rey y el príncipe heredero no lo perdonarán si hace esto, pero al segundo príncipe poco le importa, él le va a contar algo curioso a Rondel, acaso Rondel sabe por qué príncipe heredero y su hermano gemelo no pueden controlar las raíces del árbol del mundo, y en cambio Rondel si, pues él le dirá, su hermano gemelo el heredero el idiota olvidó sus obligaciones, y tuvo una relación amorosa con una mujer humana, para proteger al idiota de su hijo Israel Erfo declaró que su nieto era su propio hijo, y en príncipe heredero planea algún día entregarle trono a su pequeño hijo Rondel, es por eso que el segundo príncipe envió asesinos para matarlo a él y a su madre, pues no permitirá que la sangre real sea manchada por los humanos, oh my god, entonces Rondel es hijo del heredero, y este maldito de segundo príncipe siempre quiso matarlo, ya sabemos realmente quién era que mandaba a los asesinos, y F por la madre de Rondel, en ese momento llega Ryu que golpea al segundo príncipe suavemente, el segundo príncipe se sorprende, el valtera llegó, además no mataron a Snow, esto jode sus planes, Kibi se acerca a Rondel preguntando si está bien, pero este corre hacia su hermano, bueno, mejor dicho tío, él estaba siendo controlado, el gusano por fin había logrado su objetivo en el muchacho, el segundo príncipe lo toma como rehén, y lo obliga a abrir más el portal, Kibi intenta explicar el peligro, ese portal conecta directamente con el mundo de Onfalo, debe encerrarlo, pero el segundo príncipe se burla, cree que son tonterías, Ryu toma su espada, ya que no podrán convencerlo o lo destruirá, pero el segundo príncipe vuelve a burlarse, lo llama idiota ignorante, pero en ese momento es tomado por el gigante monstruo de antes, aquel monstruo que casi mata a Snow, el cual sorprende a todos, ese es el próximo plan de Onfalo, la invasión, Snow está tremendamente sorprendida, es aquel monstruo que casi la aniquila, Ryu se lanza contra él, mientras Kibi agradece que esa grieta es muy pequeña como para que esa cosa atraviese, preguntándole a Ryu si acaso ya derrotó a ese monstruo, pero no, a Onryu no lo ha derrotado, no será tan fácil, él dice que se encargará de la bestia, pidiéndole proteger al pequeño rondel, el monstruo arrastra a Ryu hacia el interior de la grieta, a que el lugar es reconocido por el protagonista, pensar que volvería a ese maldito infierno, él ha vuelto a aquel maldito mundo en el que tuvo atrapado por 22 años, el monstruo se ha tragado al segundo príncipe, eso no es bueno, pues tomará sus características y evolucionará, hay que aniquilarlo antes que eso suceda, mientras tanto rondel no despierta, ya debería hacerlo según Snow, pues con la muerte del segundo príncipe, él debería liberarse de su control, pero Kibi agrega que esto no es por el control del segundo príncipe, sino las consecuencias de acercarse al árbol del mundo, siendo un medio elfo, ha llegado su hora de partir, pero más monstruos interrumpen a ambas, en la superficie Artis y Efi luchaban contra las criaturas, son demasiadas, aunque no son tan fuertes, pero no deben descuidarse, estos monstruos viendo que no son capaces de vencer al dúo, empiezan a devorarse unos a otros, para así evolucionar, Artis no se lo iba a permitir, pero el fragmento de Onfarlo en su varita, se niega a atacar a los ángeles, que logran su evolución, y disparan un rayo contra ellos, mientras Artis piensa en Ryu, el protagonista luchaba contra el ángel, pero algo terrible ocurre, siempre que intenta atacarlos, sus fuerzas se dispersan, siendo incapaz de golpear al monstruo, el golpe de aquella criatura es doloroso, una criatura de nivel 140, parece bastante peligrosa, para nuestro protagonista, pero el mayor problema, es que Ryu no puede atacar, ni usar su aura, pues la guía del protagonista, ha sido programada, para impedirle luchar contra los ángeles, diciendo que el objetivo, no es atacable, él debe dedicar su vida, al enviado de Dios, Kiwi y Snow están en problemas, aquellos monstruos no son fuertes, pero era imposible exterminarlos, ya que como la misma Snow explica, las presas nunca mueren realmente, la única solución, sería cerrar la grieta, pero el único que puede hacer eso, es Rondel, quien no puede despertar, en ese momento Artis y Eppie aparecen, a toda velocidad, siendo seguido por aquel ángel, Eta se meten por la grieta, el ángel hace lo mismo, di para su rayo, fallando, pero impactando en el grandote, quien toma al ángel de un solo ojo, es una fortuna, que se maten entre ellos, dice Artis, la razón por la que vinieron aquí, es a buscar a Ryu, pues él ha llegado a la conclusión, de que el protagonista, no es capaz de luchar contra los ángeles, pues seguramente la guía, se lo impide, así como su fragmento, se rehúsa a hacerlo, localizándolo, bastante mal herido, ha recibido una paliza unilateral, Ronder por fin despertaba, este le pedía a Kiwi, acercarlo a las raíces, ella no quiere, le advierte que va a morir, si lo hace, pero él ya no quiere ser una carga, él no quiere ser un inútil, como miembro de la familia real, él va a cumplir esta misión, nuestro protagonista, volvían de la grieta, Kiwi le informa, que ya no hay por qué luchar contra los ángeles, la grieta cerrará ahora, Ronder estaba conectado al árbol, esto preocupa al trío, Snow dice que es tarde, él no puede escucharlos, su conciencia se ha ido, y solo los gusanos lo mantienen vivo, Kiwi dice que ella es la encarnación de la diosa de la oscuridad, su misión es proteger todo Ragna, aun si es a costa de una vida, ella ya se los había vertido, esta es la única manera, pero Ryu no lo acepta, e intenta liberar a Rondel, Kiwi le reclama, acaso no la ha escuchado, él dice que sí, lo sabe, pero es una locura pensar que el mundo se salvará si Rondel muere, él no está de acuerdo con eso, añadiendo que si el mundo debe acabar, pues que se acabe, pero en ese momento el aje gigante aparece, listo para dispararle un rayo de energía, este había evolucionado tras comerse el ángel de un solo ojo, obteniendo su poder, pero Artis desvía que el ataque, mientras Kiwi grita, acaso ellos planean enfrentarse a un ángel, diciendo a Ryu que pronto estará ahí, Kiwi intenta detenerlo, él no es capaz de usar su aura por culpa de la guía, sin eso nunca podrá liberar a Rondel, además está en la forma, ella no es capaz de cerrar la grieta, sin el sacrificio de Rondel perderán, reclamándole a Ryu, pues él juró hacer todo lo que ella le dijese, él dice que sí, y es por eso que hace esto, pues ella es quien decidió salvar a Rondel, desde el momento en que les contó sobre él, ella lo había decidido, empezando a llorar Kiwi, pues es cierto, pero eso no importa, no hay otra manera, Ryu dice que la hay, sí que la hay. Arfis y Efri yacían en el suelo derrotados, aquel monstruo iba a terminar con el dúo, pero el aura de Ryu llama su atención, una gran explosión, Rondel fue liberado, Esno se sorprende, le dice que nunca se imaginó que usaría el poder de la diosa de esa forma, Kiwi sonríe y abraza al pequeño elfo, Ryu se planta frente al ángel, su guía ha sido desactivada por el poder de Kiwi, ahora puede luchar contra el monstruo, pues el poder de la oscuridad fue infundido en él, quien dice que barrerá el suelo con la bestia. Y hasta aquí el resumen de hoy, nada no se crean, los amo mucho como para hacerle eso, así que le voy a narrar 3 capítulos más, a cambio no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte, continuemos con la historia, los amo. ¿Verdad que te engañé? En aquel mundo el gran ángel era único, había sobrevivido por 25 años, era el más fuerte, nada escapaba de él, él podía hacerlo todo, destruirlo todo, pero se aburrió, es por esto que esta situación lo divierte bastante, por primera vez en mucho tiempo sintió el olor de su propia sangre, sintió la intención asesina de una criatura desconocida. Snow estaba sorprendida, le pregunta a Kiwi si acaso usó magia o algo así, este explica que no, solo prestó su poder divino a Ryu, para que este altere su guía, y poder golpear al ángel, además un poco de su aura se fusionó con la de él, pero esto no influye en nada en la fuerza del protagonista, pues el aura de Kiwi es muy débil en comparación con la de Ryu. Lo que sorprende aún más a Snow, pues Ryu está luchando contra aquel monstruo con sus propias fuerzas, el problema es que el poder divino de Kiwi tiene un tiempo límite, hay que darse prisa, pues pronto se irá. Kiwi quiere ir por Artis y Efir, pero dejar solo a Ronder es peligroso, así que Snow irá por ellos, agradeciéndole Kiwi. Ryu luchaba contra aquel ángel, intentando cortar su cabeza, pero el maldito la protege cada vez que lo intenta, en ese caso utiliza su aura para lanzar un potet de ataque que saca volando al monstruo, pero esta se recompone, el protagonista realiza movimientos engañosos, atacando por sorpresa a la bestia, esta consigue evitar perder su cabeza, cubriéndola con su brazo, brazo que pierde tras el corte de Ryu, en eso el monstruo levanta polvos y rocas con su otra mano, y un brazo aparece por el otro lado, Ryu se distrae y ataca aquel brazo, pero era un engaño, ese es el brazo que cortó hace un momento, apareciendo a la bestia atrás de él, dándose cuenta que este está copiando sus movimientos, pero el ataque fue reflejado por Artis, él y Efir están bien, aunque la pequeña ha sufrido una fractura en su brazo, Ryu le da la orden de salir de ese lugar, él se encargará del ángel, pero el lugar sobre el que estaban se derrumba, Ryu toma Artis y Efir cae, pero es salvada por Snow, quien apura a Ryu para exterminar a aquel ángel, pues este va a evolucionar aún más tras comerse a un elfo, aquel ángel ha adoptado una postura extraña, una que es reconocida por Snow, disparando un rayo contra ellos, Ryu le dice a Artis que harán lo mismo que hicieron contra aquella araña, congelando este su espada, lanzándola contra el rayo, con lo cual dispersa el poder, y la espada se clava entre los dientes de la criatura, por fin el protagonista tiene su cabeza, realizando su mayor ataque hasta el momento, el cross impact, grave error, Snow le grita, no debió apuntar a la cabeza, sino al vientre, desde donde sale el ángel con su nueva forma, ahora empieza la verdadera batalla, Aquella magnífica criatura se planta frente al grupo, Artis siente una inmensa presión, la voz de Ryu lo trae de vuelta a la realidad, le grita que se aleje de ahí, que se lleve a Efir, quien ha sucumbido ante la presencia del ángel, el terror de la chica es tal que le es imposible respirar, la diferencia de nivel entre ella y el ángel es demasiado grande, Artis se pregunta por qué ahora, si Ryu destruyó su cuerpo, Snow explica que ellos evolucionan constantemente, adquiriendo más fuerzas y habilidades útiles e inútiles, pero al comerse un elfo, él fue capaz de incrementar su inteligencia, y notar las fallas de su antigua forma, se dio cuenta que para avanzar a ese quita nivel, debe abandonar ese cuerpo gigante, que es inútil, por eso tomó esta nueva forma, esto sorprende a Artis, pues la inteligencia del ángel ha único a un punto extremadamente grande, Ryu reflexiona, ha cambiado el asunto, ahora se siente como si no luchara contra un monstruo, además sus ataques se han agudizado, y si sus sentidos no le fallan, aquel ángel ha copiado sus movimientos y poderes, el ángel ahora combate de forma eficiente, esquiva los ataques de Ryu, además contraataca, y no solo eso, utiliza corte horizontal contra el propio protagonista, que no puede evitarlo por completo, siendo herido, el ángel no se detiene ahí, ahora usa corte vertical, el protagonista está jodido, pero nuevamente Artis lo salva con su fuego, mientras Ryu reflexiona, estos cortes horizontales y verticales fueron realmente peligrosos, este mira hacia atrás, Artis se ha transformado en su forma original, Ryu le insiste en retroceder, el trío sabe que no son rivales para ese ángel, pero si él sale al mundo de Ragnar, miles van a morir, así que intentan ayudar, aunque saben que Ryu es quien debe ganar esta batalla, el ángel está enojado, y se prepara para lanzar un gran ataque contra ellos, Ryu intenta detenerlo, pero su herida se lo impide, lanzando el ángel un poderosísimo Cross Impact, contra Artis y Free Snow, en otro lugar, Kibi siente la presencia de alguien que se acerca a ellos, un derrumbe va a caer sobre ella y rondel, pero en el cielo una figura detiene las rocas, sorprendiendo a Kibi, que se pregunta por qué esa persona está aquí, antes de que Cross Impact, acadecen en el blanco, Snow toma el fragmento de Orphalus, y se come un pedazo de este, Ryu luchaba con furia contra el ángel, que se burla, dice que todo lo que hizo fue matar a los de su raza, y Ryu se volvió más fuerte, Ryu está muy muy enojado, ambos se lanzan un poderoso Cross Impa, quema ropa, destruyendo todo el lugar, ambos Cross Impa dieron en el blanco, hiriendo a sus lanzadores, los combatientes se lanzan en un último movimiento, pero algo ocurre, la guía vuelve a activarse, Ryu fue atravesado en su hombro por aquel ángel, mientras su espada apuntaba a la cabeza de la confundida criatura, Ryu iba a ganar esta batalla, de no ser por la maldita guía había destrozado la cabeza de la bestia, el ángel pregunta por qué se ha detenido, diciendo que es aburrido, pero Ryu está muy muy pero muy enojado, manda a callar al maldito ángel, le dice que muera, el ángel se alegra, dice que Ryu es el mejor, listo para darle el golpe de gracia, pero Kibi aparece, tapa la visión de la criatura, y se lleva a Ryu que es incapaz de moverse por su guía, Ryu pide que le preste su poder nuevamente, él debe luchar, pero Kibi le dice que no, que aunque se lo prestará, él está muy mal herido para ganar, aún así a Ryu no le importa, él debe vengarlos, Kibi tapa su boca, le dice que si la muerte de alguno de ellos pudiese salvar a Ragnar, entonces esta sería destruida, el ángel enfurece, no dejan de entrometerse, pero en ese momento las raíces del árbol del mundo lo envuelven, el príncipe heredero estaba ahí para ayudar, pero dice que se den prisa, que el monstruo es demasiado poderoso, al pasar la grieta Artis y Efir estaban bien, Ryu creyó que habían muerto, Efir dice que de haber recibido ese ataque, sin duda se habrían ido a conocer a Maradona, pero Snow recibió el daño, tras comer parte de la bendición de Ophalos, pregunta no se protagoniza dónde está esta, pero nadie la ha visto desde entonces, el grupo entretece, incluso Kibi, pero no hay tiempo que perder, deben cerrar la grieta, dando la orden a los elfos, pues si esa cosa se hace más grande, el balance de poder de Ragnar no podría resistir, los elfos vierte su fuerza vital, sellando la grieta poco a poco, pero el maldito ángel aparece, este está a punto de salir, preparando un gran ataque, Ryu no puede moverse, la guía aún se lo impide, todo se va a ir al carajo, pero el ataque falló, Snow ha deviado el ataque, tomando de las alas al ángel, quien mira a Snow, le pregunta quién demonios es, diciéndole que ellos son iguales, esta dice que sí, son iguales, pero en ese momento es interrumpida por Kibi, que la toma con su poder, dice que ella es diferente, la va a salvar, claro que eso se aprovechó por el ángel, para intentar salir, lanzándose contra Kibi, pero Jolian desde lejos, lanza un gran ataque de energía, Hesno sonríe, aquel ataque envía dentro de la grieta, a ambos ángeles, mientras Jolian se alegra, de que todos estén bien, a lo lejos, los pueblerinos miraban preocupados, esto le piden a Richard, ir a ese lugar, y salvar sus hogares, acabar con los monstruos, pero este dice, que la orden que recibió, fue protegerlos a ellos, además parece que las cosas, ya han terminado, Ryu se sorprende, pensar que Jolian fue capaz, de lidiar con ese ángel, con un solo ataque, cuan poderosa es, esta se acerca, preguntando si todos están bien, agradeciendo al heredero elfo, dice que la crisis, fue superada, gracias a ella, nuestro protagonista la observa, esta se gira a ellos, y lanza una energía, a Ryu se alarma, pero la energía los envuelve, curando todas sus heridas, mientras Jolian dice, que escuchó de ellos, de parte del príncipe, agradeciéndoles la ayuda, y Kiwi suspira de alivio, dos días han pasado, desde aquella batalla, y nos transportamos, al palacio del rey eléfico, una reunión, era llevada a cabo, el príncipe heredero, informaba a los gobernantes, de lo sucedido, en el incidente, como su hermano, fue el culpable, la grieta, al otro mundo, la ayuda de Ryu, y su grupo, además del papel, que desempeño, su hijo rondel, de esta forma, el heredero, protege a nuestro protagonista, culpando únicamente, a su hermano, del incidente, pues se rellenando, sospechaba, de nuestro grupo, aunque la verdad, es que este, quería probar su nueva arma, con aquel ángel, pero ya que no está aquí, quiere hacerlo con Ryu, probar su arma, digo, o sea, no sean mal pensado, probar el arma con Ryu, la pequeña reina, se pregunta, como es que Zenobi Garhan, no sabía nada, de estas grietas, pregunta, que pone incómoda a Holian, y los demás, miembros del consejo, le piden ponerse en contacto, con ellos, más tarde, Holian hablaba, con ambos héroes, esto le decían, que no sabían nada, pero le habían advertido, sobre unos portales, diciendo la heroína, que gracias a esta información, pudo actuar antes, pero dice, que Ran está en crisis, quizá deberían buscar a Barro, y reunirse como antes, pero estos dicen, que no tienen tiempo para eso, agregan que están ocupados, con sus investigaciones, pues a diferencia de ella, que es una ninfa, ellos tienen una vida corta, Holian entiende, y dice que no quiere, que sus amigos, mueran antes que ella, diciéndole al dúo, que si se entera de algo más, sobre la grieta, les haga saber, terminando así la reunión, y aquí nos enteramos, de algo fuerte, Zenobia y Garhan, no le han contado, toda la verdad a Holian, ella no sabe, sobre su asalto a la diosa, estos fingen, aún estar en el mundo de Ragnar, y le hacen creer, que solo estudian la bendición, de Opharlo, para alargar sus vidas, pero claro, Holian si sabe, sobre que ellos manipulan, a lo del otro mundo, e ignoró ese hecho, pero lo que ella no sabe, es que sus amigos, quieren quitarle el poder, a las diosas, esto quiere decir, que la Holian, no es tan culpable, como creemos, pero tampoco es una pendeja, sabe que ellos son malos, pues manipulan a lo del otro mundo, en fin, otro asunto, es que estas grietas, es culpa de ellos, al sellar a la diosa, de la oscuridad, además agregan, que aparecer Holian, es la de más alto nivel, entre ellos, claro, esto sin contar, al rey de la espada, Barro, ya que él nunca permitió, que midieran su poder, pero sea como sea, no hay vuelta atrás, Garhan dice, que deben apresurarse, a quitarle el poder, a la diosa, y reestablecer, el equilibrio de Ragnar, Garhan contacta con Risha, quien le da un informe, este dice, que Holian, se quedará en el reino élfico, de momento para investigar, los elfos, mantienen en secreto, el incendente por ahora, Garhan le dice, que se asegura, de vigilar a Holian, para que no se dé cuenta, de su ausencia, en ese mundo, además le dice, que si alguien nota, sus planes, aunque sea un poco, él debería deshacerse, de esa persona, enseguida, tras regresar, al reino élfico, Ronder aún continuaba, en coma, nuestro grupo, desea que se recupere, pero sus esperanzas, son escasas, el verdadero problema, es la traidora de Holian, para Artisa es extraño, ella no sintió, que la bendición de Orphalus, estuviese con Holian, Efri sugiere, que quizás, no sea una mala persona, además, ella lo oscuró, sin titubear, incluso Ryu, reconoce aquello, agregando, que tiene la certeza, de que Holian, es capaz de matarlos, a los tres, es arriesgado, acercarse a ella, por el momento, mejor mantener las distancias, hasta asegurarse, si en verdad, es una traidora, mientras Ryu dice esto, notamos que el grupo, está siendo observado, el protagonista, continúa hablando, lo mejor, es encontrar a Barro, el rey de la espada, encontrarlo, antes que los ángeles, puedan escapar a este mundo, recordando, Efri a la pequeña Snow, mientras veloz, aquel que los observaba, sale, preguntando, quien es Snow, este toma el medallón, de la metamorfosis de Efri, y se presenta, como el rey ladrón, de la justicia, justo como un político, el pregunta, si ellos son los aventureros, que contrató el reino élfico, Artis lo identifica, como un silfides, mientras Ryu, le exige, que devuelva el collar, y diga quien lo envía, el rey ladrón, sale disparado, a toda velocidad, mientras grita, que lo atrapen si puede, el pelirrojo, intenta detenerlo, con su magia, pero recuerda, que su vallita, fue destruida, y además, Snow se comió, la bendición de Onfalo, lanzándose Ryu y Efri, tras el pequeño silfides, el pequeño, ha llevado al dúo, a un lugar apartado, del reino élfico, notando a nuestro protagonista, que él quiere pelear, pero el rey ladrón, de la justicia, los corrige, no solo él, quiere pelear, llamando a un guerrero enano, que se lanza, desde lo alto, llegando con tremenda armadura, tratándose del mismísimo rey enano, que vimos antes, él quiere probar su nueva arma, con el guerrero Valtera, Ryu se da cuenta, de que no son asesinos, mientras el rey enano, nota que al protagonista, no le tiembla el puso, ni siquiera, si se enfrenta a un rey, el pequeño, se ha alejado un poco, mientras piensa para sí mismo, él los trajo aquí, porque el rey enano, quiere probar su arma, pero quizás, pudo haber explicado todo, y evitarse esto, notando el collar, que tomó de Efir, uno que es muy parecido, a un collar, que solía usar holia, pero en ese instante, es atacado por la peli blanca, él esquiva, Efir le grita, que devuelve el collar, mientras sonriente, el pequeño político, latinoamericano, le dice que irán a otro lugar, el rey enano, prepara lo que parece, un arma de fuego, al que llama, lanzado de roca, y adivinen que hace, lanza rocas, Ryu se sorprende, mientras el rey, le dice que no esquive ninguna, realizando múltiples disparos, devastando todo el lugar, hasta quedarse sin munición, pero sorprendido está red, de que ni un solo proyectil, haya atravesado la obra de Ryu, que totalmente serio, le pregunta si eso es todo, el rey enano, dice que no, esto es solo el comienzo, lanzándose contra Ryu, mientras a ti llega al lugar, preguntándose con quien, está luchando Ryu, además mirando las decoraciones, de su armadura y guantelete, es alguien de altísimo rango, él quisiera ayudar, pero sin su varita, esas piedras mágicas, no le sirven de nada, notando el arma en el suelo, mientras tanto, Efir aún seguía al pequeño, quien divertido, dice que no esperaba, ser alcanzado, por una espadachín mágica, diciéndole esta, que él es lento, mostrándole al pequeño, su verdadera velocidad, perdiéndolo de vista a Efir, además el pequeño, le pregunta por aquel collar, cómo es que lo obtuvo, ella responde, que no le dirá nada, a alguien como él, ofreciéndole al ladrón, un trato, si ella es capaz, de quitárselo en 10 minutos, no hará más preguntas, y se dará por vencido, él la está retando, nos movemos, al templo abandonado, de Keriel, allí de rodillas, ya hace Kibbi, quien fallidamente, intenta comunicarse, con la diosa, decidiendo ella, que es momento, de irse del reino, de las hadas, aunque algo la preocupa, siendo interrumpida, por un encapuchado, que resulta ser, el viejo rey elfo, ella le pregunta, qué hace en este lugar, él le responde, que viene a rezar, a la diosa de la oscuridad, iniciando una charla, sobre rondel, de cómo el viejo rey, lo hizo pasar por su hijo, haciendo que todos, pensaran que había estado, con una mujer humana, porque estaba loco, pues los nobles, exigen que la sangre real, no sea diluida, y mucho menos, con humanos, pero todo aquello, solo atrajo pesar, para rondel, y su propio hijo, el príncipe heredero, y verdadero padre, del muchacho, claro, contemplaron la idea, de ocultar la identidad, de rondel, pero aquello, también fracasó, ella lo comprende, él solo intentó, proteger al niño, el viejo rey, continúa, él sabe que la diosa de la oscuridad, señorea sobre la muerte, es capaz, de escuchar las voces, de lo que ya partieron, preguntando a Kibis, si Kiriel, sería capaz, de perdonar, a este inmaduro, y moribundo rey, respondiendo, a la representante, de Kiriel, que si, mientras salían, el rey elfo, ofrece su plena ayuda, a Kiriel, pero antes de responderle, una tremenda, explosión mágica, ocurre cerca de ellos, en el lugar, del enfrentamiento, y hacia Artis, sosteniendo aquella arma, tiene una cara, de total sorpresa, ha congelado, a ambos combatientes, Ryu se libera fácilmente, el tremendo frío, le afecta, mientras Artis, lo calienta, el protagonista, se pregunta, cuando fue que Artis, se hizo tan fuerte, su magia, ya superó, a la de aquel maldito, Lish, llegando en ese momento, Kibis, golpeando a Ryu, totalmente enojada, ella les había ordenado, mantenerse bajo perfil, además, el rey elfo, se da cuenta, ellos han congelado, al rey enano, dato que ponen, muy nerviosos al par, que rápidamente, se dirigen a descongelar, al enano, al descongelarse, este rey, estaba alarmado, preguntando al Artis, que le hizo a su bebé, refiriéndose el arma, disculpándose el pelirrojo, que le cuenta, que utilizó piedras mágicas, como munición, una cuestión, que sorprende, aún más al rey de los enanos, que detiene, las disculpas de Artis, pues está feliz, esto es un gran avance, emocionado, le pide al pelirrojo, explicarle detalladamente, como mejoró su arma, haciéndole este, yéndose totalmente emocionado, el rey enano, incluso el rey elfo, está sorprendido, de que Artis, le haya caído bien, al obstinado rey, Ryu se alegra, dice que entonces, todo está bien, suspirando a Kibi, preguntándose todos, donde carajos está Efir, pasamos a la ciudad, veloce, fiel ladrón, se movían sobre ella, la chica, no había sido capaz, de capturar al pequeño, quien realmente, más que un mal, hacía un bien, pues mientras la esquivaba, le enseñaba cosas, le aplicaba movimientos, y habilidades, hasta el punto, de mostrarle, la mayor lección de todas, a más permitir, que un espadachín mágico, conozca tu próximo movimiento, realizando un ataque sorpresa, desde la espalda de Efir, quien a duras penas, pudo evitarlo, cayendo sobre una carreta, llena de paja, paja de esa, que comen la vaca, de ganadería, saben, sucios, cerdos, en fin, él se preocupa un poco, quizás se ha emocionado demasiado, pero veloce, Fir ataca desde la carreta, lanzando dos cuchillas, esto distrae al pequeño ladrón, que se sorprende, a ver la táctica de la pequeña, pues esta tiene un bajo nivel, pero muestra, una gran experiencia en batalla, la chica no termina ahí, se burla del pequeño, notando este, que desde su espalda, las dos dagas vuelan hacia él, quien se sorprende aún más, pues ella es capaz de dominar, hasta cuatro armas al mismo tiempo, y la chica está usando, su propia táctica contra él, él las esquiva por muy poco, y no solo eso, acepta su derrota, pues el medallón, se le ha caído, mientras Efir va hacia él, aterrizando de cara en el suelo, y tras recuperarlo, algo totalmente inesperado, ocurre, frente a ella, se para un hombre, uno que ella reconoce, es el maldito Richard, de la organización Gran Terra, Richard ayuda a levantarse a Efir, siendo muy educado, esta se pregunta, si la ha reconocido, mientras Julian aparece, esta llevaba una compra, pidiéndole a Efir guardar el secreto, ella está intentando ocultar, su identidad del público, además le dice, que en su reino, habrá una premiación para ellos, preguntando además, si acaso ella y Richard se conocen, esta no sabe que decir, pero Richard dice que no, él solo iba a revisar aquel collar, pues se parece mucho al de Holian, pero Richard tenía su espada lista, Efir está nerviosa, en ese momento, llega el pequeño Silfide, que es reconocido por Holian, que lo llama Rey Silfides, sorprendiendo a Efir, ambos se saludan, él dice que solo entrenaba a la muchacha, pero se verán después, tomándola apresurado, mientras se disculpa con ella, ha notado que la ha metido en problemas, será mejor que se reúna con sus compañeros, pues algo extraño ocurre, durante la noche, ellos habían contado todo a Rey Elfo, quien comprendía la situación, aunque tenía sus dudas, sobre si Holian realmente era mala, Efir confirma que Richard estaba con ella, además Ryu dice que deben irse, sin esa ceremonia, pues ahí pueden ver su nivel, y eso sería un problema, el Rey decide ayudarlos a encontrar a Barro, esto sorprende a Ryu, pues el Rey le ha creído a la primera, Kiwi lo pellizca, ella dice que Rey ya se ha encontrado, con una Kiwi antes, él lo confirma, esta es una de las ventajas, de vivir tanto tiempo, te encuentras con reencarnaciones, de la diosa muchas veces, el Rey saca unas cartas, que Barro le envió, una que nuestro protagonista lee, pero joder, el maldito no sabe escribir, escribió hambre con doble M, y con V, y luego escribió agua, o sea, el maldito, por lo menos, la dirección de Barro estaba ahí, el problema es que hay otra carta con sangre, quizás se murió de hambre, en fin, ellos deciden utilizar la caravana, que partirá hacia el desierto de Dallan, pero esta parte esta noche, en eso llega Rondel, que por fin había despertado, aunque claramente perdió un ojo, este dice que irá con ellos, Kiwi le dice que no, él lo acepta y se va llorando, Ryu iba a decir algo, pero Kiwi dice que no hay tiempo, para consolar a un niño, en eso Rondel choca con R elfo, y R y Silfides, que cargaban algo, más tarde el grupo se había unido a la caravana, esto ya se marchaba, mientras hablaban de Rondel, lo penoso que era todo, y ese tipo de mamadas, pero un carro enano, viene tras ello a toda velocidad, dándose cuenta que ese rey enano, quien los alcanza, era el Silfides se lanza hacia ellos, con una pesada caja, en la que hay un nuevo bastón para Artis, y una pistola modificada, como regalo del enano, por la ayuda del perlirrojo, además Rondel estaba ahí, quien llevó un arma para Kiwi, una que dice que es mejor que la acusaba, él sabe que no es de ayuda para ellos, no quiere ser una carga, pero espera encontrarse con ella otra vez, Kiwi le da un beso, y dice que lo estará esperando, oye no Kiwi, que te pasa, tú eres para Ryu, en fin, mientras Rondel le dice a Ryu, que si algo le pasa a ella, él le cortará la cabeza, separándose hacia el grupo de Rondel, la vida es una serie de decisiones, en donde puedes hacer sacrificios, y cometer errores, esto era dicho por el reelfo, que se preguntaba, si su maestro era consciente del peso, que conlleva la inmortalidad, lo cual le decía a Richard, que yacía tras él, cual asesino, y tras mucho tiempo, volvemos a ver al gran inquisidor Leonhard, esto se encontraba pensativo, él está conteniendo aquella grieta, pero por qué, cuál es la razón de estas fisuras, qué ha pasado con la diosa de la oscuridad, y quién es el impostor, que se hace pasar por ella, en eso el gran Laoden y Luzin conversan, el primero no creía, que Luzin realmente sabía, que era aquel lugar, dentro de la grieta, pidiendo a Leonhard el artefacto curativo, que le había prometido, mientras el inquisidor, por fin se da cuenta, alguien ha robado, el poder de la diosa, pero cómo, no existe poder capaz, de eso en este mundo, entregando el artefacto curativo, a Laoden, mientras Luzin le pregunta, qué harán ahora, respondiendo al gran inquisidor, que el trabajo del dúo acaba ahí, esto ya no es algo, en lo que deban meterse, además el tiempo se ha terminado, ellos se encuentran rodeados, y no por cualquiera, era la mismísima hermandad oscura, los que Leonhard alguna vez, llamó hermanos, eran ellos quienes los tenían rodeados, por el delito de realizar investigaciones, sin autorización, por el crimen de ignorar, al oráculo de la diosa, el gran inquisidor Leonhard, será juzgado, mientras tanto, en el reino de las hadas, el undécimo rey elfo, aquel que gobernó por 250 años, a su 450, murió de causas naturales, o eso le dijeron a los ciudadanos, Richard yacía de rodillas, reportando a Zenobia y Garhan, y para resumirle esto, ellos son los responsables, de la muerte del rey elfo, ellos lo asesinaron, sin venenos ni maldiciones, para evitar que Jolian, y los demás reyes lo descubran, y no solo eso, tremenda es la sorpresa, de Zenobia y Garhan, al descubrir que el Valteria, y su grupo continúan con vida, llegando a la conclusión, de que quizás ellos sean, los elegidos de la diosa, al igual que ellos, los nuevos héroes, pero es extraño, según Richard, la chica del pelo blanco, es nivel 37, él no pudo confirmar, el nivel de los demás, pues le fue imposible infiltrarse, en el cuarto de red, cuando los aventureros, estaban ahí, pero si descubrió, dos cosas más, el primero, es que Kiwi, se hace llamar, la encarnación de la diosa, o por lo menos, su representante, y el segundo dato, es que buscan a Barro, el rey de la espada, el asunto, es que el par de traidores, reconocen que Kiwi, si es parte de la diosa, eso explica todo lo que sabe sobre ellos, además de que no es posible, enviar a soldados a detenerlos, eso llamaría mucho la atención, pero es un peligro, que encuentren a Barro, pues él lanza puñetazos, sin preguntar nada, decidiendo trazar un plan, en un templo, un inquisidor amenazaba a los Zin, al parecer, este está en peligro, esperen no, el maldito, está cocinando, las afueras del templo, pidiendo al guardia, dejarle ver a Leonhard, maldito el Zin, él le ofrece comida a guardia, quien lo rechaza, pues es su hora laboral, ofreciendo el artefacto curativo, que Leonhard le dio a Laoden, quien lo golpea, pues eso es de él, y lo arrastra, este discute con Lucin, le entregó el artefacto, para que le diga que poder tiene, no para que lo regale, Lucin se defiende, él solo quiere ayudar a Leonhard, quien le salvó la vida, pero Laoden le explica, este es el tribunal de la ley divina, de la hermandad oscura, es un milagro que lo dejaran vivir, y probablemente pronto, Leonhard será ejecutado, pasamos a ver a Gran Inquisidora, atrapado en una silla, un sujeto lanza un potencializazo, pero la masa se hace añicos, mientras Leonhard sello, le da la orden de bajar las cabezas, aceptando la orden todos ahí, este le recrimina, como es posible que no sean capaces, de hacerle ni un rasguño, ellos que dicen ser la espada de Kiriel, o sea, el man se queja, porque no son capaces de matarlo, WTF, la oráculo llega, le pregunta, que al parecer desea ser lastimado, ella le dice que esto le recuerda cuando lo conoció hace 30 años, cuando fue apresado por golpear a un sacerdote que le caía mal, él responde que solo intentó hacer lo correcto, justo como ahora, ella toma su mano, le pregunta por qué desobedeció, además, cómo podría ella quererlo muerto, fue ella quien lo recomendó para ser un héroe, fuera del templo, los guardias por fin respiraban, al parecer Lucin y Laudin se habían marchado, ellos hablan, uno de los guardias se siente decepcionado de Leonhard, fue el quien les enseñó que la voluntad de la diosa es absoluta, y ahora va en contra de ella, el otro dice que no siente nada, pero en eso Lucin aparece, corre y grita que lo ayuden, un golem de piedra lo persigue, este ha perdido un brazo, siendo tomado por el inquisidor, y llevado a la clínica, claro que esto es parte de su plan, quien controla al monstruo es Laudin, Lucin lo había planeado todo, dentro del templo el muchacho había noqueado al guardia, disculpándose con este, mientras se coloca su prótesis, dentro de la mazmorra, la conversación de Leonhard y el oráculo continuaba, este le contaba sus sospechas al oráculo, alguien se hace pasar por la diosa, esta confiesa que todo le parece muy extraño, está genuinamente perpleja, incluso con la última orden recibida de la diosa, una orden de asesinato, algo que deja sorprendido al inquisidor, justo a eso se refiere, nunca las diosas habían interferido así en este mundo, la oráculo comprende, pero dice que solo somos humanos, como entenderíamos el plan de un dios, ella está convencida de que Leonhard se equivoca, esta deja detrás al inquisidor pensativo, quizás si sea así, quizás si esté cometiendo traición, en eso entra Lucin al lugar, intentando rescatar al sorprendido Leonhard, quien le grita que es un idiota, donde diablos cree que se ha metido, además como es que llegó ahí, respondiéndole a Lucin que siempre que subía de nivel, escogía las habilidades que le ayudarían a ser un asesino, por eso puede ocultar su presencia, el inquisidor comprende, pero le dice que es inútil, muy bonito lo de infiltrarse, pero olvidó algo, debe primero aprender sobre el lugar en el que se infiltra, y su seguridad, siendo inmediatamente rodeado por decenas de inquisidores, Lucin se prepara para luchar, la oráculo aparece, esta está totalmente seria, esta vez no habrá perdón para el muchacho, Leonhard le dice que lo deje, le dice a Lucin que si causa más problemas, solo le agravará las causas, pero Lucin le grita, ellos no entienden, un inquisidor iba a atacar, es detenido por la oráculo, Lucin habla a Leonhard, él sabe que no es muy inteligente, y como es un tonto, comenta grandes errores, pero incluso si un error es un crimen, es mejor que no hacer nada en esta situación, palabras que sorprenden al inquisidor, él sonríe, lo llama idiota, Lucin dice que si, es un idiota, pero es un idiota con un plan, tras de ellos un gigantesco monstruo, se estrella contra la pared, justo a tiempo dice Lucin, el giga chá de Laudin ha llegado al rescate, el monstruo toma en su pico al inquisidor, ahora es el momento de escapar, pero los inquisidores cortan la cabeza del monstruo, buena suerte en la próxima vida, ellos serán cortados, pero ya era hora, el inquisidor, el único e inigualable sin Leonhard, decidió actuar, la anciana pregunta si esa es su decisión, él se disculpa con la oráculo, él creyó que se había vuelto más sabio con los años, pero al ver a ese par de idiotas, se dio cuenta de que solo se había vuelto más temeroso, la oráculo está totalmente seria, si esa es su decisión, iría contra la diosa, no le deja más opción, ella, se rinde, el anciana dice que sería una tontería luchar contra él, ni contra sus soldados podrían ganarle, además tiene la misma sopecha que él, solo lo probó para saber si era de fiar, entregándole el cartel de la orden de asesinato, sorprendiendo a Lucin y a Lauden, que se pregunta que hace ese idiota ahí, sonriendo el inquisidor, que dice que está un paso delante de él, mientras vemos un cartel de Ryu, con una cara, una cara que no veas, en fin, a Ryu y a su grupo lo acusan de asesinar al rey elfo, más tarde en el templo de trío, junto al oráculo meditaban el asunto, Lucin se altera, su hermano Ryu jamás haría algo como eso, Lauden lo calma, le llama idiota, es obvio que esto es sospechoso, la manera en la que se propaga la noticia, la forma en la que esto ha sido publicado, sin siquiera esperar el veredicto final del reino de las hadas, alguien está detrás de esto, la oráculo les dará tiempo, retrasando la investigación de la hermandad, Lucin agradece, pero Leonhard se pregunta, que hará el reino de las hadas, lugar al que volvemos, tres de sus representantes están reunidos, Rondel llega a la sala, disculpándose por su estado, él está ahí en reemplazo de su hermano, digo, padre, quien será el nuevo rey, el enano lo trata despectivamente, Jolian se pone algo nerviosa, Rondel comprende y se pone serio, él conoce al grupo de Ryu, es imposible que ellos hayan asesinado al rey, no harían eso, los reyes concuerdan, el rey enano y la otra cosita esta, se me olvidó como era, Silfide, en fin, que todos saben que el grupo de Ryu no asesinó al rey, esto fue hecho por un profesional, alguien que además quería inculparlos, Jolian piensa igual, y por eso es que ella trajo a su equipo, tratándose de Richard, y adivinen quien mató al rey, que se presenta como el asistente de Jolian, observándolo a los reyes con mirada sopechosa, además Leslie también aparece, momentos antes Richard y Leslie estaban reunidos, esto conversaban, Richard decía que Garhan era increíble, trazó un plan excelente para matar a re elfo, sin que Jolian sospeche de ellos, ella pregunta por qué fue excluida de la misión, diciéndole este que ella ha cambiado, mientras la chica pensaba en un plan para avisarle a nuestros héroes, del peligro pues ellos no saben nada, ella les dice que aún así para él es peligroso ir solo, esa palabra alerta un poco a Richard, ella estuvo en la misma prisión que el Valtera, porque no lo consideró peligroso entonces, ella se excusa, dice que esa no era su misión, no lo pudo conocer bien, mientras este se pregunta si habla en serio, Richard continúa, la fuerza del Valtera es comparable a Gran Inquisidor, quizás sea más fuerte, esta misión no es adecuada para ella, dándose cuenta a la chica, que esta no es una simple misión de búsqueda y captura, Richard lo afirma, esta es una misión de asesinato, mientras tanto en otro lugar, nuestro grupo estaba en un momento recreativo, Artis tenía una nueva arma, Ryu le había instruido cómo apuntar bien, pues recordemos que él es un ex veterano de las fuerzas armadas de nuestro mundo, así que sabe bien cómo hacer piu piu, el problema de esta pistola es que quizás no sea capaz de infligir daños críticos, pero antes de continuar hablando, una explosión de rayos tras ellos, era Efil que practicaba sus habilidades, y se jactaba de ellas, autodenominándose una genio, mientras Ryu se quejaba, su nivel había subido bastante, sacando una de sus espadas, mientras ella se burla y decía lo genial que era, haciendo Ryu que esta caiga al suelo, enojando a la pobre muchacha, Ryu se acerca a Kibi y pregunta si no va a entrenar, esta dice que no, ya que a diferencia de él, su nivel no incrementa con el entrenamiento, ella le está agradecida a ellos que arriesgan la vida para ayudarla, preguntándole a Ryu que hay de él, porque lucha por un mundo que no es el suyo, y responde, lucha porque le prometieron enviarlo a casa, esperando que eso sea real, ella se acerca, dice que la promesa de una diosa es absoluta, pero él le mostró a ella algo que desconocía, cuando salvaron a Rondel, un deseo real, un motivo verdadero, preguntándole a él cuál es su verdadera razón, cuál es su motivo, pero son interrumpidos, la caravana vuelve a ponerse en marcha, lo demás se acercan, ella se hace a la indiferente, dice que quizás dijo algo innecesario, abordan la caravana, mientras un pensativo Ryu mira al cielo, y se pregunta cuál es su motivo real, vemos al inquisidor, luego a Richard, y en algún lugar dentro de una grieta, un montón de ángeles asesinados, y frente a la pila de cadáveres, el rey del espada barro. Un día como hoy, hace 40 años, muchos terrícolas desaparecieron, fueron transportados a otro mundo, uno de ellos fue Richard, esto era una segunda vida, sin embargo en ese tiempo, los terrícolas no consideraban a los ractianos, como seres diferentes, se mezclaron, contribuyeron a este mundo, crecieron, se convirtieron en grandes cazadores, se ayudaban mutuamente, e incluso se amaron, esos eran tiempos de paz, pero no todos lograron adaptarse a este nuevo mundo, Dios, que culazo, digo, Gran Terra, un día como hoy, hace 20 años, Gran Terra unificó y lideró a todos los terrestres, con la excusa de que liberarían a los nativos de las tiránicas diosas, los nativos se defendieron, fue una masacre, aquellos terrestres rondaban casi todos el nivel 80, además ganaron recompensas por cada nativo muerto, con el tiempo lo que ellos creyeron que era justicia, se convirtió en terror, además un maldito sistema apareció, haciendo parecer a todo esto un maldito juego, pero como todo juego, este también tenía su final, los cuatro héroes se levantaron, y aniquilaron a Gran Terra, o por lo menos eso se le contó a todos, en la actualidad los de Gran Terra servían a los héroes traidores, no los habían aniquilado, sino que se le colocó sellos para evitar que se escapen, obligándolos a cazar monstruos, y recolectando piedras para Garhan y Zenobia, ese fue el castigo que le impusieron a los nuevos que llegaban a este mundo, pero entre ellos hay personas que lucharon en aquella gran guerra, Richard había llegado a aquel lugar, siendo reconocido por la musculosa, quien un rato más tarde se reúne en una sala de prisión con Richard, este le había contado por lo que vino a verla, ella señala la gran piedra mágica, dice que ese pedazo de roca solo le sirve para comprar pan, ha vivido así por 20 años, quizá eso la ha vuelto loca, pero es mejor que lo que él hace, arrastrarse y limpiar el culo de Garhan, Richard se levanta, se dispone a marcharse, mientras les dice que se llevará a una parte de los muchachos, y le dejará a la otra, ella se enoja, golpea furiosa el cristal, lo llama traidor, él los traicionó, él los vendió a Garhan, todo para quedarse con esa maldita mujer, cuando ella logra escapar de ahí va a matar a su maldita familia, llamándolo vicecapitán Richard, quien sereno le dice que es tarde para eso, su familia ya fue asesinada por los ratianos, ella se calma, y pregunta quién es el objetivo. Pasamos a ver a nuestro grupo de héroes, ellos llevan mucho tiempo caminando en el desierto, estaban todos totalmente cansados, el calor era sofocante, tanto tiempo, y aún no daban con la cueva de barro, pero han de estar cerca, Kiwi les dice que dejen de actuar como si estuviesen débiles, mientras nota algo, y dice que ahí hay un puesto de lado, Ryu grita que Kiwi ya se volvió loca, pero todos lo notan, aquel puesto es real, pero claro, es tan sospechoso, todos dicen que es una trampa, ¿quién carajos caería en eso? Lanzándose a F y Ryu y a Artisa a ver quién agarra primero el helado, jajaja, esperen, esperen, ¿qué diablos son estas caras? En fin, encima caen en una trampa, mientras Ryu solo se lamenta, ni siquiera fue capaz de tocar el maldito helado, y Kiwi salta desde su rostro, y dice que de sección Ryu Hanbin, ni siquiera pudiste tomar el helado, empezando a comérselo, jajaja, joder, por esto amo a este manhua, en fin, en ese momento llega quien colocó la trampa, él se presenta como Peker, alguien que rescata a cazadores, pero claro, por un precio, o sea, el man coloca trampa para luego rescatar a los que caen en ella, cobrándoles un capo, creando oferta y demanda, pero F por Peker, pues desde el suelo alguien lo toma y lo entierra, ese es Ryu, que sale con una cara de loco, diciéndole que lo lleve a la ciudad de Calan, siendo transportados más tarde por Peker, a la gran ciudad del desierto, la ciudad de Calan. Calan es una ruina antigua ubicada en el desierto, tallada entre las rocas, tiene el título de la estructura más grande jamás construida, escalar entre los degastados edificios de su muro exterior es imposible, y se encuentra rodeada por el mayor oasis de este desierto, además de que también está rodeada por áridas zonas, y es por esa razón que ningún país se atreve a proclamar Calan como suya, manteniendo un desarrollo totalmente independiente de esta ciudad. Nuestro protagonista ha llegado a la zona superior de la ciudad, al parecer Barro está en algún lugar de esta, en alguna mazmorra cercana. Artis dice que si van a explorar la mazmorra, tienen que registrarse en el gremio de la ciudad, yendo mencionada a Efir, que se lleva a Artis, pues esta quiere actualizar su perfil de aventurera, notando a Kiwi, que ese par se ha vuelto muy cercano, diciendo a Ryu que quizás es porque comparte similitudes como dragones, algo así como un vínculo, palabra que llama la atención de Kiwi. En fin, Ryu se pregunta por qué el suelo es tan irregular, respondiendo a Kiwi que esta ciudad fue construida por ladrones, que encondían los tesoros entre los viejos edificios, hasta que se toparon con una mazmorra, por lo cual llegaron aventureros, y se creó la ciudad, o por lo menos eso dice lo que ella está leyendo, respondiendo a Ryu que olvidaba que ella solo tiene un año de vida, pero cae en cuenta, ellos están sobre las ruinas, preguntándose qué hay debajo, apareciendo Packer, que le responde que ahí está la mazmorra, él estaba intentando cobrarle por llevarlo hasta la ciudad, claro que Ryu le dice que dejarlo vivir es en pago, pero algo ocurre, Efir, ella ha visto a personas conocidas, Martín y las espiritualistas, esto alerta a Ryu, recordemos que Ryu piensa que Luzín está muerto, y quien lo mató fue Martín, Efir iba a saludarlo, pero Artis lo detiene, Ryu avanza en silencio, mientras Packer le dice que no debería ir por ahí, el grupo avanzaba, Kibi preguntaba por qué van por ese lugar, respondiendo a Ryu que por qué tiene sosofobia, la representante de la diosa pregunta por qué se ve enojado, él le dice que no lo está, ella pregunta si conoce a esos aventureros, él le responde que sí, pensando en voz alta a ella, que dice que entonces fue él el que mató a Luzín, Kibi intenta razonar con Ryu, ella dice que lo entiende, es lo mismo que ella sentiría si alguien mata a Rondel, pero quizás hay otra forma, Ryu la detiene, le dice que ella no comprende, este es problema de Ryu, de todas formas esto no afecta a la misión, en eso se escucha a una mujer enojada, una dama discutía con tres bandidos, esta tenía una advertencia para su jefe, diciéndole que les diga que se escondan, y se mantengan bajo perfil, esto enoja a los tres bandidos, que dicen que matarán a la mujer, esta se prepara para pelear, mostrando un gran cuerpo curtido en batalla, advirtiéndole de que si no la mata, ella los va a matar, enojado uno de ellos se lanza contra la mujer, pero es golpeado por Kibi, mientras que los otros dos se proponen a luchar, apareciendo Ryu a sus espaldas, asustando al par que escapan como pueden, la tipa vuelve a vestirse, y agradece a los héroes, pero Kibi continúa ahorcando a uno de los ladrones, Ryu le dice que lo va a matar, pero ella enojada le dice que no se preocupe por eso, ese es su problema, devolviéndole las palabras que el uso hace rato, preguntándose Ryu que le pasa a la loca, mientras Pake reconoce a la mujer, y la llama jefa, durante la noche estos acuden a un bar nocturno, por fin una comida decente y costosa, todo invitación de la dama que salvaron, Ryu se sorprende de que ella es la dueña, diciéndole esta que no se sorprenda, y la llame Celia, que actúa de manera muy cercana con Ryu, mientras Pake sirve alcohol a Kibi, y nos cuenta que Celia es la dueña de hoteles, bares e incluso el negocio Rekers, por eso fue atacada antes, Kibi mira un poco celosa a la tipa, y mientras toma dice que entonces, ella no debe actuar como una víctima, y debería tener guardas, ella le dice que en este lugar la ley no funciona, ni siquiera hay un gremio que regule las mazmorras, cada quien debe cuidarse a sí mismo, mientras le sirve alcohol a Ryu, y dice que por eso es bueno conocer a cazadores fuertes, mirándolo picaramente, y dice que incluso para motivos personales, oh dios mío, oh dios, ¿por qué les da de comer al que no tiene quijada? ¿por qué? más clara no puede ser la tipa, y el man solo mira como pendejo, ay, que dolor, en fin, Kibi golpea fuerte su copa contra la mesa, se levanta, ya está borracha, y dice lo siguiente, y aclaro, estoy imitando a Kibi, esto es una pérdida del tiempo, marchándose, mientras Ryu le pregunta, ¿dónde va? respondiendo ella, voy a ir a más morra, y ustedes pueden seguir aquí, seguir actuando como idiotas, lo juro, ella habla así, voy a buscar a Barro, dijo ella, que cagada, esto último, deja más que sorprendida a Celia, que escucha atentamente a la chica, mientras Ryu toma a Kibi, y la carga, siendo detenido por Celia, que le dice que ella sabe, dónde podrían encontrar a Barro, llamando la atención de todos, al día siguiente, ella le había indicado, cómo encontrar al héroe, incluso entregando un artefacto, que le indicará, cuando alguien está en peligro, el grupo descendía hasta la mazmorra, mientras conversaban felices, han obtenido información de Barro, de una manera muy sencilla, además ella les dio alojamiento, mientras Ryu se burla de Kibi, imitando su forma de hablar borracha, y esta sobrevivía a su primera resaca, le pedía callarse, y olvidar lo que pasó, riendo nuestro grupo, en otro lugar, Peque pregunta a Celia, por qué los envió a esos lugares prohibidos, esta no le responde, se pregunta a sí mismo, cómo ellos obtuvieron información sobre Barro, mira una extraña arma, y dice que la lucha de esa persona, ya terminó, Ryu había acabado con un grupo de monstruos, en un instante, quejándose de lo difícil que es esto, mientras enojada, Kibi le reclama, en primer lugar, él fue quien atrajo a los monstruos, y en segundo lugar, ni siquiera los ha matado, él le dice que lo hace a propósito, mientras Artisa y Efri, de su forma dragoniana, se aniquilan a las bestias, sorprendiendo a Kibi, que nota como ambos absorben, con sus núcleos de dragones, la energía vital, incluso se sorprende, de que Efri, siendo un giberno, tenga un núcleo de dragón, contándole el dúo, que cuando no hay nadie, Ryu los alimenta de esta forma, ayudándolos a fortalecerse, Artis se va a cambiar a otro espacio, mientras Efri habla de lo hermoso, y varonil que es Artis, en su forma dragoniana, aparte Kibi estaba un poco cabizbaja, mira su mapa, continuando Efri, esta fantasea con Artis, pues creo que se ha enamorado de él, se pregunta como se verá Artis, cuando alcance la mayoría de edad, pues en términos dragonianos, ellos dos son jóvenes, Kibi le responde que Artis, alcanzará su prime a los 500 años, es decir, en 400 años, será muchísimo más grande y fuerte, emocionándose Efri, que pregunta a Kibi, como sabe tanto de los dragones, respondiendo ella, que es porque es la representante, de la diosa de la oscuridad, Efri pregunta, que tan grande será ella, respondiendo a Kibi, que como guiberna, ella ya alcanzó su máximo tamaño, mencionando además, que la diferencia es mucha, y el apareamiento entre un dragón, y un guiberno, sería muy difícil, mientras Efri sonríe, en eso llega Artis, que preguntan de qué hablan, Efri veloz se destransforma, y nerviosa le dice que de nada, que solo hablaban de su núcleo, cambiando el tema, al parecer Efri está que moja por Artis, recordemos que hasta el momento, Artis es macho, masculino, eso creo, han pasado cuatro días, desde que ingresaron a la mazmorra, han explorado la mayoría de puntos, pero no hay señal de barro, Kibi cocinaba para el grupo, Efri llega, y dice que la quiere ayudar, para que Kibi descanse, esta se resiste, y sin querer corta a Efri en un dedo, la chica responde que está bien, diciéndole que no puede dejarla cocinar sola, o la diosa podría regañarla, esto pone triste a Kibi, que se marcha, mientras Ryu observa, de ahí pasamos con Artis, este investigaba unas extrañas marcas, algo que no parece hecho por manos humanas, quizás sea un monstruo, pero es sorprendido por Kibi, que asusta al pelirrojo, esta le dice que necesita un fuego para cocinar, pero agrega algo más, ella ha perdido sus poderes de premonición, no es diferente a un aventurero normal en estos momentos, así que quiere que ellos la traten como alguien normal, pero al girar a Artis ya se había marchado, este encendía el fuego, mientras Ryu le hablaba, dice que Kibi ha actuado extraño últimamente, no es una niña, ni una adulta, es como medio humana, medio máquina, Artis le dice que está siendo rudo con ella, debe tratarla mejor, pues es la encarnación de la diosa, preguntando a Ryu que es eso, explicando al pelirrojo que es una parte de la divinidad, que viene en momentos de crisis, a guiar a los héroes, preguntando a Ryu si acaso Kibi desaparecerá luego de que todo acabe, respondiendo a Artis que es posible, Efira alegre dice que cuando todo acabe, volverán a jugar como antes, pero tras una pared estaba Kibi, triste, todo era escuchado por ella, mientras ellos continuaban haciendo planes, como volver al pueblo donde se conocieron, Kibi se levanta y se marcha en silencio, perdiéndose la mejor parte, pues Efira incluye a ella también en sus planes, quiere divertirse también con Kibi, rogando que la diosa no se la lleve, y le permita jugar con ellos, al día siguiente el grupo intentaba subir niveles, con la misma estrategia, felices por eso, pero Kibi llega, aniquila a todos los monstruos, Ryu pregunta por qué hace eso, ella dice que es inútil que Artis y Efir suban de nivel, es una pérdida de tiempo, Efir dice que es mejor si se hacen más fuertes, agregando ella que ya podrían subir de nivel cuando ella desaparezca, mientras que Ryu pregunta qué le pasa, pero son interrumpidos por un estruendo, preguntándose qué fue eso, de ahí pasamos a ver a unos ladrones, que se alegraban de todos los tesoros que han conseguido de los aventureros muertos, además el líder está cómodo, porque aquí es imposible que los encuentren, aunque uno de ellos dice que vio a los aventureros de Celia por ahí, mientras el jefe dice que es imposible, pero un ruido los detiene, se pregunta qué es eso, apareciendo en otro grupo corriendo, quienes le gritan que se agache, en un momento en el que algo atraviesa la pared, se dirige hacia ellos, pero es repelido por nuestro protagonista, notando a Artis que esa cosa es la causante de las marcas que vio antes, las marcas de un monstruo. Mientras tanto, en los recuerdos de Kibi, vemos su primeros instante de vida, cuando la diosa la creó, esta conversaba con la diosa, la diosa le explicaba que por el sello de gaja, no pudo hacer madurar a Kibi, por lo cual solo maduró su cuerpo, pero su mente no, actuando Kibi más como un robo que una persona, incluso considerando a Efri y Artis como obstáculo en su misión, mientras la diosa le dice que quizás no sea así. En la actualidad que el monstruo había enloquecido, a causa del golpe que Ryu le dio, el grupo planeaba como matarlo, pues Ryu no puede usar su aura, ya que si lo hace podría colapsar todo el lugar, además su piel es dura, tanto que su espada no pudo cortarlo, Kibi propone escapar, este no es su objetivo, pero Ryu se niega, él quiere derrotar a esa cosa, pidiendo al Artis que corte la rotación de aquella cosa, e incluso Efri se lanza contra la bestia para distraerla, llevándola hacia donde están los ladrones, que discuten con ella, Kibi se prepara para salvar a Efri, pues según ella será destrozada por el monstruo, pero Artis dispara, pensando Kibi que será inútil, pero aquellas balas son mágicas, él ha imbuido magia de hielo en ella, congelando a la criatura, Efri utiliza su poder para atrapar al congelado monstruo, que casi aplasta a los ladrones, y lo lanza contra Ryu, que simplemente toma su espada, mientras Kibi se cubre, y el protagonista parte en dos a la bestia, Kibi recuerda sus palabras al grupo, cuando les dijo que sería inútil si se hacían más fuertes, el trío celebra, alterándose a Efri, que nota que han llenado de sangre a Kibi, Artis y ella la limpian, incriminando a Ryu por ensuciarla, mientras este se prepara para el regaño, pero esta lo ignora, y se dirige a interrogar a los ladrones, preguntando por Barro, el trío discute que le pasa a la chica, diciéndole a Efri a Ryu, que él debería hablar con ella, respondiendo a Ryu, que cazar monstruos es mucho más fácil que esto, notando algo, pide el mapa a Artis, aquel que le dio Celia, y se da cuenta de algo que lo molesta bastante, de ahí volvemos a ver a la mujer, nuestros protagonistas llegan apresurados, con uno de los ladrones capturados, Ryu lo ha descubierto, ella los ha engañado, y los utilizó para que atacaran a los bandidos, aquellos puntos eran guaridas de los ladrones, y no de Barro, ella les ofrece dinero, el grupo está rodeado, Ryu apunta su espada contra su cuello, ella dice que no puede ser la única, con una espada al cuello aquí, Ryu dice que esto es su culpa, pero ella le responde que no le hablaba a él, entrando alguien a la habitación, se lanza contra Ryu, lo toma de la cara, rompe la pared, le golpea, ambos caen, Ryu le da un cabezazo, al reponerse le duele la cabeza, preguntándose a quien carajos golpeó, pero un poder tremendo llama su atención, es Aura, y el dueño de aquella Aura es Barro, el rey de la espada, quien llama ladrón a Ryu, Barro pregunta a Ryu quién es, y por qué quiere matar a Celia, el protagonista le dice que no tiene que pelear con él, de hecho es un guerrero baltera, pero qué error, al mencionar aquello, él fue atacado por Barro, Ryu intenta hablar, pero Barro le responde, él se ha llamado baltera, así que no necesita decir más, Ryu se defiende como puede, pero no es rival para el héroe, que no le da respiro, Ryu analiza a sus oponentes, sus ataques son amplios, muchos más fáciles de predecir, que los de Leonhard, pero siente que pelea, contra un rival mucho más fuerte que él, Barro lo hostiga, y pregunta por qué no usa su espada, Ryu responde que él no es un ladrón, Barro le dice que sí, que sí, pero que use su maldita espada, respondiendo Ryu, que él tampoco tiene una, golpeando en el rostro a Barro, que sonríe, toma un pedazo de tubo, y con ese maldito tubo, crea una maldita espada, con sus malditas manos, pero qué maldita cosa, ve mis benditos ojos, empuña tu arma, dice Barro, atacando a Ryu con aquella espada, destrozando el lugar, cortando a Ryu profundamente, Ryu sangra como nunca, de hecho cae, mientras el rey de la espada observa, y dice que solo era un presumido, pero es detenido, Ryu está enojado, lanza un potente ataque de aura, destrozando el lunar, Barro halaga la potente aura del protagonista, pero le dice que es un estúpido, tan estúpido, que aún no se da cuenta de la diferencia de poder entre ambos, Ryu enojado le dice que lo buscó por mucho tiempo, no dejará que se vaya, llamándolo por su nombre, diciéndole Barro, esto sorprende al rey de la espada, le sonríe, ha pasado mucho desde que alguien lo enfrentó sabiendo quién es, riendo a carcajadas, ahora sí, el rey de la espada luchará en serio, cada pelo del cuerpo de Ryu se eriza, cada vello, se siente como aquella vez, cuando cada pelea, cada movimiento podría significar su muerte, se siente genial, ambos se lanzan uno contra el otro, van a chocar tremendamente, pero son detenidos por alguna maldita agua fiesta, la maldita Celia los detuvo, pero si ellos hubiesen chocado, toda la ciudad habría caído, Barro decide dejarlo ahí, pues la diversión se acabó, Ryu pregunta dónde piensa que va, pero Kiwi llega, le exige como representante de la diosa, que obedezca sus órdenes, volvemos a los pensamientos de Kiwi, ella se considera una herramienta de la diosa, pero en este mundo conoció cosas nuevas, que la maravillaron, y crearon curiosidad, curiosidad por la gente, curiosidad por Artis, por Efir, y curiosidad por Ryu, esa curiosidad inundó su ser, ella quería saber más, mucho más, pero al parecer, solo ella lo quería, en la actualidad, ella hablaba al grupo, les informaba que su misión terminó, han encontrado al Barro, ella iba a decir algo más, pero Ryu la interrumpe, siente un fuerte dolor, en la herida provocada por Barro, una profunda herida, que preocupa a Kiwi, mientras el dúo le ayuda, ella intenta llamarles, pero se retiene a sí misma, más tarde, Celia estaba enojada, pues Kiwi se hacía llamar representante de la diosa, y ella no le cree, Barro dice que sí siente la energía divina proveniendo de ella, así que debe ser cierto, pero Kiwi no quiere dar el mensaje delante de Celia, molestándola aún más, Barro le dice a Kiwi que Celia es de fiar, así que este acepta y entrega el mensaje, contándole absolutamente todo, Celia estaba en shock, pero Barro calmado dice que de Zenobia se lo esperaba, del Garhan no se lo esperaba, y seguramente Holian está siendo manipulada, Kiwi le dice que es una gran oferta para Barro, él siempre quiso luchar contra los más fuertes, pero Celia se enoja, enviarlo contra los tres héroes es un suicidio, aún si es Barro, porque no le pide a sus amigos pelear, pero Kiwi dice que su misión era encontrar a Barro nada más, levantándose mientras le dice a Barro que la siga, le dirá más detalles, pero Barro se niega a aceptar la misión, ella se altera, Ragna será destruida, porque se niega, pero Barro activa su aura, y le dice totalmente serio que se niega, dejando contrariada a la chica, Eta caminaba triste por la ciudad, notó en un lugar al TCF y reír, pero se marchaba, Celia pregunta a Barro por qué se negó, respondiendo al que no se cree capaz siquiera de rasgar la ropa de Garhan, pero él tomará parte de la lucha, este mundo no será condenado mientras él viva, Barro se marcha, Celia queda sola, y nota algo que Kiwi dejó en su sala, tras verlo llama a Ryu, de quien se queja por romper su pared, pero él le responde que fue culpa de Barro, aún así le entrega lo que Kiwi dejó atrás, y vemos al grupo buscarla desesperadamente, pero esta estaba al borde de un abismo, cuya profundidad casi nunca nadie ha tocado, Ryu la ve, ella se lanza al vacío, este suelta su espada para ir más rápido, logrando tomarla de una pierna a la chica, evitando que caiga, Ryu le pregunta qué carajos está haciendo, pero esta no responde, pues Ryu al tomarla la azotó contra el suelo sin querer, disculpándose con ella, la chica se levanta triste, casi llorando, y mira al protagonista mientras dice su nombre, más tarde Kiwi había contado todo a Ryu, como Barro se había negado, como al no poder comunicarse con la diosa, morir es su única solución, pues ella de toda forma no pertenece a este mundo, pero Ryu no lo acepta, dice que morir nada, si es por eso él también debería morir, si Barro no aceptó lo obligarán dándole una paliza, Kiwi lo detiene, él no es rival para Barro, además si ella vuelve con la diosa su experiencia y conocimiento pasarán a la deidad, ella sabrá qué hacer, una nueva Kiwi aparecerá y continuará la misión, pero Ryu se niega, morir no es la solución, si aparece otra Kiwi significa que no es la misma, es como si ella muriese, ellos son humanos, no importa de qué esté hecha, esta no es la forma de pensar de una persona, en eso Artis y Efri llegan, dice que ellos son compañeros, ella no está sola, pero Kiwi dice que nunca los vio como compañeros, empezando a Ryu a leer aquello que dejó en la habitación de Celia, que resulta ser anotaciones de Kiwi sobre Artis, Efri y Ryu, incluso lugares para visitar juntos, Ryu se burla, si ella no lo ve como compañero, qué es esto, muy avergonzada Kiwi intenta recuperar aquello, continuando Ryu sus burlas, mientras ella está frustrada y avergonzada, le saca en cara lo que escuchó decir al trío, de que querían deshacerse de ella, pero ellos se ríen, le dice que su objetivo siempre fue detener a los héroes traidores, y Kiwi puede formar parte de su grupo, ofreciendo renovar el contrato, ella toma la guía que tenía, se tapa el rostro avergonzada, dice que nunca deshizo ningún contrato con ellos, mientras acepta la invitación de Ryu, a formar parte de su equipo, sonriendo de felicidad a la chica, de esta forma el grupo se marcha, mientras Efri pregunta a Kiwi, y que escribió sobre Ryu en su guía, pero esa avergonzada dice que eso es privado, mientras tanto en el desierto, la caravana en la que Ryu y los suyos viajaron, celebraba un festival, felices cantaban, comían y jugaban, unas personas se extrañan, interrumpen, piden información sobre nuestro protagonista, con un carter de se busca, firmado por la mismísima Holian, ellos se sorprenden, dicen que no sabían nada, el sujeto dice que no hay problema, solo quieren información, el líder de la caravana nota que uno de ellos tiene algún problema, pues se muerde la mano, el sujeto dice que no se preocupe, es cosa del desierto, solo tiene hambre, el líder le da la información que pidieron, mientras este grupo se marcha, pero discuten, ¿por qué no pueden matarlos? Diciendo al sujeto que son órdenes de Richard, no deben llamar la atención, pero un niño amable le lleva comida a uno de ellos, quien la acepta, el pequeño vuelve feliz con su madre, pero algo extraño le pasa a su mano, cayendo inmediatamente envenenado, mientras el sujeto dice que no lo pudo evitar, discutiendo con su hermano gemelo, pues debían mantenerse en secreto, pero en fin, ya que todo se salió de control, ellos deciden masacrar a esas personas. Al día siguiente, el grupo amaneció totalmente borrachos, Ryu dormía mientras balboceaba cosas, decía, impacto cruzado, Barro, vamos, no sea tímido, el problema es que el rey de la espada ya hacía frente a Ryu, escuchando todo mientras este hablaba, lanzando a Ryu por la pared, despertando muy asustado, mientras Barro se lanza detrás de él, notando el protagonista que está en el abismo del oasis nuevamente, Barro le lanza el equipaje, preguntando a Ryu que está haciendo, mientras este coloca una cuerda justo al borde, y dice que bajarán, en eso llega a Ryu y lo demás, preguntando a Barro por el alboroto, pero Celia que estaba ahí habla, dice que el alboroto fue el que ellos armaron anoche en su local, pues se tomaron todo, lloraban, brincaban y bailaban, ella tuvo que cerrar por culpa de ellos, además ella agrega que Barro aceptará la misión de la diosa, pero este dice que primero debe hacerse cargo de algo, el trío se amarra lazos en sus cinturas, dicen que entonces irán, pero el rey de la espada los mira, dice que ninguno de ellos les es útil excepto Ryu, aún así, Kiwi piensa lo contrario, haciendo sonreír a Barro, pero Celia corta sus cuerdas, les dice que se rindan, muchos aventureros de élite, incluso países completos con sus ejércitos, intentaron cerrar esa mazmorra, todos fueron aniquilados, allí vive un monstruo llamado Cruze Mood, la bestia divina, un monstruo con el que Barro ha peleado por 15 años, sin lograr ganar, sorprendiendo al grupo, tras aquello Ryu decide ir, le dice a sus compañeros que descansen mientras no está, Kiwi avanza, y se corta el pelo, wow, pero que mamazota, digo, bueno, es que en verdad ese corte le quedó divino, nunca mejor dicho, saben, porque ella es parte de la diosa divina, bueno, ok, no, en fin, ella le entrega su cabello a Ryu, y le da un beso, na, mentira, solo le susurra al oído que tenga cuidado con Barro, y que no baje la guardia, y esas cosas, descendiendo el dúo a su misión, mientras ellos se ponen de acuerdo, en aprovechar este tiempo para subir sus niveles, pero, jeje, Celia tenía otros planes, sacando la factura de todo lo que se gastaron, y ellos no tienen para pagar, Celia entonces le dice que pagarán con sus cuerpos, llevándoselos, y en algún lugar de este desierto, vemos a Lucin, Laoden y el gran inquisidor, quienes se topan con la caravana que fue atacada, encontrando una terrible masacre, estas personas ni siquiera pudieron defenderse, y la única pista que encontraron, es el cartel de Se busca de Ryu, mientras investigaban, una superviviente se lanza contra Laoden, el cual grita que un no muerto lo ataca, Leonhan la toma, iba a exterminarla, pero Lucin le dice que no, no es un no muerto, sino una superviviente, el inquisidor se propone a curar a la mujer, pero esta les implica que salve a su hijo primero, que ya se ha tirado ahí, contándole lo sucedido al trío, esta nos cuenta como tras masacrar a todos, solo quedaban ella y su hijo, al pequeño le hacían algo extraño, mientras que a ella la iban a ejecutar, pero justo antes de hacerlo, Richard llegó, y cortó la mano de aquel sujeto, a quien se la vuelven a pegar, mientras el grupo de bandido, vuelve a ponerse en marcha, y Richard deja vivir a la madre y a su hijo, tras regresar al presente, la mujer había muerto, no pudo resistir más, pero porque dejar al nene, solo en este desierto con su madre, molibunda, se pregunta a lauden, Lucin dice que dejarlos aquí, es lo mismo que matarlos, solo los demonios hacen algo así, respondiendo Leonhard, que justo eso eran, los demonios de Orphalos, esto obviamente fue hecho, por alguien del otro mundo, recordando una escena familiar, de hace años, después de que mataran a su mujer, el masacró a toda la aldea, recuerda a Richard, con esto confirmamos, que Richard es el aventurero, de la historia que Leonhard, le contó a Ryu, la primera vez que se encontraron, si no la recuerda, toca verse el primer resumen, en XDXD, ellos se llevan al nene, que ha sobrevivido, preguntando a Lucin, si esto no enoja al inquisidor, él responde que no, esto siempre va a pasar, siempre habrá alguien más fuerte, haciendo lo que le dé la gana, su misión es encontrar a Ryu, y más ahora, que ellos también quieren encontrarlo, mientras tanto, en la profundidad del pozo, Ryu viajaba junto a Barro, él iba pensando muchas cosas, la traición de los héroes, si acaso Barro ya sabe, que no pertenece a este mundo, el rey de la espada, lo trae de regreso, y le dice que se prepare, si llega a considerarlo un inútil, lo va a abandonar inmediatamente, abriendo la primera entrada, como primera prueba, Ryu tiene que abrir la escotilla, para mostrar su poder, este piensa que será fácil, pero al intentarlo, su herida se reabre, y sangra, Barro lo llama inútil, pero Ryu le recrimina, que fue el que lo hirió, realizándose un corte al mismo Barro, mientras este le dice a Ryu, que sus enemigos, no esperarán a que se cure, tomando una pequeña araña, y extrayendo su hilo, para tapar la herida, tras lo cual Barro dice, que ya la herida, no volverá a abrirse, y vemos a las arañitas, allí atrás, todas tristes, maldito Barro, abusó de la araña, Ryu le dice, que esas arañas, serán venenosas, y si, lo son, Barro fue envenenado, pero con su poder, aprieta fuerte, tanto que expulsa, el veneno de su cuerpo, y cura la herida, de su mano, esto deja muy sorprendido, a Ryu, mientras se nos cuenta, que Barro es capaz, de controlar completamente, el flujo sanguíneo, de su cuerpo, usando sus músculos, y aura, claro, que él no sabía, que la araña, era venenosas, solo se salvó, porque su cuerpo, instintivamente, reaccionó al veneno, y activó su curación, al límite, claro, él tampoco sabía eso, y cree que se curó, porque es fuerte, pobre arañitas, mientras Ryu, lea las instrucciones, de cómo abrir la escotilla, alguien corre hacia ellos, esa persona, llega sorprendiendo, a Ryu, que la reconoce, ella dice, que ayuden a su amigo, pero también, reconoce a Ryu, es una de las espiritualistas, del grupo de Martin, momentos antes, Martin luchaba, con una extraña criatura, las hermanas, les pedían retroceder, pero él se negaba, recordando que el monstruo, que mató a Bra, Martin desea, volverse más fuerte, pero un derrumbe ocurre, dejando al sujeto, atrapado ahí solo, con la criatura, mientras ellas, escuchan una voz familiar, Martin aún resiste, si tan solo, pudiese usar aura, sería capaz de ganar, pero un ataque llega, y acaba con aquella bestia, ataque que fue lanzado, por Barro, a quien Martin reconoce, y tras de él, está Ryu, hasta tarde, Martin estaba arrodillado, frente a Barro, suplicando que le enseñara, a usar aura, pero Barro le explica, que el aura no se enseña, sino que debe ser despertada, por el usuario, si es que cuenta, con el talento para hacerlo, Martin iba a quejarse, pero es detenido, por las hermanas, mientras Ryu le dice, que ellos tienen cosas que hacer, es mejor que se vayan, o solo van a morir, pero Martin se queja, le dice, que él no conoce su dolor, Bra murió, porque ellos eran débiles, él tenía potencial, pero lo mató, un maldito del otro mundo, Ryu toma a Martin, le dice, que él si conoce el dolor, pero Barro noquea a Martin, con sus dedos, mientras le dice, que escoja mejor, a sus oponentes, ahora que él ya hace desmayado, las hermanas, empiezan a curar a Martin, de sus heridas, y agradecen a Barro y Ryu, pero este toma a Martin, y le dice a Barro, que los llevará a la superficie, después de todo, para ellos, es peligroso estar aquí, y esa placa, dice que deben buscar, a un monstruo, que use la fuerza, para abrirla, lo que llama, la atención, de las chicas, pues esas palabras, no son de ningún idioma, que ellas conocen, ni siquiera del idioma, Valterra, cuestión, que les deja sorprendido, a Ryu, pues es cierto, ese idioma, es de nuestro mundo, Barro detiene a Ryu, este último, se sorprende, unos monstruos, intentan ingresar al lugar, los monstruos, están por todos lados, Barro levanta, aquella compuerta, y decide ir abajo, incluso contra la voluntad, del protagonista, llevándose a las gemelas, mientras el protagonista, ingresa, bajando por una especie, de túnel, Ryu pregunta, que tan abajo irán, respondiendo, el dios de la espada, que irán al piso más inferior, donde se encuentra su casa, llegando al lugar mencionado, las hermanas, habían curado a Martín, mientras hablaban, ellas sabían, que Martín intentaría cazar monstruos, desde que se recupere, pero esta vez, tuvieron suerte, de que Barro lo salvara, eso no pasará dos veces, además, este lugar, le pone la pula, le pone la pula, este lugar, le pone la punta de pe, la punta de pe, este lugar, le pone los pelos de punta, mientras desde otro lugar, Ryu admiraba, aquella construcción, huesos gruesos, como columna, costillas, como techo, removió los restos, con agua, el aceite, de sus víceras, la utilizó, eso es genial, mientras de fondo, Barro sonríe, y dice que Ryu, tiene buen ojo, contándole, que también construyó, una casa, con resto de monstruos, pero siempre, una bestia, la destruía, diciendo Barro, que aquí, no se regeneran, los monstruos, llevándolo, hacia una puerta, la puerta, que separe, el cielo del infierno, Ryu, carta el mensaje, Barro, quiere que la destruya, felicitándolo, este último, porque también, tiene buen ojo, para esto, el protagonista, lo intenta, pero falla, Barro, le pregunta, si acaso, su espada, la usó, para arrancarse, la espalda, diciéndole, que enfoque, su aura, Ryu, lo intenta, pero no logró, nada, él siente, que esa puerta, es blanda, pero al golpearla, se vuelve tan suave, que no es capaz, de cortarla, Barro lo golpea, toma un hueso, Martin y las hermanas, llegan, mientras Barro dice, que ahora tienen, menos tiempo, ellos trajeron comida, para un mes, pero ahora son 5 personas, solo aguantarán 15 días, así que tiene 15 días, para enseñar a Ryu, a utilizar su aura, de verdad, aunque Ryu, se queja, de que no hay tiempo, para esto, realizando Barro, un corte, que destruye, aquella puerta, explicando, que el aura, por si mismo, no es fuerte, hay que mordiarla, darle forma, como esta, que sostiene, un rey de la espada, un aura, en forma de una filosa cuchilla, Ryu se emociona, pregunta, como lo hizo, es genial, como en el anime, y las películas, un espada láser, Barro dice, que le enseñará, Ryu se emociona, por fin, una nueva habilidad, Martin se marchaba, pero Barro lo detiene, esto también, será entrenamiento, para él, no sabe, cuando despertará, su aura, pero es mejor, si aprende a usarla antes, agradeciendo Martin, el gesto, y como les expliqué, antes, en este mundo, existen 4 energías, aura, fuerza, mana y prana, de la 4, el aura, es la más deseada, pero la menos común, y tenerla, no te garantiza, utilizarla bien, debes entrenar, y sentir las 4 energías, para ser bueno, con el aura, Ryu dice, que está listo, las gemelas, lo atacan, se supone, que debe esquivar, con los ojos cerrados, pero no logra esquivar, ningún golpe, invitándolo, a golpearlo, sin contenerse, ya que esto, no le duele, pero es golpeado, por Barro, que le saca sangre, mientras le dice, patético, pues hasta un cerdo, sentiría mejor, las 4 energías, es que Ryu, Ryu se queja, del entrenamiento, pero Barro, le muestra, como Martin, lo hace perfecto, pues como dice Martin, sentir las 4 energías, es lo primero, que aprende, un cazador novato, en fin, ellos llevan, 4 días aquí, Ryu aún, no aprende nada, así que pide, que le enseñen, algo más práctico, Barro se queja, y le enseña, como disparar, aura, y al ver lo complejo, de eso, Ryu desea, seguir con lo básico, y Martin, se preocupa, pues aún, no es capaz, de manifestar aura, diciéndole Barro, al protagonista, que le dé aura, a Martin, explicando, cómo hacerlo, es igual, que como él, le pone aura, su espada, logrando Martin, manifestarla, y controlarla, a la primera, aunque esta, desaparece, diciendo Barro, que tiene mucho talento, para usarla, a diferencia de Ryu, que su talento, es cero, a este, se le había, critalizado un poco, la mano, yendo con la chica, a ser curado, mientras Barro, se queja, de lo patético, que es, Martin, dice que siente, celos de Ryu, aunque Barro, diga que él, no tiene talento, a Ryu, pasarle su aura, sintió una tremenda, infinita aura, nunca sintió, nada igual, seguro Ryu, tiene mucho talento, Barro dice que no, el aura de Ryu, debe haberse despertado, recientemente, quizás Ryu, pueda ser su rival, Martin se sorprende, Barro continúa, la cantidad de aura, incrementa, con las adversidades, que pasas, es como la capacidad, de supervivencia, comprendiendo Martin, Ryu obtuvo su aura, porque vivió un infierno, en algún momento, de su vida, mientras Barro dice, que es cierto, lo había olvidado, un verdadero guerrero, se forja, enfrentando a la muerte, mientras pone cara de loco, el grupo comía, Ryu le había contado, al rey de la espada, como luchó contra el monstruo, durante 20 años, sin parar, una historia, totalmente increíble, pero ese no es tiempo suficiente, para despertar, todas sus capacidades, según el rey de la espada, Ryu comprende esto, en comparación, al rey de la espada, que ha luchado, durante más tiempo, le falta mucho, preguntándole a Martin, y a las gemelas, si acaso no piensan comer, pues no está bien, que él coma todo, pero ellos se niegan, diciendo que le irá mejor a él, Barro se levanta, le dice que cuando termine, lo acompañe, y lleve su espada, le mostrará, el verdadero entrenamiento, más tarde, Barro analizaba, la espada de Ryu, diciendo que es muy buena, pues está hecha, con la madera del árbol del mundo, el protagonista se sorprende, él descubrió el material, a la primera, diciendo que no es muy difícil, pues solo hay un material, que asobe el aura, de esa forma, una espada muy adecuada, para el protagonista, que no tiene talento, para controlar el aura, él infunde su aura, en el filo de la espada, sorprendiendo a Ryu, y corta aquella puerta, como mantequilla, Ryu empieza a comprender, como se usa, pero Barro le dice mentiroso, y lo patea dentro de la cueva, poniendo Ryu cara de XD, Barro lanza su espada adentro, le dice, que él no puede usar la espada, de ahora, aun cuando ya tiene una, Ryu grita que espere, intentando salir, pero es tarde, que enojado, porque debió adivinar, que esto pasaría, mientras tras de él, una mano se mueve, lo ataca, Ryu ya sabía, que su entrenamiento, no sería fácil, pero lo peor, es que aquello, es la mano de un ángel, y como sabemos, Ryu no puede luchar, contra ellos, notando este, que Barro atrapó, aquella mano, en este lugar, Ryu piensa, en el cabello de Kibis, si lo tuviera, podría luchar, pero lo ha dejado fuera, no se esperaba esto, mientras tanto fuera, Barro y Martin, observaban sintiendo las energías, Martin dice, que se esperaba, que el entrenamiento de Ryu, fuese difícil, pues él es un guerrero, bateriano, pero Barro dice, que aquí el único, guerrero, bateriano es él, Martin se sorprende, pero piensa, que es porque Ryu es joven, y aún no es reconocido, como tal, dejándolo Barro, pensar lo que quiera, el rey de la espada, se da cuenta, Ryu no está atacando, sus movimientos, son extraños, preguntándose por qué, Ryu se defiende, como podía, maldiciendo su guía, esa guía, que recordemos, es defectuosa, en estos momentos, funciona perfectamente, él nota algo, una especie, de punto brillante, pero la mano, veloz lo ataca, hiriendo al protagonista, levemente la mejilla, pues este había desviado el ataque, lográndolo, porque cerró los ojos, pues él se ha dado cuenta, la guía funciona con la visión, ahora él piensa, que puede ganar, ya que su enemigo, no puede moverse, lanzándose con su aura, pero, oh sorpresa, aquella mano, se siente igual que la puerta, no será cortada, si no controla mejor su aura, más tarde, el protagonista, había conectado, un impacto cruzado en el ángel, pues en los anteriores, funcionaba bien, pero con este no, preguntándose por qué, maldiciendo a Barro, mientras es atacado, fuera Martín, hablaba al rey de la espada, preguntando contra qué lucha Ryu, pues la energía de esa bestia, no es como las otras cuatro, respondiendo al rey de la espada, que lucha contra algo, que sabe mal, pero cuya piel, no es de este mundo, y es útil, con esa piel, se creó la puerta, algo que sorprende a Martín, pues si Ryu, no es capaz de cortar la puerta, tampoco será capaz, de cortar al monstruo, Barro se marcha, mientras dice a Martín, que entrenas, hasta que sea capaz, de ver al 100% la pelea de Ryu, disponiéndose este a hacerlo, pues es inútil que se preocupe, Ryu es fuerte, obviamente su entrenamiento, sería más peligroso, después de aquello, Ryu luchó, incluso Martín, que solo miraba, se cansó, aquella pelea duró varios días, en el segundo día, Martín podía ver a Ryu, y a la bestia, una que era más grande, de lo que esperaba, y aún peor, no tenía puntos ciegos, al cuarto día, Ryu intentó romper la puerta, pero al notar, que no podía escapar, volvió a luchar, su aura disminuyó muchísimo, parecía que iba a caer, y Barro solo miraba, finalmente había llegado, el quinto día, el protagonista estaba exhausto, se preguntaba, cuando fue la última vez, que comió, bebió o durmió, su mente ya se vacía, pero él ha notado algo, el punto más débil del monstruo, mientras que Barro desde fuera, dice que por fin, está usando la cabeza, preguntándose Martín, a qué se refiere, explicando a Red del Espada, que para cortar una cera, se necesita un cuchillo filoso, pero si no puedes usar, una espada de aura, lo que debes hacer, es crear o bucar un hoyo, y desgarrarla desde ahí, comprendiendo Martín, pues ahora entiende, que Ryu no escapaba, sino que obligaba a la bestia, a realizar grandes movimientos, para atacar aquel lugar, donde Barro ya había creado, la apertura, utilizando un ataque, con su aura, seguro de que lo partiría, pero al impactar, falla, pues su cantidad, de aura actual, es insuficiente, Martín se altera, dice a Barro, que esto ya es demasiado, hay que dejarlo salir rápido, si se queda sin aura, no podrá protegerse, pero Barro dice, que no importa, en primer lugar, nunca esperó, que Ryu lograra, una espada de aura, pues eso está hecho, con una gran cantidad, de aura condensada, él es capaz, de hacer cristales, de aura, de forma inconsciente, su espada de aura, seguro es igual, él no tiene talento, para hacerlo, de forma consciente, es casi como, si tuviese una maldición, que se lo impidiera, y claro que la tiene, pues el maldito sistema, se lo impide, no es que él, no tenga talento, lo que Barro no sabe, es que Ryu es nivel 5, por lo tanto, el sistema, no le desbloquea, la habilidad de espada de aura, Ryu ya es inconsciente, en el suelo, el monstruo ataca, Barro continúa hablando, dice que sin embargo, ese muchacho, incluso sin talento, ha sobrevivido, deteniendo, Ryu el ataque de la bestia, mientras Barro dice, que lo que quiere ver, es la verdadera naturaleza, de Ryu, cuando no puede escapar, cuando se enfrenta a la muerte, ahí es cuando un humano, muestra lo que es, Martin se sorprende, él puede seguir luchando, una situación absurda, una pelea sin sentido, él definitivamente va a perder, el aura de Ryu, es tan baja, que su defensa disminuye, un 80%, pero él solo piensa, en matar a su oponente, ante él, no hay duda, esta es la verdadera naturaleza, de Ryu, a quien Martin llama, Felap, en la obsesión, por la supervivencia, Martin se sorprende, los ojos de Ryu, han cambiado, Barro dice, que le tomó mucho tiempo, él ha tenido que utilizar, el 100% del aura, de su cuerpo, para sentir las 4 energías, mientras tanto, se nos cuenta, que luego que Ryu despertó, su aura, fue incapaz, de sentir las 4 energías, sin embargo, ahora no tiene, ni una sola gota de aura, él es capaz, de verlo claramente, y puede sentir, un aura familiar, en su espada, su propia aura, como le dijo, el viejo rey, las raíces, pueden absorber el aura, y cuando se unen, en grandes cantidades, y densidad, se manifiestan, como cristales rojos, como piedras de sangre, y aquí viene, lo más épico señores, agárrense, porque se van a caer, de nalgas, ay, 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 ahora Ryu lo entiende, entiende las palabras, de barro, no puedes usar una espada, de aura, aún teniendo una, Ryu se queja, porque el abuelo, elfo y barro, simplemente no se lo dijeron, la madera de su espada, no es la espada, es solo una vaina, y dentro de ella, ya hace su verdadera espada, desenvainando, y destrozando todo, incluso aquel maldito brazo, oh dios mío, que llega ya, Ryu enojado sale, señala barro, y le dice tú, maldito bastardo, pero se cae desmayado, de ahí pasamos al bar de Celia, donde una persona se quejaba del oasis, dice que el bar huele a puro hombres, aunque a veces hay aventureros mujeres, pero su bebida, la lágrima del oasis, si es un manjar, pero sería mejor si los hirvieran frío, escribiendo que este local, es de clasificación D, pero en eso llega Artis, con una copa fría, diciéndole que en este local, las opiniones de los clientes importan, deslumbrando a la mujer con su belleza, mientras otras mujeres, hablan del pelirrojo, ellas están ahí por él, y los hombres están celosos, preguntándose que le ven, mientras una celosa Eiffel, le sirve las bebidas, y dice que eso es solo parte, del trabajo de Artis, además si tantos se quejan, deberían pedirle trabajo a Celia, ellos ríen, y dice que le gustaría, mientras tanto Celia conversaba, con un sujeto, un negociante, el cual la incomodaba bastante, pues la abrazaba, y todo eso, ella se contiene a sí misma, pues sabe que nadie más, aparte de este viejo asqueroso, vendría al desierto, a negociar con ella, el sujeto reconoce a Celia, por levantar este bar aquí, además el delicioso alcohol, pero dice que Calan, no tiene futuro, agregando que ella negoció, con los nobles, dejando perpleja a la dama, pero en ese momento, Kibi derrama la bebida del sujeto, y le dice que no derrame más su bebida, Celia le pregunta, que hace ahí, ella le dice que es el horario, de limpieza del segundo piso, pero la jefa dice, que está en medio de algo muy importante, el sujeto se altera con Kibi, Celia le dice que le repondrá el fallo, pero este levanta su zapato, y dice a la pele oscuro, que lo limpie, pues son más caros, que 10 salarios de Kibi, esta comprende, y dice ok, lo toma y lo mete en el balde, con agua completo, y gente, ella no lo hace de maldad, realmente cree que así se hace, pobre loca, el sujeto se altera aún más, levantándose, pero resbala y cae del segundo piso, más tarde Celia se quejaba, la puso de mesera, un fracaso, la puso a lavar platos, un fracaso, no hay nada que haga bien, Kibi se disculpa, Artie dice que por lo menos, fue un alivio echar a ese tipo, pero Celia lo manda a callar, le dice que ella no quiere salvar el mundo como ellos, solo quiere ganar dinero, según ella no existe el dinero malo, sin importar de quien venga, en fin, Artie dice que comprende, además las personas alaban a Celia, pues sabe que sin ella, la ciudad habría desaparecido hace mucho, igual Barro ha ayudado con la seguridad de la misma, por lo cual si se va probablemente haya problemas, otro asunto que altera un poco a Celia, pues si es así, y ya se ha decidido que el se marche, diciendo Kibi que si, pero ella no es la diosa, si la partida de Barro causará problema a la ciudad, quizás haya otra forma, preguntando a Celia, cual es su relación con el rey de la espada, de ahí pasamos a Ryu, que se despertaba gritando a Barro, que abriera la puerta, una pesadilla, nada más, dándose cuenta que Martín y las hermanas estaban ahí dormidos, lo habían curado, Harsali se topa con Barro que lo esperaba, Ryu ha dormido por dos días completos, pero este está totalmente iracundo, mientras Barro le dice que se siente, Ryu se quejaba, el rey de la espada le dice que no se queje tanto, y le ofrece una bebida, una que huele fatal, pero que según Barro no hay nada mejor para recuperar la vitalidad, aunque él no sabe si es del agrado de alguien del otro mundo, sorprendiendo a Ryu, que toma aquello, quejándose de que debe ser un 70% alcohol, preguntando a Barro como lo supo, este lo observa, y dice que entonces no lo niega, respondiéndole que la persona del otro mundo, tiene la costumbre de ver al vacío, cuando ven a un monstruo, o a un ítem, esa mala costumbre de mirar el nivel, aunque Ryu no lo hace muy seguido, Barro dice que es inesperado, él creía que Ryu lo atacaría al obtener su espada de aura, preguntando a Ryu por qué haría eso, respondiendo a Barro porque él lo podría matar, mientras el protagonista le dice que si Barro quisiera matarlo, lo habría hecho hace tiempo, Barro felicita a Ryu, ya sabe cómo usar la vaina de su espada, él dice que un poco, pero al fin ha conseguido un nuevo poder, preguntando a Barro si eso no lo emociona, si acaso no quiere ser el más fuerte, Ryu dice que una vez sí lo quiso, el rey de la espada pregunta entonces por qué lucha, respondiendo a Ryu que para sobrevivir, él solo quiere vivir en paz, pero tras ver cómo Martin perdía a sus camaradas, supo que no iba a ser suficiente, recordándole cuando luchó durante 20 años, y luego de alguna forma acabó en este mundo, al final la persona que conoció y formó grupo con él, era un dragón que ocultaba su identidad, una guiberno acusada falsamente de matar a un príncipe, y una encarnada de las diosas sin memorias propias, todos raros como él, quizá por eso lo aceptaron, pero él solo quiere vivir en paz con ellos, y hay personas que se interponen, por eso pelea, familia, amigos, Barro comprende todo, Ryu pregunta qué hay de él, respondiendo a Red de la Espada, que él decidió ser el más fuerte hace 80 años, cuando era un débil niño valteriano. Y hasta aquí el resumen de hoy, ¿qué? ¿qué dicen? ¿que Ben es el mejor youtuber del mundo? Oh, gracias, 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 por eso le voy a dar un capítulo extra, vamos con él, jajajajaja, la historia de Barro inicia con un ataque, hace 70 años, no existían los gremios o aventureros, sino mercenarios que protegían a quienes le pagaban, esos mercenarios solían ser valterianos, que se dedicaban a ello, él colaboró con su tribu en misiones simples, o mejor dicho, debieron ser simples, pues un gran monstruo apareció, uno que masacró a todos, excepto a él, pues fue protegido por su madre, pero tanto ella como su padre murieron, él fue el único superviviente, aún así fue a entregar el cargamento, el sujeto que lo recibió fue poco empático, pagó solo la parte de Barro, y le dijo que volviera a su isla, y no le dijera a nadie lo sucedido, ese sujeto pensó que engañaría al muchacho, claro, su tribu tiene fama de idiotas fuertes, pero se equivocó, Barro ingresó, dio una paliza a todos, y exigió su paga, tras regresar a la isla, el líder de la tribu lo golpeó, lo que hizo daño la reputación de su tribu, ellos necesitan de sus tratos para sobrevivir, pero Barro dice que esa gente es mala, el líder lo manda a callar, le dice si acaso la misión falló, porque sus padres murieron, agregando que piense porque solo él sobrevivió, él compró comida con el sacrificio de su padre y madre, pero de solo verla le daba asco, su debilidad también le daba asco, sin embargo comió para crecer, y ser más fuerte, él quería ser el más fuerte, siendo observado por una niña, los años pasaron, él completó la ceremonia de mayoría de edad, ya no había monstruo más fuerte que él en esa isla, el jefe de la tribu lo reconoció, y le entregó la mano de su hija, ella se emociona, pero él la rechaza, ¿qué? ¿qué? a él solo quiere viajar y ser más fuerte, completó la ceremonia solo por eso, su prometida le dice que si quiere irse primero deberá vencerla, y adivinen que pasó, incluso Ryu se enojó con él, ¿por qué la dejó? pero Barro le dice que lo hizo por una razón, no quería que ella estuviese esperando a un hombre que podría morir en cualquier momento, claro que él estaba enamorado de ella, pero su deseo de ser más fuerte era más grande, así viajó, conoció muchos lugares, enfrentó muchos monstruos, cada uno más fuerte que el anterior, y cuatro años después vio algo familiar, se reencontró con aquella maldita bestia, a la que le dio la gracia por seguir existiendo, esta vez lo mataría, frase que dijo al mismo tiempo que otra persona, quien se presenta como Tundebor, espadachín mágico del gremio, y ese monstruo es su presa, pero Barro lo ignora, se lanza contra la bestia, Tundebor que pareciera ser un joven garja, no se queda atrás, ataque evitando que Barro mata al monstruo, habitiéndole de que es su presa, pero Barro sostiene a la bestia con una llave, y lanza al monstruo lejos, sorprendiendo a Tundebor, que se lanza contra la criatura, Barro lanza un hachazo, pero es cortado por Tunde, aún así el archa cortó un comillo del monstruo, que está cagado del miedo, mientras ambas personas se miran, y se preguntan el uno al otro, ¿quién demonios eres tú? En la actualidad, Barro continúa contando su historia a Ryu, él y Tundebor se enfrentaban, esa fue la primera vez que Barro no pudo ganar a alguien más débil que él, su espada ni siquiera fue capaz de tocarlo, el joven garja había recibido un gran daño de aquella patada, dándose cuenta de que su oponente es más peligroso que cualquier monstruo, lanzándose con todo contra el joven Barro, quien lo esperaba, pero justo antes de chocar espadas son tragados por aquella bestia, oh oh oh, puerco malo, eso no se hace, el choque de poderes fue brutal, el aura de Barro contra la electricidad de Garcan, y claramente Garcan estaba perdiendo, se dio cuenta que era imposible ganarle en fuerza a este hombre, pero para su suerte Barro colapsa, una antigua herida se ha reabierto, mientras un sorprendido Garcan observa al desmayado Barro, luego de aquello vamos a la mansión de la familia Andrews, de quien Garcan es el heredero, su mayordomo se quejaba, él invierte demasiado dinero en los gremios de cazadores, además esconde su identidad, y se hace pasar por un cazador, preocupado por lo que podría decir su padre si lo descubre, aún así Garcan no se preocupa, ayudar a las personas le apasiona, pero por otro lado el mayordomo pregunta, quien diablos es el bárbaro que trajo lleno de sangre, molesto el mayordomo, porque Garcan siempre anda recogiendo animales sin hogar, pero el rubio le dice que se equivoca, definitivamente ese hombre es más peligroso que cualquier animal, él tiene una herida a la que casi nadie podría ser capaz de sobrevivir, y aún así luchó tú a tú contra él, un empadachín mágico que utiliza la fuerza, el mayordomo dice que le preocupa que ese bárbaro lastime al joven amo, Garcan iba a decir que él no sería capaz de levantarse durante un mes, pero en ese momento Barro destruye la pared de un puñetazo, pregunta que diablos es ese fuego, que le han hecho sorprendiendo a Garcan, se ha curado en solo dos días, quizás gracias a Laura, este sonríe y le explica a Barro que ese fuego es Aura, y que si quiere aprender como usarlo debería seguirlo, él le va a enseñar. Fue así como luego de aquello viajaron al gremio de aventureros, para registrar a Barro, así puede formar un grupo, y que el musculoso pueda recibir su pago, queriendo Garcan acordar un pago 80-20, pero Barro se queja, él dice que Selting hace todo el trabajo, 80% del trabajo de hecho, Garcan le dice que él no sabe ni siquiera escribir su nombre, mucho menos sabrá sacar porcentajes, pero ok, será un 50-50, para Barro todos los del continente eran unos estafadores sin remedio, pero aquel hombre ya era extremadamente rico, preguntándose que carajo es lo que trama, en esto Garcan toma una piedra mágica, una de esas que miden el nivel, Barro se pregunta que es, explicándole Rubio para que sirve, y que es para que los aventureros no vayan a misiones muy peligrosas para sus niveles, rehusándose Barro a utilizarla, Garcan pregunta por qué, si acaso es porque está hecha con magia del dios demoníaco, respondiendo el joven Barro que no, él no sabe nada de ese tal dios demoníaco, tampoco le importa, pero no ve utilidad en conocer su nivel, él no piensa unirse a un grupo de cobardes, que no luchan si no conocen el nivel de su enemigo, molesto es Rubio le reclama, todos arriesgan la vida tanto como él, de hecho muchos mueren por cosas más poderosas que ellos, saber el nivel no está mal, esta es la mejor manera de evitar tantas pérdidas, pero bonitas palabras, dice Barro, y más viniendo de un joven maestro que esconde su identidad, pero no, es simple, el débil muere, el fuerte vive, esa es la realidad. Esto hace que Garhan se descubra el rostro, todos lucen sorprendidos, mientras el rubio dice que él tiene un punto, pero la realidad puede ser cambiada con el poder, proponiéndole a Barro seguirlo, garantizándole luchar contra personas poderosas, para Barro aquello resultó ser extraño, aquel joven maestro hablaba con la verdad, tenía un tipo de certeza diferente a la suya, de esta manera él se unió a Garhan, claro que al no registrarse fue como Ryu, y tuvo que unirse como su guardián, además Barro se quejaba de que la ropa era muy cara, respondiendo a Garhan que sí, y que si se difunden rumores sobre que los Valteras no usan ropa, será su culpa, ya vemos de dónde viene ese rumor, pero luego de aquello, Garhan fue expulsado de su familia, tras lo cual fue capaz de viajar aún más lejos, mientras Ryu se queja, tuvo que ir medio desnudo por ahí, por culpa de Barro, y su rumor de la ropa, pero lo más importante, Garhan, es diferente a lo que Ryu se imaginó, era alguien justo, ¿cómo es que pudo terminar de esta manera? ¿Acaso hay algo que Barro no le está contando? Pero ok, Ryu le pregunta, está bien lo de la ropa, pero ¿por qué se difundió el rumor de que no utilizan artefactos? Respondiendo Barro que eso también fue culpa suya, no es que no lo utilizara, de hecho lo hizo bastante, en aquella época solo ellos y muy pocos aventureros, eran capaces de cerrar mazmorras, por lo cual obtuvieron muchísimos artefactos, el problema es que estos se rompían con el aura de Barro, incluso Garhan tenía problema para usarlos, ya que no eran un tema tan conocido, y la única que compraba sus artefactos, era una maga llamada Zenobia, una maga que terminó uniéndose a ellos, para investigar de primera mano los artefactos, pues estaba muy interesada en la magia del dios demoníaco, siendo probablemente la primera maga en trabajar como aventurera, y con el tiempo ella también resaltó, y ellos se volvieron tan famoso, que fueron contratados por una familia noble, en el reino de las ninfas, para suyugar a unos esclavos que los atacaron y escaparon, pero tanto él como Garhan odiaban a los nobles, terminaron traicionándolos y salvando a los esclavos, y uno de esos esclavos era Jolian, quien se unió al grupo, y contó la verdad sobre aquella familia, que por cierto banda desencuenta, de que Jolian tiene una quemadura en su rostro, quizá por eso usa un velo mágico, no sé, algo así como que oculta la herida, y así pasó el tiempo, ellos fueron reconocidos cada vez más y más, hasta que un día Barro miró atrás, y ahí estaban ellos, miles y miles de cazadores que lo seguían, ellos continuaron avanzando, enfrentando a la muerte cientos de veces, él obtuvo más poder para convertirse en el más fuerte, incluso Zenobia y Jolian se sorprendían, Garhan por otro lado decía que no se sorprendieran, pues él no sabía siquiera si Barro era humano, pero este le dice que no es el indicado para decir eso, pues Garhan había aniquilado a centenares de aquellas bestias, diciendo Barro que él no fue el único en volverse más fuerte, solo existen dos personas que pueden aspirar al título del más fuerte, una de ellas es él, y el otro es Garhan, en el futuro ellos tendrían que luchar, y decidir cuál es el más fuerte, Barro y Garhan luchaban, este último era reconocido por Barro, un talento innato que se fortaleció con el esfuerzo, uno que creó su propio estilo de lucha, alcanzando el nivel de un maestro, Garhan tenía unas habilidades asombrosas, y por esa razón fue que Barro lo reconoció, tanto en la victoria como en la derrota, Garhan tenía su espada contra el abdomen de Barro, pero eso no sería suficiente para ganar al Rey de la Espada, quien tomaría su mano, y lanza un golpe contra el cuello de su compañero, una victoria segura, pero todo aquello era una exhibición en un coliseo, donde se dio a Garhan por ganador, Barro se pregunta por qué tienen que hacer esto, respondiendo Garhan que por la justicia, pues aún existen pocos cazadores en comparación a la cantidad de monstruos, por eso el dinero de los nobles es necesario para invertir en los gremios, o el mundo no cambiará para nada, mientras que Zenobia y Jolian promocionan a los gremios y a las herramientas mágicas, pero en ese momento no había necesidad de apresurarse, para Barro aún quedaban personas fuertes a la que derrotar, hasta que lo logre él podría posponer su batalla final contra Garhan, o eso fue lo que pensó, el padre de Garhan se dirigió a su hijo, quien le pidió a sus amigos esperar unos días, unos días, y se tardó casi tres meses, al volver Barro atacó a Garhan, todo para comprobar que no era un fantasma, este se disculpa, el asunto demoró mucho más de lo que esperaba, Barro dice que como un asunto así le tomó tanto, llamándolo perezoso, Zenobia dice que seguro era un asunto sin importancia, e incluso Jolian dice que él siempre se involucra además en los asuntos, claro, de buena forma, empezando a reír todos, mientras Garhan sorriente les dice, que su padre falleció, dejando al trío con cara de mierda, la hemos cagado, Jolian veloce disculpa, Garhan dice que no importa, su padre vivió una larga vida, mientras Barro dice que entonces ya era hora de que se muriera, siendo reprendido por Zenobia, pero en lugar de hablar del pasado, Garhan cambia el tema, le pregunta a Jolian si aún reúne dinero, ella dice que sí, reúne dinero para construir un orfanato para niños de su misma condición, a Zenobia le pregunta por sus investigaciones, Eta responde que ya casi están completas, pero por qué preguntan, mientras que él iba a preguntar algo a Barro, pero él lo interrumpe, Barro está totalmente serio, y le pregunta si acaso está pensando en dejar de ser un cazador, esta pregunta sorprende a Jolian y Zenobia, mientras que Garhan les dice, seguro ellos ya han escuchado los rumores, los rumores sobre las personas del otro mundo, Zenobia le pregunta si está interesado, si cree que son más que rumores, él dice que no lo sabe, pero podrían ser monstruos disfrazados de personas, Barro opina que entonces hay que eliminarlos y ya, pero Jolian pregunta y si resulta ser humanos, deberían simplemente aceptarlos, como a los demás, Garhan continúa, sea cual sea la verdad, el mundo está cambiando, el caos se aproxima, ahora hay que decidir un nuevo Lord, los nobles se matarán unos a otros por ese puesto, ya que su padre lo dejó vacío, es por ello que él decidió convertirse en el Lord, y parar el caos que se está por venir, pero un Lord no puede ser un cazador, Barro lo toma de su chaqueta, Garhan le dice que lo siente, pero ya está hecho, ya se tomó la decisión, Barro le dice ok, si es así entonces decidamos ahora quién es el más fuerte, estos dos se encontraban partiéndose la madre, Garhan da una patada al rostro de Barro, quien dice si acaso un mosquito le picó la mejilla, el rubio le dice que no finja, mientras Jolian le grita que dejen de pelear, pero su novia la detiene, es mejor dejarlos, ella creó una barrera para evitar daños colaterales, Garhan le dice a Barro que ya han cumplido su misión como cazadores, han cerrado muchísimas mazmorras, esto no hace más que enfurecer al rey de la espada, que lanza un potente golpe a rubio, mientras este veloz lo esquiva, le dice a Barro que el mundo es injusto, no todo se puede resolver con la fuerza, él debe entender que como Lord puede hacer muchísimo más, Barro le responde, le dice que deje de poner excusas, chocando ambos con sus poderes, este combate pareciera es ganado por Garhan, que le dice a Barro que el puede proteger la justicia con una espada, pero no puede crear la justicia, incluso siendo un Lord quizás no pueda lograrlo, él va a liberar al imperio, pero no puede hacerlo solo, pidiendo la ayuda al rey de la espada, su poder puede cambiar al mundo, Barro toma su mano, le dice que comprende, pero lanza a Garhan, que le pregunta que está haciendo, el balteriano está serio, activa su aura, y le dice que ahora van a luchar de verdad, Barro nos cuenta que, era inevitable, que Garhan se hiciera más fuerte, el hombre que además de él, podría aspirar a ser el más fuerte, estaba planeando dejar la espada, él no podía aceptar eso, sería su última oportunidad, de tener una batalla real contra Garhan, la cosa se ha puesto seria, Holyan pide a Barro que se calme, Garhan activa su poder, le dice a Barro que para qué, él lo sabe, si antes hubiese cortado a Barro, si en la arena hubiesen peleado en serio, si hubiese sido una pelea real, Barro habría ganado, simplemente lo habría sujetado, y partido el cuello, preguntándose acaso, si lo que planea hacer, Barro le dice que se calle, no lo está desafiando a una pelea de palabras, le dice que se guarde eso, para cuando se convierta en un político, activando el 100% de su poder, el rubio, Holyan está nerviosa, se novia y le ordena desplegar una barrera, para todo el área, le dice que para rápidos, los combatientes van con todo, las espadas de Garhan defiende a su portador, una defensa casi perfecta, pero eso no existe para Barro, rompiendo la defensa, o eso pensó, Garhan sabe que en fuerza no compite contra él, por eso sus espadas en lugar de bloquear, atraparon la espada de Barro, mientras él va contra el musculoso, diciéndole que la fuerza no lo es todo, Barro esquiva el ataque, dice que si la fuerza no es suficiente, entonces se hará más fuerte, librándose de las espadas, mientras lanza una patada a Garhan, quien esquiva, Barro le dice que si eso es todo lo que sabe hacer, esquivar y escapar, Garhan ataca desde atrás, Barro intenta defenderse, pero es cortado, una y otra vez, con una habilidad del más alto nivel, una que le permite moverse entre las espadas como un relámpago, Barro está seguro de que Garhan podría ser más fuerte, y eso solo lo enfurece más, porque rechazar ese futuro, destrozando el suelo, sorprendiendo a Garhan, han detenido su habilidad, pero no hay tiempo, pero se enrede la espada ataca, el rubio bloquea, mientras Barro lo recrimina, como es que puede rechazar ese poder tan fácilmente, como es que no tiene la ambición de ser más fuerte, lanzándolo contra las rocas, disponiéndose a continuar, pero un par de espadas le impiden el paso, mientras desde la roca, Garhan dice que la fuerza es solo una herramienta, quiere ser el más fuerte, es algo inútil, lanzando otro poderoso ataque, mientras las palabras de Garhan resuenan en la mente de Barro, querer ser el más fuerte, es algo inútil, la espada de Barro se ha partido, pero no hay tiempo para pensar, Garhan lo ataca, Barro se cubre, es atravesado por dos espadas, pero tonterías, Garhan se lanza contra él, Barro no se acobarda, y prepara su golpe, ambos intercambian, mientras el rey de la espada piensa para sí mismo, él lo ha dejado todo atrás, para ser el más fuerte, él le dio la espalda a su tribu, no permitió distracciones, ni siquiera el amor, toda su vida la dedicó a esto, sí, él odió todo por su objetivo, y ahora viene alguien y le dice que fue una pérdida de tiempo, que ser el más fuerte no tiene sentido, ambos se habían herido el uno al otro, pero Barro estaba totalmente enojado, preparó veloz otro potente golpe, este golpe fue detenido por Jolian y Zenobia con una barrera en conjunto, mientras la ninfa le dice a Barro que ella está agradecida con ellos, la salvaron, y a diferencia de ella, ellos pueden hacer cosas por sí mismos, ella respeta a Barro, lo dejó todo para ser el más fuerte, pero acaso perdió la cabeza, y ahora vierte toda su ira contra su compañero, todo para crear una pelea, si ellas no lo hubiesen detenido, él habría matado a Garhan, acaso ese es el tipo de persona más fuerte en la que quiere convertirse, esas palabras de Jolian golpearon duro a Barro, el tipo de persona más fuerte en la que se quiere convertir, sus espadas siempre se rompen fácil, no importa cuán fuertes sean sus técnicas, su espada siempre se rompe, pero en cambio las de Garhan nunca se rompen, este último yacía de rodillas, suplicando a Barro, él pudo llegar lejos gracias a él, gracias a que tuvo con él, él le pide por favor quedarse y ayudarlo, él necesita a la espada más fuerte a su lado, Barro le responde, le dice que él también es fuerte, y además no tiene un sueño inútil, sin embargo la espada de Barro es muy ligera, dejando atrás al trío, ¿cuál era la espada más fuerte? con esa pregunta en mente Barro abandonó al grupo, y empezó a deambular por el mundo, en búsqueda de la respuesta, Ryu le pregunta al red de la espada, si acaso derrotó a Garhan, Barro dice que él también se lo pregunta, es difícil determinar el ganador, todo estuvo a su favor esa vez, quizás si algún factor hubiese cambiado, él habría perdido, preguntándose a Ryu si acaso Garhan cambió, porque Barro lo abandonó, este dice que no lo cree, Garhan no es el tipo de persona que cambia fácilmente, de hecho es posible que si Barro no se hubiese ido, se hubiese convertido en un traidor como Garhan, en ese entonces Barro no era capaz de entender a su amigo, reconociendo que las cosas no debieron terminar así, Ryu dice que lo entiende, aunque el Barro no sea del otro mundo, los barterianos son tratados justo igual que los del otro mundo, en este continente, además él estaba solo, y fue capaz de conocer amigos que recorrían el mismo camino que él, estas palabras sorprenden a Barro, mientras Ryu continúa, quizás él simplemente no quería que ese viaje terminara, Barro le sirve más alcohol al protagonista, mientras le dice que solo es un muchacho, que no actúe como un sabio, Ryu le responde que prácticamente debe tener 40 años, Barro se burla, al parecer Ryu es de lo que les gusta hablar mucho cuando envejecen, decidiendo terminar la historia, pero Ryu le dice que espere, que quiere que le cuente más, como es que formó grupo otra vez con sus antiguos compañeros, como es que terminaron peleando junto contra los del otro mundo, pidiéndole que por favor le cuente más, Barro lo observa y recuerda a una joven Celia, sentándose diciendo que es la primera vez que habla tanto con alguien, después de conocer a Celia, decidiendo continuar la historia, alegrándose Ryu, y yo también, porque me encanta la historia de Barro, aproximadamente pasaron 20 años, desde que Barro abandonó su grupo, este se encontraba sumergido en el mar, aún en búsqueda del significado de la espada más fuerte, pero al no encontrar respuesta, cayó en un abismo, apareciendo un gigantesco monstruo, parecidos a un otodus megalodón, que se traga al valteriano, unos marineros leían el periódico, en los últimos 20 días, Garhan declaró la guerra a los del otro mundo, uniéndose así al imperio Calduria a la batalla, según la información, 3.000 personas en un país vecino, ya habían sido masacrados por los del otro mundo, todos superan el nivel 80, e incluso suben de nivel asesinando personas, estos marineros están preocupados por el conflicto, aunque ellos viven en un lugar alejado de la guerra, temen que los del otro mundo estén ocultos entre ellos, pero cambiando el tema es extraño, aquel hombre que fue a pescar ya debería haber regresado, la marea casi sube, pero aún más extraño es que él se fue a pescar sin carnada, no solo eso, lo que pidió fue un ancla, y una cuerda muy resistente, ¿cómo podría pescar así? momento en el que el monstruo sale del agua, los pecadores miran incrédulos, en su boca deteniendo los dientes ya hace barro, la carnada, corriendo despavoridos, tocando las campanas de alerta del pueblo, el monstruo se sumeje con barro, quien ahora entiende por qué esta bestia es capaz de tragar barcos enteros, jamás vio algo tan grande, eso mismo me dijo ella, digo, el intento, el intento matarlo, pero su daga se rompe, recordando que la espada de Garhan es pesada, y fuerte, coño, eso se escuchó muy mal, en cambio la suya siempre se rompe, quizás solo debería dejarse comer, pero alguien lo llama, le lanza un ancla, este la atrapa, y nota que esa persona que lanzó su espada es su ex prometida, quien le dice que ya se cansó de esperar, barro infunde su aura en el ancla, y con ella acaba con la bestia, él se reunió más tarde con su ex prometida, conversaron, habían pasado 40 años desde que dejó su hogar, y hacía 30 años que él no sabía de ellos, pero de lo que se enteró fue impactante, su batalla se inspiraron a miles de nuevos cazadores, pero por otro lado su tribu fue afectada, ellos aún vivían como mercenarios, a causa del masivo flujo de cazadores perdieron sus trabajos, surgiendo entre ellos los radicales, que saqueaban para sobrevivir, y los tradicionales, que abogaban por mantener su honor y su orgullo como guerreros, y a raíz de esta diferencia ocurrió lo peor, una guerra civil entre valterianos, y muy probablemente barro tuvo la culpa de eso, aún así ella no lo odiaba, ella continúa explicando, vivir en una pequeña isla apartado de todos le dificulta adaptarse a los cambios, al final los radicales perdieron, pero su padre falleció, y con eso la tribu perdió su centralidad, comprendiendo barro, él porque ella es la nueva jefa, es por eso que obtuvo a gigante, una espada que solo puede portar al guerrero valteriano más fuerte, él le advierte que las personas del otro mundo no son oponentes fáciles, y menos si ella no es capaz de utilizar a gigante como se debe, pero lo peor es que ella está luchando con una gran herida, sonriendo la mujer, él se ha dado cuenta, aún así participar en esta guerra está alimentando a la tribu, esto le garantiza por lo menos 5 años de comida, el problema es que si ella pierde a los guerreros que trajo, la tribu se va a extinguir, ellos son los últimos, por eso como jefe debe protegerlos hasta el final, barro notó el temblor en su voz, no era miedo a la muerte, sino la pesada carga que ahora ya hace sobre sus hombros, aquella carga que él abandonó para hacerse más fuerte, ella decide marcharse, pero antes de salir le habla, le pregunta si lucharía junto a ellos, recordando barro cuando abandonó a su grupo, negándose a la petición, ella le dice que él no ha cambiado, sigue siendo la persona que abandonó toda debilidad, una persona que le teme a la debilidad, al día siguiente en el barco, barro yacea golpeando a los guerreros valterianos, totalmente decepcionados, son todos jóvenes y ninguno es capaz de ganarle, diciéndole que si ninguno puede ganarle, ni siquiera sueñen con bajar del barco, llegando la líder, preguntando que carajos hace, él le dice que la guerra no es lugar para aquellos jóvenes, jóvenes valterianos que ni siquiera tienen músculo, por el hambre que han pasado, ella enojada lo ataca, lo que él dice es lo mismo que dejar morir a la tribu, él se deja golpear, sangra, ella se sorprende, barro habla, él creyó que podría convertirse en el más fuerte, si dejaba todo atrás, pero eso solo hizo ligera su espada, y una espada debe ser pesada, y ahí pasamos a una persona, si ellos estaban ocultos, pues en la superficie, los del otro mundo masacraban a los soldados, mientras uno de ellos, le dice a un soldado, que está luchando por su bien, para liberarlos de la diosa, intentando sacar la información, amenazándole con cortarle un brazo, pero valiente el soldado le dice que deje de jugar, y simplemente lo mate, él le dice que no, aquello que son como él, lo que sobrepasan el nivel 30, deben ser llevado a su base, y ser usados como puntos de experiencia, en cambio los que están por debajo de ese nivel, pues, el maldito usa una habilidad, que prende fuego en su suelo, donde se ocultan las personas, burlándose del soldado, acaso pensó que él no sabía, que estaban escondidos ahí, pero en ese momento, la puerta golpea a uno del otro mundo, aniquilándolo, en la entrada un hombre, que se sorprende diciendo, que al parecer su cuerpo, desaparecen al morir, ese hombre es barro, que además dice que eso es bueno, así no hay que limpiar, él porta ahora la espada gigante, en el mar, los guerreros balteras se quejaban, realmente le han entregado a gigante, a un balteriano que abandonó la tribu, quizás esa arma jamás vuelva a la isla, la líder lo sabe, pero dice que él no solo porta gigantes, sino el ascenso o la caída de la tribu, no hay forma de que renuncie a esa responsabilidad, para volverse más fuerte, visto lo visto, gigante ya no es el símbolo del balteriano más fuerte, sino del guerrero más fuerte, gigante ya hace apuntando al cuello de aquel del otro mundo, que se sorprende del nivel de barro, al parecer es un poco más de 190, pero es aniquilado por el rey de la espada, sin piedad alguna, barro se queja, ese tipo solo dijo tonterías al final de su vida, ahora se dirige al soldado, le pregunta si acaso es un guerrero de Caldris, él dice que sí, perfecto, dice barro, pidiéndole informarle a Garhan, que los refuerzos han llegado, sorprendiendo al soldado que pregunta por su ejército, mientras barro dice que él es el ejército, barro iba a continuar su historia, reunirse con Garhan sería difícil, pero, Ryu ya sí ha dormido, mientras sonriente barro lo mira, y dice que es un muchacho muy inocente, maldito Ryu, ¿por qué te dormiste? yo quería saber más de la historia de barro, pero en fin, barro dice que Ryu ya no necesita más elecciones, su espada ya es bastante pesada, deseándole buenas noches, pues mañana empieza la verdadera prueba, mientras tanto en el desierto vemos a, coño, ¿cómo era que se llamaba este loco? bueno, se me olvidó, mientras tanto en el desierto vemos a, se me olvidó, él hablaba, por fin han llegado a Calan, él iba guiando a un grupo de personas a la ciudad, diciéndoles que les hará un descuento, pues son un grupo grande, él hablaba a Richard, y a los del otro mundo, mierda mano, lo van a matar, F, el día había llegado, barro le informa a todos, que él y Ryu irán a acabar con esos monstruos, llamados ángeles, Ryu pregunta, cuando se decidió, que él iría a tal cosa, respondiendo barro que desde el inicio, aún así se pregunta, si no es mejor primero cerrar esta mazmorra, respondiendo Martín que no, ya que si la cierran, este lugar desaparece, y la grieta salía teletransportada, a otra parte, posiblemente donde hayan civiles, y ahora que la puerta está rota, deben darse prisa, diciendo barro que todo es culpa de Ryu, mientras este le dice, que él le pidió romperla, de esta forma, Ryu y barro se marchan, dejando tras al trío, mientras se despide, barro pregunta a Ryu, si esa persona sabe que él es del otro mundo, respondiendo este que no, y es mejor así, ellos entran a la cueva, de donde barro remueve aquel cuerno, descubriéndose un portal, Ryu se queja de la vista, pero antes se confunde, ellos habían bajado ahí, para matar a la bestia divina, crucer moore, barro le dice, que su cuerpo es más duro que el acero, y su relámpago más poderoso, que el de garhan, su batalla fue demasiado difícil, esto deja pensativo a Ryu, como se esperaba, de una bestia divina, pero debe haber una razón, por la que no pudo matarla, mientras hereda la espada, le dice que si, no fue sencillo, primero tuvo que destruir su cuerno, luego recién pudo matar a la bestia, esto deja a Ryu, con cara de WTF, diciéndole barro, si no se dio cuenta, su casa está hecha, con los huesos de ese monstruo, Ryu se altera, él quería subir el nivel, matando a esa criatura, pero además, porque Celia dijo, que la bestia estaba viva, acaso barro le mintió, pateándolo este al portal, mientras le dice, que él habla mucho, ay que rico, digo, mientras tanto, Celia se queja en su oficina, la resaca, la estaba matando, Kibi le ofrece agua, eso le va a ayudar, ella pregunta, que hora es, respondiendo a la peli oscuro, que no se preocupe, hoy no se trabaja, Artis y Efir fueron a comprar comida, Celia empieza a recordar, Kibi le habría preguntado sobre barro, claro, que ella dijo que Sobria, no podría contarle nada, así que se emborrachó para hacerlo, y según Kibi, parecía muy feliz al contarle, avergonzada, Celia la manda a callar, según lo que Kibi entendió, barro es extravagante, pero buena persona, diciendo Celia que sí, después de todo, es un elegido de la diosa, pero también le dice, que al parecer, Kibi no está interesada, en saber sobre barro, sino en saber, con qué tipo de persona, se fue Ryu, sonriendo la hermosa Kibi, que dice que sí, así es, y gente, mis amores, mis socios, mis amigos, prepárense, porque a partir de este punto, esto se va a descontrolar, prepárense, Efir y Artis, regresaban de hacer la compra, la peli blanco, iba hablando, sobre lo que Celia les contó de barro, él se parece mucho a Ryu, Artis dice que Ryu y Barro serían grandísimos amigos, Efir dice que Ryu siempre hace cosas raras, por eso se están detrás de él, pero para Artis es normal, Ryu es mucho más fuerte que ellos, aún así reconoce que Efir ha avanzado bastante, Eta le agradece, dice que es gracias a él, que le ha ayudado a obtener un núcleo de dragón, pero Artis dice que no, es todo gracias a ella misma, él está feliz de haberla ayudado, y de tenerla con él, sonrojándose la chica, que nerviosa se ríe, y dice que como ambos pertenecen a la misma raza, se entiende, pero totalmente sonrojada a Efir, que piensa que quizás no sea especial para Artis, pues ella es la única de la especie dragóniana cerca de él, quizás es por eso que Artis le presta tanta atención, pero lo que dijo Kibi le preocupa, un dragón y un guiberno no pueden aparearse, aún así Efir se niega a perder las esperanzas, quizás de su unión pueda ser un huigón, o un Draven, un híbrido, tremenda fantasía se trae la Efir con eso, Efir tiene todas las características de ser una pajera, en fin, Artis pregunta que pasa, y Efir fija que solo vio un collar, una chica se acerca a Artis, se lanza sobre él, dice que está alegre de verlo, él pregunta quien es ella, ella dice que es una cliente del oasis, y remarca lo hermoso que es Artis, poniendo muy celosa a Efir, Artis intenta quitársela de encima, dice que está ocupado, y su compañera no es de mucha paciencia, pero Efir por los tontos celos se aleja de Artis, ella va enojada, diciendo que Artis se deja tocar de otras, pero al mirar de reojo el pelirrojo y la chica han desaparecido, desde lejos uno de los del otro mundo informa, Cheryl está con el rojo, la azul se mueve sola, el plan va perfecto, Richard dice que ha entendido, los sujetivos aún no saben que están siendo casados, pidiéndoles eliminarlos en secreto, mientras uno de los sujetos dice que por qué no simplemente los matan a todos, todos sin la ciudad, Richard se comunica con Bella, la fuertota ricota mamazota, golpeame mami, ay, ya me calmo, me calmo, azotame, azotame, Bella lleva consigo a este tipo, que aún no recuerdo su nombre, sí, Peker, ya, ya, el man se llama Peker, Peker está herido, mientras la ricota Bella lo sostenía, Peker ha cumplido mi fantasía, ella ha encontrado a su objetivo, Richard quiere comunicarse con Cherry, pero esta no responde, tiene Artis contra la pared, pero uno de ellos dice que conociéndola debe estar jugando con la comida, pero es imposible que falle la misión, Richard dice que ahora irán por el guerrero Valtera, ellos están junto al borde del abismo, dando la orden a todos de acabar con sus objetivos, siendo Effie golpeada por una flecha mágica, en la zona baja de la ciudad Artis seguía a la chica, quien se supone que lo llevaría a su casa, pero están andando demasiado, y Artis quiere regresar, ella le dice que es una pena, lo del dormitorio fue una mentira, y pone al pelirrojo contra la pared, ella pone una cara totalmente extraña, dice que hace mucho que no vea un hombre como él, y le pregunta que le apresura tanto, mientras Artis le dice que se detenga, dos sujetos lo interrumpen, uno de ellos está enojado, pero el otro reconoce al pelirrojo, lo saluda y amigablemente le dice que deberían irse de ese lugar, no es un buen lugar para ellos, la chica se acerca, mientras Artis ve un cartel, un cartel con la fotografía de Ryu, los sujetos dicen a la pequeña chica que por favor salga del lugar, ese lugar no es bueno para ellos, Artis continúa totalmente sorprendido por el cartel, pero como es posible, los culpan de la muerte del rel elfo, no puede ser, al volver su vista hacia la pequeña, está asesinado a ambos hombres, la pequeña loca está muy loca, Artis se sorprende, pregunta quién es ella, ella saca burbujas, se presenta como Cherry, una chica mágica, tiene 14 años y no sé qué más, y no lo digo yo, lo dice ella, cuidado, luego dice, ah, ya me acuerdo, una investigadora mágica especial de Reino de las Hadas, esto pone alerta a Artis, acaso lo envía a Holian, mientras vemos como una de sus burbujas explotan, y destruyen un trozo de madera, Artis lo nota, Veloz destruye todas las burbujas con su fuego, intenta escapar, Cherry le dice que es muy inteligente, y sí, Artis se ha dado cuenta, él no es el objetivo, sino Kiwi, ellos la quieren a ella, frente a Celia y Kiwi, ya sí a Bella, mariposas dentro de mi cuerpo, dulce movimiento, eh, Bella, Bella Nova, entendieron, Bella Nova, wow, que grande soy, claro, Cherry no lo dejaría ir tan fácil, esta corre hacia las personas, liberando burbujas, le dice a Artis que él será el culpable de eso, las burbujas tocan a las personas, y la mandan con San Pedro, Cherry se dirige a una multitud, Artis lanza magia para detenerla, ella se defiende, sorprendiendo al pelirrojo, la chica incluso es capaz de borrar su magia, preguntándose qué tipo de poder es ese, además él no tiene su pistola mágica, esta estaba junto a Effil, que yacía en el suelo, la multitud se pregunta qué ocurre, el del otro mundo llega, dice que esa chica es un criminal, ellos no le creen, él saca un cartel, le dice que ella y su grupo asesinaron al rebelfo, mientras pregunta al sujeto si acaso es un cómplice, claro, esto es para tener una excusa y asesinarlo también, pero Effil lo ataca, él tiene el ataque, dice que es una sorpresa, él no le disparó a matar, ya que necesitaba interrogarla, pero no esperó que la chica esquivara la flecha, y fingiera estar muerta, además ella está intentando escapar, aunque según él con su insignificante nivel 52, no podrá esquivar su flecha, pues la ha marcado, Effil intenta escapar, la noticia del rebelfo, ella lo sabe, ella sabe que fue Richard, mientras avanza dos flechas la persiguen, ella cree que está a salvo, pero las flechas giran hacia ella, a toda velocidad, la chica la se desvía, aún así es levemente herida, notando además que cuando es herida, se le coloca una marca, en dicha zona, el sujeto llega, le explica que sus flechas persiguen a los marcados, dispara a otra, ella logra esquivarla, lanzándose hacia abajo, pero es inútil, dice el tipo, mientras más rápido corras, más rápido irán las flechas, ella vuelve a esquivar con su habilidad, el sujeto se sorprende, la chica predijo la flecha, y la bloqueó, la peli blanco lo ataca, le dice que no la subestime, ella es un genio, pero el sujeto detiene aquel ataque, la llama arrogante, un verdadero cazador siempre está listo para todo, una flecha de diatras vuela contra ella, impacta y la hiere, Effie va a ser asesinada, cuando una bestia tiene hambre, simplemente come lo primero que pueda cazar, no al maldad o bondad, solo viven, el ir a una bestia, Artis había sido atrapado, una chica se sorprende, un joven dragón de fuego que no sabe el lenguaje humano, ni cambiar de formas, además se separó de su grupo, tarde o temprano sería cazado por monstruos, o por humanos, pero ella se encargará de él, volviendo a la cualidad, Artis continúa luchando contra Cherry, él pide a todos correr, pero ha llegado al mercado, demasiadas personas, y además ha perdido de vista a la muchacha, pero la vuelve a ver a punto de dejar caer su burbuja sobre un niño inocente, Artis lo cubre, es herido, la chica se sorprende, Artis la tiene en la mira, ya no hay escapatoria para ella, él va a ganar, pero Cherry sonríe, grita, pide auxilio, dice que un acosador quiere crear un incendio, y de la nada todos se lanzan contra Artis, él intenta explicar que no es así, pero nadie lo escucha, y la psicópata crea una mega burbuja, su violencia ha dejado atrás todo rastro de cordura, la tipa está totalmente herida de la cabeza, Artis recuerda a su hermana, en sus últimos momentos, ella había recibido una maldición, él lloraba, ¿por qué me acogiste? pregunta, ¿por qué lo crió como un humano? si es un dragón, ella le responde, que cuando lo conoció era un joven, muy joven dragón, ya han pasado 40 años desde aquel día, ella continúa, el joven Artis solo atacó a dos personas, y aún así no las mató, solo las hirió, y ella pudo verlo en sus ojos, una valentía que ningún otro dragón tiene, pero ella decidió criarlo, y enseñarle, enseñarle lo bueno y lo malo, todos están sorprendidos, todos están con la boca abierta, Artis se ha transformado, Artis ataca a la maldita desgraciada, ruge liberando su fuego, las personas huyen del terrible dragón, gritan, un niño cae al suelo, será aplastado por todos, el dragón habla, cálmense, les dice, hagan una fila y retírense en orden, confundidos, ellos aceptan la orden, Cheryl estaba viva, regresa, ella se ha protegido con su burbuja, no recuerda que le hayan dicho nada sobre un dragón, eso quiere decir que él fue bueno ocultando su identidad, ¿por qué sacarla ahora? se burla, ¿acaso lo hizo por estos humanos? es un idiota, Artis analiza la situación, ella puede usar burbujas tanto para atacar como para defenderse, ¿cómo es posible que pueda usar una magia así de poderosa tan fácilmente? ella continúa sus burlas, esas personas no le agradecerán la ayuda, solo correrán y volverán para matarlo, pero antes de que suceda, ella los matará primero, lanzando miles de burbujas contra Artis, quien con un movimiento de su sala las repele, destroza todo lugar, ella va a caer, Artis le habla, es cierto, los humanos les temen a los dragones, pero eso lo motiva aún más para estar a su lado, esa es la verdadera razón por la que es un dragón, disparando tremendo fuego contra ella, que sonríe, y dice que eso es muy solitario, Efir estaba a punto de ser asesinada, pero ella lo siente, siente el fuego, patea al sujeto, él le dice que no le gusta más tratar a las mujeres, así que la va a matar rápido, Efir le habla, él dijo que un cazador debe estar preparado para todo, ¿qué tal si mira abajo? Momentos en el que el fuego de Artis llena al tipo, incluso Efir se queja de lo caliente que es, Artis vuelve a recordar a su hermana, es cierto, los dragones son vistos como la destrucción, pero ellos tienen una vida muy larga, si tan solo uno de ellos se acerca a los humanos, quizás eso podría cambiarlo todo, quizás puedan convivir, una pequeña familia estaba en el lugar, ellos se han salvado gracias al dragón, Artis les habla, le dice que está pagando una deuda con Celia, ella lo contrató, la familia está sorprendida y feliz, sobrevivieron gracias a Artis y Celia, que contrató al dragón, el pequeño hijo de la familia feliz da las gracias al dragón, el pequeño niño, una burbuja ha reventado y aniquilado a la pequeña familia, a todos, a todos incluso al pequeño, no, 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 no puede ser, no puede ser maldita hija de puta, Shady le dice a Artis que no debió confiar en ellos, ellos luego lo traicionaran, dirán cosas como que ese dragón es aterrador y bla, 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 Artis le ataca, ella se burla, él está furioso, él está muy furioso, furioso como nunca, ella dice que le encanta ver esa expresión, él le responde, dice que sus insignificantes burbujas no le harán nada, las burbujas dañan a Artis, incluso él está totalmente sorprendido, ella incrementó su nivel mágico, Shady se burla, esa expresión le gusta aún más, esa expresión desesperada, él la toma, escupe fuego, pero es inútil, ella le dice que es nivel 93, en cambio él es un lagarto nivel 80, dándose cuenta a Artis que ella es del otro mundo, pero es tarde, Shady le ha colocado una burbuja en su cuello, él va a morir, él recuerda por última vez a su hermana, se va a ir con San Pedro, pero es salvado por Eiffel en el último momento, ella lo vuelve a su forma humana, con el medallón de la metamorfosis, mientras aprovecha para darle un sermón a Artis, nunca seguir a una chica desconocida, siendo mal vista por Shady. De ahí pasamos a ver a Bella, ella pregunta a alguien si es la dueña del oasis, conversaba con Celia, le dice que el sujeto aquel le contó todo, pero tranquila, no lo mató, solo lo noqueó, pregunta quién es la mujer de pelo oscuro, que está con ella, que la mira intensamente, y la pone nerviosa, Celia dice que es su guardaespaldas, pues después de todos es un barrio peligroso, esta toma el cartel, mira la foto de Ryu, la información, pregunta si acaso es a ellos a quien buscan, Bella dice que no, realmente está buscando a una mujer llamada Kibi, Celia pregunta que le dará por la información, respondiendo Bella que le va a perdonar la vida, Celia dice que entiende, y le da la orden a su guardaespaldas, de ir a buscar a esa tal Kibi, quien acepta la orden, en esta se marcha pensando, estos deben ser enviados de su novia y Garhan, pero Bella habla, el servicio es muy bueno, agradece, ella pensó que sería problemático encontrar a Kibi, pero más problemático sería encontrar a aquellos que la ayudaron, pero gracias a Celia ahora lo sabe, Celia se sorprende, Kibi mira atrás sorprendida, Bella le corta el cuello a Celia, no 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 no, todo mal todo mal todo mal, no 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 no, esto no puede ser posible, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, Artis se informa a Efir que esa chica es del otro mundo, ella le pregunta como lo supo, pero aún más importante, esas heridas, respondiendo a Artis que al parecer recibió mucho daño en su forma de dragón, Chery se acerca, ella se divierte con Artis, diciéndole a Efir que no se entrometa, y va a atacarlos, pero Artis dispara a Chery, que se cubre con una burbuja, la cual se congela, preguntándole a Artis a que quiere jugar, él continúa disparando, le dice a Efir que esa mujer es nivel 92, no podrán contenerla por mucho tiempo, pidiéndole que escape, y sabe a Kiwi, además que avise a Ryu, Chery se libera, pero Artis y Efir ya no están, la enana se burla, dice que ella es muy buena jugando a las escondidas, y activa una mega burbuja, Efir intenta romper aquello, pero es inútil, con su poder no podrá, Artis le insiste en que escape, pero Efir no quiere eso, ya es suficiente de escapar, no quiere más, muchos buenos han muerto por su culpa, ella no piensa dejarlos morir, no quiere perder a otra persona valiosa para ella, mientras Artis recuerda a su hermana, pero el sonido de burbujas explotando, detrán a Efir, es Chery, que va destrozando cosas, y preguntando a Artis, si ya se murió, a ese paso los encontrará, Artis habla a Efir, esa loca es nivel 93, quizás junto podrían con ella, pero Artis en su forma dragoneana, es nivel 80, y siendo tan gigantesco, es un objetivo fácil para un mago, pero Efir es diferente, es veloz, la peli blanco le dice que no escapará, Artis le dice que lo sabe, es por eso que tiene otro plan, Efir le dijo que sintió su fuego antes, quizás este plan funcione, él le va a dar lo que le queda de energía vital, lo enviará a su núcleo, para que ella sea quien luche, Chery los ha encontrado, ataca, destruye el lugar, pero veloz algo se mueve, ella se sorprende, eso fue bastante veloz, mientras que se nos explica que un dragón utiliza 20 veces más energía vital que un guberno, y toda la vitalidad que Artis juntó para subir el nivel ahora se la dio a Efir, Efir subió de nivel 50 y algo al 62, esto llama la atención de Chery, pero aún así no es suficiente, y va a atacar, pero veloz, Efir la obliga a defenderse, es rápida, aún así Chery dice que no es nada, pero que carajos, ahora es nivel 63, no 64, Chery está confundida, 65, Efir está subiendo de nivel en tiempo real, ¿cómo carajos es posible? 69, uy 69, 70, Chery se pregunta ¿qué carajos es Efir? Ella no tiene idea de qué hizo, pero aún así ella está en su límite, además se burla, mientras pelea Artis está muriendo, pero un moribundo Artis le dice a Efir que no la escuche, la peli blanco ataca, Chery se burla, le dice que los hombres no se enamoran de mujeres como ella, Efir sabe que la ha cagado, ella sigue en el aire, no podrá esquivar el ataque de Chery, es rodeada por una burbuja, Chery se burla, revienta la burbuja, Artis se preocupa, pero Efir logró escapar con su velocidad, sonriendo el pelirrojo, mientras Chery se pregunta ¿qué demonios es esa chica? que ahora obtuvo alas mágicas, y subió al nivel 85, mientras Efir grita que pelea con la intención de que Artis se fije en ella, pelea porque lo quiere a su lado, y se lanza contra Chery, que le grita que es una idiota patética, pero Efir esquiva cada burbuja, se burla, Chery dice que Artis la va a rechazar, dice que Artis le dirá que es aterradora, pero Efir la golpea, le dice que quizás esa sea su historia, ella responde que sí, esa es su historia, y claro, ya se me hacía muy raro que ella siempre hable de la traición de los hombres, seguramente algún tonto le hizo daño a la pobre Chery, Chery dice que es una pina, aquí no hay final feliz para Efir, Efir no va a ganar, ella ha encerrado su cabeza en una burbuja, y por supuesto, dice Efir, con su nivel es imposible que le gane, pero ella no está peleando sola. Artis dejó un hueco en el pecho de Chery, uno más grande que el que tú es, te dejó a ti, mientras las últimas palabras de Chery son, ya no quedan hombres buenos. Artis dice que fue bueno aprender a disparar de Ryu, cayendo en un charco de su propia sangre, Efir se acerca, le pide que abra los ojos, irán por una porción, pero ella cae, los ojos de Artis lucen sin vida, Efir llora, mientras la energía vital rebosa de ella, se disculpa, pierde el conocimiento, y frente a ellos, alguien se para. En otro lugar, Celia aún vive, oh dios mío, gracias, 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 Kiwi ha cubierto su herida en el cuello, esta se encontraba luchando contra Bella. Bella se burla de Kiwi, ella es una simple guerrera a nivel 80, esperaba que fuese más fuerte, pues se supone que es la encarnación de la diosa, dándole tremenda patada a la pele oscuro. Esta ahora sabe que su oponente es del otro mundo, activando su poder divino, afectando la guía de Bella, que pierde su poder, recibiendo una golpiza total de parte de Kiwi, que le dice que sin su guía ella no es nada. Bella le dice que no sea arrogante, pero Kiwi la domina totalmente, activa su aura y corta a la mujer, asustándola bastante. Mientras Celia se sorprende, Kiwi está abrumando a un oponente mucho más fuerte que ella, realmente es la enviada de la diosa. La pele oscuro se dispone a terminar esto, pero Celia le grita que tenga cuidado, es atacada, ella se cubre, se sorprende, apareció otro del otro mundo, pero puede atacarla precisamente, aun cuando su poder divino está activo. Richard ha llegado al campo de batalla, pregunta a Bella si está bien, esta dice que sí, según ella solo quería jugar, pues su misión es llevarla con vida. Richard ataca, Kiwi se defiende como puede, ella se da cuenta que este tipo es como Ryu, se ha fortalecido a través del entrenamiento, y no solo la guía. Richard le habla, le dice que si realmente quiere lo mejor para Ragna, pero es detenido por Bella, que tiene como rehén a Celia, amenaza a Kiwi de que si no se deja capturar, le partirá el cuello a la mujer. Esto es hakemate, pues Kiwi puede quitarle sus habilidades, pero solo las ha obtenido por las guías. Bella es totalmente capaz de partirle el cuello a Celia, pero Celia activa el dispositivo de ayuda, uno que enviará una señal directa a Ryu, así que ambas se rinden, quizás Ryu sea capaz de llegar antes de que se la lleven. Bella se sorprende, no esperaba que la amenaza funcionara, Kiwi pregunta por qué Garhan y su novia la quieren capturar, pero Bella dice que no sabe nada, no le tienen tanta confianza, siendo Richard que le cuenta la verdad. La quieren capturar por su poder de la diosa, una parte de la diosa está en Kiwi, Garhan quiere absorber ese poder y así logra convertirse en un dios. Plan que sorprende a todos, Kiwi le explica que si Garhan hace eso, todo Ragnar estará perdida. Y sí, Richard dice que sí, y es por eso que él tiene un plan mejor, solo necesita que Kiwi muera. Si ella muere, él no podrá completar su transformación en dios, atacando mientras Celia y Bella miran atónitas. En otro lugar, Effie quería ir a ayudar a Kiwi, pero tropieza, es sostenida por alguien, Artie se estaba haciendo curado. Oh my god, ya sabemos quién llegó, ya sabemos quién llegó, sí, 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 ahora sí, es Lucin. Y si Lucin está aquí, significa que el gran inquisidor Leonhardt también. Se prendió esta vaina, sí, 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 fuimos, carajo. El gran inquisidor ha salvado a Kiwi, Richard lo reconoce, y lo llama inquisidor Edan. Richard intenta convencer a Lejuan de que ellos están ahí como enviados del reino de las hadas, y que están ahí para... Pero Leonhardt no lo deja terminar, él sabe por qué está ahí. Él cura a Celia y le dice que si acaso piensa que debería irse, que ellos son muy confiables, ya que son enviados de Holian, pero él lo sabe, ellos pertenecen al otro mundo, y lo llama Richard. Y sí, así están las cosas. Leonhardt asume que la persona que controla todo es Holian, pero Kiwi le grita, no, eso no es así, Garhan y Zenobia, ellos han robado el poder de la diosa, entonces son los cuatro héroes, dice Leonhardt. Preguntándose quién es Kiwi, ella se presenta como la encarnación de la diosa, y bla, 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 mientras Leonhardt solo dice que mujer tan extraña. Claro, él le pregunta si en verdad es la encarnación de la diosa, por qué eligió a Ryu, alguien del otro mundo como su ayudante, pero antes de responder, la mamazota lo ataca desde atrás. Leonhardt de un golpe la manda a dormir, Leonhardt por favor, en la cara no. Dice que la historia de los cuatro héroes atacando a la diosa, es convincente, Richard lo ataca, mientras Leonhardt dice que quiere saber más de esa historia. En otro lugar volvemos a ver a Ryu, luchaba contra ángeles, y como recordarán, las personas del otro mundo no pueden atacar a los ángeles, sus guías no se lo permiten, pero Ryu se pregunta por qué, por qué ellos no pueden atacarlos, pero los ángeles sí pueden asesinarlos a ellos, él ha acabado con ese par de ángeles. Mientras cierre los ojos, no hay problema, Barro se acerca, con una sonrisa le dice que su espada continúa rompiéndose, al parecer estos dos se han vuelto muy cercanos, realmente se están volviendo buenos amigos. Ryu le dice que puede mantener la espada de aura por más tiempo, pero aún no puede hacerlo por su cuenta. Barro le pregunta si ha estado cazando rompiendo su espada de aura, explicando a Ryu que no tiene más por hacer, él no ha podido subir a nivel, pero el rey de la espada dice que el nivel no lo es todo, la experiencia en combate también es necesaria, y Ryu es la prueba de eso, diciéndole que ahora entiende por qué Barro no tiene estudiantes. El papasote de Barro le dice que se prepare, ahora irán a la siguiente etapa. Ryu se queja, quiere descansar, pero Barro le dice que es una pena, le iba a enseñar un superpoder, diciéndole a Ryu que terminó de descansar. Más tarde Ryu meditaba, pensaba que él solo era un nivel 5, a diferencia de Barro, que es nivel 200A+. Si los demás héroes están a un nivel similar de él, él no podría ganarle, él necesita subir su nivel, pero Barro le habla, le dice que deje de distraerse y se concentre, Ryu pide más detalles, explicándole a su maestro, extraer la fuerza, combinarla, esas son las indicaciones de Barro. Ryu hace algo, siente algo caliente, abre sus ojos, una explosión de aura, se cristaliza, y Barro le dice que falló la prueba, Ryu se enoja, ¿qué carajos fue eso? Barro dice que por lo menos nos reventó en pedazos, así que hay posibilidad, diciéndole que otra vez. Pero en ese momento algo ocurre, el artefacto de auxilio de Celia se activa, de ahí vemos a las hermanas, ella cuidaba en la casa de Barro, la han llenado de flores, pues según ella faltaba un toque femenino, pero Martín grita, Dios, por favor, Dios, que no se muera Martín, que no se muera Martín, ellas van a mirar, y es, y es increíble, Martín ha logrado manifestar su aura, ellos están muy felices, Martín casi llora, dice al difuto Bra que lo ha logrado, pues Martín sí que tiene talento, me alegro mucho por él, GG bro, realmente te lo mereces, pero las hermanas escuchan un ruido, quizás Ryu ha regresado, van a abrir la puerta, y mierda. Barro mira el dispositivo, se sorprende, Ryu le dice que algo debe ir mal, Barro concuerda, pero hay muchos más ángeles cerca de ellos, Ryu se prepara, pero en red de la espada habla, dice muchacho, hay tres cosas que los baterianos tienen permitido matar, primero, los monstruos, segundo, excepcionalmente a aquellos que desean morir, Ryu no comprende esta última parte, Barro le dice, que antes de matar a alguien deberá preguntarle, si desea morir, y si no es así darle una oportunidad, ahora sí que Ryu lo comprende, si ellos desean continuar luchando significa que debe matarlos, acabando con los monstruos, respondiendo Barro que sí, eso es correcto, esa es la actitud que el fuerte debe tener, dándole la orden a Ryu de ir a verificar que está sucediendo ahí arriba, y asegurarse de que Celia esté bien, luego cuando regrese le contará cuál es la tercera regla, marchándose el protagonista, y por favor Ryu date prisa, date prisa, Goku, Martin era curado por las semanas, el tipo se burla, le dice que se esfuerce, aunque su nivel es 50, pero si lo derrota el será, aunque su compañero se burla, nadie prometió eso, vemos incluso al hermano que Artis quemó, él continúa con vida, fue salvado por el mago de su grupo, Martin se da cuenta, esos malditos están jugando con ellos, las hermanas lo animan, ellas lo van a curar cuantas veces sea necesario, Martin dice que eso lo tranquiliza, pero qué pasa, no, 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 todo mal, todo mal, todo mal, una de las hermanas ya hace con una flecha atravesando su pecho, malditos cerdos, la otra hermana intenta curar a su gemela, Martin enfurece, ataca, lo esquivan, es cortado, pero Martin no se rinde, aún así no es suficiente, el sujeto se burla, le dice que utilice ese poder que tiene, Martin que está mal herido, le dice que ellos no lo entienden, él es un cazador, su poder es para luchar contra monstruos, y proteger a sus amigos, activando su aura con toda su ira, pero el sujeto simplemente lo corta, Martin ha perdido, Martin cae, todo mal gente, todo mal, Ryu por favor hermano, llega, el sujeto le dice a la gemela que lo cure, pero claro, ella ya está curando a los dos al mismo tiempo, no será capaz, el tipo se burla, ellos necesitan aprender una lección, el fuerte domina al débil, el arquero dice que se cansó, va a matar a la chica, ella dice que la maten, prefiere morir y hacer su juguete, y con su sobario bien puesto, les dice que Barro irá por ellos, esto asusta a los sujetos, le tienen un miedo tremendo a Barro, pero uno de los hermanos le dice que no mienta, que relación tendría esa miserable con Barro, la flecha es disparada, ella se prepara para morir, ella es salvada, Ryu ha llegado, sí, Ryu está serio, los sujetos se ríen, dice si acaso él es el tal felad, se burlan, es un simple nivel 5, te vas a cagar hermano, te vas a cagar, el sujeto le pregunta si acaso es de verdad un guerrero valteriano, Ryu le dice que venga, que venga y lo compruebe, tomando su espada, ay dios, miren esa cara, Ryu le pide a la gemela que sane a ambos, pero para ella es imposible, con su nivel es imposible, él le pregunta cuánto tiempo podría mantenerlos con vida, ella responde que quizá 15 minutos como máximo, está bien, dice Ryu, y sonriente asegura que con 5 minutos será suficiente, la hermana sonríe, sabe que ahora todo estará bien, Ryu está serio, se acerca, los sujetos lo subestiman, se burlan, creen que Ryu es un tonto, el tipo ataca, detrás de una explosión, ellos hablan, dicen que esta misión fue una pérdida de tiempo, 4 para matar a un nivel 5, que pérdida de su tiempo, pero enojado se da vuelta, dice que hace mucho ruido, jajaja, sorpresa que se lleva, su compañero yace ensangrentado en el suelo, irse, pregunta Ryu, irse ustedes, no pueden irse, les dice, la cara de los sujetos que se preguntan, que carajos, Ryu señala al curador, le dice que cure a sus amigos, él pregunta por qué lo haría, Ryu le responde, si lo curas, te inclinas y pide perdón, te dejaré vivir, si es que ellos quieren que vivas, el curador dice que no lo hará, activa su habilidad, cura a su amigo, él ataca a Ryu, otro de los chicos también ataca al protagonista, el lugar es destrozado, el protagonista con una sola mano lo repele a ambos, se están jugando con ellos, una flecha vuela, Ryu se cubre, él está serio, pero cómo es posible, cómo es posible que un nivel 5 se mueva así, el sujeto activa su mayor habilidad, Ryu no puede esquivar, las hermanas y Martín morirían si lo hace, con una simple piedra, con una simple piedra rompe aquella habilidad, mientras dice que ya fue suficiente, el tipo queda totalmente sorprendido, su hermano usa el yukzu multiclone de sombras, ataca a Ryu, este elimina a todos los clones de un movimiento, pero es real, ataca desde atrás con una daga envenenada, Ryu lo detiene con una mano, es herido, el sujeto está cagado, cómo es que lo detectó si usó su habilidad de asesinato, Ryu retuerza su mano, parte sus huesos, le dice que paren, que paren, o los va a matar, si, 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 si Ryu, hazlo sufrir, hazlo llorar, se lo merecen, créeme que se lo merecen, Ryu sabe que los raktianos odian a los del otro mundo, y aunque lo sabe, pudo evitar ese odio, gracias a que es nivel 5, así que no es que sepa en verdad que se siente ser odiado, pero si no fuese el caso, quizás en algún momento se habría visto obligado a matar, y hubiese sido usado por alguien más, así como Garhan y Zenobia usan a estos, Ryu dice al maldito gusano, que pare de pelear, le dice que todos están siendo usados por Garhan, preguntando si acaso tienen el sello, él puede liberarlos, uno de sus amigos puede hacerlo, no tiene sentido que mueran, el chico le pregunta si acaso está diciendo que no los matarás y se rinden, se burla, le dice que tal vez lo habría creído hace 20 años, pero ya es tarde, el brazo de Ryu cambia, es veneno, él fue envenenado, un veneno paralizador, los sujetos creen que han ganado, dos flechas atrapan la espada de Ryu, el muchacho dice que su propuesta no es mala, pero lo molesta, ya que Richard les dijo exactamente las mismas palabras, antes de traicionarlos, Richard pregunta a Ryu, el líder de Gran Terra, ellos se burlan, él no es el líder, golpea a Ryu, el verdadero líder es Garhan, él continúa explicando, si Richard no los hubiese traicionado, ellos no habrían perdido, los cuatro héroes no habrían existido, Gran Terra sería libre, ahora Ryu comprende, ellos son de la Gran Terra original, el sujeto dice que sí, se burla, ellos son los originales, Ryu estamos listos, el sujeto escupe sangre, el veneno pasa a su cuerpo, entonces ustedes iniciaron todo, dice Ryu, todo esto es su maldita culpa, fueron ustedes, él libera su aura, se cura, expulsa el veneno, así como lo hizo Barro en la cueva, imposible, piensa el chamaco, él ha revertido su flujo sanguíneo con aura, mierda, 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 piensa el muchacho, Veloso hermano le corta el brazo, le da un arma, se propone matar a Ryu, este saca su espada de aura, ellos lo sienten, ellos sienten ese poder, ellos lo saben, ese poder, ese poder es como Barro, ellos lo recuerdan, cuando Barro les preguntó, si acaso quieren morir, su respuesta fue entre lágrimas, no queremos morir, lo mismo le dicen a Ryu, pero esta vez no a esa relación, la hermana está sorprendida, el sujeto se ríe, asombroso dice, él dice que aquellos dos, eran unos debiluchos comparados con él, pero muy fuertes comparados a los demás, sin embargo, esa espada de aura de Ryu, fue capaz de matarlos a ambos de un golpe, extraordinaria fuerza, extraordinario poder, y aún peor, el nivel de Ryu no puede ser detectado, ahora que utilizó el pelo de Kiwi, el sujeto dice que no tiene miedo, se autoclava su espada, logra una especie de transformación, llamada el muerto viviente, y si, él es un muerto que aún no se da cuenta que está muerto, él se lanza confiado que vencerá, pero Ryu simplemente le atraviesa la cabeza, sin siquiera moverse de su lugar, y no solo eso, con su espada dispara un tremendo rayo de aura, que desaparece el cuerpo por completo, dios, que bien, el mago ahora si está cagado, dice que ni siquiera pertenece a Gran Terra, Ryu lo va a matar, pero se detiene, le dice que cuya a sus amigos, aunque recuerda que él dijo que no quería, diciendo al sujeto que hará su mejor esfuerzo, de ahí vemos a Laoden, él está con el niño que sobrevivió a la masacre de la caravana, pregunta si conoce algún adulto en esta ciudad, pero el nene no responde, preguntándose Laoden por qué diablos siempre le dan las misiones difíciles a él, momento en el que Leonhard lucha contra Richard, alegre de que este no haya huido al ver su nivel, Richard le dice que de qué habla, en este momento no puede darse tan lujo, continuando el combate mientras Laoden toma al extraño niño, y todos corren, pobre niño realmente quedó traumado de aquella masacre que presenció, Bella estaba sumida en el terror, es el fin, es lo único que es capaz de pensar, se va a morir, el nivel de Richard es 125, pero el de Leonhard es 140, el resultado es obvio, esta era prisionera, Kibi le apunta, intentaba obtener información, preguntando por qué Richard quiere traicionar a Garhan, pero Bella no sabe nada, ella dice que Richard los traicionó a ellos, hace tiempo él hizo un trato con Garhan, para que los del otro mundo se han tratado como los raktianos, él les dijo que serían libres, luego de ser cautivos por un tiempo, ellos le creyeron, sin embargo muchos murieron, el resentimiento era terrible, así fueron encerrados en aquella mazmorra, marcado si un día 20 años después Richard volvió, ella no sabe qué está pasando, Celia dice que ser encerrado y no asesinado es un castigo benevolente, después de todo lo que hicieron, pero Bella grita que se supone que deberían hacerlas, diosa le dijeron a todos que eran unos demonios, por eso los quieren aniquilar, pero Kibi dice que no, las diosas nunca dijeron eso, es lo contrario, las diosas querían aceptar a su gente, para Bella eso es mentira, o como explicarían los inquisidores, ellos se suponían que lidiarían el conflicto entre raktianos y los del otro mundo, pero en cambio todo lo que hicieron fue casarlos y castigarlos, esto confunde a Celia, entonces como inició la guerra, acaso fueron rumores, Kibi dice que es complicado llamarlos solo rumores, todo indica que fue esparcido a propósito, y si, Richard le cuenta a Leonhard, fue Garhan el que difundió esos rumores, hace 20 años, el fue el que inició la guerra, el fue el que planeó todo, ellos continúan peleando, el inquisidor quiere saber más, entonces por qué haces esto, Richard le dice, porque conozco el dolor de perder a los que amas, la locura a la que te conduce, el quiere evitar todo eso nuevamente, si el mata a Kibi, el plan de Garhan fracasa, Ragnar será salvado, si Leonhard entiende eso, debería ayudarlo, lanzando un potente ataque de aura, el cual Leonhard esquiva, pero iba a dañar al niño sobreviviente de la masacre, Richard se preocupa, no puede evitarlo, pero Leonhard sabe al pequeño, le dice a Richard que está malinterpretando algo, su misión es proteger a la encarnación de la diosa, ese es su objetivo, y solo ese, Richard pregunta si acaso no le interesan las demás vidas, entonces no es diferente a Garhan, el inquisidor le dice que eso es ofensivo, lo corrige, él es la espada de la diosa, su escudo, aún así no haría cosas terribles en su nombre, dándose cuenta a Richard de que el inquisidor extendió una barrera en toda la ciudad, para evitar que los escombros dañen a las personas, mientras él estaba simplemente atacando, tremendo poder, Leonhard sella a Richard, le dice que no le importan sus excusas, sus pecados no van a desaparecer, en nombre de la diosa él expirará sus pecados, pero los expirará con la muerte, Richard va a morir, pero Kibi detiene a Leonhard, él no debe morir, o Garhan y Senovia lo sabrán todo, es mejor capturarlos y obtener información, una propuesta de vela, que sorprende a Richard, Kibi le dice a Richard que piensa en qué opción tomará, pero Leonhard aún así lo va a ejecutar, Kibi le dice que qué hace, ella es la encarnación de la diosa, y le está ordenando, pero él dice que si en verdad es la encarnación, porque eligió a... un momento en el que es pateado por Ryu, que lo llama bastardo, este cubre a Kibi, y Martin y los demás llegan con el mago encarcelado, Ryu y Leonhard empiezan a discutir, claramente Leonhard está celoso de que Ryu sea el elegido de la diosa, pero Lucin intenta separarlos, dice que Leonhard está celoso, y Ryu enojado porque perdió contra Leonhard, mandándolo a callar a ambos, en eso Ryu se da cuenta, Lucin está vivo, Eiffel y Artises también, diciéndole Leonhard que simplemente fingió matar a Lucin, alegre Ryu, todo está yendo bien, aunque Martin se altera, reconoce a Lucin, está enojado y con razón, y va a atacar, Ryu se pone de rodillas, pide perdón a Martin, le confiesa que él es del otro mundo, esto deja en show al trío, Ryu siente la muerte de Bra, incluso Richard está sorprendido por la situación, no todas las personas del otro mundo son basura, dice Ryu, además le dice que Lucin estaba siendo controlado, Martin suelta el cuchillo, se marcha, bueno, todo está saliendo bien, todo salió bien, ganaron los buenos, se están riendo, el gran Laoden ya se ocultó por ahí, asustado de Ryu, todos están felices, Laoden y Artises se reencuentran, Leonhard se arrodilla ante la diosa, y obliga a Lucin a arrodillarse, vamos, creo que Leonhard tomará como discípulo a Lucin, ah, que hermoso grupo, incluso Laoden vuelve a hablar con Ryu, todos se lo están pasando bien, cuanta felicidad, incluso Richard recuerda sus días felices al verlos, aunque su amigo el mago le dice a Richard, a que lo libere, así podrían escapar, pero Richard le dice que no, ya no hay motivos para luchar, el mago está enojado, él quiere matar, él no se va a entregar al maldito inquisidor, pero es apuñalado en el cuello por el niño de la caravana, todo se sorprende, pero eso realmente estuvo normal, fue ese mago el que jugó con él y su madre, mientras que el mago dice que debió haber matado a ese niño, antes de morir, no 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 no, todo mal todo mal todo mal, al niño matar al del otro mundo, Garhan pudo viajar a esta dimensión, se novia activó un sello, todo se va a ir al carajo, vemos a Martin, llora, se siente patético, Ryu sabía que él fue quien lanzó aquella lanza, él fue quien mató a su amigo, aún así lo perdonó y lo salvó, pero él no fue capaz de perdonar a Lucin por la muerte de Bran, una de las hermanas le dice que no pasa nada, Bran había estado bien, es cierto, Martin debe superarlo, no puede traicionar a su salvador, sepan alegres, Dios no me diga que algo malo va a pasar a Martin, por favor, no, un rayo cara, alguien desciende, no, Martin y la gemela, su cabeza cortada, Garhan veloz, no Dios, por qué, no Dios, por qué, por qué no pensé en esto, se pregunta a Kivi, ellos que mantuvieron su plan en secreto, gente sin escrúpulos, por qué no se le ocurrió que vendrían a terminar el trabajo con sus propias manos, Leoncar ni siquiera podía medir la fuerza de su oponente, pero sentía una intención asesina enorme, era imposible saber a quién mataría primero, así que rápidamente cubrió a todos y los envió lejos de ahí, fue la decisión correcta, sin embargo él fue derrotado, su oponente era Garhan, este le habla, le dice que no desea matarlo, sería una pérdida grande para Ragna perder a un nivel 141, Leoncar le pregunta si acaso está usando una guía artificial, el inquisidor se preocupa por Kivi, Garhan dice que no se preocupe, la necesita viva, pero tiene una pregunta, si él se convierte en el dios de la oscuridad, se inclinaría acaso Leoncar ante él, el inquisidor le responde que no, mientras la diosa viva él le sirve a ella, y lo mismo aplica para ese otro tipo, que es Ryu, que se lanza contra Garhan, los dos al mismo tiempo, Garhan detiene a Ryu, además no puede ver su nivel, furioso Ryu pregunta por qué, porque mató a Martín y a la gemela, porque lo hizo, ellos no tenían nada que ver, Garhan habla, dice que entonces el colaborador de la diosa es alguien del otro mundo, patético, atacando a Ryu, que es malherido, un solo ataque le hizo tal cantidad de daño, Kivi se da cuenta, Ryu no es rival para Garhan, esto se ha salido de control, todos los planes de Kivi fueron pensados, en que Garhan y Zenobia se claveían ocultos, en que sus cuerpos no irían por ellos, pero aquí está Garhan, eso significa que todo termina aquí, pero ella no lo va a permitir, se prepara para luchar, Ryu la toma, le dice que ellos le comprarán tiempo, que no olvide el motivo por el que vinieron, recordando a Barro, él le dice que vaya a la mazmorra, que lo busque, mientras pide a Ryu no morirse, ellos atacan, ella mira atrás, y en segundos ellos fueron vencidos, Garhan aparece frente a ella, la toma del cuello, nada cambiará si le compran tiempo, dice, sus compañeros ya hacen en el suelo, él le pregunta a ella por qué se preocupa por ellos, pero Kivi le dice, él debería estar absorbiendo los poderes de la diosa, ¿qué haces aquí? él responde, que ya ha terminado de absorberlos, todo está listo, ya está preparado para convertirse en un dios, muy rápido piensa Kivi, y es imposible, y todo fue por la bendición artificial de Ophalu, que esa novia creó, eso analizó velozmente los poderes de la diosa, Garhan está listo para absorber los poderes de Kivi, mientras le dice que la diosa puso lo que quedaba de su poder, en un recipiente humano, y lo envió aquí, quitando los poderes a Kivi, y al hacerlo el mundo oscurece, todos los reinos se envuelven en la oscuridad, todos sienten que algo está mal, pero está muy mal, esta oscuridad no es obra de la diosa, la oráculo lo sabe, este mundo está protegido por el equilibrio de las seis diosas, a romperse miles de grietas aparecen, ángeles salen de ellas, el mundo está bajo ataque, descontrol, masacre, Kivi intenta decirle que pare, el mundo no aguantará más, acaso no puede escuchar las voces de todos los inocentes muriendo, él responde que puede, puede escucharlas perfectamente, pero acaso la diosa no podía hacerlo, ella que las ignoraba, cuando eran asesinadas por ser débiles, es por toda esa desesperación, que él ha decidido volverse un dios, pero de una gran grieta sale un ángel, cuyo cuello es cortado por Garhan, él ha completado su transformación, Kivi parece que se va a romper, pero le dice que él no podrá controlar ese poder, no sabrá como lo ha planeado, algo inesperado ocurre, gigante, gigante está en aquel ángel, él ha llegado, tremenda aura, él mira a Garhan, le dice que al parecer no viene como amigo, Kivi siente tan poderosa aura, dice que es un alivio, Garhan avanza, le dice a Barro que se una a él, él sabe que solo le quedan cuatro meses de vida, si él muere toda su experiencia, todo su esfuerzo, todo su trabajo va a desaparecer, solo debe tomar su mano, y compartirá el poder de la diosa, le pide salvar a Ragna juntos, como los viejos tiempos, Barro parece considerarlo, pero ya es suficiente de tonterías, dice Ryu, la gente muere por tu culpa, tú te comportas como un niño, what the fuck, soy yo, Ryu perdió un brazo, Ryu continúa, en este mundo hay personas con la voluntad de protegerlo, personas que ayudan a otros, que lo arriesgan todo, personas asombrosas, lanzándose contra Garhan, mientras le dice que son mejores personas que él, y si, él ha perdido un brazo, Garhan le dice que tiene labia, toma a un gigante con su poder, la lanza contra la cabeza de Ryu, Barro aparece, toma a gigante, y golpea a Ryu en el abdomen, dejándolo fuera de combate, mientras empieza a reír, le dice a Garhan si acaso Ryu no le recuerda a ellos de jóvenes, lanzarse contra el enemigo sin pensar, Garhan le dice que no diga tonterías, es solo un iluso del otro mundo, Barro le dice si está seguro, pues él estuvo en guardia ante Laura de ese iluso, y aquí viene lo más fumado, aquella aura que sintió desde que Barro llegó, aquel tremendo poder que Kiwi reconoció, no era el aura de Barro, era el aura de Ryu, imposible, piensa Garhan, el aura de ese sujeto no era la de Barro, Ryu empieza a levantarse, mientras llama bastardo a red de la espada, Lucin toma a Kiwi y escapa con ella, Garhan iba a atacarlos, pero ahora sí, ahora sí es el aura de Barro, tremendo poder, ahora es el turno de luchar con un hombre, y no contra niños, le dice Barro, ven, jugaré contigo una última vez, Leonhard se lleva a Ryu, este le pedía que lo dejara, hay que luchar, pero Leonhard lo manda a callar, él también quiere pelear, pero a este nivel no hay nada que puedan hacer, son dos monstruos, además Barro le pidió que no se metan, y que se lleve a Ryu, mandando un mensaje especial para el protagonista, le mandó a decir que observe y aprenda, que aprenda el verdadero poder de un Baltera, el poder del Rey de la Espada, Barro comprimía su aura, y utiliza su técnica definitiva, espíritu de combate balteriano, miren gente, miren, yo iba a dejarlo hasta aquí, pero ustedes saben, en algunos resúmenes, me gusta darle un capítulo extra, ya es una costumbre del canal, pero esta vez, les voy a dar 5 capítulos extra, 5, porque lo que se viene, es tan épico, pero tan jodidamente épico, que debe ser contado como Dios manda, además como regalo de año nuevo también, y solo le voy a pedir una cosa, solamente denle like a este video, ni siquiera le voy a pedir que vayan a verme al stream, solo dejen el like, ahora prepárense, porque lo que se viene, es cine, ok, entonces donde quedamos, ah si, la técnica definitiva, el cuerpo es un recipiente, la cantidad de aura, que un cuerpo puede soportar, es limitada, sin embargo, la continua liberación de aura, permite que un recipiente, pueda almacenar más de lo normal, incluso mil veces más, tanta aura es como reúnen granos de arena en una playa, en otras palabras, pura concentración, un estado completo de anegación, ante esa escena, nadie podría moverse descuidadamente, incluso Garhan solo podía mirar, así como el carbón se convierte en diamante, el aura se concentra en un pequeño punto, y se convierte en algo más, una energía, una nueva dimensión que excede el aura, el nacimiento de un nuevo poder divino, el nacimiento de un nuevo dios, Garhan ríe, ríe pero no de burla, ríe porque está sorprendido, ríe porque Barro siempre supera sus expectativas, él jamás pensó que Barro sería capaz de crear poder divino con su propio poder, un dios por derecho propio, Barro dice que aún está incompleto, a diferencia de su poder de la oscuridad, no es algo creado gracias a la suerte, Garhan pregunta si acaso está diciendo que se convirtió en un dios gracias a la suerte, no seas ridículo, ambos dioses o no chocan, cada golpe genera una explosión de oscuridad y fuego, cada golpe destroza todo a sus alrededores, lo demás solo pueden observar, Garhan ataca, pero se da cuenta de que Barro se está conteniendo, le dice que se enfrenta con todo lo que tiene, Barro destruye su habilidad, dice que sí, pero que en este lugar no puede, o cierta persona lo regañaría por meses, Garhan no entendió eso último, es golpeado, gigante se transforma en una lanza, impacta, vuela kilómetros, logra detenerse, ahora la pelea se traslada al desierto, Barro ya hace tras él, cuchilla, impacto cruzado, todo tiembla, las personas rezan, Artis y Bella intentan mantener el control de los asustados habitantes de Calan, Celia está asustada, ella está viendo algo, algo que le asusta bastante, Barro le había contado, que si había un gran terremoto, ese no sería el fin, que si el mar retrocedía, entonces una gran ola vendría, recordando cuando le contaba historia, que hiciste en esa gran ola, le preguntó ella a Barro, él le respondió, la corté, Leonger y Ryu habían cortado aquella monstruosa ola de arena, el inquisidor le dice a Ryu que esos dos han sobrepasado el límite humano, por un lado el poder del esfuerzo extremo, el entrenamiento, convertido en divinidad, un hombre convertido en semidios, por su propio poder, por el otro lado aquel que robó el poder de una diosa, un humano convertido en dios, Ryu lo sabe, sabe que no está al nivel de esos dos monstruos, es por eso que debe encargarse de la escolla que trajo Garhan, o Barro lo va a regañar, Garhan había sobrevivido al impacto cruzado, Garro le dice que al parecer la energía de la oscuridad es muy resistente, mientras este dice que empieza a entender como usar su nuevo poder, atacando a Barro, que dice que el cielo es aterrador, pues Garhan lo ha transformado en algo horrible, manifestación de poder divino, así lo llama Garhan, algo diferente al miserable poder de Barro, lanzando una gigantesca espada contra el dios de la espada, valga la redundancia, que dice que divino o no una espada sigue siendo una espada, la golpea, luego la toma, y dice que solo depende de quien la usa, pero desde su espalda aparece Garhan, Barro lo ataca, pero es esquivado, y le cortan en el pecho, Garhan se mueve entre la oscuridad, la oscuridad es su dominio, corta a Barro repetidas veces, lo está atrapando en la oscuridad, nada puede superarlo según él, nada, ok, manifestación de poder divino, dios de la espada, con todo su poder ambos chocan, con toda la manifestación de su poder, no importa las tonterías que digas Garhan, tú no eres la diosa de la oscuridad, solo eres un hombre, un hombre que está entre la vida y la muerte, lo mismo aplica para ti, dice Garhan, ambas manifestaciones se aniquilan mutuamente, desde lejos él le observa, se preocupa, en la infinita oscuridad, estrellas iluminan, no, no son estrellas, son los choques de Barro y Garhan, están luchando en el muro, en el límite del poder, límite sin sentido alguno, un hombre desesperado, una desesperación que Garhan sabe que Barro conoce, él es el último superviviente de la raza valteriana, después de todo, aún así, recordando el día que las diosas los bendijeron, su cuerpo fueron renovados a su mejor momento, además le regalaron 20 años más de vida, Barro ni siquiera lo escuchó, no le importaba, en cambio Garhan, Garhan quería más, necesitaba más, 20 años era poco tiempo según él, Barro recuerda aquella celebración tras la victoria, él se alejaba de las fiestas, la ropa lo incomodaba, se topó con Garhan tomando en solitario, este le pregunta que hace ahí, creyó que estaba acostumbrado a estas fiestas, pero Garhan dice que solo descansa, ellos hablan de cosas por aquí y por allá, como que los nobles quieren establecer rutas marítimas con la tribu valteriana, algo que tiene sentido, siendo la tribu de rey de la espada, ellos quieran preservar la paz, acomodar lugar, Barro dice que por fin está hecho la paz, Garhan dice que no, esto se logró gracias al poder de Barro, si él no hubiese entrado a la guerra, esta habría durado por lo menos 5 años más, Jolian también ayudó, gracias a ella las hades y humanos trabajaron junto, y sin la magia de Zenobia no habrían podido llegar lejos, y además del plan de Garhan para derrotarlos, todo fue un conjunto, pero las diosas, las diosas los ignoraron, Barro le dice que los reconocieron, les dieron el título de héroes, pero eso no es suficiente, dice Garhan, le dieron una sentencia de muerte de 20 años, 20 años no es suficiente, sin los 4 héroes no habrá paz, cuando él, Barro y Zenobia mueran, solo va a quedar Jolian, los del otro mundo podrían causar otra guerra, esto no es suficiente, Barro nota algo, iba a decir algo, pero corriendo llega alguien, llega Jolian, algo le ha pasado a su tribu, Barro nos cuenta que, no lo sabía, no conocía el dolor de Garhan, un dolor que abruma su propio deseo de vivir, sin embargo a pesar de eso, se levantó como un líder, lideró los gremios de cazadores, se convirtió en lore, lideró civiles, lideró un imperio, prometió ayudarlos, muchos confiaron en él, pero al final de su vida, se dio cuenta que el camino, no tenía fin, se sumió en la desesperación, una desesperación, que escapa a toda compresión humana, Barro fue quien les dijo a su tribu, que volvieran a casa, él fue quien le dio tanta comida, que ya no era necesario salir de la isla, ellos estaban teniendo una fiesta, porque él se había convertido, en el rey de la espada, todo lo que parecía no estar conectado, de repente se conectó, un volcán en la isla, hizo erupción, así fue como la tribu más fuerte, dejó de existir, que significa ser el rey de la espada, que significa ser el más fuerte, Barro estaba llegando a su límite, desde la sombra, él podía sentirlo, podía escucharlos, miles de voces pidiendo ayuda, pidiendo ser salvados, Garhan se lanza contra él, la recompensa que les dieron, fue la desesperación, pero aún así, él conoce ese dolor, esa desesperación, aún así se entromete en su camino, preguntando por qué, mientras golpea a Barro, este le responde, por lo que dices, porque también conozco ese dolor, y porque me arrepiento de muchas cosas, me arrepiento de no haberte invitado, un trago aquella noche, amigo mío, Garhan aprieta sus ojos, se lamenta en silencio, ataca, Barro responde al ataque, empieza a recordar sus enfrentamientos con Garhan, peleas de amigos, sus sonrisas mientras luchaban, hasta aquel primer día en que se enfrentaron, bien, dice Barro, que sea de esta forma, aquel que gane esta pelea, puede hacer lo que quiera, como en los viejos tiempos, de acuerdo, dice Garhan, y yo solo digo, por favor Barro, no te mueras, Ryu y Leonhard luchaban contra los ángeles, no tenían fin, ambos estaban muy ocupados, Leonhard intentaba sellar las grietas como podía, pero son muchísimas, y de un momento a otro, las grietas empiezan a cerrarse, Ryu lo felicita, pero Leonhard dice que no fue él, vemos una gran luz, una luz que Ryu sabe que pertenece a Barro, la oscuridad se disipa del cielo, en el desierto sale sol, dos hombres yacen uno frente al otro, atravesándose mutuamente, sus manifestaciones divinas se rompen, están en sus límites, es una pena, dice Garhan, si responde Barro, al final no pudieron saber quién es el más fuerte, bastardo loco, le dice Garhan, sigues pensando en eso cuando te estás muriendo, Garhan cae de rodillas, y le dice tu ganas, Barro se sienta, Garhan continúa hablando, tú luchaste con tu propio poder, yo con un poder robado, no existe tal cosa como una pelea injusta en este mundo, el método no importa, responde Barro, Garhan continúa hablando con su amigo, le dice, oye, cuando tu tribu se extinguió, ¿por qué no caíste en la desesperación? Barro sonríe, le dice que no es diferente a él, él también se desesperó, él también cayó en el abismo, sin embargo, la diferencia es que él pudo ver la luz en la oscuridad, aunque la tribu haya desaparecido, su legado vive, siempre que exista alguien que pueda transmitirlo vivirá, no hay nada eterno en este mundo, quizás por eso obtuvo el poder divino, porque comprendió esa verdad, pero Garhan no lo quiere comprender, Barro ya se lo esperaba, pero el rey de la espada continúa, la oscuridad es solo una sombra, la luz es la que siempre permanece, Garhan pregunta si acaso debe aceptar eso, no, le dice otra voz, tú debes recordar a todo lo que mataste, la sangre lo zarpica, Garhan se sorprende, una mano atraviesa el pecho de Barro, es el maldito malévolo cucarachón, que sonríe en la maldita p... dice a Garhan que debe recordar a todos lo que mató, o sus sacrificios serán en vano, Barro la mira, ella saca su mano de su pecho, el rey de la espada cae, mientras ella dice que Garhan no es el único que robó poder divino, se burla de su compañero, le había advertido que debían esperar a que Barro simplemente muriera, ella va a ayudarlo, aplicándole poder divino, a recuperarse Garhan la toma, le dijo que no se metiera en su pelea con Barro, ella siente dolor, aún así ayuda a su cómplice, le dice que anden, deben sanarlos, si él quiere ser un verdadero dios, debe dejar atrás sus sentimientos, pero antes de irse, ella cae, sus piernas no están ahí, jajaja, el rey de la espada no está muerto, le ha quitado sus malditas piernas, le dice que sería una pena que se vayan tan pronto, luego de tanto tiempo, ella se caga del miedo, lo llama monstruo, debió matarlo hace mucho, iba a dispararle su magia, el rey de la espada se prepara para morir, pero la magia de Zenobia fue rechazada, esta situación la deja totalmente sorprendida, Barro sonríe, cada día ve cosas nuevas, es la primera vez que es salvado, nuestro grupo ha llegado, Leonha cree que no puede contra los dos héroes al mismo tiempo, Arti sabe que no podrían esquivar más la magia de Zenobia, no a esta distancia, solo hay una opción, Kibi grita, Barro dejó a los enemigos malheridos, es ahora o nunca, Ryu se prepara, pero Zenobia arde en ira, él es un simple guerrero de auras, ¿cómo se atreve a atacarla? A ella, a Zenobia la Archimaga, activando un poder increíble, pero Garhan se da cuenta, grita a Zenobia que abra un portal, hay que huir lo antes posible, Leonha y Arti se están fortaleciendo a Ryu, quien lanza un impacto cruzado, Arti se utiliza un hechizo de inactivación de magia, el problema es que este hechizo es débil, solo es capaz de desactivar magia dos veces más fuerte que la del lanzador, y el problema es que Zenobia supera 300 veces a Arti, por eso ella pensó que esa magia sería inútil, pero lo que ignoró es que al potenciar aquella magia con el aura de Ryu, esa brecha se rompe, Garhan toma a Zenobia, corre veloz, ella está en shock, ¿cómo es posible esto? ¿cómo es posible que esa miserable magia le haya vencido? Garhan sabe que Zenobia está débil, abrir portales no es fácil, quiere retroceder, según él si logra escapar ganarán, pero Ryu veloz solo se alcanza, esto sorprende a Garhan tan veloz, él se defiende, deja caer a Zenobia, Garhan le dice a Ryu que es típico de los del otro mundo, atacar a sus enemigos cuando están débiles, Ryu le dice que se calle la maldita boca, él fue quien luchó dos contra uno con barro, él es un cobarde, Zenobia está enloquecida, ¿cómo se atreve ese gusano a hacerla caer al suelo? y va a atacar a Ryu, pero un disparo de Artis le da de lleno, bueno, se salvó por su magia de protección, Artis volverá a disparar, pero Garhan detiene las balas, Zenobia está vulnerable, le dice que rápido, que no pierda más el tiempo, que abra el portal, deben escapar, esta con mucho dolor lo hace, y bisostiene a su novia, a quien siempre vamos a llamar malévolo cucarachón, pero esta maldita le dice a Kiwi que no se preocupe, regresará por ella, y le hará pedazos, desapareciendo así malévolo cucarachón, Garhan continúa luchando contra Ryu, él no podía entender el estilo de lucha de nuestro protagonista, un estilo de ataque que no aprovecha los beneficios de usar una gran espada, incluso si el combate cercano es malo para las grandes espadas, Ryu reduce las distancias, todo para atacar el punto débil por instinto, al igual que una bestia, el golpe de Ryu fue detenido por Garhan, pues para él es fácil predecir los ataques de Ryu, ya que ataca como una bestia, ahora Garhan iba a escaparse, esta era su victoria, si logra escapar se recuperará, y volverá full de power, pero Ryu lo toma, atraviesa su propio cuerpo con la espada de Garhan, quien se sorprende, no puede evitar ver al barro frente a él, pelea hasta el final, grita Ryu, que llama idiota a Garhan, y le corta un brazo de cuajo, Garhan se da cuenta, este sujeto, este tipo, este tipo es peligroso, Ryu iba a ganar, pero sorpresivamente, su espada de aura se rompe, Garhan lo sabe, es ahora, debe matarlo ahora, debe hacerlo, todo podría estar en peligro, este tipo es muy peligroso, pero mira a su lado, siente la mirada, barro lo está observando, barro le sonríe con una mirada de te lo dije, así que Garhan patea a Ryu, perdona su vida, mientras Garhan escapa, le habla a Ryu, le dice tu nombre es Ryu Hanbin, cierto, pruébalo Ryu, prueba que Barro tenía razón, desapareciendo el par de traidores, lo dejaron escapar, a pesar de estar en sus manos, perdieron la oportunidad, por la que Barro se jugó la vida, esa era su última oportunidad, ahora se ha terminado, pero algo inesperado, gigante, gigante fue lanzada, hacia Ryu, si yo fuese tu enemigo, te habría matado 60 veces, dice Barro, quien pregunta, por qué todos están así de tristes, esto aún no termina, eso es Barro, yo sabía que no te ibas a morir, así por así guapo, yo sé que no mi papucho, aún tiene cosas que enseñarle a Ryu, o sea, le quedan 4 meses de vida, pero en 4 meses de vida, se aprende un montón, Celia está preocupada por Barro, pide a Leonhard seguir curándolo, pero este dice que es demasiado tarde, espera, ¿cómo que demasiado tarde? ¿qué me está contando Leonhard? Leonhard continúa, Barro ya no tiene corazón, justo ahora sobrevive, manteniendo su flujo sanguíneo con Aura, Aura que aún le queda, pero ya casi se le acaba, Barro habla, no le queda mucho tiempo, Celia no lo acepta, pero hay otro tema importante, Garhan y Zenobia usaron una guía artificial, dice Barro, eso significa que, Ryu comprende, si Barro muere, Garhan y Zenobia obtendrán la experiencia de haberlo matado, ellos subirían muchísimos niveles, sería imposible vencerlos, Barro habla nuevamente, hoy apenas pudieron hacerlo retroceder, si ellos incrementan más su nivel, sería el fin, es por eso que él está aguantando, él quiere que el ataque que ponga fin a su vida, venga de alguien más, toma a Gigante, le dice a Ryu, toma a Gigante y mátame, Celia está totalmente sorprendida, Barro continúa, ya te enseñé dos de las tres reglas valterianas, en las que puedes matar, la tercera es morir en una batalla entre verdaderos guerreros, y le dice, vamos muchacho, no queda mucho tiempo, Kibbi se interpone, ella no puede permitirlo, Barro le dice que ella sabe bien, esta es la manera de salvar a Ragna, pero ella se rehúsa, dice que no es justo para Ryu, él ya carga mucho peso, ahora le pide también que lo mate, y morir es lo que quiere y ya lo va a hacer, Ryu toma a Gigante, agradece a Kibbi, dice que Barro sabe de lo que habla, sabe cómo se siente Ryu, Lucin, Bra, Martin, y las personas del otro mundo que al matar piden la cordura, Barro lo sabe, y aún así le pide hacerlo, porque él conoce la responsabilidad de cargar esta espada, Barro se ríe, da las gracias al protagonista, Celia no lo puede aceptar, no puede, suplica que no lo haga, Leonhard las obtiene, ella pide que la suerte, Barro le habla, a ella siempre le gustaron sus historias, esas historias que narraba sobre él y la tribu, ella es el legado de los valterianos, ella muerde a Leonhard mientras llora, dice que ella no lo recuerda, que no recuerda nada, por favor cuéntame más, cuéntamelas otra vez, cuéntame las historias del invencible rey de la espada, Barro la mira, ve a la niña que creó, la última, Barro piensa para sí mismo, ahora lo entiende, entiende por qué tenía miedo de morir, ya lo comprende todo, él mira a Celia por última vez, y le responde a ella que, el rey de la espada es invencible, Celia grita, Barro corre, piensa, tenía miedo porque el rey de la espada no debe desaparecer, Ryu corre, carga, Barro recuerda, recuerda a la pequeña Celia, habla, le dice a Ryu, tú eres, tú eres el más fuerte, lo abraza, dejo el resto en tus manos, le dice rey de la espada, no, no estoy llorando gente, solo agua, solo, solo un poco de agua, al matar a Barro, Ryu por fin subió de nivel, obtuvo 641 millones de experiencias, suficiente para pagar lo que debía, pero a qué costo, a qué costo gente, 20 minutos, 20 minutos es el tiempo que la luz desapareció, el tiempo que una terrible oscuridad cubrió el mundo, en ese tiempo monstruosos ángeles aparecieron en todo Ragna, como resultado el 4% de la población mundial murió, o simplemente desapareció, el mundo se enteró de la muerte de su más grande héroe, el miedo se apoderó de sus corazones, pero ya no se puede volver atrás, ya no se puede evitar, han pasado cuatro semanas después de la llamada noche del silencio, en la costa del reino de las ninfas, los monstruos invadían el reino, los valerosos guerreros estaban siendo superados, un soldado le avisa al capitán, deben retirarse, esto es demasiado para ellos, pero el guerrero no estaba dispuesto, ellos son la honorable guardia real, solo deben reajustar la formación, pero una criatura le corta la cabeza en el acto, se supone que los monstruos no salen de las mazmorras, pero después de la llamada noche del silencio, eso cambió, todos los monstruos han empezado a salir, la diosa de la oscuridad, la diosa ya no los protege, Holian había llegado, todos los soldados la alaban, su salvadora, aunque aquella guerrera yace en el suelo tirada, sin vida, esto debe llegar a su fin, es lo que Holian piensa, más tarde en la sala real del rey de las ninfas, Holian pedía a su majestad detener el envío de guerreros veteranos, contra aquel que supuestamente mató al rey de la espada, pues de ser cierto aquello no habría caso en enviarlos, todos iban a morir, pidiendo al rey que le permita investigar esto, a fondo, encontrar la verdad, pero este se burla, se burla de barro, era un simple humano, dice este maldito, seguramente murió por ser un viejo débil, Holian lo mira de muerte, el gusano siente el terror, pero el rey sonríe nervioso, se acerca a Holian, se disculpa con ella, había olvidado que hablaba con una de las cuatro héroes, pero mentiras, el tipo le quita el velo de su rostro, su cicatriz vuelve a ella, él la insulta, Leslie acompañaba a Holian, se sorprende, el maldito gusano continúa insultando a la heroína, ella es una esclava, además es fea, él le permite estar ahí solo por su poder, diciéndole que proteja el reino, y se calle la boca, mientras las concubinas empiezan a reírse, el rey echa a Holian sin más, y esta cual cobarde se marcha en silencio, pero Leslie está enojada, ella grita, ¿qué te crees maldita bola de grasa? ¿acaso ser el rey lo es todo? ¿acaso puedes sobrevivir sin Holian? ¿acaso quieres que te destruya? Claro, que esto se lo decía a Holian en su habitación, intentando enseñarle cómo amenazar al gusano real, pero Holian no puede ser así, a ella no le sale, ella fue que le pidió a Leslie enseñarle a hacer de esta forma, pero, no le sale, Holian tiene miedo a convertirse en una traidora, y de arrastrar a Leslie con ella, aunque esta le dice que no importa, después de todo, ella es del otro mundo, eso hace reflexionar a Holian, Leslie le pregunta, ¿acaso quieres encontrar al grupo que mató a Barro, y vengarte de ellos? Holian responde, por supuesto, él asesinó a mi amigo, pero no se siente segura sobre eso, cuando apareció aquella oscuridad, ella fue capaz de sentir el aura de Barro, su poderosa aura, pero en esa aura había algo inusual, una inmensa tristeza, como si su corazón se retorciera de dolor a luchar contra su oponente, ella no puede creer que Barro perdiera una pelea, cuando conoció a Ryu y su grupo, no le parecieron malas personas, de hecho, ella quería reunirse con ellos, y confirmarlo ella misma, después de todo, ella cree que no todas las personas del otro mundo son malas, así como Leslie, quien le dice que no la incluya, si toma en cuenta su pasado, ella es muy mala, Leslie piensa, Holian, ella fue quien la salvó de Zenobia, quien disminuyó el poder de sello que Zenobia le colocó, sello que la hacía adicta a la matanza, la única persona que la vio como humana, mientras Holian sonriente dice, que seguramente Zenobia está triste por la muerte de Barro, y es por eso que aún no investiga el asunto, más tarde, Leslie se reportaba con el malévolo cucarachón, esta decía estar segura de que el sujeto del otro mundo mató a Barro, de lo contrario, Garhan se hubiese llevado la experiencia, mientras Leslie pensaba para sí misma, ella lo sabía, ella sabía que la basura de Garhan y malévolo cucarachón, eran los verdaderos culpables del desastre, malévolo cucarachón no cree que alguien más haya dado el golpe final a Barro, ya que seguro Barro quería que Ryu fuese un digno oponente para ellos, dándose cuenta a Leslie, que Garhan y Zenobia están siendo cautelosos con Ryu, pensando que quizás si ella logra reunir a Holian con ellos tendría una oportunidad, proponiendo a Leslie que le envíe a buscarlos, pero esta dice que no, su deber es mantener a Holian protegiendo el reino de las hadas, de toda forma ese rey idiota ya envió personas a por Ryu, sorprendiéndose Leslie, de que ella sepa eso, diciendo a la pelirroja que no será suficiente, pero malévolo cucarachón dice que sí, lo será, Ryu y su grupo han arruinado parte de sus planes, Garhan está malherido, recuperándose, pero ella sabe que no tiene por qué buscar venganza en persona, la hermandad oscura colapsa, debido a que la diosa se ha ido, la encarnación de la diosa no tiene poder divino, es una inútil ahora, ya que el hombre que alguna vez ayudó a la diosa, ahora se vuelve adicto a la matanza, primero mató a Barro, ahora matará a todo Ragnar, todo está perdido para ellos, un hombre del otro mundo que se vuelve adicto a la matanza, es una bomba de tiempo, con el esfuerzo es posible suprimir los síntomas, pero la mente tiene límites, y una vez alcanzado, todo explota, explota, Artis grita a Ryu, quien se sorprende, se asusta, y se cae de nalgas, él, él hace un momento estaba imaginando que golpeaba a una persona, la escena da asco a Artis, todo han sido destrozados, qué demonios ocurrió, demasiados monstruos muertos, Ryu aún mira atónito, Kibi se acerca, le pregunta si está bien, este responde que sí, solo se dejó llevar por sus instintos, ella insiste, le pregunta si realmente está bien, sonriente, Ryu responde que sí, aunque un poco cansado, además el entrenamiento de aura de Leonhard es difícil, quien le dijo que debe cazar con sus propias manos, decidiendo volver a Artis, ya que Efit los está esperando, empezando a Ryu a juguetear, Artis se ha vuelto muy obediente con Efit, insinuando cosas, poniendo algo nervioso al pelirrojo, Leonhard observa la cálida escena, mientras nos cuenta que, ha pasado un mes desde aquel día, las heridas de Garhan aún no curan, eso les da tiempo, sin embargo, esos malditos aún llevan la delantera, se han escondido en una dimensión, donde no pueden morir, además nuestro grupo, a diferencia de los traidores, no tiene un plan específico, simplemente se esconde en Callan, por otro lado, él le dijo a Ryu, que lo ayudaría a subir su nivel, con su entrenamiento, pero eso es mentira, el motivo principal, es vigilar, que tan adicto a la mantanza se ha vuelto, es la primera vez, que ve una guía defectuosa, Ryu solo es un nivel 6, pero Leonhard sabe, debe confiar en Ryu, sus esperanzas están en él, más tarde, se le entregaba un libro viejo, a nuestro protagonista, el libro donde escribió, todas las historias, que Barro le contó de pequeña, en otras palabras, su diario, Artis y Effie, preguntan si es correcto, que lean eso, ella responde que sí, de toda forma, tiene pensado publicarlo, además, ella dice, que por ahora, Ryu y su grupo, mantienen a los monstruos a raya, pero cuando se vayan, todo será un infierno, Effie dice, que ellos pueden cerrar la mazmorra, pero el problema, es que Callan vive, gracias a esta mazmorra, si lo hacen, todo estará perdido, además, Celia se emociona, si ella logra vender, cientos de copias, logrará convertir a Callan, en un centro turístico, podrá construir hoteles, casinos, parques temáticos, y ese tipo de cosas, además, ella quiere mover, los huesos del crucemoor, para que sea el atractivo principal, de hecho, Richard, Bella y Laudin, ya están moviéndolos ahora, el inquisidor habla, es cierto, que con la muerte de Barro, podría ganar muchísimo dinero, pero parte del mundo, no lo vería bien, y si, Celia lo sabe, pero Callan es el lugar, que Barro dejó a su cargo, él no cerró la mazmorra, porque quería, que fuese la fuente de ingresos, de la ciudad, pero el mundo ha cambiado, ella no va a permitir, que la ciudad caiga en ruinas, el inquisidor le dice, que él no la critica, esta historia, le parece algo hermoso, que Barro se ha recordado así, sonrojando a Celia, que se sorprende además, mientras Leonhan, le dice, que no lo malinterprete, Ryu recuerda el momento, de la muerte de Barro, recuerda a Celia llorando, Ryu se disculpa, ella dice, que no tiene por qué, esa fue la decisión de Barro, pero él dice, que no, no es eso, sino que su historia, joder, es muy mala escritora, escribe tan simple, escribe tan mal, mientras los demás, lo observan con cara de, maldito, diciéndole a Leonhan, que es una maravilla, Kiwi también critica la obra, la escritura, es muy simple, y demasiado difícil, de entender, preguntándole a Leonhan, lo que piensa, quien como todos, dice que la crítica, de Kiwi es genial, Celia se molesta, toma la mesa, y se la pega, en la cara a Ryu, quien pregunta, por qué solo a él, si Kiwi también la criticó, ella dice, que es cierto, es buena para los negocios, pero mala escritora, en ese momento, llega a Lucin corriendo, seguido de Laudin, dice que es urgente, deben escapar, el ejército, de reino élfico, está ahí, por ellos, Kiwi y Leon, Harry y Ryu, estaban reunidos, con el rey elfo, ellos le habían contado, todo lo sucedido, este comprende la situación, además, está sorprendido, por lo que hicieron, Garhan y Zenobia, Kiwi se alegra, quiere decir, que él les cree, entonces, deberían ir por Garhan, y Zenobia, decir al mundo la verdad, pero no es tan sencillo, si hacen eso, sin prueba, el reino de Garhan, y el reino mágico de Zenobia, les podrían declarar la guerra, al reino élfico, además, el reino de la ninfa, declaró enemigos públicos, a nuestros protagonistas, preguntándose, si acaso, es cosa de Holian, pero el rey elfo, dice que no, no es Holian, si no es rey de las ninfas, al parecer, ha hecho algún trato, con Zenobia, Ryu pregunta, si por eso trajeron, su ejército, y les deja claro, si acaso, vinieron por él, para entregarlo a Zenobia, deberían prepararse, para morir, el príncipe detiene, a sus hombres, dice que al parecer, no lo saben, Leonhar se disculpa, prefirió mantenerlo, en secreto hasta ahora, entrando Richard, a la habitación, y Leonhar lo esposa, con su poder, dice que Richard, pidió ser entregado, al reino élfico, para confesar, en persona, su crimen, Ryu se sorprende, entonces fue él, quien mató al rey elfo, preguntando por qué, si él odia a Garhan, Richard le dice, que no lo malinterprete, lo mató, por su propio objetivo, siempre hay un objetivo, detrás de todo mal, advirtiéndole a Ryu, que no debe perdonar, los motivos, como intenta hacerlo, ahora con él, si lo hace, terminará perdonando, a Garhan también, respondiendo el protagonista, que lo sabe, el ejército, de reino élfico, se marchó, informó de que Ryu, no estaba en Callan, sin embargo, tuvieron éxito, capturando al asesino, de rey elfo, eso es lo que publicarán, según el ex príncipe de Dero, así Zenobia, no podrá actuar fácilmente, contra ellos, él no va a ejecutar, a Richard, ni a sus compañeros, del otro mundo, en cuanto a nuestro protagonista, él opina, que estarán bien, si se ocultan en Callan, preparándose para marcharse, Kibi grita, que espere, acaso no va a cooperar, con ellos, este es el momento, de contraatacar, Ryu dice que es cierto, él cree estar listo para luchar, pero el rey le habla, acaso piensa que Garhan y Zenobia son tontos, ellos solo deben esperar y ganarán, todos ustedes ahora son los enemigos de Ragna, esta lucha ahora es un juego, y todo gira en torno a Ragnanos, vésulo del otro mundo, no deben perder de vista a Garhan y Zenobia, o perderán esta guerra, luego de aquello, todos estaban tristes, todos se sentían acorralados, que se supone que van a hacer ahora, pero para romper la situación, Effie grita, idiota, 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 a ella se le ha ocurrido la idea, de pedir ayuda a las demás organizaciones religiosas, pero Leonhard dice que eso es complicado, no confiarán en ello fácilmente, y perderían mucho tiempo ganándose su confianza, preguntando a Effie que hay de las demás diosas, acaso no están enteradas de todo, Kibi responde, no realmente, para que las diosas presten atención al mundo, debe pasar algo crítico en este, pues ellas crearon este mundo, y lo administran, pero no registran todo, no son omnipresentes, eso sería lo mismo que tener información infinita, y podría sobrecargar el mundo, es por eso que son vulnerables a las invasiones de otros planos, en palabras simples, dice Artis, la diosa no saben que Garhan y Zenobia son los culpables de todo, desanimándose bastante, no se les ocurre ningún plan, Lucin llega, preguntando por qué todos están desanimados, Leonhard le dice que tienen sus razones, preguntando por qué está ahí, él responde, estaba mejorando los escritos de Celia, pero no logró imaginarse a Barro de joven, por lo cual esperaba que Ryu lo ayudara, ya que se parece bastante a un valteriano, Leonhard le indica dónde encontrarlo, pero al voltear Ryu ya no estaba ahí, el rubio se preocupa, pues imagina dónde fue nuestro protagonista, este estaba en el fondo del abismo, justo donde estaba la casa de Barro, justo frente a él el artefacto de la mazmorra, listo para tomarlo y cerrarla, pero Leonhard llega justo a tiempo para evitarlo, cubriendo con su poder el artefacto, Ryu le dice que él sabe bien, si se quedan ahí no lograrán nada, preguntándole a Leonhard que qué piensa hacer si hiciera la mazmorra, acaso sabe cómo llegar a su novia, Ryu responde que encontrará la manera, pero Leonhard quiere garantías, toma el brazo de Ryu, le dice que debe estar seguro si es o no adicto a la matanza, Ryu se enoja, aprieta su mano contra el sello y lo daña, sorprendiendo a Leonhard, Ryu se ha vuelto muchísimo más fuerte que antes, este le habla, él está bien, él es diferente a esos malditos, su guía es diferente, Leonhard le responde, puede que tú estés bien, pero piensa en tus amigos, si cierra la mazmorra, todos sabrán dónde están, acaso puedes protegerlos a todos, solo faltan dos meses, los síntomas de la adición a la matazan, aparece desde el primer día, hasta el último del tercer mes, solo deben esperar, si llega el tiempo y no es adicto, avanzarán, Ryu lo analiza, acepta las palabras del inquisidor, solo dos meses, todos se alegran, deben buscar pistas, Leonhard dice que Ryu debería ser el más ocupado, él es quien debe perfeccionar las técnicas del rey de la espada, deshaciendo aquel sello, pero en el momento que lo hizo, el artefacto se atipa, un artefacto en forma de serpiente, toma el brazo de Ryu, aquella serpiente resulta ser el artefacto legendario Oroboros, quien intenta seducir a Ryu, ofreciéndole más poder, convirtiéndolo a una forma más pequeña, ya que él no puede utilizar el artefacto, ha tenido una penalización, su nivel y estadísticas han bajado justo a la mitad, Ryu toma el artefacto, pregunta que le hizo, pero un puño vuela hacia él, es Leonhard, Ryu pregunta que le pasa, este lo manda a callar, le pregunta como es posible que quiera cerrar la mazmorra, el protagonista dice que no, no está intentando tal cosa, fue el artefacto que se movió solo, pero este ha desaparecido, Oroboros ahora posee a Leonhard, manipulándolo para atacar a Ryu, Ryu le grita que lo va a matar, Leonhard responde, dice si, lo que realmente desea es matar a esos idiotas, totalmente poseído por Oroboros, Articef y Kibi lo observan, el prana de Leonhard se ha vuelto mucho más poderoso, o quizás está luchando sin convenerse, él, que originalmente era un espiritualista y un soporte que principalmente potenciaba sus curaciones, para luchar cuerpo a cuerpo debe usar prana para fortalecer su cuerpo, pero en este momento el artefacto suple esa necesidad, permitiéndole a Leonhard utilizar todo el prana para la batalla, sin desviar nada para su ofensa, Ryu se ha enojado, lo ataca, llama loco a Leonhard, quien se cubre con el artefacto y responde, el que está loco aquí realmente eres tú, lo ataca con todo, mientras le dice desde su ira y envidia, que incluso si es un aliado de la diosa, aquel con el mayor honor de este mundo, tiene una actitud tosca con Kibi, y no fue capaz de protegerlos, todo lo que hizo fue observar, mientras ellos sufrían frente a él, todo es culpa de Ryu, este le responde, sé que perdí, sé que soy débil, pero no perderé por segunda vez, le dice Ryu al inquisidor, ese fue su juramento, y se asegurará de cumplirlo, pidiéndole confiar en él, Leonhard lo mira, cierra los ojos, dice que entiende, aún así lo ataca, lo ataca porque lo hizo enojar, mientras Oroboro lo observa, él pensó que controlar a Leonhard un fanático religioso sería muy difícil, pero este ni siquiera fue capaz de reconocer su deseo, y mientras más lo oculte, más grande se hace, más fácil es de controlar, Leonhard le dice a Ryu que se enfada cada vez que lo ve, que se muera de una vez, este le responde, no me guardes rencor si te corto junto con Oroboros, lanzándose uno contra el otro, mientras la serpiente lo disfruta, dice que puede sentirlo, puede sentir ese gran deseo, pero en ese momento llega Kibi, que le ordena a Leonhard en nombre de la diosa detenerse, ella lo nombra aliado de la diosa, lo cual funciona, él se arrodilla, Oroboro se sorprende, todo su deseo ha desaparecido, desesperado planea devorar al inquisidor, pero Ryu le corta el cuello, así fue destruido Oroboros, uno de los cuatro grandes artefactos del laberinto de Kalan, aunque no todo salió mal, Leonhard obtuvo un guante de Oroboros, con el que puede defenderse, además puede cambiar su forma a voluntad, poniendo celoso a Ryu, pues si él tuviese más nivel, se lo habría quedado para él, Leonhard felicita a Ryu, él se dio cuenta de que estaba siendo controlado, preguntándole cómo lo supo, respondiendo que fue fácil, él tampoco pudo proteger a Kibi, justamente él, un bastardo que rebosa de orgullo, no culparía a Ryu de esa forma, él también se siente culpable, por lo que le pasó a Kibi, sonriendo Leonhard, aún así es cierto, que Leonhard lo atacó a matar, por puro gusto, diciéndole este, porque en verdad lo hace enojar, y es que es mejor que se calle, sonriendo Kibi, mientras Zephy se queja, ahora tendrán que escapar de todos, así no van a poder dormir en una buena cama, Artis que tenía la cabeza de oroboros, dice que tiene un plan, Kibi pregunta si acaso sabe cómo llegar a su novia, el pelirrojo dice que no, pero quizás si su idea funciona, puede hacerla salir a ella y a Garhan, antes de que se recupere, Tiempo después no movemos a la aldea de Ticoranta del Sur, en el campamento del general, el jefe de la aldea suplicaba al líder del ejército, cerrar la mazmorra, ellos le habían prometido, que si le daban suministro los protegerían, pero cada noche oleada de monstruos, atacan y matan personas, el general se niega a tal petición, dice que si lo hace, cuando tenga que luchar contra los del otro mundo, no tendría ejército, de cerrar la mazmorra debe encargarse a esos míseros cazadores, no el ejército de élite del reino de las ninfas, el jefe grita, las jóvenes desaparecen, cada noche de la aldea, o aparecen muertas, si no son los monstruos, quien es que lo está haciendo, acaso hay alguien del otro mundo aquí, en ese momento es atacado, un sujeto bien loco le hiera la mano, seres del otro mundo, dice, acaso te burlas del ejército de élite, si no fuera por ellos, habrían desaparecido, acaso insinúa que deben irse, marchándose el jefe pidiendo disculpas, incluso el general le pregunta, si acaso eso era necesario, diciendo que por lo que ha investigado, los asesinatos son elaborados por los aldeanos, e intentando echarlos con esa excusa, mientras el general lo felicita, él es alguien que envió su novia, no esperaba menos, maldito idiota el general, mientras en la entrada, vemos a un dúo de mercaderes ingresando, diciendo al sujeto, que si ese tarryu es tan fuerte, no podrá escapar de su percepción, malévolo cucarachón, había enviado a este tipo, junto a muchos otros, ella les ordenaba, no espera que lo puedan matar, solo deben hacer que luche, contra el ejército de las ninfas, y los mate a todo, para volverlo loco, esa es la única orden, trabajen duro y diviértense, dijo la maldita loca, el tipo nos cuenta, que el sello de malévolo cucarachón, solo lo obliga a captar tres órdenes, las cuales son, obediencia absoluta, prohibido hablar de los cuatro héroes, y hay cosas que no deben salir del ejército de las ninfas, como esas son todas las prohibiciones, este maldito por la noche, se dedica a cazar mujeres jóvenes y hermosas, hacerlas desaparecer es fácil, simplemente le da el cuerpo a los monstruos, al atardecer, el psicópata paseaba por el mercado, donde había un pequeño tumulto, una pequeña tienda, que se llamaba supervivencia de red de la espada, la historia de barro en un libro, cuarto volumen, un éxito rotundo, las damas discutían lo increíble que eran, el tercer volumen terminó con la lucha de barro y gargan, quien habría ganado se pregunta, una de las amigas pregunta a otra, si acaso no era más fan de gargan, pero ella ahora está interesada en hombres musculosos, en eso llega el psicópata que toma el libro, pregunta a quien fue el inteligente, que creó libros sobre barro luego de su muerte, seguro se venden como pan caliente, lo rompe, enojado pues dice que nadie les dio permiso para eso, llamando al propietario, quedando totalmente sorprendido al tipo, una mujer tan hermosa, tan hermoso cuerpo, nivel 62, algo difícil de encontrar, velo se acerca a ella, dice que debe inspeccionar todo, saboreando su mano, él muy asqueroso, ella le dice que la suelte por su bien, él con mirada asesina le pregunta, como que por mi bien, dice que tiene curiosidad por ver como ella le haría daño, pero, cagaste, Ryu toma su mano, él se caga del miedo, vuela, golpea la mesa, está sorprendido, mira, se confunde, frente a él, un chico que se hace llamar, Aere Garrum, de la tienda de artículos Bean, el dueño de la tienda, un espadachín nivel 3, que tiene la apariencia de un joven chico, y claro, esto es porque lleva la cabeza de oroboros consigo, que como vimos antes, le puede dar una apariencia más joven, a cambio de disminuir sus estadísticas, el tipo está confundido y asustado, un nivel 3 fue capaz de sujetarlo y tirarlo, lo que carajo está pasando, decidiendo marcharse, mientras se pregunta, que diablos fue eso, acaso una alucinación, acaso será el síndrome de abstinencia, él no lo sabe, pero lo que sí sabe, es que esta noche se va a divertir con esa mujer, mientras Ryu lo observa, más tarde nuestro dúo recogía la tienda, la chica de antes está alegre, aquel sujeto rompió su libro, pero ellos le han regalado uno nuevo, nuestros protagonistas se preguntan, cómo alguien del ejército se puede comportar así, acaso no sería mejor echarlos, ella le responde que en un inicio, el jefe de la aldea no quería aceptarlos, quería contratar cazadores, pero al ver humanos con el ejército de reino de las ninfas, decidió aceptarlos, y al final todo salió mal, ellos solo se aprovechan de la aldea, Kibi le dice que lo siente, es un mundo muy difícil, aún así la chica se alegra, a pesar de que falleció, conocer su historia, de cómo se hizo más fuerte, le da ánimos y aliento a esta muchacha, siente que puede superar todo, sonriendo Ryu, Celia y Lucin estarían felices de escuchar eso, emocionándose la chica, acaso ellos conocen a los escritores, fingiendo Ryu que solo conoce sus nombres, Kibi lo golpea, dice que ya es tarde, debería irse a casa, preocupada la chica porque la van a regañar, pero es raro, la campana no ha sido tocada, Ryu se da cuenta, esto no es buena señal, la niebla de la mazmorra ha entrado a la aldea, Ryu toma su cartel, dice que irá a ver que pasa en la puerta del castillo, preguntándole a Kibi si ella estará bien, diciéndole esta que sí, preparándose para luchar, mientras la confundida chica pregunta qué pasa, y... ellos ya fueron rodeados, aquel sujeto ya se afantaseando en su carpa, es interrumpido por un soldado, que le dice que los monstruos casi van a salir, pide permiso para cerrar las puertas, el tipo se molesta, acaso lo interrumpe por eso, pero hay algo más, el general le manda decir que mañana a primera hora se irán, esto jode más al sujeto, que tenía planes para esta noche hacer cositas a cierta chica, preguntándole al soldado si los monstruos comen ninfas, diciendo este que sí, comen todo, siendo asesinado por el tipo. Ryu utiliza un pergamino que creó Artis, el cual libera una potente luz que es almacenada dentro, luz solar que hace retroceder a los monstruos, pero por qué están los monstruos ahí, el ejército debió haber cerrado las puertas, es extraño, en eso más personas llegan guiadas por la luz, piden ser salvados, Kibi los cubre, el jefe de la aldea aparece, corre a toda velocidad, pero es tomado por el sujeto, que lo lanza hacia los monstruos, la chica grita, el jefe está perdido, el maldito se ríe, dice que esto es divertido, puede matar a placer, y culpar a los monstruos, nadie sospecha de que él es del otro mundo. Entonces tú traíste a los monstruos aquí, pregunta Kibi, qué estúpido, el sujeto se burla aún más, él quiere ver que que la pondrá a ella cuando sea asesinada, la chica se asusta bastante, el sujeto lo goza, justo eso es de lo que habla, qué placer, preguntando a Kibi cuál será su cara, muéstrame la tuya, pero esta le sonríe, él dice que no entiende la situación, su nivel es, pero en ese momento es sujetado, su gancho se clava en su culo, qué dolor bro, la chica se asusta, ella acaba de ver una silueta enorme, acaso será un monstruo muy peligroso, qué demonios pasa, Kibi voltea, le dice que a veces es más fácil ver la explicación que escucharla, todos los monstruos eran destruidos, todos eran golpeados por el cuerpo de aquel maldito, quien muy asustado cae, se pregunta quién, quién es, y quién más sino Ryu, un disparo se escucha, es la señal de Artis, la masmorra ha sido cerrada, el sujeto se pregunta si acaso él es ese pequeño imbécil, enojado ataca, pregunta quién diablo es, le dice revela tu identidad, lo encadena, lo obliga a salir, un paso, y cuando lo vieron, todos en ese lugar tenían el mismo pensamiento, un sujeto grande, musculoso, color humilde, el cabello rojo a causa de Laura, era él, es la figura que todos leyeron en el libro, es la leyenda viviente, el sujeto grita tú, se supone que estás muerto, de un movimiento Ryu lo parte en dos, la niebla se dispersa, todos están sorprendidos, Ryu responde, el rey de la espada nunca muere, todo el pueblo enloquece, grita barro, una y otra vez, gritan el nombre del dios que no fue, todos están alegres, él está vivo, definitivamente es barro, ellos lo sabían, era imposible que alguien del otro mundo lo matara, Kibi sonríe, recuerda cuando la diosa lo envió a buscar al rey de la espada, la profecía de la diosa dice que solo el rey de la espada podría salvar Ragna, definitivamente lo dijo en serio, mientras Ryu se marchaba, alegre de que nadie notó que no era barro, después de los eventos de esa noche, el ambiente en el pueblo cambió, los aldeanos llenos de ira, echaron al ejército de la ninfas, ellos eran los culpables de todo, aunque el general se excusó diciendo que no sabía nada, largándose como si huyeran, además de eso la mazmorra desapareció, acaso fue obra de barro, los aldeanos no pudieron agradecerle, él desapareció como si hubiese sido un sueño, pero ella lo sabía, tal vez, solo tal vez eso no era así, los periódicos enloquecieron, las noticias de que barro aún vivía se extendieron como la pólvora, ciento de avistamiento de un rejuvenecido barro, algunos creían que no era él, que era su sucesor, todo esto puso en aprietos a Zenobia, que juró la muerte de barro, celebrando a nuestro protagonista, pues todo fue un éxito, el plan de Artie fue un éxito, un plan para hacer que todo aquel que lea la historia de barro lo confunda con Ryu, y claro, Ryu ha logrado poner su pelo color rojo al centrarse en reunir auras, así como barro lo hacía, la habilidad primordial para obtener el espíritu de batalla valteriano, ese es el resultado de su sangre, sudor y lágrimas, dice Ryu, aunque Leonhard agrega explosiones a la fórmula, Kibi agrega que el efecto secundario de Oroboro ayuda mucho, y todo fue gracias al plan de Artie, aún así no todo es bueno, aunque la persecución contra ello ha disminuido, al parecer Malévolo Cucarachón ha hecho lo posible para ocultar las cosas, por ejemplo, en el periódico no se dice nada del ejército de la ninfas, no se dice que hay personas del otro mundo en él, eso quiere decir que ella controla parte de la información, y como dice Artie, es una maga excepcional, alguien que marcará la historia, pero él no se va a rendir, él sabe que ella tiene que estar en un estado mental pésimo en estos momentos, y sí, ella se pregunta qué demonios está pasando, está segura de haber matado a Barro, nadie podría sobrevivir a una herida como esa, le destrozó el corazón, pero ella no lo vio morir, además, además, y si Leonhard lo curó, hay una posibilidad de que haya sido curado, la hay, un arterego de la propia Zenobia le habla, ese barro debe ser falso, le dice, es seguramente el sujeto del otro mundo, Malévolo Cucarachón que está más loca que una cabra dice que sí, que sí, que debe ser eso, además solo le quedaban cuatro meses de vida, otro arterego le habla, pero, y si la diosa lo salvó, ellos no saben qué tan poderosa es, y si fue capaz de salvarlo, de darle más tiempo de vida, esto pone pánico a Zenobia, que totalmente temerosa, siente la presencia de barro detrás de ella, se caga encima, se voltea, no hay nadie, no, no es posible, dice esta, en ese momento, Leslie la contacta, dice que Jolian quiere hablar con ella, Zenobia iba a rechazarla, pero Leslie le dice que ella dijo que iría para allá, llegando Jolian en su forma espiritual a la dimensión divina, esto pone de briosa la maga, que veloz oculta todo, Jolian la saluda, muy alegre, tiene algo que contarle, pero Zenobia está preocupada, ¿cómo es que llegó ahí? Ella no podría ser capaz de ingresar sin su permiso, preguntando qué pasa, está la informa que adquirió un nuevo arte espiritual, y que tiene algo que mostrarle, enseñándole aquel libro sobre la historia de barro, Zenobia lo mira extrañada, Jolian creyó que ella lo habría escrito, pero Zenobia se sorprende, Jolian continúa, ahí hay cosas del pasado, cosas que solo ellos sabrían, cosas que solo ellos y barro saben, se emociona, quizás eso quiere decir que los rumores son ciertos, quizás esta es la forma de barro de decirle que está vivo, eso pone aún más temerosa a Zenobia, esta grita que no, tira el libro, él está muerto, él está muerto, se repite una y otra vez, Jolian le pregunta qué pasa, es como si tuviese miedo a barro, Zenobia se da cuenta que él está cagando, se disculpa, dice que está muy sensible, y quiere cambiar el tema, preguntando por su apariencia a Jolian, quien dice que es como la diosa cuando crea un enviado, una réplica de su alma, con todos sus recuerdos, interesando bastante a Zenobia, que le dice que es bueno que haya ido, ella quiere investigar si barro realmente murió, preguntándole si quiere investigar con ella, mientras en el reino de la ninfa, vemos a Jolian dormida, y Dios mío, esta tipa es súper súper inocente, o tonta, no sé, Dios mío, ay, cómo me desepa Jolian, Dios mío, más tarde Ryu tenía una pesadilla, era atacado por los perros infernales, una y otra vez, él no quiere luchar más, todos los días es lo mismo, luchar, luchar y luchar, si no son perros infernales, son las personas, él no quiere esto, barro aparece entre sus brazos, la guía le dice que mate a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, le dice la guía una y otra vez, siendo sacado de su pesadilla por Kibik, él le da los buenos días, tras aquello Ryu se recuperaba, tomaba un poco de café, mientras leía el periódico, la noticia era impactante, si el novia liberaba una de las cuatro áreas prohibidas, para iniciar una competencia, Ryu se pregunta el por qué, Kibik dice que tratándose de ella, seguramente quiere reclutar al cazador más fuerte, pues en esas áreas viven las bestias divinas, aunque solo quedan tres, ya que barro acabó con una, Ryu se alegra, si él participa seguro se volverá famoso al instante, y podría revelar las intenciones de esa maldita, y así podrían dejar de dormir en la calle, aunque Kibik dice que ese estilo de vida no le parece tan mal, Ryu dice que concuerda, es mejor que dormir en las mazmorras, Kibik le lanza una toalla, derramando su bebida, y le dice que cambió de idea, es mejor que se aliste, quejándose Ryu de que derramó su café, más tarde él continuaba en su papel de barro, siendo alabado por las personas, Kibik le hace una señal para retirarse, pero otra vez, la adicción a la matanza se activa, le pide acabar con todos, le pide matar, momento en que una botella vuela hacia él, es un borracho, que le dice que si en verdad es un héroe lo salve, que lo salve a él también, pidiendo que busque a ese del otro mundo, y lo mate por él, diciendo que busque a Felabin, o Ryu Hanbin, como sea que se llame, y que lo mate, dándonos cuenta que es, el sacerdote Emil, luego de muchísimo tiempo, volvemos a ver al buen Emil, que asustado reconoce a Ryu, este se lo lleva, dejando atrás a una confundida Kibik, mientras la persona dice que sabía que ese borracho terminaría en problemas, más tarde, Emil había sido amordazado, el grupo le había contado todo, pero este no le creía, Garhan y Zenobia siendo los malos, él no lo cree, y aunque se lo diga Leonhard no le creerá, además como es que está trabajando para alguien del otro mundo, Leonhard le tapa la boca, le dice que tenga cuidado con lo que habla, él no trabaja para Ryu, obedece las órdenes de la encarnación de la diosa, Emil dice que no mientan, él no puede sentir energía divina de ella, Kibik dice que eso es porque se la robaron, aún así él no cree, hablando Efir, dice que esto es agobiante, esto sorprende a Emil, un guiberno que habla, ¿cómo es posible? ¿acaso la diosa la oscuridad la bendijo? ¿acaso es obra de Kibik? ella iba a decir que no, pero Artis tapa su boca, dice que sí, Efir concuerda, es gracias a la bendición de Kibik que puede hablar, mientras Ryu pregunta si en serio lo de Efir es obra de la diosa, respondiendo lejos al que no, que lo más probable es que sea una mutante, Artis pregunta a Emil si puede explicarle todo a la orden de la luz, pero este dice que es imposible en estos momentos, a él lo expulsaron, Ryu dice que debió esforzarse más, gritándole a Emil, todo fue tu culpa, él lo eligió y terminó siendo alguien del otro mundo, él intentó defenderlo, decir que Ryu seguro tenía sus motivos, pero nadie le creyó, además la orden de la luz no cree en el falso barro, así que lo están buscando, diciendo Kibik que eso es problemático, si es así no podrán participar en la competición, diciendo lejos a que el plan de esa novia es impredecible, pero por lo menos saben que ahora está desesperada, no es necesario caer en su trampa, Ryu mira aquella información, su guía se activa, él dice que definitivamente es una trampa, pero quizás vale la pena caer en ella, pues analizando todo el objeto de la recompensa vale la pena, y es un objeto nivel 1, que puede copiar, guardar y transferir memorias del usuario. El día de la competencia había llegado, los reporteros estaban entrevistando a un grupo, dicen que la competencia será reñida, muchos cazadores participarán y tienen una gran determinación, el sujeto sonríe, dice que la determinación es para los débiles, ellos, el grupo de la armadura dorada, arriesgan su vida a diario, además que el tipo dice que lo suelen llamar el segundo barro, en fin, vemos a nuestro protagonista, habían llegado al lugar, sorprendida a Efri por la gran cantidad de personas, Artis lo confirma, diciendo Leohar que son personas que confían en sus habilidades, o que se quieren hacer famosos, Kiwi agrega que no ha visto a nadie de la orden de la luz, así que no parece que vayan a tener mayores problemas, diciendo a Ryu que es lo mejor, de esta manera las cosas no se complican, preguntándose donde diablos está el barco que los llevaría, apareciendo una gigantesca nave, Ryu sonríe, de eso hablaba, una nave voladora tipo Zeppelin, una vez a bordo, ellos hablan, Leohar pregunta si acaso hay alguien del otro mundo aquí, y Ryu dice que no, Nadie fue capaz de medir su nivel, aún así hay que estar alerta, dice Kiwi, no se sabe lo que Zenobia puede estar tramando, Efri está emocionada, todo está super alto, es la primera vez que vuela tan arriba, ya que los guivernos no pueden volar tan alto, pero volviendo a lo importante, Ryu debe continuar ocultando su forma, él lo sabe, hasta que estén dentro de la mazmorra debe ocultarse, durante la noche el protagonista volvía a tener la misma pesadilla, pero esta vez algo cambiaba, una figura parecida a Holian le grita, no te voy a perdonar, no te perdonaré que hayas matado a Barro, ser del otro mundo, de la nada unos relámpagos, la nave se tambalea, Ryu Kai golpea sin querer a Leohar que se duele, preguntándose que está pasando, la capitana de la nave habla, todos deben reunirse en la cubierta, donde más tarde cada cazador en esa nave se encuentra, todos están confundidos, apareciendo la capitana, Leohar se sorprende a verla, ella se presenta, es la capitana temporal del barco, ella es Cartanara, la capitana de los caballeros sagrados, todos se emocionan, en serio es ella, es famosa, mientras se nos cuenta que, le manda oscura tiene a los inquisidores, la orden de la luz tiene a los caballeros sagrados, ellos fueron quienes jugaron el papel más activo en la guerra contra los del otro mundo, ellos los acorralaron, fueron ellos quienes dieron la oportunidad a los cuatro héroes de acabarlos, y esta es la persona que los lideró en esa guerra, alguien silenciosa, alguien que rechazó la bendición de las diosas, la orden de la luz va detrás de Ryu, Cartanara habla, es una pena que Barro no esté aquí, pero como todos saben, ellos se dirigen al laberinto del olvido, una de las cuatro áreas prohibidas, ella les entregará un artefacto a todos, mientras le dice, que aquí no solo los monstruos son peligrosos, el clima lo es más, además sin ese artefacto no serán capaces de salir del laberinto, con él podrán localizar la aeronave si desean volver, Ryu levanta la mano, Kibii se sorprende, Cartanara lo observa, le da permiso para hablar, él dice que, está mareado, si lo pueden ayudar, diciéndole que vaya a vomitar por la ventana, mientras todos se burlan, Ryu continuaba vomitando, se sentía muy muy mal, pero alguien lo ayuda, lo cura, él le da las gracias, ella sonriente dice que no fue nada, ella claramente es Jolian, ella habla, pregunta si de casualidad se han visto en alguna parte, Ryu la mira, una elfa, o acaso una ninfa, no solo eso, ella utilizó Prana, Kibii aparece, toma la mano de aquella extraña, esta pregunta si acaso hizo algo malo, preguntándole Kibii quién es ella, mientras que desde lejos, Cartanara observa a los jóvenes sonrientes, acercándose a ella a Artis, este se acercaba para pedir que su grupo se retire de la competición, claro, esto para evitar que la iglesia de la luz los descubra, Cartanara dice que no hay problema, si se sienten mal, lo mejor es que se retiren, pero en ese momento un gran poder se hace presente, ambos lo sienten, un disparo, un rayo, una explosión, qué diablo se pregunta Ryu, aquella nave explotó, las alarmas se activan, se informa que la séptima nave fue derribada, Cartanara sostenía a Artis, le pregunta si está bien, este responde que sí, mientras la anciana mujer reflexiona, ellos no son bienvenidos aquí, pero preguntándose por qué, ella da la orden a todos, se van a retirar, mientras Artis pregunta qué está pasando, ella responde que algo que no debería pasar, entregándole el micrófono al pelirrojo, mientras le dice que irá a la cabina de control, él debe calmar la situación, preguntando a Artis cómo haría eso, diciéndole a la mujer que no dude y lo haga, así se convertirá en un hombre respetable, Ryu observaba hacia afuera, Kibi le grita que tenga cuidado, dos colmillos se clavan en la nave, Ryu fue separado de la misma, iba en caída libre, pero sostenido por Éfil, mientras Ryu mira y pregunta qué diablos es esa cosa, sorprendiendo a Artis igual, aquellos que supuestamente se habían extinto, aquellos que no deberían existir, un dragón, Leonhar ataca a la bestia, lo aleja de la nave, sorprendiendo a los cazadores, él golpeó a un dragón con un puño de prana, reconociéndolo al instante, entonces es él, Leonhar el espiritualista, el dragón contraataca, Leonhar se protege, la nave fue dañada, perdió uno de sus motores, va en caída, Kibi iba a caer, iba directamente a las turbinas, pero fue salvada por aquella extraña mujer, pero Espering resulta que no tiene cicatriz, quizá no sea ella, la mujer intenta subir a Kibi, pero su fuerza no da abasto, ambas caen directo a las turbinas, siendo salvada por Artis, que congela las peligrosas hélices, aún así ambas van cayendo, Leonhar grita, se distrae, el dragón lo atrapa, pero el inquisidor totalmente enojado, le dice que lo suelte, o le arrancará los dientes, Efri se lanza a toda velocidad, para intentar salvar a ambas chicas, pero no es capaz de alcanzarlas, mientras Kibi se pregunta, que hace Ryu, la extraña que se parece a Jolian, abre los ojos, dice que intentó salvar a alguien, y falló, ella no puede ser como él, ella no es como Barro, apareciendo la figura de nuestro protagonista, con su pelo rojo, momentos antes, cuando Efri intentaba alcanzar a ambas chicas, Ryu le había pedido ir con Leonhar, mientras que a él, ella lo impulsaría hacia Kibi, con su cola, movimiento que resultó ser un éxito, pues él las alcanzó, aunque Kibi le pregunta, por qué dejó su arma, van a chocar contra una montaña, pero Ryu le responde, que él es el arma, Leonhar continuaba, partiéndose la madre con el dragón, uno que para su sorpresa, es bastante poderoso, más que artista, acaso será la edad, debe tener unos 200 o 300 años, el dragón lo ataca, la plataforma se rompe, pero Leonhar no cae, fue salvado por Efri, preguntando por Kibi, respondiendo a la guiberna, que Ryu la salvó, aliviando al cazador, preguntando a Efri, por qué está tan enojado ese dragón, Leonhar no lo sabe, pero quizás pueda volver a su forma humana, con el collar polimorfo, el problema dice Efri, es que igual ella cambiaría, y caerían los tres, así que no hay más opción, ellos eligen la violencia, Leonhar potencia físicamente a Efri, ambos se baten en duelo contra el dragón, hasta alcanzar la verdadera forma, de aquel dragón, atacan, el dragón habla, a humanos, los mataré a todos, dice, quizás empieza a recobrar la conciencia, hay una extraña piedra en su pecho, muy parecida a una bendición de Orphalus, quizás sea su debilidad, Leonhar lo ataca, en el pasado, los dragones fueron suyugados, pues todos habían enloquecido, claro que no todos fueron asesinados, naturalmente algunos como Artis sobrevivieron, se escucha una voz, que los llama miserables, mientras Leonhar continúa la explicación, sin embargo él no lo sabía, que aún existía un dragón ancestral, mientras aquella majestuosa bestia, pregunta si fueron ellos quienes lastimaron al muchacho, en otro lugar no muy lejos, Ryu y Kiwi se habían salvado, ambos estaban perfectamente bien, Ryu se preocupa, han perdido la nave, pero Kiwi dice que afortunadamente, tiene el brazalete, con él pueden localizarlo, el estómago de Ryu ruge, tiene hambre, Kiwi se ríe, él pregunta por qué, ella feliz le dice que casi mueren, pero al ver que Ryu tiene hambre, significa que 100% están vivos, bueno dice Ryu, hay que agradecerle también a aquella persona del templo de la luz, esperen, ¿dónde está? empezando a buscar como locos, Ryu la encuentra, la toma y, oh mi dios, no tiene cabeza, este es su fin, piensa Ryu, Kiwi lo llama, él oculta el cuerpo, ella sostiene la cabeza de la mujer que aún hablaba, soñaba con barro, momento antes de todo esto, Cartanara aún seguía en la nave, intentando salvarla, Artis había llegado informando sobre el ataque de un dragón, ella le agradece, esa información es clave, cuando llegaron el dragón ya había destruido el puente de mando, un cazador dice que deben huir, Cartanara lo haría, pero el timón no funciona, aún así dice que están navegando en relativa paz, aunque se dirigen a una montaña, Artis utiliza su magia, esta nave funciona con el flujo de maná, si él es capaz de descifrar tal flujo, podría ayudar, lográndolo, reactivando los motores, que aún funciona, esquivando la montaña por muy poco, Cartanara lo alaba, él es joven, aún así mantuvo la calma en esta situación, eso es lo que lo diferencia de los cazadores normales, además tiene una sensación familiar, como si se conocieran de algo, ella le encarga la nave a Artis, él pregunta a dónde va, ella dice que ha de tener al dragón, y salvar a sus amigos, Artis le explica sobre el dragón, por lo que pudo ver es un dragón de roca, uno de al menos 200 o 300 años, un dragón que por su gran peso prefiere no volar, y mirando el monjo que lo cubría, debe estar bajo el efecto de la maldición de los dragones, la maldición llamada el descenso del dragón, una que los vuelve locos, sorprendiendo a Cartanara, él sabe sobre esa maldición, Artis continúa, si le quitan el moco, él volverá a la normalidad, pero el cristal que tiene en su pecho, no deben atacarlo, o podría morir, Cartanara le habla, le pregunta si acaso él es un Benister, él responde que sí, él es el último Benister, él es Artis Benister, ella ríe, se lanza de la nave, un Benister piensa, ella vuelve a estar en deuda con esa familia por segunda vez, activando su transformación, Cartanara es el dragón ancestral, los dragones ancestrales, ellos fueron los primeros dragones creados por la diosa, sin embargo, se cree que se extinguieron hace años, en la guerra contra los cuatro héroes, ella pregunta si fueron ellos quienes dañaron al muchacho, dándole las gracias, evitaron que el muchacho causara más muertes, Efith nerviosa dice que de nada, sorprendiendo mucho al dragón ancestral, una guiberno que habla, Efith grita que la perdone, y Leonja la intenta calmar, si ella los quisiera muertos, los habría matado hace mucho, en eso las otras naves eran atacadas por dragones, preguntándose por qué hay tantos, diciendo a la dragona que esa nave caerá pronto, pidiéndole ayuda a ambos, mientras Leonja solo desea que Kibbe se cuide mucho, ellos habían construido una casita de nieve, y además han cazado monstruos para obtener sus pieles, dentro de aquella estructura, ellos escuchaban a la ninfa, o bueno, su cabeza, ella se presenta, es la reina del reino de las ninfas, representante de la alianza de las hadas, la transes, la transes, trascendentalista, la transcendentalista, oh no, mira, olviden eso, la transcendentalista de la vida y la muerte, Jolian, todos quedan en silencio, Jolian tose, vuelve a repetir lo que dijo, Ryu dice que está rota, mientras Kibbe dice que tire la cabeza, y Jolian grita, que esperen, que esperen, aún no termina de explicar, ella ahora sí explica, no es la verdadera Jolian, sino una copia, con el fin de participar en esta misión, utilizó este método, por el bien de la estabilidad de su reino, ella no puede simplemente salir, así que usó magia espiritual para copiar su alma, en una muñeca hecha por su novia, ni siquiera tiene una décima parte de su verdadero poder, pero cuando está consciente, sus recuerdos y almas son los mismos, es como si fuese una reencarnación de la diosa, y ahí vemos a Jolian, esta le deseaba suerte a la muñeca, espera que pueda reunirse con Barro, respondiendo la falsa Jolian, que volverá y le dirá la verdad, ahora el dúo comprende, pero Ryu no sabe si es posible, Kibbe no cree que lo sea, crear vida en la facultad de un dios, pero a ver como Barro alcanzó un nivel de semidios, por su propio esfuerzo, no sería raro pensar que su novia haya logrado algo similar, pero claro, el problema es que su objetivo es el falso Barro, o sea Ryu, ella continúa, postergó su encuentro con Barro, porque estaba ocupada, olvidó que 10 años para un humano es un año para ella, pensó que era un hecho que se volverían a ver, pero ahora ella solo quiere ver a Barro una vez más, pidiéndole ayuda a Ryu y Kibbe, que le apunta con su lanza, ella no le cree, Jolian continúa, quizás si te enteras de la verdad, la verdad sobre Barro, por favor, si lo haces visita a Jolian, ella estará encantada de hablar contigo, Kibbe le dice que no sabe si será bien recibida, pero de que irá a verla, irá a verla, Ryu la detiene, no hay necesidad de matarla, Kibbe comprende, es obvio que Jolian está siendo utilizada por su novia, pero por eso es que deben deshacerse de ella, pero Ryu continúa, quizás eso es lo que su novia quiere, es mejor mantenerla cerca y con vida, pues aunque se sepa que son inocentes, no puede asegurar que Jolian les creería, es una suposición razonable, pero también es una falacia, Kibbe sabe que Ryu probablemente sepa que es una falacia, pero aún así Jolian es amiga de Barro, y él fue quien mató a ese amigo, siempre habrá razones para que él se vea envuelto en diferentes situaciones, su carga solo será más pesada, Kibbe dice que no es razón suficiente, Ryu le dice que ella le salvó la vida, acaso eso no es suficiente, sorprendiendo a Kibbe, Ryu suele comportarse como un idiota, pero en situaciones como esta, él muestra su verdadero ser, aceptando regañadientes Kibbe, que devuelve el cuerpo a la muñeca, mientras dice que mañana irán a buscar a la nave, cuando la tormenta pare, en la nave ese estaba teniendo problemas, Artis hacía cuanto podía, pero estaban a punto de caer, y no ve un buen lugar para aterrizar, pero un cazador le grita, a la izquierda, allí hay un espacio donde podrían aterrizar, intentándolo Artis con todas sus fuerzas, mientras una extraña criatura los observa, se pregunta si acaso son humanos, aquellos sujetos creen que están a salvo, pero el aventurero vuelve a gritar, hay un acantilado al final de ese lugar, no deberían ir ahí, pero ya es demasiado tarde, Artis le dice que no queda de otra, aterrizarán como sea, la nave va demasiado rápido, ellos van a caer por el acantilado, todos están asustados, Artis recuerda las palabras de Cartanara, un hombre debe hacer lo que tiene que hacerse, sin dudar, así será respetado, él lo hace, la nave se detiene, todos se sorprenden, un dragón, un enorme dragón rojo ha detenido la nave, Artis le dice que salgan, no puede más, todos sus huesos crujen, este se transforma en su forma humana, las personas aparecen, el pelirrojo se alegra, al parecer todos están bien, pero es atacado, lo atrapan, un sujeto lo acusa, él estaba escondido en la nave, seguro fue el que llamó a los otros dragones, para que los ataquen, Artis intenta explicar que no es así, pero el tipo no entiende razones, el sujeto que estaba con Artis en el puente, también intenta explicarles, pero el otro tipo no escucha, ataca a Artis, de la nada alguien se lanza hacia el pelirrojo, es aquella criatura que lo libera, toma un poco de la sangre de Artis, dice que huele como los humanos, pero su sabor es familiar, acaso él es uno de los suyos, Artis la reconoce, ella es un dragón, aunque su forma es, el sujeto se lanza contra ambos, y como no podía ser de otra forma, su cabeza vuela, la dragona dice que su hermano tenía razón, los humanos son capaces de atacar, incluso a quien le salva la vida, ella ataca, y va a lastimar a aquel que estuvo con Artis, pero un disparo, Artis congela sus alas, le dice que se detenga, mientras ella le dice que por qué protege a los humanos, pero Artis solo le dice que se detenga, momento en el que un rayo dorado desciende, Artis lo siente, un gigantesco dragón de trueno aparece, Artis está confundido, ese dragón, ese dragón no debería existir, se supone que fue asesinado en la guerra, ¿qué está pasando aquí? se pregunta Artis, pues ese dragón es Electrion, mientras tanto, Jolian perdió a la persona que le salvó la vida, y a los compañeros que más quiso, pero es penoso, muy penoso, ella ni siquiera lo sabe, pero por qué ese novio envió una copia de ella, incluso si Jolian los ataca, Ryu nunca sería capaz de matarla, y si tal situación ocurre, Kiwi se encargaría personalmente de ella, bueno, si es que sigue viva para entonces, Kiwi estaba enojada con Jolian, ella se distrae demasiado, han tenido que rescatarla varias veces, esta se disculpa, hace mucho que no salía de aventuras, por eso se emociona tanto, además si tuviese su cuerpo original, estaría protegida por una barrera, cosa que se le olvida, aún así Kiwi no perdona, diciendo Jolian que será más cuidadosa, Ryu llama a Kiwi, mientras Jolian siente un aroma familiar, el aroma de las flores, Ryu y Kiwi conversaban, él ha descubierto algo, el monstruo de antes, el que se comió a Jolian, es de la misma especie, que el que mató ayer, ambos le dieron 12 mil puntos de experiencias, pero, lo importante es que con el artefacto que tiene, su nivel se reduce a la mitad, al igual que su poder y estadísticas, pero él gana la misma experiencia, su teoría es que es más fácil subir, de nivel 3 a nivel 4 en esta forma, y si lo logra, quitarse el artefacto sería nivel 8, se estaría saltando en nivel 7, sería genial, Kiwi se emociona, le pregunta cuánto punto les falta, él revisa y dice que, 412 millones, ella dice, y bueno, con el artefacto cuánto es, y él dice, 412 millones otra vez, diciendo ambos que es demasiado, Ryu llora, mientras Jolian los llama, ha encontrado un atajo, Jolian había descubierto un túnel, que se encontraba sellado, uno que Kiwi confirma, pareciera llevarlo hacia donde está la nave, dándose cuenta a la pele oscuro, que Jolian no es tan mala, de hecho, el mismo barro lo dijo, ella no haría nada malo, seguramente es engañada, por su novio y Garhan, Ryu sonríe, agradece a Jolian, que le devuelve la sonrisa, dice que no es nada, él ha hecho más, ambos empiezan a halagarse uno a otro, y Kiwi se pone celosa, dice que no es momento de estar riendo, avanza, poniéndose seria, dice que es raro, este lugar estaba sellado, así que es mejor, está preparado, diciendo a Jolian, que puede sentir el gran carisma, que viene de ella, mientras Ryu dice, que a él le pareció, que está molesta, el aura es la energía, más primitiva y destructiva, de las cuatro, dependiendo como se use, el resultado cambia, en lugar de liberarla, puedes usarla, para congelar a tus enemigos, Kartanara grita a Efil, esta usa el medallón de polimorfismo, en los dragones congelados, rompiendo el moco maldito, que se ha congelado también con ellos, volviendo sus cuerpos a su forma humana, mientras que Leonhard lo sellaba, finalizando así la contención de los dragones, varias naves sobrevivieron, pero nuestro protagonista ahora se están atrapados, avisando Kartanara, que ahora la lucha podría ser mucho más difícil, Efil dice que está lista, Kartanara dice que hay que estar más que listo, avanzando Efil junto a ella, como si la conociera toda la vida, pero Leonhard la toma, le dice que nadie le dio permiso, para irse por su cuenta, diciendo Efil que se dejó llevar por la emoción, Leonhard habla, dice que han cumplido el favor que les pidió, comandante, o mejor dicho, dragón ancestral Kartanara, él le replica, tú sabías que aquí habían dragones, y aún así nos traíste, preguntando por qué, ella dice, sí, sabía que su especie estaba aquí, Efil se pone en guardia, pregunta si está del mismo lado que Zenobia, Kartanara lo nota, ella lo dice como si Zenobia fuese una villana, Efri dice que lo es, interesante dice el dragón ancestral, sería bueno que primero la escuchen, sí, sabía que su especie estaba aquí, pero no esperaba que los atacaran, se supone que deben estar dormido debido a la maldición, Leonhard entiende, pero por qué los dragones se traen en un área prohibida, ella responde, los dragones nunca vinieron a un área prohibida, esta área fue creada para sellarlos, y quien la creó fue Zenobia, junto con Kaldron, el rey de los dragones. Volvemos a los recuerdos de Artis, como fue perseguido, atrapado, salvado, la familia Benister, la famosa familia de cazadragones, e irónicamente, él, un dragón, fue criado por ellos, pero la madre que lo crió fue maldecida, una maldición que se había extendido por toda la familia, una maldición capaz de volver loco a cualquier humano, pero ella siempre tenía una sonrisa en su rostro. Y aquí una pequeña aclaración, la que lo salvó no es la que él llamó hermana, sino la abuela de esta, y a quien Artis llamó madre, ahí me confundí, antes dije que era su hermana, eh, mala mía, ahora sí, continuemos. Aquella madre había muerto, él hizo su mejor esfuerzo para intentar curarla, ahora todo lo que queda de la familia es una nieta, pues toda la familia sucumbió a la maldición, y al final solo quedaron ellos dos, a Dora Benister, que llama tío Artis, y pregunta por qué está llorando, afortunadamente pudieron vivir de la abrumadora riqueza que les heredaron, criar a la niña era difícil, él se volvió un padre para ella, ella veloz creció, y él se convirtió en su hermano mayor, más tarde se convirtió en su hermano menor, la última cazadora de dragones, se convirtió en una cazadora reconocida, él se quedó atrás, su nivel y crecimiento como dragón era mucho más lento que el de un humano, entonces ocurrió, una batalla de suyugación contra el rey de los dragones, una guerra entre los cuatro héroes y el dragón ancestral, su hermana jamás volvió, y ahora uno de los cuatro dragones que se suponía que había muerto en la batalla, ha aparecido frente a él, el dragón del trueno Electrion, este pregunta por qué han venido a este lugar, un lugar tan remoto, todos intentan correr de dragón ancestral, pero son atrapados, una voz femenina dice que no esperaba que huyeran como ratas, el cielo se mueve, no, no es el cielo, es el camuflaje del dragón arco iris, otro dragón ancestral llamado chamofreya, Artis está sorprendido, dos dragones ancestrales frente a sus ojos, Electrion dice que sería difícil hablar en esa forma, así que cambia, vuelve a su forma humana, les dice que ellos realmente saben causar problemas, Artis se da vueltas rápido, se queda sorprendido, frente a él ya hace el pistolón de Electrion, congelándolo del susto, pero no, Electrion esquivó su ataque a quemarropa, en un milisegundo, ya estaba con la otra dragona, siendo vestido por ella, mientras Electrion habla, no sabe qué está pasando, pero es la primera vez en mucho tiempo que ve humanos, así que no sabe qué decir, diciéndole a la dragona rara que explique, al parecer su nombre es Termia, ella dice que no hizo nada malo, la dragona arco iris dice que es cierto, ella no fue, de hecho el muerto la atacó, ellos atacaron, Electrion se enfada, activa su poder, él iba a enviarlos de vuelta, pero si son un grupo de soldados, la cosa cambia, Artis grita, ellos fueron derribados por un dragón que se volvió loco, los dragones atacaron primero, Electrion lo mira, y dice que si es así, entonces, es irresponsabilidad de él, mientras que la coire le pregunta, de qué lado está, esto es culpa de los humanos, esta área es prohibida, así lo proclamó Zenobia para evitar que sea visitada, Artis se da cuenta, quizás ese era el plan de Zenobia, quizá era esto, enviarlo hacia los dragones para que estos los maten, otro cazador habla, entonces no tienen por qué ser enemigos, ellos igual fueron enviados por Zenobias a limpiar la mazmorra, esto sorprende a Arcoiris, que pregunta si acaso trajeron la cura para la maldición, Artis dice que ellos no sabían nada sobre eso, pero su boca es tapada, ella dice que Zenobia ha roto la promesa, ordena matarlos a todos, ahora si le había llegado la hora, esta vez no hay salida, vencerlo para él es imposible, pero Electrion habla, un momento, acaso Artis pertenece a la familia Benister, Termia habla, dice que no, ese tipo es un dragón, un dragón Benister, entonces tú eres Artis, pregunta Electrion, dejando sorprendido a Pelirrojo, pues lo conocen, sonriendo el rubio, mientras Termia dice que ella tenía razón, no hizo nada, marchándose, atravesando una especie de barrera, mientras Electrion dice que hablarán dentro, pues aquí hace mucho frío, ordenando que todos sean llevados, aunque Chamofreya se queja, ellos se esforzaron en ocultar este lugar, ahora lo van a mostrar, diciendo Electrion que no pueden dejar a los amigos de un invitado morir, aunque ahora que lo piensa, ellos acaso si son sus amigos, apareciendo el sujeto del grupo dorado, diciendo que por supuesto que si, arriesgaron la vida junto, diciendo todos que si, pero Artis se niega, ellos podrían quitarle su fuerza vital en la guarida, pero Electrion ríe, él sabe de eso, le dice que no importaría si lo hacen, sus niveles no bajarían igual, además él tiene información sobre Adora Benister, sorprendiendo a Artis, información sobre su hermana, por primera vez luego de 20 largos años, dándole la bienvenida a Alto Draconium, volviendo con Ryu, en las paredes de aquella cueva, habían unas inscripciones, una que relataba la historia pasada, diciendo así, fue hace mil años, que el primer monstruo invadió Ragna, los primeros monstruos creados por Onfalos, eran tan poderosos y enorme, que los de hoy en día son simples moscas, cada paso de la bestia formaba acantilados, y cada exhalación asesinaba bosques enteros, para contraatacar la diosa de la oscuridad, utilizó el poder de las otras 5 diosas, así fueron capaces de crear a ese vivo más poderoso, fundiendo la semilla de la vida en un volcán, naciendo el primer dragón, el más fuerte que jamás existió, el dragón de las cenizas Caldron. Cartana continuaba la historia, si, Caldron, era muy muy poderoso, el protegió Ragna, amaba este mundo sobre todo, Efri dice que entonces debieron ser populares entre los humanos, diciendo Cartana que si, lo fueron, pero luego el dios demoniaco cambió de planes, dejó de enviar monstruos gigantes, y empezó a enviar monstruos más pequeños, así nacieron las mazmorras, una contramedida para los dragones, que no pueden usar todo su poder en una mazmorra, y si lo hicieran solo causarían más daño que bien, así comenzaron los humanos a temerles a los dragones, añadido a eso, hace 150 años obtuvieron una maldición, que los enloquecía, esto hizo que lucharan contra los 4 héroes, pero Cartana dice que afortunadamente Red Dragon recuperó la compostura, y la pelea terminó, sin embargo el desastre que causó lo devastó, y eligió sellar a su propia raza maldita, por la paz de Ragna, el lugar llamado Alto Draconium, el mismo lugar donde Artis ha ingresado junto con todos los demás, escapar de esta isla es imposible, solo hay una forma de salir, a través del subsuelo, Artis estaba frente a una gigantesca puerta, Electrion le explicaba, que tras ella está un monstruo antiguo, la bestia divina, fue encerrado ahí, junto con el aterfacto antiguo, pero ellos no tienen permitido cerrar la mazmorra, ni luchar contra la bestia, Artis pregunta por qué, son dragones ancestrales, él le explica que, si la cierran y escapan, la maldición podría extenderse, por todo Ragna, él ya sabe lo peligroso que es esta maldición, lo hacen para proteger al mundo, pues ese es su deber, ese es el deber de su rey, su voluntad, Artis sabe, su hermana dijo algo parecido, Artis le dice donde estaba esa responsabilidad, cuando ustedes mataron tantos humanos, por culpa de esa maldición, Colores se vuelve loca, se enfurece, lo amenaza, le dice que tenga cuidado con lo que dice, él solo es un niño de 150 años, lo mismo que un niño de 15 años, en términos humanos, una mascota criada por humanos, no lo entendería, él dice que justo por eso entiende a los humanos, además si tantas personas desaparecen en el gremio, iniciará una investigación, y no solo eso, la orden de la luz también está involucrada, ellos estarán en problemas, Colores le pregunta si acaso los amenaza, si así se lo quiere tomar, pues sí, los amenaza, Electrion calma las cosas, dice Artis que haga lo que quiera, pero los dragones no lo van a ayudar, sin embargo, él deberá matar a la bestia con los cazadores, Artis dice que eso será suficiente, se marcha, esto no estaba en sus planes, pero solo necesita esperar a Ryu, si él estuviese aquí, todo sería diferente, Electrion habla, le dice a Artis una última cosa, casi lo olvidaba, esos amigos tuyos, puede que tarden unos años en llegar a este lugar, aquí el tiempo fluye diferente, Artis pregunta a qué se refiere, pero Electrion llama a Terma, que los había seguido en secreto, haciéndola salir, diciendo que la carne de trozo se la dará a Artis, ella se mueve veloz, dice que su comida no se la pueden dar a un idiota como ese, él le da la orden de llevar a Artis con Andorra, Artis se sorprende, Andorra, Andorra está viva, Artis le apunta enojado, con eso no se juega, ella murió luchando contra el Rey Dragón, Electrion le dice que eso le contó a Senovia, una mentira, malévolo cucarachón juró a Rey Dragón, que enviaría una cura en 10 años, aproximadamente, y como muestra de su buena fe, los dragones enviaron a su reina, y los humanos enviaron a Dora Benister a la isla, Artis corría a máxima velocidad, iba a ver a su hermana, es increíble, mientras Electrion continuaba hablando, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, Andorra esperó que llegara la cura, ella siempre habló de Artis, quien le esperaba solo en casa, pero tarde descubrieron que Senovia ocultaba algo, un artefacto en esta isla, uno que ocasiona que el tiempo pase muy rápido aquí, una tumba, una tumba en lo que se encuentra Artis, Terma habla feliz, ella también conoció a la tía Andorra, jugaba mucho con ella, es interrumpida, un llanto, de la boca de Artis solo sale un hombre, Senovia, Electrion y Colores hablaban, él dijo que lo guiaría en persona, ¿acaso se arrepintió? Electrion dice que solo no quiere ver su cara llena de lágrimas, Artis sostenía la lápida, hermana dijiste que te esperara, pero veo que te has ido muy lejos, mierda bro, aquí hay muertes y momentos A por montones, F por Artis, ha pasado un mes desde que Artis está en alto Draconium, no hay rastro de sus amigos, los dragones se alimentan y dan alojos a los humanos, y ellos dan mano de obra a cambio a los dragones, por supuesto esto no era lo que todos querían, Electrion se quejaba con Artis, la búsqueda de sus compañeros, él no se opone a ella, pero no puede seguir usando a Termia para eso, diciendo él que entonces lo hará solo, pero Colores le dice que no sea terco, aquí adentro es cómodo por la bendición que Rey Dragon les da, pero sin ella allá afuera hace mucho mucho frío, tanto que incluso su fuego puede congelarse, si sale y se pierde es su fin, Artis dice que si acaso quieren que simplemente espere ahí, Electrion dice que lo sabe, es difícil, pero es mucho más fácil para un humano cuyo tiempo es mucho más pequeño, pues si él sale y sus amigos regresan, y él tarda en volver, para él podrían pasar días, semanas, meses, pero para sus amigos serán años, es mejor que crea en ellos y espere, incluso si lo piensas como ganar tiempo, más tarde Artis camina, pensaba que podría él hacer sin sus amigos, Termia lo golpea con su cola para traerlo a la realidad, este le pregunta que por qué, por qué no se transforma completamente, respondiendo Termia porque no tiene necesidad, esa forma evita que la maldición se propague tan rápido, mostrándole una pareja de dragones, diciéndole que todos eligen hasta qué punto transformarse, después de todo no hay humanos para aparentar no ser dragones, pero en ese momento un rugido, fuego, los cazadores corren, uno de los dragones ha perdido la cabeza, la madre intenta carmarlo, mientras otro va en búsqueda de Electrion, el tipo de la armadura de oro pregunta qué hizo para ponerlo así, respondiéndole a su amigo que lo golpeó en la cabeza, pero llegados a este punto no al vuelta atrás, se prepara para luchar, pero es golpeado por Termia, que lo aparta, mientras ella detiene el brazo, ella jugará con él hasta que llegue el hermano mayor, Artis observa, siendo un dragón tan joven, es posible que muera por la maldición, es mejor dejar que Termia lo maneje, pero ella es golpeada, mandada lejos, la pendeja se enfada con el bebé, teniendo que ser retenida por Artis, mientras su varita hace contacto con el cristal de la maldición de Termia, dándose cuenta a Artis de algo, esa sensación de ahora, fue similar a cuando usaba el fragmento de Orphalos, Artis detiene aquel ataque, dice que empieza a entender la maldición, pidiendo ayuda a Termia, mientras tanto Electrion meditaba, meditaba las palabras de Artis sobre Zenobia y Garhan, él dice que entonces sucedió, tal y como decía la profecía, en eso el dragón de antes llega con él, le avisa a lo del pequeño, pero para cuando ambos llegan al lugar, este ya se había calmado, Artis lo había conseguido, preguntando a Electrion como, respondiendo el que revirtió la maldición hasta carmarla, preguntándose al dragón, como es posible hacer eso sin matarlo, pero para Artis no es difícil, ella tiene experiencia con este tema, eso quiere decir que la maldición de los dragones, tiene el mismo origen que las guías, quizás ese sea la respuesta, para evitar que Ryu caiga en la adición al asesinato, y ahora que él sabe como controlar la maldición, quizás se pueda curar, diciéndole a Electrion que si lo hacen, entonces él tendrá que ayudarlo contra la bestia divina, sorprendiéndose este que ve a Andorra reflejada en Artis, han pasado 10 días desde que Ryu y Kiwi entraron en aquella cueva, para su suerte el lugar resultó ser cálido, e incluso hay árboles de fruta, gracias a eso pudieron avanzar, y Kiwi no sabía si era coincidencia o no, pero aquellos muros contenían la historia de los dragones, contaban la batalla de los cuatro héroes contra Caldron, contaban la historia de Adora Benister, que calmó la ira del rey dragón, incluso la historia de que fueron persuadidos por su novia, para ser sellados aquí, durante la noche Ryu iba a cambiar de guardia con Holian, aunque esta le dijo que podía dormir más, notando él aquel libro que escribió Celia y editó Lucin, ellos quedaron conversando, ella le contaba, como fue Barro que le dijo que podía sonreír aún con la máscara, haciéndola practicar sus expresiones siempre, en especial las aterradoras, haciendo a Ryu la cara de Barro aterrador, por cagando de risa a Holian, ella le dice que luce idéntico, preguntando si acaso lo conoció alguna vez, diciendo él que no, solo que también leyó el libro, y se imagina como es, pero él va ahora a lo importante, ella se puso triste al ver aquellos muros, preguntando el por qué, y es que puede saberlo, claro, contándole ella que, está ansiosa, si este lugar es alto a Dracón, y un Zenobia debería saberlo, y si es así, ¿por qué los envió aquí sin explicación? ¿Será que Barro está aquí? ¿En ese caso cuál es su propósito como muñeca? ¿Acaso es desaparecer siendo una inútil? Siempre que lo piensa no encuentra respuestas, Ryu le dice que conoce a alguien parecida a ella, alguien que nació con un objetivo, y tuvo que pasar tantas cosas, y al final falló, tras fallar fue como si nada tuviese sentido, fue así como la mayoneta con forma de niña, terminó llorando desconsoladamente, mientras Kiwi que escuchaba todo esto se altera, él continúa, pero ella sobrepasó la desesperación, y ahora luce más viva que nunca, ella está dando el máximo para lograr lo que quiere, y descubrir qué quiere hacer con su vida, Jolian dice que es asombroso, Ryu responde que sí que lo es, sonrojando a Kiwi, Jolian dice que a diferencia de su amiga, ella aún no lo sabe, ha llegado lejos siguiendo la corriente, Ryu le dice que no, probablemente él no hubiese llegado lejos sin sus amigos, pensaba que ella estaba decidido, pero supongo que las cosas terminaron de esta forma, Ryu saca el anzuelo y no hay nada, mientras piensa que probablemente ella no está preparada para encarar la verdad, diciéndole a Jolian que descanse, mañana será un día duro, Kiwi dice que nadie puede prepararse para todo, tarde o temprano la verdad será revelada, o todo será revelado repentinamente, ¿Qué demonios? piensa Ryu, Kiwi le dice que parece una profecía con 100 años de antigüedad, Jolian se altera, una profecía, eso es vandalismo, pero Kiwi le dice que mira el suelo, ahí yacía un dibujo de Kiwi, Ryu y Jolian, ya habían predicho que ellos estarían ahí, preguntándose Ryu quién diablos dibujó esto, respondiendo Kiwi que es simple, el dragón de la ilusión, un dragón profeta, seguro que Jolian lo conoce, uno de los cuatro clanes dragones que recibieron a Red Dragón, el último dragón que recibió el poder de observar el futuro de las diosas, él sabía que vendrían aquí, y los muros, todos fueron hechos a propósito para que ellos lo leyeran, no puede ser, dice Jolian, ella está segura que Barro vive, él escribió este libro, fue él, hay muchas cosas que solo él sabría, llorando dice que no es posible, no es posible que esté muerto, Ryu no dice nada, el agua se altera, a Ryu lo nota, salva a ambas chicas, frente a ellos el dragón de la ilusión, y ve el indeterminado, pues el objetivo ya está muerto, esto confunde a Ryu, el dragón los ataca, Kiwi se cubre, Ryu detiene el ataque, le dice que corra, el dragón atrapa a Ryu, toma a Jolian, en esa forma Ryu es muy débil para combatirlo, a este paso morirán, Jolian dice que la deje, o será arrastrado, Ryu iba a transformarse, pero Kiwi corta aquellos tentáculos de agua, y se lleva a Jolian, que pregunta por qué la salvan, ella es solo una muñeca, diciéndole a Kiwi que ella tiene una misión que cumplir, si eres una marioneta, entonces actúa como una, y concéntrate en tu misión, además es mejor que no estés ahí, sorprendiéndose Jolian, que ve a Ryu, ve a Ryu en su verdadero cuerpo, los tentáculos toman una espada del suelo, la lanzan a Ryu, quien la toma, y pues es atacado, y vaya su sorpresa, frente a él quien lo ataca, como te atreves, dice Ryu, esto enfurece muchísimo a nuestro protagonista, una voz le dice, que los humanos temen al futuro, porque no conocen el pasado, pero si ese es el futuro y el pasado, quien es él, el agua ha tomado la forma de barro, puede que parezca un combate igualado, pero después de algunos golpes, él empezó a ponerse nervioso, tenía un oponente que esquivaba, incluso mientras atacaba, no permitía ninguna brecha, basta un breve momento, para que sus ataques solo corten el aire, inmediatamente después, un contraataque llegaba, y solo podía bloquearlo, el falso barro le habla, quien se siente presenciar a alguien, que lee el futuro, por mucho que corran los humanos, no pueden evitar el tiempo, no pueden evitar el final que se acerca, atacando a Ryu, quien bloquea con su aura el ataque, no importa el futuro o lo que sea, tu voz hace mucho ruido en mi cabeza, además no hay por qué esquivar una espada tan débil, la verdadera espada de barro, es infinitamente más fuerte, falso bastardo, él desaparece al barro tipo agua, pero la voz le dice, si acaso no es él también un falso barro, y si no es así le mostrará el verdadero futuro, el suelo se rompe, Ryu cae al agua, lo ve, ve un gigantesco dragón, que le dice que este es el inmutable futuro del mundo, lanza un poder, Ryu se cubre, la luz lo toca, viaja lejos, y frente a él una visión, el árbol del mundo arde, un gigantesco dragón lo quema todo, no solo eso, los ángeles vagan libres por Ragna, que demonios está pasando aquí, él aniquila a todos los ángeles, una mano se acerca a él, él la toma, la corta, es Julian, él grita el nombre de Kiwi, donde estás, una mano lo toca, es la mano de Kiwi, que le pregunta quién es, un ser del otro mundo, o acaso barro, tal vez erigarrune, o acaso felanbin, elige, desapareciendo, la verdadera forma de dragón aparece, le dice, he predicho innumerables futuros, todos ellos pensaron que podrían cambiarlos, pero una profecía es inevitable, no puedo ver todos los futuros con mi poder, pero los futuros que veo son inalterables, esto no es una bendición, es una maldición, si le da temor su futuro, ella puede hacer que lo olvide, Ryu se enoja, grita, no le importa si es una profecía o no, ese futuro se puede ir a la mierda, el dragón se sorprende, sonríe, muy bien le dice, parece que tú eres capaz de manejar esto, revelándole la última profecía, una que nunca le ha contado a nadie, el fin del mundo, en otro lugar, Effie se preocupaba por Artis, diciéndole, un herkel es un dragón, seguro estará bien, Effie pregunta, cómo puede ser tan frío, si fue la diosa de la oscuridad, que creó a los dragones, este responde, que él no sirve a los dragones, sirve a la diosa, enojando a la pequeña, pero cartán a la calma, dice que es normal estar preocupado por aquel que amas, poniendo nerviosa a la muchacha, agregando además que, cuando lo conoció, le pareció valiente, así que seguro estará bien, debe confiar en ella, una anciana de más de 800 años, y yo digo, con sus 800 años se le da, jeje, es 10, Effie dice que sí, pero es detenida por Leonhard, algo se aproxima, sorprendidos de lo que ven, es Kibby y Holian, Kibby le pide ayuda a Leonhard, quien más tarde da un puñetazo a Ryu, para despertarlo, sacando todo el agua que lo ahogaba, Ryu reconoce a Rubio, pregunta por el dragón, pero él le dice que no hay ningún dragón ahí, solo está él, Ryu entonces pregunta por Kibby, acaso está bien, respondiendo a Leonhard que sí, preguntando si pasó algo, pero Ryu decide no contarle sobre la profecía, si se lo cuenta a Leonhard le dará un ataque, diciendo que no pasó nada, pero Cartana habla, se pregunta qué profecía vio, llamándolo Barro, o acaso debería llamarlo Erigarrune, este finge no saber de lo que habla, mientras Leonhard le dice que le diga la verdad, preguntando por la profecía, acaso le pasará algo a Kibby, más tarde Ryu había contado sobre el dragón quemando el árbol del mundo, sorprendiendo a todos, Holian dice que eso no tiene sentido, el árbol del mundo es la primera creación de las diosas, aquel que proporcionó aire y alimentos a los primeros ragnianos, y no solo eso, el árbol emana una enorme cantidad de fuerza vital que protege al mundo, es el escudo de este planeta, la protección física creada por las mismísimas diosas, si el árbol del mundo muere será el fin, Ryu piensa, todo va de mal en peor, Effie pregunta si un dragón hará eso, por qué lo haría, Ryu dice que no lo sabe, tampoco puede afirmar que el dragón fue la causa del fuego, no lo vio escupir llamas al árbol, pero Cartana piensa, sí, dice ella, tuvo que ser el dragón, y solo hay uno que podría hacer tal cosa, un poder que lo destruye todo, incluso el sagrado, el aliento de un dragón podría hacerlo, Leo Haro Pina dice que tal vez sea un dragón afectado por la maldición, pero Jolian no quiere creer en la profecía, Kibi pregunta si hubo algo más, quizás algo que le pasa después, Ryu menciona la lucha contra los ángeles, recuerda la muerte de Kibi, él no quiere contarle sobre eso, no quiere contarle que vio el fin del mundo, Cartana lo detiene, ella se dio cuenta, dice que ese es el final de la profecía seguramente, sonriendo a Ryu, proponiéndose continuar la caminata, mientras le dice a Ryu lo siguiente, en el momento en que hoy es una profecía, esta actúa como una maldición, no es necesario decírselo a los demás, Ryu reflexiona, ella tiene razón, no hay necesidad de contar todo, ahora mismo no puede decirles, especialmente a Jolian, ella acaba de enterarse de que sus compañeros de hace mucho, se mataban entre ellos, y al final la persona que más quería murió, probablemente esta está en un estado de negación, esta recuerda las palabras de Zenobia y Garhan, sobre la vida eterna, recuerda el mural, Garhan y Zenobia asesinando a Barro, al que más quería, el dolor que Jolian experimenta, la confusión, pobre mujer, Ryu no quiere creer que la muerte de Kiwi no se puede cambiar, además no es como si en verdad muriera, era como si desapareciera, pero él tiene un sentimiento ansioso, quizá debido a la última profecía, está seguro de que había algo diferente ahí, pero no recuerda qué cosa, Cartana le habla, no te preocupes, profetecia ni siquiera les contó a ellos su propia raza esa profecía, ella solía decir que la ignorancia da la felicidad, pero para ser alguien que decía eso, se quedó en este mundo esperándote a ti, y transmitió el resto de la profecía que tenía, estoy segura de que hay una razón para eso, tal vez le agradaste. Ryu sonríe, pregunta si ella no está ahí para capturarlo, ella responde que es verdad, ese era su propósito, ellos ven aquel lugar, el interior de un volcán, todos están sorprendidos, para ser un volcán no hay gases, tampoco parece un volcán normal, Cartana dice que tienen buena percepción, este no es un volcán natural, Caldron rey de los dragones se sintió mal, luego de enterarse que había quemado la ciudad, aunque estaba bajo el control de la maldición, con el fin de espiar ese pecado, se selló a sí mismo, y quemó su propia fuerza vital, para que su raza no muriera congelada, el resultado fue este enorme volcán, Ryu pregunta si acaso ella es, pero Cartana continúa, la larga espera ha llegado a su fin, la maldición por fin terminará, Golián pregunta que es, Cartana dice que una cura, el único tratamiento para la maldición de los dragones, Leonja le dice que si lo hubiese dicho antes, le habrían ayudado, Ryu confirma, Cartana dice que nadie sabe como terminarán las cosas, activando aquel orbe, una luz sale, el volcán tiembla, el fuego se une a él, Ryu se sorprende, Cartana habla, dice que lo hizo esperar mucho, habla a Caldron, el rey de los dragones, nivel indeterminado, está muerto, Ryu comienza a reír, parece que está tratando de probar algo, dice Ryu, pero ellos no están ahí para pelear con él, van a curar la maldición de los dragones, y evita que la profecía se haga realidad, Caldron lo mira, le dice, no digas mamadas Mary Jane, Caldron los ataca, todos corren, Leonja se queja de Ryu, que decía estupidez, respondiendo a este que eso funciona en las novelas, preguntando que le pasa a Caldron, pero Cartana le dice, no tiene que ver con la cura, eso es un caparazón, que aún conserva pensamientos de sellar su raza, atacará a quien sea, es un hombre obstinado incluso en la muerte, pero por ahora solo necesita ganar tiempo, hasta que la cura se extienda por todo su cuerpo, y será más rápido cuanto más poder utilice, Efir piensa que es una locura, hacer que sus ataques sean más fuertes, morirán si lo hacen, Holian nota algo, les dice que deben esquivarlo, Caldron los ataca con una gran masa de roca fundida, no pueden esquivarlo, así que Ryu pide su cepada a Efir, se lanza contra ella, rompiéndola con un impacto cruzado, sorprendiendo a Holian, Leonja los protege con una barrera, el Ryu y la rica sugar mummy de Cartana lo van a enfrentar, Leonja pregunta si estará bien utilizar todo el poder, si al caso no volvería a su forma original, Cartana le responde, Caldron era alguien, con quien incluso Barro tenía problemas para luchar, Ryu está decidido, deben hacerlo, ellos evitarán el cruel destino de Holian y Kiwi, lanzándose contra Caldron, Leonja se ha lanzado contra el rey dragón, en un combate mano a mano, lanzando un poderoso golpe, pero fue detenido por el rey, aunque claro, este tuvo que usar aún más poder, Leonja le habla, debería esforzarse más, o esto acabará muy rápido, Ryu se lanza contra él, la lava sobresale del volcán, desde lejos Artis lo nota, Caldron lo vio, pero no pudo moverse, fue congelado por Cartana, ella le dice que tenga paciencia, él se sorprende al verla, parece que la ha reconocido, sus alas son cortadas, lanza un puñetazo a Ryu, Leonja lo detiene, le destruye el brazo, Holian se sorprende, ella también es una espiritualista, como Leonja, pero no es capaz de luchar como él, él potencia a sus compañeros al mismo tiempo que lucha, además Ryu se mueve de forma tan natural, Efri se sorprende, estos dos siempre pelean como si fuesen enemigo, pero son buenos trabajando en equipo, diciendo a Kiwi que esas peleas entre ellos, lo hacen más honesto uno con el otro, y por eso conoce los puntos débiles y fuertes de cada uno, por eso pueden luchar así, ellos han vencido al cascarón de Caldron, si claro, como si esa cosa fuese tan fácil, Altana grita, salgan de ahí, ellos son tragados, Kiwi grita, Leonja y Ryu aún viven, detienen aquellos dientes ardientes, el rubio le dice a Ryu que deje de quejarse, mientras mira aquellos dientes, un poder que puede quemar incluso lo divino, cuánto aguantará, pero Caldron utiliza un aliento de fuego, Leonja patea a Ryu, él se cubre del ataque, aún así impacta contra la montaña, es firma por Ryu que cae, Caldron está tomando su verdadera forma, ellos deben salir de ahí, Ryu pregunta dónde está la capitana, se detiene, Efir se sorprende, frente a ellos ya hace Termia y Artis, que los saluda, por alguna razón Termia insulta a Efir, un guiberno que habla que aberrante, esta alegrita le dice que suelte a Artis, Electrion aparece, le dice que no son sus enemigos, más bien, él rescató a Leonja, pero no es momento de hablar, dice Artis, Electrion pregunta qué hicieron, cómo despertaron al señor Caldron, mientras que Efir dice que está ahí para curarlos, sorprendiendo a Electrion, pero en ese momento, Cartana toma su verdadera forma, se enfrenta a Caldron, ella saluda a Electrion, esta la reconoce, la llama reina, todos se sorprenden, ella se prepara para utilizar la cura, envuelve a Caldron con su cuerpo, esta la está quemando, Efir le grita, aunque ella sea hielo puro, el calor de Caldron es insuperable, pero ella habla, esta es la única forma de esparcir la cura, enfriar la lava de Caldron, e inhalar las cenizas, en otro lugar, la verdadera Jolian hablaba con Cenobia, esta le dice que está preocupada, Cenobia le pregunta por si su otro yo, diciéndole que espere, solo ha pasado una semana, agradeciendo a Jolian al malévolo Gucarachón, aún así sigue preocupada, su otro yo no sabe nada, que haría si le ataca un dragón maldito, Cenobia habla, dice que no se preocupe, las herramientas mágicas son su especialidad, nunca fallan, siempre y cuando se usen correctamente, mirando nosotros un orbe, un orbe como el que Cartana utilizó, todo fue parte de su plan, Cartana era curada por Jolian y Leonhard al mismo tiempo, esta recobraba la conciencia, llama Electrion y Termia, esto le responden apresurados, ella nota la maldición en sus pechos, dice que entonces no ha funcionado, pero por qué, esa herramienta fue creada para curarlos, ella se da cuenta, mierda, fueron engañados por Cenobia, Jolian la llama Cartana, le dice debes abrir los ojos al presente, y dejar de mirar al pasado, cree en lo que ves, en lugar de lo que sientes, y tú joven artista, Cenobia es una humana con gran orgullo, ella querrá mostrar su conocimiento, más que cualquier otra cosa, tú serás el único que podrá descifrar, esa herramienta mágica, Electrion la toma, dice que no puede seguir culando a la reina aquí, deben ir a otro lugar, suplicándole a todos ir con él a Alto Draconium, más tarde ellos habían estabilizado a la reina, pero tomará tiempo hasta que despierte, parece que ella extinguió la fuerza vital restante de Caldron, Leonhard sabe que ella estaba preparada para morir, nada es seguro en este momento, Ryu golpea la mesa, ella ha hecho incontables actoviles, jurando que aplastará a Cenobia, Colores le habla, le dice que le ha quitado las palabras de la boca, pero eso no es suficiente, aplastarla no es suficiente, no después de lo que le hizo a su reina, Kibi habla, ellos desean lo mismo, Ryu se cubre de la maldita color que parece loca, Kibi continúa, pero para eso necesitan derrotar a la bestia divina, Electrion dice que eso es imposible, desde su perspectiva como líder de los dragones, en ausencia de rey, él no aprueba que ellos lucen contra la bestia, Arti se altera, ese no fue el trato, este le dice que la situación ha cambiado, especialmente luego de escuchar la profecía, si un dragón maldito destruye el árbol, esto hará que los dragones se pierdan para siempre, Arti dice que es simple, solo hay que curar la maldición, invitando a todos a su casa, en el camino vemos a varios dragones y humanos trabajando juntos, volvemos a ver al man de la armadura de oro, todos saludan a Arti, Ryu pregunta que pasa, porque es tan popular, mientras que Ephir hierve de ira, miren esa cara, la voy a usar como stick en lo directo de la plataforma morada, ella está celosa, pues Termia está muy pegada a nuestro pelirrojo, ella intenta tomar la mano de Arti, pero Termia la golpea, y dice que un insecto voló hacia él, burlándose de Ephir, uff, pelea de waifus, en fin, que ambas intentan tener a Arti, ya saben, problemas de panties, Ephir dice que el camino es por aquí, Termia dice que no, como sabría tú donde queda nuestra casa, esa palabra, nuestra casa de Genchoa, Ephir, ellos han llegado, Termia habla, aquí viven ella y Arti, desde hace 5 años, todo se sorprende, de que hablan, Arti le cuenta, aquí el tiempo pasa diferente, para ellos pasó una semana, y pocos días, para él fueron 5 años, en eso llega un dragón rosa, con pelo rojo, abraza a Arti, no, 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 no me lo puedo creer, loco, ellos dicen que diga hola a la visita, Ephir se queda fría, además llegan más niños, pero el pequeño dragón llama a Arti maestro, y no papá, uff, de la que se salvó Ephir, por un momento pensé que Arti ya sabe, y hasta aquí el resumen de hoy, na mentira, yo lo iba a dejar hasta aquí chicos, pero decidí agregar 20 capítulos más, a este resumen, puede que tarde mucho, en subirlo, porque tengo mucho trabajo en el hospital, pero, espero lo disfruten, porque, ahora es cuando empieza lo bueno, Artis le cuenta, que se la pasó de profesor aquí, investigando además la maldición, los núcleos de dragón, y esas cosas, Ryu se disculpa, llegaron 5 años tarde para él, pero Artis dice, que no pasa nada, Kiwi no se esperaba, que el tiempo fluyera diferente aquí, eso va en contra de las leyes de la diosa, preguntando Leon, si será por el artefacto, respondiendo a Artis que si, hay un artefacto que manipula el tiempo, y el contenido de memoria que era el premio, era solo un cebo, eso no existe, Kiwi se decepciona, era algo que debió prever, la parte buena, es que gracias a ese tiempo, Artis aprendió un montón sobre la maldición, y los principios básicos de la magia, bueno, Artis explica muchísimas cosas sobre la magia, el árbol del mundo, las piedras de Orphalus, Ryu le dice que no entiende nada, yo tampoco entiendo nada, pero la conclusión es, la maldición de los dragones, es idéntica a la magia del dios demoniaco, es idéntica a las guías, Ryu pregunta si son lo mismo, Artis dice que no, la maldición de los dragones, a diferencia de la guía, solo tienen la adicción al asesinato, Leon Har habla, entonces el dios demonios, antes de enviar a los del otro mundo, intentó utilizar a los dragones, y probó con la maldición, eso es correcto, y como dice Efir, tiene sentido, pues los primeros dragones, que vencieron a los primeros monstruos, desde el punto de vista de Orphalus, debieron parecerle monstruosidades, kiwi habla, entonces esto significa que, solo Orphalus puede levantar la maldición, Artis dice que si, o por lo menos eso creía, antes de ver este orbe, la magia que contiene, este artefacto no es del otro mundo, ni de este mundo, seguro lo creó Zenobia, pero los hechizos que contiene, son la magia de Orphalus, magia completa de Orphalus, kiwi se sorprende, eso es increíble, entonces Zenobia puede usar la magia del dios demoniaco, Efi pregunta, entonces por qué falló en curar a los dragones, y es simple, dice Artis, porque Zenobia nunca explicó cómo usarlo, Leon Haraor entiende, la herramienta necesita cristales mágicos, Artis dice que si, y uno extremadamente poderoso, y hay una bestia que tiene uno así de fuerte, bajando a gigante, espada que tenía guardada, mientras dice que hay un monstruo con un cristal así de fuerte, la bestia divina, Efi dice que es fácil decirlo, incluso Barro tuvo problemas con una, pero hay que casarlo, poniéndose todos de acuerdo, pero Termia escuchaba todo, triste porque Artis ya se va, Jolia cuidaba de Cartana, Leon Haraor toca la puerta, él está ahí para relevarla, ella agradece, pero habla, es una pena que la hermandad oscura se haya disuelto, Leon Haraor responde, era inevitable, ella pregunta, el incidente con la diosa, ella perdió sus poderes, acaso es culpa de Garhan y Zenobia, hay un silencio, tras un momento Leon Hara responde, si, así es, ella agacha la cabeza, se disculpa, lo siente tanto, ella lo siente tanto, Artis estaba con Electrion, le explicaba lo del orbe, pero Termia ya se lo había chivado todo, él lo sabía todo, 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 y no puede permitir que eso suceda, Artis dice que sabe cómo se siente Termia, pero Electrion le dice que no es por ella, Artis pregunta entonces por qué, él le responde, él es el líder de los dragones, lleva mucho tiempo meditando sobre la maldición, y llegó a la conclusión de que no debe ser curada, Kibi se maquillaba, en eso llega el tipo del grupo dorado con flores, le dice lo hermosa que es, súper nervioso, ella lo mira, le pregunta si acaso dice que es hermosa físicamente, si la juzga superficialmente, él muy nervioso dice que no es lo que quería decir, pero básicamente es muy hermosa, ella feliz sonríe, y dice que se llama Kibi, el sujeto se deslumbra, según el manual del caballero dorado, si ella te sonríe, es porque está interesada, él pregunta cuál es su tipo de hombre ideal, ella piensa y responde, uno grande y confiable, volviendo a ver a Ryu, que despertaba marchándose junto con él, uy, uy, gente, se confirma Kibi, moja por Ryu, jejeje, pero en fin, pobre man, le rompieron el corazón, alto draconium, un lugar agradable, viven en armonía, sin temerse unos a otros, trabajan juntos para sobrevivir, esto lo decía Ryu a Kibi, que le dice que es muy perspicaz, él le dice que no confunda su apariencia, él tiene más de 40 años, y es muy inteligente, ella le pregunta si ese aspecto no le molesta, él dice que no, siendo así de pequeño, nadie se fija en él, pasa desapercibido, además esa sería la forma más parecida a su forma original, la normal, cuando era un humano que vivía en la tierra, esto deja pensando a Kibi, ella pregunta sonrojada, si él tuvo alguna relación en nuestro mundo, él se levanta deprisa, le dice que la razón por la que está tan resistido con Orphalus, es justo porque lo secuestró, cuando habría empezado a buscar una novia, Kibi dice que esa era una gran aspiración, él dice que vivir con una familia, en una casa de campo pequeña, era toda la vida que él quería, ella se ríe, le dice que lo vio tan cómodo con Artis, que quizá pensó que jugaba para el otro equipo, maldita Kibi, le está diciendo que pensaba que Ryu era, ustedes saben, que maldita, en fin, él dice que es lo normal, Artis lo ayudó en su peor momento, cuando más perdido estaba, es obvio que sea tan cercano a él, es raro encontrar a alguien tan confiable como Artis, quien escuchaba todo desde un árbol, pero este no sonríe, él interrumpe su conversación, lo saluda, le pide a Kibi que le preste a Ryu un rato, él lo había llevado frente a la gran puerta, donde yacía la bestia divina, preguntando a Ryu por qué no la abre, respondiendo a Artis que no lo harán, no seguirán con este plan, recordando las palabras de Electrion, los humanos temen a los dragones, y levantar la maldición no cambiará eso, levantar la maldición, matar a la bestia divina, solo causará un conflicto inevitable con los humanos, Ryu responde, pero la maldición, Artis le dice que es solo una especulación, lo del dragón maldito, él no vio si realmente era por la maldición que atacaba el árbol del mundo, o si fue un dragón normal, lo más seguro es dejarlos a todos sellados aquí, así evitarán la profecía, Ryu le recrimina, ¿por qué cambiaste de opinión? ¿Qué le dijo ese maldito de Electrion a Artis? Artis continúa, aquí es el único lugar donde Ryu podría vivir una vida normal, aquí es donde él podría protegerlo, convivir, vivir en paz, marchándose mientras le dice que le diga eso a los demás, y toda esta conversación era observada por colores, esta informaba a Electrion, Artis dio el mensaje a sus amigos, lo hizo correctamente, Electrion habla, si este lugar se libera de la maldición de los dragones, todos querán eventualmente viajar, viajar y explorar, eso sería lo mismo que exponerlos a Zenobia, podrían terminar siendo usados por ella, al final esto es lo mejor, colores le grita, que no mientan, no levantarla no es por su bien, no vengar a la reina, no es por el bien de los dragones, lo que quiere proteger es Andorra, y lo recuerdo que tiene de ella, Electrion abraza a Chamu, le pide que por favor se calme, es la única que puede entenderlo, durante la noche todos dormían, todos menos Termia, que aún esperaba Artis, este era interceptado por Efir, mientras que Ryu yacía frente a aquella puerta, preguntándose Barro que harías tú, Ryu sostenía a Gigante, quien ahora es la espada en la vaina de madera, se pregunta que haría Barro en esta situación, pero es interrumpido, que haces preguntándote eso, es Leonhard que le dice que se calle, con respecto a su pregunta, Barro ya habría ido a matar a esa bestia, tú mejor que nadie deberías saberlo, pero por otro lado, Ryu sabe que Artis tiene razón, si liberan este lugar, los dragones no tendrán un sitio seguro en el que vivir, podrían estar haciéndoles un mal, si eso pasa serían igual que Garhan y Cenobia, Leonhard le dice que es un idiota, no debe pensar tanto sobre un tema tan complejo, todo busca en la felicidad, lo mismo aplica a Elis lo del otro mundo, pero su felicidad es exterminar a los enemigos de la diosa, este es el momento, los dragones no esperan que ellos se enfrenten en solitario a la bestia, se han descuidado, diciéndole que se largue si tiene dudas, Ryu piensa, el sello es roto, Ryu lo ha roto, él le dice a Leonhard que no se meta, peleará en solitario contra la bestia, Leonhard dice que no le importa si Ryu muere, él responde que es peor si Leonhard muere, él debe hacer esto solo, activando Leonhard un poder que evita que el sonido escape del lugar, hará su mejor esfuerzo para que nadie interrumpa, diciéndole que termine con esto rápido, el protagonista agradece, se lanza abajo, Leonhard dice que se está volviendo muy estúpido por juntarse con Ryu, Ryu se pregunta por qué todo está tan oscuro, de la nada luz, él se cubre, un fuego azul ilumina todo, una estatua de bronce con una trompeta, la cual emite un sonido, todas las demás se encienden, y frente a él un aro dorado, una figura, una cabeza, un rugido, él es el toro plateado, él es Ucraxil, el rugido fue tremendamente potente, a Ryu le duelen los oídos, este mira a la bestia, pero está desaparecido, se lanza contra Ryu, activa aura, y recuerda las enseñanzas de Barro, la batalla empieza cuando aprendes algo de tu oponente por primera vez, si no tienes información sobre él, entonces no evites sus ataques, y así lo ha hecho, Ryu ha detenido aquel tremendo ataque, correr y evitarlo solo te agotará, entonces para un chico rudo como tú, es mejor recibir los golpes, le dijo Barro, y una vez que recibes un par de golpes, será tu momento para hacerlo retroceder con tu fuerza, eso definitivamente lo sorprenderá, y te dará una oportunidad, Ryu golpea a la bestia, ella muje de dolor, Ryu piensa que la batalla será más fácil con esta herida que le ha provocado, pero Ucraxil sonríe, Ryu escupe sangre, esta es una bestia divina, ningún golpe que le dé será gratis, esto era lo que se esperaba, hacía tiempo que no se enfrentaba a un monstruo tan molesto, el nivel de la bestia es 178, Artis había sido interceptado por Efir, esta pregunta si es en serio lo que dijo a Ryu, él le dice que si, fue honesto cuando les dijo de ser felices, Efir lo detiene, pero él continúa, y también es cierto que tiene otro plan, él sabía que estaba siendo espiado, es por eso que dijo lo que dijo, para que bajen la guardia, pero sabía que no podría engañar a Efir, ella se alegra y luego se molesta, disculpándose a Artis, Efir continúa, Ryu parecía deprimido, pero Artis sabe que él hará lo correcto, Ryu estaba teniendo problemas con la bestia, ella es capaz de controlar el aura aún mejor que él, aún teniendo ese enorme cuerpo, además si esta pelea se alarga, él va a morir, él esquivó aquel peligroso ataque, se lanza contra la bestia, sabe que debe ser una pelea corta, lanza un potente impacto cruzado, pero Ucrashil con su rugido lo dispersa, la barrera de Leongar empieza a romperse, aquella batalla es de proporciones colosales, la onda sonora son tan poderosa, que podrían destruir todo el hogar, pero el problema es Ryu, su aura es dispersada por el rugido de la bestia, eso es un problema, su defensa depende de su aura, si se dispersa recibe el 100% del daño, él no es más que un humano normal, ante aquella bestia, Ryu sonríe, era de esperarse esto de la bestia, su herida sangra, pero es curado por Leongar, que le pide retirarse, ya descubrieron su poder y patrones de ataque, lo intentarán de nuevo la próxima vez, pero Ryu rompe aquella curación, su herida se reabre, él le dijo que no se meta, él todavía está bien, y además ese bastardo se está burlando, Leongar le grita, no debes alardear, podrías morir, Ryu lo sabe, y es por eso que debe hacerlo, ambos se lanzan uno contra el otro, Ryu recuerda a Barro, que le dice, ¿sabes por qué los seres del otro mundo, no están entre los más poderosos? Ryu responde, quizás porque no tiene la bendición de las diosas, Barro le dice, que eso es una verdad a medias, la respuesta es, porque ellos pueden ver los niveles de sus oponentes, y huir sin la batalla es difícil, solo luchan contra los que son más débiles que ellos, ellos luchan para sobrevivir, van a lo seguro, pero mueren al final, mueren a manos de enemigos más débiles que ellos, Ryu ha clavado la vaina de la espada en el cuello de la bestia, mientras Barro continúa su enseñanza, la gente que solo vive para sobrevivir, nunca puede volverse fuerte, al final solo los que luchan para ser más fuertes sobreviven, Ryu corta la cabeza de la bestia, Leongar recuerda cuando entrenaba a Ryu, este fallaba una y otra vez, diciéndole que paren por hoy, ya no le queda prana para curarlo, pero Ryu quiere volver a intentarlo, Leongar le dice que ese poder, espíritu de batalla bacteriano, solo Barro puede lograrlo, pero Ryu le dice que parece que él no entiende, presta atención, Barro es un humano, él también es un humano, entonces si lo analizas con cuidado, no hay diferencia entre ambos, lo que significa que él también puede lograrlo, Leongar lo mira, y dice que desafortunadamente Ryu es un idiota, pensó que era gracioso en ese momento, pero ahora que lo ve ese tipo, puede convertirse en alguien semejante a Barro, La cabeza de la bestia ya es en el suelo, Ryu cae de rodillas, todavía tiene mucho por aprender, está agotado por luchar con un monstruo, pero recuerda nuevamente a Barro, que le dijo, jamás bajes la guardia, Ryu habla, es verdad, una bestia divina no morirá tan fácil, Ucrasil ya hace de pie, sostiene su propia cabeza, Ryu se levanta, la bestia lo intenta golpear con su propia cabeza, Ucrasil se mete la mano en el pecho, sangra, este saca una trompeta, el artefacto de Ucrasil, coloca la trompeta en su boca, en alto Dracolium todos dormían, o eso parecía, Jolian pregunta a Kibbe si está despierta, esta dice que no, pregunta que sucede, Jolian le pregunta de vuelta, como fue el momento final de Barro, ella le dice, fue la mejor despedida, solo el más fuerte puede irse como él se fue, le pregunta si está resentida con ella por buscarlo, Jolian responde que si, lo está, ella fue enviada ahí por ella misma, Kibbe le dice, que no debió ir, era mejor si solo pensaba que seguía vivo, ella cree que sí, solo con el libro era suficiente para mantener la esperanza, jamás se habría enterado de que sus amigos lo habían matado, era mejor nunca saberlo, es mejor si solo se queda aquí hasta que no pueda moverse en ese momento, oh mi dios, pero señorita Kibbe, no sabe usted que aquí hay mucho pajero, oh my god, que rícola la que veo, en fin, Kibbe le pregunta si habla en serio, Barro está muerto, se sacrificó por todo, y después de saber eso, ella simplemente quiere hacer como si nada hubiese pasado, acaso habla en serio, en ese momento el sonido de una trompeta, Ryo está sufriendo, el sonido es tremendo, y si eres menos de nivel 150, este sonido reduce tus estadísticas, además te confunde, y no solo eso, te mete como 20 de buff, incluso Holian siente calofrío, no solo ella, toda la fuerza vital del lugar está siendo desgarrada por el sonido, Kibbe sabe lo que pasa, toma Holian, corre, ella debe verlo, Holian pregunta que cosa, Kibbe le responde, lo que Barro dejó atrás, su heredero, sorprendiendo a Holian, pero abren la puerta vuelven a otra habitación, estaban bajo la ilusión de colores, que pregunta donde van, no deben interferir, deben quedarse aquí en silencio, Electrion yace frente a Leonhard, este le dice que no planeaba despertarlo, pidiendo perdón por el alboroto, Electrion le dice que es inútil quejarse ahora, pero si detiene esto, todo estará bien, Leonhard no le permite dar un paso más, Electrion ríe, tal vez Artis no les explicó bien la situación, además su amigo podría morir, Leonhard dice que lo sabe, cualquiera diría que esta pelea está perdida, pero él cree que ese idiota va a luchar en serio ahora, así que no lo dejará interrumpir esto, Electrion se prepara para combatir, Artis y Efir aprovecharon que Electrion salió, para entrar en su despacho, en búsqueda del orbe, pues no importa que Ryu luche contra la bestia, y la derrote sin el artefacto no vale de nada, aunque claro, Ryu no saldrá ileso de esa batalla, ellos se encuentran en la caja fuerte, la cual Artis abre con la contraseña correcta, dentro están varios objetos, ahí está el orbe, una carta y en ella una foto de Andorra, además de la cáscara de un huevo de dragón, pero son encontrados por Termia, que está triste y enojada, la maldición empieza a controlarla. Kiwi era prisionera de colores, le pregunta por qué permite esto, si sabe que es una bomba de tiempo, por qué privan de la libertad a los dragones, por qué le ocultan la verdad, colores habla, es una decisión tomada por Electrion, luego de pensarlo mucho, ella solo obedece sus órdenes, Kiwi dice que si es el representante del rey dragón, entonces debe proteger Ragna, mientras tanto Electrion y Leonhardt se partían a madre, este le dice al inquisidor que sí, es su responsabilidad protegerlos a todos, un dragón no puede atacar a los raktianos, el inmenso poder de los dragones que fue creado para protegerlos, es una cadena y un sello que los restringe, Leonhare evita su ataque, le dice que sabe bien lo que es un sello, lo golpea, le dice que su novia suele usarlos todo el tiempo en los seres del otro mundo, Electrion dice que no, los humanos no saben lo que es su sello, incluso la magia de su novia, hace cientos de años, el maná, el prana, el aura y la fuerza, los cuatro poderes que protegen Ragna, fueron enseñados a los humanos por ellos, los dragones, sin embargo los humanos son capaces de crecer y evolucionar indefinidamente, al final su consejo si ayuda no sirvieron más, con el paso del tiempo las generaciones los olvidaron, olvidaron el rol de los dragones, y como resultado se empezaron a temerles, fueron cazados como monstruos, y se vieron obligados a encenderse, aun así el rey dragón no renunció a su responsabilidad, ya que eran los más fuertes, también debían ser los más pacientes, tuvieron mucha paciencia, y por eso sobrevivieron, sin hacer daño a los humanos, eso fue antes de recibir la maldición, gracias a ella fueron capaces de abandonar tal responsabilidad, Leonhard le responde, pero como resultado de esa maldición el rey dragón explotó, y seguro lo sello aquí como muestra de arrepentimiento, acaso solo ese sintió de esa forma, no te atrevas a hablar de rey así, le dice Electrion, ese desastre fue culpa de los humanos, y no de rey, contándonos la historia, hace 150 años, fue cuando se empezó a cazar dragones en el oriente, el rey dragón habla, todos ya están reunidos, es bueno que estén aquí, aunque hayan tenido que venir desde lejos, y dejar a sus tribus, preguntando a Electrion si se aseguró de que ningún humano lo siguiera, él dice que sí, ningún humano lo ha seguido hasta aquí, bien dice el rey, entonces les mostrará algo, algo maravilloso y misterioso, el futuro de los dragones, un huevo, el rey dragón ríe, dice que si lo ven, se acaba de mover, ese es su pequeño, y ya tiene la fuerza de un general, siendo congelado, le dicen que no haga tanto escándalo, es la reina, que pregunta si acaso quiere que el mundo sepa que están ahí, es el transforma en su forma humana, no me jodan, pero si es un artista 0, oh my god, no, el rey dragón está feliz, está seguro de que ese hijo será el nexo entre los humanos y los dragones, todos celebran, para ellos que viven miles de años en una especie cuya reproducción es lenta, es por eso que cuando un dragón nace se celebra, y esta vez no es solamente un dragón, es el nacimiento de un nuevo rey, la reina habla a Electrion, ella está débil por dar energías al huevo, y el rey no puede abandonar su lugar, pidiéndole que sea él quien lleve el huevo al templo, y le pregunte a la diosa el verdadero nombre de su hijo, contándonos que para que un dragón pueda existir, debe recibir un verdadero nombre, y solo puede nacer luego de recibir este nombre, y si a un dragón se le pedía este favor, era el equivalente a pedirle que fuese el padrino de la criatura, un gran honor, Electrion viaja feliz, el futuro armonioso entre los dragones y humanos que el rey había hablado, sería posible con el nacimiento de este nuevo dragón, eso era lo que pensaba, él había llevado el huevo al templo, donde a través de la dragonara profecía, la diosa nombra el huevo, contándonos que ellos fueron creados para luchar contra la invasión de Orphalus, eran muy grandes y poderosos, por eso los dragones son extranjeros en este mundo, y para vivir necesitan un nombre directo de la diosa, vamos, casi como una visa, y una vez que el nombre es grabado en su alma, es imposible conocerlo, aunque seas el padre y la madre, Electrion le da las gracias a Profetessia, quien le dice que no es nada, es su deber ser la conexión entre los dragones y las diosas, y el de él es proteger al rey, de la misma forma que este huevo es ser la conexión entre ambas razas, Electrion está feliz, pero Profetessia le habla, Electrion le dice, la razón por la cual el rey te encomendó el deber de ser un guardián, es porque él está preocupado, ya que el dragón maligno podría aparecer, recuerda siempre cumplir tu deber, y no prestes atención a las mentiras blancas, los huevos siempre deben romperse, él sabe que las palabras de Profetessia, no se pueden tomar a la ligera, pero en ese momento, aunque lo pensó mucho, no las entendió, él regresaba con el huevo, cuando escuchó algo, una pequeña niña pidiendo auxilio, atrapada, era extraño, muy extraño, además él no estaba solo, tenía el huevo, recordó las palabras de Profetessia, mantén tu deber como guardián, ah, y qué pasó, pasó que Electrion fue capturado por cazadores, ellos dicen que entonces es cierto, los dragones suelen pasar por ahí, además no pueden atacar a los humanos, él habla, humanos, parece que han estado experimentando con dragones, él destruye todo, pero el cazador se burla, no deben subestimar a un humano con hambre, si él les da problemas, ellos dejarán caer la roca sobre la pobre chica, ¿quién pide perdón? Electrion nos cuenta, su deber de proteger a los humanos, fue usado en su contra, se volvió una gran carga, una cadena en su cuello, si movía la cuerda, la chica moría, sabiendo eso, no podía hacer nada, él llama rata astuta a los humanos, ellos han encontrado un huevo, dicen que si lo comen serán inmortales, el león grita que eso es mentira, si quieren pueden cortar sus cuernos, arrancar sus alas, comer sus huesos, pero dejen en paz ese huevo, miles de saetas vuelan hacia él, lo hieren, él perdió el conocimiento, él estuvo atrapado ahí dos semanas, dos semanas atrapado estuvo Electrion, él no le podía dejar caer la roca a ella mientras viviera, él no podía matar a un humano, no porque no quisiera hacerlo, como nos contó, lo tenía prohibido por las diosas, es como la guía de Ryu cuando ataca a un ángel, que se lo impide, y no fue hasta que ella murió de hambre que pudo moverse, él regresó con la reina, le contó todo, él dice que pagará por su descuido, él le contará personalmente al rey, y pagará por su error con la vida, la reina le habla, le dice que levante la cabeza, como guardián él no podía ignorar a esa niña, y hacerlo no podría ser el subordinado del rey dragón, pero si el rey se entera de esto, su ira va a devorar el planeta, nadie debe enterarse de esto, solo ellos tres lo sabrán, ella le va a contar al rey que no pudo hacer eclosionar el huevo, y que este murió, Electrion llora, jamás se va a perdonar a sí mismo, o así como por décadas, él estuvo buscando las pistas del huevo, hasta que consiguió una, pero aquel maldito hombre ya era viejo, él se lamenta, era lo único que podía hacer para salvar a su familia, él le vendió el huevo a un millonario por mucho dinero, pero no sabe que le pasó al huevo, ni siquiera sabe quien es el comprador, suplicando por su vida, Electrion lo mata, lo mató cruelmente y justamente, y fue capaz de hacerlo gracias a la maldición, que ya había sido implantada en ellos, pero eso fue todo lo que obtuvo, venganza y nada más, Leonhard le dice si eso no fue suficiente, que más quieres, él dice que no quiere más, solo que si la maldición se cura, se repetirá la historia, los humanos olvidan las cosas muy rápido, esos idiotas subastaron la cáscara de ese huevo, puede siquiera entenderlo, entender lo que sintió el rey, que por la maldita casualidad del destino, estuvo en esa maldita subasta, sabe lo que sintió al ver el cuerpo de su hijo siendo subastado, como si fuese una maldita cosa, como cree que su padre se sintió en ese momento, nadie podía contener su ira, ni siquiera él, ni siquiera los cuatro héroes fueron capaces de contener su ira, la única forma era matarlo, pero ella lo calmó, una joven humana, Andorra Benister, ese día Electrion prometió que protegería el sueño del rey, un mundo donde puedan coexistir, Alto Draconium es el futuro, Electrion destruyó el brazo de Leonhard, él continúa hablando, pero si ellos vencen a la bestia divina, la paz de este lugar se romperá, ese es el nuevo huevo llamado paz, que apenas logran mantener, mientras deba proteger eso, él hará lo que tenga que hacer, atravesando con su mano el pecho de Leonhard, Electrion habla, un dragón consumido por la maldición, el dragón maligno, y ahí pasamos a Kibbe, que habla a Colores, mientras la maldición exista, cualquier dragón puede ser uno maligno, Colores habla, Electrion ha detenido a todos, Kibbe le responde, pero él también es un dragón, ¿acaso hay garantía de que él no sea el dragón maligno de la profecía? Si él enloquece, ¿quién lo detendrá? Ella dice que se calle, Kibbe continúa, y si es él, Colores dice que se calle, Electrion jamás haría eso, él ha hecho más por ello que cualquiera, él ha sufrido por los humanos, aún así se enamoró de una maldita humana, y eso jamás cambiará, ella cree en él, pero yo creo en Leonhard, que lo patea, todo lo que ha dicho, privará a su raza de la libertad, matar sin importar a quién por un porqué, dice que es por el bien de los dragones, pero parece más un villano, Electrion pregunta cómo es que sigue vivo, Leonhard le responde, todo este tiempo se dejó golpear a propósito, para que él escupa todo, Electrion empieza a mutar, le dice que está loco, él se da cuenta, la maldición empieza a dominarlo, Leonhard le dice que esta estrategia nunca falla, y una cosa más, un tonto que está decidido a ser castigado por matar, no puede ser tan malo, atacando a Electrion, dándole un vergazo tan fuerte, pero tan fuerte que le pone los ojos blancos, Electrion no sabe cómo, él bloqueó aquel ataque, ah, se da cuenta, él usó el brazo roto como un látigo, preguntándose si acaso no siente el dolor, que dragones y humanos vivan de forma armoniosa, eso es solo un deseo superficial, él está seguro de que hay otras razones, detrás de sus acciones, quizás se siente culpable por perder aquel huevo, o quizás hay algo más, Leonhard pregunta de quién obtuvo la maldición, Electrion nojado le dice que se calle, esto es por el bien de la paz con los humanos, él no destruirá la paz, Leonhard ha atrapado su rayo, ambos combates sobre aquel sello, se rompe, paz, pregunta Leonhard, esto solo es posible si hay una relación de igualdad, ataca, clava a Electrion contra la pared, este solo piensa en proteger la promesa, enloquece, está casi consumido por completo por la maldición, grita que los humanos son débiles, por eso los dragones deben protegerlos, tocan puños, protegernos, pregunta Leonhard, de verdad te parecemos una existencia que debe ser protegida, mientras golpea a Electrion, desde métodos de cultivo hasta la construcción de edificios, el Hama creyó que confiaría tanto en un humano, en verdad no sabe que decir, ella lo golpea, nuevamente dice esas cosas, vaya vaya, cualquiera se vuelve el cuñado de Artis, jejeje, en fin, Andorale cuenta que ella fue criada por Artis, un dragón, y que si es verdad que quiere la paz, solo debe ser amable con los humanos que vayan ahí en el futuro, pero él no puede prometer eso, ella le regala una caja, preguntando que es, ella dice que un soborno para que la trate bien, seguro que es una foto culo, naa, solo es un trozo de la cáscara del huevo, él pregunta como, ella responde que es un secreto, se lo dirá cuando salga de ahí, pero ella murió, Leonhard se ríe, coexistencia a humanos dragones, que chiste, Electrion dice que se ría lo que quiera, pero ese sueño es lo que le dio una razón para vivir, Alto Draconium, él jura que lo protegerá, Leonhard le dice que a lo que se refiere con gracioso, es que se contradice mucho, Letm sacó a existir con los humanos, y usa este lugar como pretexto, él está sorprendido, frente a él ya hacen todos, humanos y dragones, todos, Colony le pide parar, mientras tanto Ryu tenía problemas, en su cabeza recordaba a los perros infernales, voy a morir si no peleo, es lo que se dice a sí mismo, debo pelear si quiero sobrevivir, aunque el dolor sea de muerte, debe pelear, pero pelear es agotador, una sonrisa macabra, es extraño, esto no se ve bien, y gente, prepárense, porque a partir de aquí se pudre todo, Electrion está sorprendido, pregunta a Colores por qué, esta recuerda las palabras de Holian, que le dice, estoy segura de que sabes que Electrion, está tomando el camino equivocado, aún así no lo intentas detener, Colores responde, ¿quién creerá en él si no lo hago yo? Holian le grita, lo sabe muy bien, ella también era así, ella entiende muy bien cómo se siente Colores, ellos eran sus amigos, y me di cuenta de que tomaron el mal camino, pero por culpa de su amor, por su amor decidió confiar en ellos, pero solo fue una excusa para sentirse mejor, solo fingió no saber nada, mirándola, mientras le dice que si en verdad ama a Electrion, reza para que no sea muy tarde para recuperarlo, pues para ella ya es demasiado tarde, Colores abraza a Electrion, que pregunta si está equivocado, Colores lo llama idiota, le dice que no, todos sabían que hacía lo mejor para protegerlos, y que su libertad era peligrosa, simplemente ha llegado el momento, todo huevo debe eclosionar algún día, todos corren hacia la bestia divina, ríen, han sido pacientes por Electrion, pero ya es hora de matar a la bestia, el tipo de la armadura de oro se acerca, quiere ver cómo pelea Barro, pues él piensa que Ryu es Barro, pero se sorprende, Barro está haciendo más sagrados, todos están atónitos, Kiwi mira la mano de Ryu inmóvil, grita, le dice al león jaque la suelte, debe ir a ayudarlo, hay que ir, Electrion le dice que no pueden hacer eso, el despotenciador que usa la bestia divina es mortal, si quita el escudo, todos los niños de la isla van a morir, no, no solo la isla, todos los niños de las ciudades humanas cercanas van a morir, él irá y acabará con la bestia, pero Colora le dice que en su estado actual es imposible, Electrion dice que es su última misión, pero algo ocurre, se ha levantado, pero es extraño, aquel hombre, Ryu, te gustaría cometer automolición, te gustaría volver, le pregunta un perro infernal, acaso eres humano, pregunta, estás molesto con nosotros, sonríe el perro, tú mataste, comiste y bebiste de nosotros por 20 años, ahora cada rincón de tu cuerpo también es parte de nosotros, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, al final eres igual a nosotros, un monstruo, Artis y Efri escapaban, pedía a Termi a calmarse, le van a explicar todo, pero este está llorando, momento en que un enorme poder se desata, detrosa todo, incluido la barrera que hace invisible a la isla, la bestia sale disparada, Leon, Harry y Holian protegen a todos, el inquisidor lo sabe, pregunta algo a Kibi, él nunca vio los síntomas del adicto del asesinato en Ryu, creyó que no lo presentaba, pero por qué, ahora qué está pasando, ella le confiesa, él sí presentaba los síntomas, cada noche lo presentaba, pero ella los calmaba con el poco poder divino que le quedaba, durante semanas lo hizo, una y otra vez, por eso se maquillaba, porque al carmarlo perdía poder, su cuerpo se desmorona, pero ahora está fuera de control, Ryu parte en dos a la bestia, que no tiene nada que hacer contra él, esta muerde su brazo, tira de él, pero con una sonrisa, Ryu toma su ojo, mete su mano hasta el cerebro, reventándola de adentro hacia afuera, tomando la espada, grita como loco, Leonhar lo sabe, ahora están jodidos, ni los dragones, ni la bestia divina son el problema, ahora el problema es ese tipo, por un momento, Artis pensó que todo estaría bien, ya que la fuerza de Ryu es absoluta, aparentemente su fuerza de voluntad, eran suficientes para calmar su adicción, pero, ¿por qué necesitaba todo ese poder? ¿por qué necesitaba tanta fuerza de voluntad? no tenía idea de lo que trataba de reprimir, en su cabeza, Ryu lucha contra esos perros infernales, los come, se transforma en uno, enloquece, golpea una y otra vez a la bestia divina, el volcán empieza a romperse, empieza a liberar su magma, el Ectrio quiere evacuar la isla, Ryu ha destrozado a la bestia, la ha hecho puré, toma la piedra mágica, Termia estaba cerca, lo ves, se pregunta si es el amigo de Artis, Ryu la mira, Ryu sonríe, Termia siente un miedo atroz, Ryu avanza, la chica está paralizada del miedo, Ryu la va a matar, Artis la defiende, la cubre, le pide despertar a Ryu, no debe seguir luchando, pero este está enloquecido, en su cabeza, él ve a todos como perros infernales, no entiende lo que dicen, aumenta su poder, Leujar y Eletrion atacan junto, Ryu se alegra, ellos piden retirarse a todos, pero se dan cuenta, Artis, Artis fue partido, sonríe, dice que está bien, no fue culpa de Ryu, se cae, Leujar corre a curarlo, Eletrion está enojado, lo ataca, lo toma de la cara, Artis está muriendo, él es débil, Julian ayuda a curarlo, pero no está funcionando, hay mucha sangre, Termia llora, Artis le dice que no ponga esa cara, aún hay una solución, la maldición de los dragones, y la adición a la mataza son similares, si obtienen el cristal de la bestia que Ryu sostiene, podrían curarlo, y al mismo tiempo a los dragones, pueden completar la cura, Efri llora, Artis está lastimado como podría, pero el pelirrojo lo tiene claro, si no detienen a Ryu, todos van a morir, mientras más tiempo pierdan, más será devorado por la guía, Eletrion no será capaz de detenerlo solo, diciéndole a Leonhard que vaya a ayudarlo, Leonhard le habla, le dice que no muera, si lo hace no habrá salvación para Ryu, Kibi sonríe, Artis siempre tiene un plan, Termia pregunta que hacen, deben curar a Artis, Efri dice que traerán ese cristal, él no debe morir, Artis promete que vivirá, Termia no entiende por qué abandonan a Artis, Julian le dice que para no arrepentirse, van a cumplir la voluntad de Artis, este dice que son unos amigos increíbles, pidiendo un último favor a Julian y Termia. Eletrion lanzaba sus ataques más poderosos a Ryu, pero este simplemente lo repele, lo golpea, lo hiere con su espada, Eletrion siente una fuerza aterradora, él no era así de fuerte cuando luchó contra la bestia divina, Leonhard lo había salvado, le dice que no se descuide si no quiere morir, Eletrion pregunta por Artis, Eletrion dice que hizo lo que pudo, pero el problema es él, un sujeto nivel 6, uno que incluso con los debuts de la bestia divina fue capaz de matarla, Kibi dice que lo bueno es que prioriza atacar a los enemigos más fuertes, no ataca a los débiles por ahora, solo necesita quitarle ese cristal mágico, diciendo a Efri que si ellos lo detraen ella podrá robar el cristal, Eletrion sonríe colaborando con humanos, además de un guberno, Termia está sorprendida, es una pelea de humanos, ¡Qué poder! Artis sonríe, ellos son sus amigos, Artis habla mientras la pelea se desarrolla, es increíble lo fuerte que se han vuelto sus amigos, claro, sus enemigos también eran poderosos, pero él se estancó, mientras que todos crecían, Efri, Kibi y Ryu, todos crecieron menos él, todos lo superaron, por eso planeaba dejar el grupo y quedarse en este lugar, pues él cambió en esos 5 años que estuvo aquí, y este lugar además le agradó, pero nunca se los dijo al final, él se sintió feliz al ver que vinieron a buscarlo, no le gusta mentirle, así que planeaba decirle que ya no podía seguir con ellos, pero Efri que no lo vio en una semana, lo saludó como si no hubiese visto 10 años, y fue incapaz de decírselo, Termia llora, dice que eso es porque Efri está enamorada de él, él se sorprende, sonríe, dice a Termia que lo siente, y lo siente por Efri, mientras que Efri solo pensaba en ser más rápida, debe salvar a Artis, debe ser más rápida, más rápida, más rápida, impacto cruzado, El espadachín mágico más rápido, Garhan, réplica de esgrima mágica, descenso del emperador relámpano, ellos han llevado a Artis a la cima del volcán, Termia le dice que sea cuidadoso, Artis saca el orbe, les da las gracias, ella dice que no intenta verse genial frente a ella, pero la foto de Andorra sale volando de Artis, Termia lo nota, va por ella, lo atrapa, un descuido, o le han grita, Artis se ha lanzado a la lava, impacto cruzado, un ataque que en realidad era una serie de cortes básicos, que Ryu había repetido decenas de miles de veces, eran ataques a los cuales no se podían reaccionar en el tiempo de un parpadeo, 100 milisegundos, es por eso que parecían un solo ataque, pero si lo ves en 10 milisegundos, dentro de ese tiempo, si se puede ver la brecha entre los ataques, sin embargo, incluso si alguien puede llegar a ver esa brecha, el cuerpo no se puede mover tan veloz, es por eso que, usando la electricidad de la grima mágica y no el sistema nervioso, una persona puede enviar electricidad directamente al músculo, como resultado una velocidad extrema, la misma velocidad que el hiperrayo, Electrion se sorprende, no puede seguir el movimiento de Efri con sus ojos, se pregunta si la chica realmente es un guiberno, ella tiene el cristal mágico sujetado, Leon Jarrah habla, es normal sorprenderse, un guiberno que habla, eso ya es muchísimo, pero pensar que pudo copiar la habilidad de Garhan, luego de verla una sola vez, increíble, pero hay un error en su fórmula, es cierto, es muy rápida, pero quien sujeta aquel cristal es mucho más fuerte que ella, ser rápida no es suficiente, Ryu la mira, una mosca intenta quitarle su juguete, pero la ignora, para él ella no es más peligrosa que un niño de 3 años con un cuchillo en la mano, se la saca de encima con un solo movimiento de su brazo, Kibi la sostiene, al final la clave de todo, es lograr que Ryu se vea obligado a empuñarle espada con ambas manos, aunque no sabe si eso funcionará, Efi mueve a él, lo muerde, le pide por favor recuperar la conciencia, Artis va a morir si no lo hace, en su cabeza Ryu ve todo como un videojuego, el perro le dice que la mate, Ryu le dice que primero matará a los fuerte, el perro dice que está bien, de todas formas lo va a matar a todos, diciéndole vamos, vamos a subir de nivel, Eon Harry y Electrum se lanzan contra él, Efi no era capaz de mover sus piernas, Kibi le dice que es porque usa una habilidad que excede sus capacidades, tiene que descansar, ella dice que no hay tiempo para eso, todos están peleando, Electrum iba a ser asesinado, Leonhar lo salva, este le dice a Ryu que es un imbécil, se tomó tanto tiempo entrenándolo para que fuera más competente usando el aura, pero como es que ahora se volvió el jefe final, Ryu lastima a Leonhar, estaba a punto de cortarle el cuello, pero del volcán sale una gran mano, Ryu piensa, por fin el verdadero oponente llegó, un dragón de fuego, el protagonista sonríe, Electrum se sorprende, es el cuerpo de Rey Dragón, como es posible, todos están sorprendidos, Termia y Holian llegan, Efi pregunta donde está Artis, Artis, Artis es aquel dragón, en vista de que no pudieron quitarle cristal a Ryu, él se lanzó a la lava con el orbe, convirtiendo su mana en forma física, además empieza a quemar su propia fuerza vital, como el Rey Dragón hizo, liberando a los dragones de su maldición, Artis está sacrificando por todos, esta es su muerte, ahora todo volverá a la normalidad, la maldición de los dragones, y la adicción a la matanza de Ryu, él terminará con esto de una vez, y hasta aquí el resumen de, verdad que te engañé, cada vez que el cuerpo de Rey Dragón ardía en llama, cálidas cenizas se esparcían, ahora estas cenizas caían como nieve, liberando a los dragones de su maldición, en cada pizca de cenizas se podía sentir el mana de Artis, todos podían sentirlo, incluso Ryu, sin embargo la adicción de Ryu, no se detuvo, la guía es diferente a una maldición, es mucho más evolucionada, en la hermandad oscura hicieron muchísimos experimentos buscando una cura, sobre todo en este punto que está Ryu, es como si su guía y su alma se fusionaran, Holian pregunta, si entonces han fracasado, Leonhard responde, si, hemos perdido, por ahora solo pueden abandonar este lugar junto a los dragones, y dejar sellado aquí a Ryu, Termia grita, tonterías, eso es lo mismo que dejar morir a Artis, él lo arriesgó todo, no pueden dejarlo, Kibi grita, Termia tiene razón, todos arriesgaron la vida, ella traerá a Ryu a la normalidad, pero su brazo gente, su brazo se está deshaciendo, no puede ser, Leonhard grita que no, es muy peligroso, Efri abraza una pierna de Kibi, incluso si da todo de ella, no funcionará, nadie puede salvar a Ryu más que a Artis, sin él nada servirá, sin Artis todo está perdido, pero alguien toca su cabeza, la llama niña, es Kartana, que le dice que escuche con atención, y ustedes también escuchen, y ahí pasamos a Artis, que sentía los sentimientos de Rey Dragón, furia, arrepentimiento, desesperación, él ve los recuerdos de Rey, ve a su hermana, cuando calmó la ira de este, preguntando cómo lo hizo, mira lo que ella le mostró a Rey, un amuleto, un amuleto que le regaló a Andorra, uno que su abuela le había regalado a Artis, ella pregunta qué pasará con él, ya no tendrá el amuleto de buena suerte, Artis le dice que está bien, ya no necesita uno, la pequeña lo abraza, dice que ella será su amuleto, siempre lo protegerá, ahora Artis entiende, lo que Andorra mostró a Rey, es el amuleto, un fragmento de la cáscara de huevo de Artis Ragnaaka, su hermano menor, el Rey llora, lo reconoce, él está vivo, entonces está vivo, mi hijo está vivo, Andorra calma la ira del Rey, Artis se sorprende, los recuerdos continúan, el Rey hablaba con Andorra, él sintió magia maligna en su novia, quiere mantener en secreto que su hijo vive, si ella se entera no sabe lo que podría pasar, los dragones que están aquí en Alto Draconium, podrían terminar involucrados en esto, pidiendo a Andorra mantener todo en secreto, ella pregunta si no quiere ver a su hijo, él le dice que el momento ya llegará, si los dioses se lo permiten, claro, el día que se reunirá llegará, y ese día llegó, su padre lo saluda, seguro pasaste momentos difíciles, nacer en una era donde los dragones son odiados, enfrentó un duro mundo, claro que él no es quien para decirle esto, pero Artis dice que no, no debes disculparte, no estuvo solo, pero ya es tarde, es el momento para que se reúna con Andorra, su padre ríe, Artis pregunta si ella está aquí, él le dice que Andorra ella siempre estuvo a su lado, en ese momento un gran trozo de hielo interrumpe, Efri sale de él, esta atraviesa a Artis, intentó abrazarlo, pero el cuerpo de Artis es maná puro, él le dice que podría quemarse, que salga de ahí, ella responde que no le importa, todos se están esforzando, Kibi y Leon Jarelectrio, también su majestad la reina, todos están dando lo mejor de ellos, ella además tiene el cristal mágico, se lo entrega, cumplió su promesa, así que debes cumplir la tuya, Artis duda, pero es empujado, su madre y padre lo empujan, le dice que haga lo que debe hacer, este grita, padre, grita madre, Ryu se saca de encima a Leon Jarelectrio, sostiene su cabeza, todo está mal, su mirada es de muerte, pero observa lo lejos, hielo y fuego en una danza mortal, una explosión, una luz, un nuevo Artis, alas de hielo, como es posible, él es un dragón de fuego, acaso renació, no dice Electrio, no solo es eso, Ryu lo ataca, mientras Electrio nos explica que, el atributo de los dragones va según su verdadero nombre, a diferencia de un dragón normal que tiene atributos que existen en la realidad como fuego, tierra, rayo y agua, los primordiales tienen atributos conceptuales, por ejemplo la reina dragón, su nombre significa frío gélido, puede absorber la energía de las cosas hasta llevarla a la menor temperatura que existe, el cero absoluto, y el significado de rey, es calor abrasador, un poder que libera energía hasta convertir todo a su alrededor en ceniza, Ryu desvía el rayo de Artis, que porboriza una montaña, Electrio lo sabe, llora de felicidad, él es el rey, él es el hijo del rey, el hijo de la reina, él está vivo, el sistema de Ryu le avisa, se enfrenta a un dragón primordial nivel 80, Artis habla, ahora es el momento de ayudarlo, mientras Ryu ríe con locura, con el resto de poder divino que tiene, Kibi se transporta a la mente de Ryu, pudo lograr entrar, llegó a la montaña rocosa, escucha una voz, escucha risas, ve muchos días contado en las paredes, mientras tanto fuera, Ryu ataca a Artis, que se defiende con bastante facilidad de Ryu, además contraataca, no solo eso, su nivel está aumentando, de 80 a 90, de 90 a 100, 110, aumenta hasta 160, Artis grita a Ryu, que sabe que esa no es toda su fuerza, muéstrame todo tu poder y ataca, Termia celebra, Artis podrá hacerlo, podrá ganar, Electrion dice que ahora hay chance, pues Artis está absorbiendo el aura de Ryu, es por eso que está aumentando su poder, solo necesita hacer que Ryu agote su aura, lo único que necesitan es que agote todo, Leonhard piensa que sería lo mejor, pero no será fácil, el aura de Ryu nunca se acaba, él puede luchar días y semanas, y su aura no se agota, aunque si Artis puede absorberla, todo estaría bien, Ryu ataca, Artis absorbe su aura, sube niveles, 140, 150, 160, 170, pero todo tiene límites, además según Leonhard, el aumento del nivel de Artis es temporal, de hecho Artis usa su nivel como pago, para usar sus poderes, utilizando 50 niveles, para lanzar un poder llamado Gran Ignición, en la mente de Ryu este hablaba, él ahora entiende, Karun, significa a mí, él estaba aprendiendo el idioma de los perros infernales, durante los 20 años que estuvo atrapado en ese maldito infierno, él aprendió su idioma, él solo quería hablar con alguien, el perro le dice algo, le dice Mupature Karun, Ryu lo tenía cautivo, sin brazos ni piernas, Ryu piensa, Mupature Karun, eso debe significar, por favor, mátame, sí, justo eso, mátame, ese es tu destino, le dice el perro, Ryu habla su idioma, no digas esas cosas deprimentes, por supuesto que te entiendo, desde tu perspectiva debes odiarme, pero si aún tuvieses tus extremidades, intentarías matarme, así que fue algo inevitable, además aquí no hay con quien más hablar, podemos intentar ser amigos, le dice Ryu, el perro se ríe, te estás alimentando de mi carne, sin embargo pronto se acabará, y mientras yo siga aquí, no aparecerá otro perro, eventualmente te dará hambre, y tendrás que comerme, Ryu dice 15 años, 15 años, luego de 15 años, por fin puedo hablar con alguien, tal vez no lo entiendas, porque eres un monstruo, pero han pasado 15 malditos años, el perro habla, es un monstruo, no una persona, Ryu cae de rodillas, dice que no importa, es suficiente, él se cansó de estar en esta montaña, de no poder subir nivel, de estar solo, de no saber si morirá, de dormir y comer todo el día, él no quiere seguir peleando, no más peleas por favor, no más, y va a presionar el botón de la automolición, pero es detenido, él la reconoce, es Kibi, pero como, ella le dice, así que tú, tú eres el verdadero, Ryu Hanbin, pero fuera de su cuerpo, Ryu expulsaba toda su aura, Artis la absorbía, el aura de Ryu disminuye, pero Artis nota algo, volviendo aquí, Bia ya le dice, que deje de pelear, está teniendo alucinaciones, por la adición, es solo un engaño de la guía, él le dice que no puede, el perro habla, ese tipo es igual que un muerto, esa es la ley de la vida, el débil muere, el fuerte sobrevive, aún así odias pelear, alguien así debe simplemente morir, su yo más fuerte le habla, enloquecido, la supervivencia, es un privilegio, para aquellos que la disfrutan, los bastardos inútiles, solo deben desaparecer, fuera de su mente, Ryu rompe la magia de asociación de Artis, el aura ya no fluye, Artis sabe, mierda, la han cagado, Ryu ahora va a intentarlo, el espíritu de batalla, Valteriano, Leonhard ahora se da cuenta, como es que no lo notó antes, solo había una razón, por la que Ryu no lograba, esa técnica definitiva, no era porque le faltaba aura, o porque no podía controlarla, era porque tenía demasiada aura, pero ahora que Artis absorbió la mayoría, él grita, el espíritu de batalla, Valteriano, deben evitar que use esa habilidad, Artis dice que es nivel 180, más 120 niveles extra, él va a disparar, pero lo sabe, si lo hace, Ryu va a morir, pidiendo a Ryu por favor reaccionar, pero este solo piensa, esfuerzo, fortaleza, instinto de supervivencia, la técnica casi está lista, en la mente de Ryu, Kibi ve la verdadera forma de protagonista, el Ryu que se forjó por la supervivencia, por sus incontables batallas, Ryu pregunta si está decepcionada de él, ese es el tipo de persona que es, sobrevivió por miedo a la muerte, y busca cualquier excusa para mantenerse vivo, él no es útil, su otro yo sí, él no es tan fuerte como Barro, él no es aquel que el mundo necesita, Kibi toma su rostro, y lo besa, mientras parte de su cuerpo desaparece, con aquel beso, ella saca la maldición del cuerpo de Ryu, y recupera la conciencia, ella le sonríe, le dice que no se preocupe, que no se preocupe nunca más por el mundo, Artis dispara contra la maldición de Ryu, mientras la guía de Ryu cambia de código, la alegría de Orphalus es eliminada, Kibi le dice, tú no necesitas pelear, la batalla ha terminado, luego de aquello Ryu despierta, Jolian deja caer la comida, por fin despertó, estuvo inconsciente durante un mes completo, él se reúne con todos, Artis le cuenta que la maldición de los dragones se fue, y con ella el juramento de los dragones de no atacar a los humanos, ahora pueden defenderse de estos, claro que, que hubo un sacrificio, a cambio de esto, el tiempo que los dragones pueden mantener su transformación completa, se ha reducido mucho, eso permite que ambos estén en una cierta igualdad de condiciones, hay una nueva era de coexistencia, todo gracias a que Ryu derrotó a la bestia divina, este observa, solo dice, ya veo, así que no fue un sueño, ve el pasaje destruido, Ryu pregunta, por la herida de Artis, sorprendiendo a Efri al pelirrojo, esto dicen que está bien, ni siquiera tiene la cicatriz, Leonhar observa a Ryu, Efri dice que esperaban que despertara para explorar la mazmorra, y tomar el artefacto, pero Ryu dice que no, esto es lo más lejos que llegará, de ahora en adelante, él dejará el grupo, Leonhar lo toma del cuello, le dice si acaso está huyendo, Ryu dice que sí, estás en lo correcto, Ryu le dice a Leonhar, que él debió ser el elegido de la diosa, Efri dice que a quién le importa eso, ya no sufre la adición del asesinato, Ryu toma su espada, todos se asustan, y se ponen en guardia, él les habla, le dice lo ven, ustedes también lo saben, incluso sin mi adición, todavía soy una persona peligrosa, Efri dice que no, eso no es cierto, Artis la detiene, dice que él se esforzó mucho, le agradece por ser amigo de un dragón, Ryu dice que no, él es quien está agradecido, Artis y Efri son los primeros que lo aceptaron, sabiendo que era del otro mundo, porque los conoció avanzó, Leonhar mantuvo en secreto que él era del otro mundo, y Jolian, lamento haberte mentido y decepcionado sobre barro, entregándole la espada, dice que gigante es una espada pesada para él, Ryu busca a Kibi, quiere verla, pero esta le grita que se largue, acaso hace todo este drama por una simple reanimación boca a boca, ella dice que está bien, que se vaya de una vez y viva una vida normal y feliz, el mundo no se acaba porque él se vaya, Ryu solo dice gracias, de esta forma Ryu abandonó su grupo, Jolian habla a Kibi, le dice que se va a arrepentir si lo deja ir así, no le ha dicho sus verdaderos sentimientos, esta podría ser la última oportunidad, ella dice que precisamente por eso, ella no quiere que él la recuerde en este estado tan lamentable, quiere que la recuerde en su mejor momento. Ryu estaba en la orilla, Electrion le entregaba un bote mal hecho, le indica como llegar al continente, aunque sería más rápido si lo lleva volando, pero Ryu no quiere llamar la atención, quiere vivir una vida normal, Colores le dice que un tipo raro como él siempre va a destacar, es mejor que simplemente ayude a Artis, Ryu dice que Artis es fuerte, estará bien sin él, además lo tiene a ellos, Electrion le dice que no se sienta culpable por lo que sucedió, si lo piensa él es el verdadero culpable, hace 150 años fue cegado por la venganza, buscó forma de matar a los humanos, durante ese viaje una existencia le dijo que había una forma de ir contra el juramento, un hombre blanco, a que que les entregó la maldición, Ryu lo reconoce, un mensajero blanco de Dios, Electrion pregunta si lo conoce, Ryu dice que no, es algo en lo que no debe involucrarse, además el grupo de Artis va a cerrar la mazmorra, el artefacto está ahí, una vez que lo tomen en ese momento podrá salir al mar, ellos lo depiden, les dice que les avise si necesita ayuda un día, ya que es su salvador, Ryu piensa, tal vez, pero es mejor que un poder capaz de destruirlo todo desaparezca, de la misma forma en el que Rey Dragón se selló a sí mismo, él quiere sellarse, en la mazmorra todo estaba limpio, no hay trampas, Artis analizaba el artefacto, Effie pregunta al tipo ese que hace ahí, él dice que está como representante de los humanos, a Artis algo le preocupa, Leonhard dice que es imposible que ese novia haya llegado ahí, y además puesto una trampa, el pelirrojo sabe que es cierto, pero fue ella quien los encaminó aquí, seguro planeó algo, quizás ella planeó una trampa no para ellos, sino para Barro, pero eso no pasó gracias a Ryu, de toda forma ella conocía bien el poder de Barro, además este artefacto hace que aquí transcurra un año, mientras que en el exterior transcurre días, aparentemente ese novia no puede sacar ventaja de nada, es más, todo lo opuesto, o acaso será que, Artis se ha dado cuenta, acaso se novia, el tipo sin querer toca el artefacto, este se detiene unos segundos, fuera Ryu ve una tormenta, una gran ola, Artis vuelve a poner el artefacto en funcionar, Effie pregunta al tipo por qué lo detuvo, él dice que fue accidentalmente, Artis dice que cayeron en la trampa de se novia, se novia estaba tratando de comprar tiempo, Leonhard pregunta cómo, Artis se explica, mientras el artefacto funciona, el tiempo transcurre lento aquí dentro, pero este artefacto acumula tiempo, debe tener 112 años acumulados, sin embargo en el momento que lo muevan de su lugar, el balance de flujo afectará a Ragna, y el tiempo acumulado se vertirá sobre el mundo, así se novia ganaría tiempo sin preocuparse por ellos, pues estarían atrapados en la isla, y al sujeto tocalo liberó 5 años acumulados, es decir, que afuera en el mundo de Ragna han pasado 5 años, 5 años han pasado en el mundo exterior, 5 años sin ellos, Ryu ve una estatua de se novia con alas, un faro, al día siguiente Ryu había tocado tierra, pero está muriendo de hambre, pensó que cerca del faro habría un pueblo, preguntándose dónde diablos está, mientras que su guía le da una nueva misión, algo totalmente nuevo, la nueva misión es investigar la iglesia sagrada en la aldea cercana, su guía por fin funciona normalmente, pero Ryu no aceptará la misión, él ya no necesita la guía, vemos la ciudad portuaria de Valareo, la gastronomía de este lugar se ha desarrollado, para adaptarse a las necesidades de numerosos barcos, que llegan a ella, aquí se desarrollan grandes técnicas, la especialidad es el pan duro como piedra, pero los tiempos han cambiado, las personas ahora quieren pan más blandos, el panadero llevaba pan, pero Ryu se lanza contra la bandeja, se come todo, el panadero lo golpea, lo llama ladrón, mientras que Ryu piensa, escuchó que esta era una ciudad próspera, pero aún así no ve muchas personas, todo está abandonado y destruido, las personas viven en la miseria, algo debe estar pasando, él agradece por la comida, y lanza moneda al panadero, este la ve, Ryu como un chale dice que guarda el cambio, pero es encarcelado, el panadero le dice a Ryu, que ese dinero no tiene valor, la divisa cambió, ahora se usan los dolangs, soy yo, Omile llegó a Ragna y dolarizó, preguntando al panadero, si acaso quiere acabar como criminal, diciéndole al anciano que el clero pronto llegará, preguntando a Ryu, quién es el clero, ellos son la iglesia de la santa madre, quienes tienen unos rezos extraños, Ryu se cubre, no quiere relacionarse con la iglesia, con ninguna, el tipo habla, él es el alto clérigo, que dice que al parecer este muchacho necesita recibir la marca, Ryu está atento, en la mesa el sujeto pone un papel, un formulario de membresía de la iglesia, se presenta como reino, y bla bla bla, debe unirse a la iglesia y no sé qué más, y bla 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 bla, y habla y habla y habla, el sujeto se la revive, es servido y todo, pero Ryu reconoce aquella voz, le pregunta, qué estás haciendo, Loudon, este escupe, le dice, tú, 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 cómo es, cómo es que tú, el gran Loudon ha vuelto muchachos, el inmortal Loudon, lo demás se pregunta, por qué lo llaman Loudon, este dice que ese hombre está loco, mientras que la guía pide a Ryu unirse a la iglesia, este grita, pregunta, qué le pasó al mundo, dónde está el gremio de cazadores, por qué diablos ya no existe, además las monedas cambiaron, y qué es eso de la iglesia, acaso es cosa de esa novia, los sujetos apuntan sus espadas a Ryu, furioso porque él ha dicho el nombre de la Santa Madre, acaso es un hereje, un hereje nivel 6, preguntando a Ryu, cómo es que sabe en su nivel, dándose cuenta, esto tiene una guía artificial, fuera se escucha una voz, han asesinado a un monstruo, qué carajos, asesinar monstruos ahora es ilegal, o qué pedo, Loudon aprovecha que los compañeros se van, toma a Ryu, pregunta, qué estuvo haciendo todos estos años, han pasado 5 malditos años, Ryu se confunde, Loudon dice, no sabes dónde estuvieron, pero todo ha cambiado, Ragna ha caído en sus manos, en el mundo hubo una gran guerra, esto empezó cuando el árbol del mundo, fue devastado, a través de la temporada, las hojas del árbol del mundo, que alguna vez fueron exuberantes en vitalidad, se marchitaron, y cayeron sin esperanzas, como resultado de esto, el ciclo de energía vital de Ragna fue interrumpido, trayendo consigo malas cosechas, hambruna, con su esencia disminuida, la nueva vida dejó de florecer, la alianza de las hadas, quienes supervisaban el árbol, convocaron una reunión extraordinaria, y culparon al reino de las ninfas, de la devastación del árbol, curioso el rey de las ninfas, declaró la guerra, de forma abrupta, así el reino de las ninfas, y la alianza se enfrentó, sin embargo, Jolian la última esperanza del reino de las ninfas, se rehusó a participar en la guerra, todo concluyó con la derrota de dicho reino, pero entonces los ángeles aparecieron, miles y miles de esas criaturas, volaron por todo el campo de batalla, no solo contra las ninfas, contra los elfos también, enanos y silfides, una matanza, empeñado los ángeles en aniquilar a todas las razas, hasta que los héroes aparecieron, la participación del imperio de Garhan, y el reino mágico de Zenobia, causó la retirada de los ángeles, la persona los alabaron, y señalaron la incompetencia del reino de las hadas, respondiendo al llamado del pueblo, ellos quitaron el poder a la alianza, ahora Zenobia y Garhan la gobiernan, y desmantelaron el anterior orden de las diosas, y crearon un orden propio, acabaron con las desgracias del injusto sistema creado por las diosas, esta es la doctrina de la iglesia, contaba Laoden a Ryu, las personas ahora pueden subir el nivel sin luchar, solo deben ser fieles a la iglesia, Ryu pregunta si se unió a ellos, Laoden grita, y que, el también tiene derecho a vivir y disfrutar, pero ahora si lo descubre y morirá, Ryu rompe sus cadenas, Laoden dice que lo dejará ir por ahora, pero si va a pelear simplemente haz como que nunca me conociste, el solo quiere vivir una vida normal, Ryu le dice que no peleará, no hará nada, no tengo el derecho de hacerlo, el recuerda el momento final de Barro, el le confió su espada, se recuerda a sí mismo, si no quieres pelear entonces morirás, recuerda a Kevin, no necesitas seguir peleando, vive una vida feliz, él se pregunta dónde debería ir, Laoden le dice que quizás ahí, la ha extendido un lugar, uno donde quizás Ryu encontrará viejos amigos, él había llegado al circo, las personas estaban aburridas, además no eran muchos, pero wow, 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 gente, volvemos a ver a Bukerman, Dios, aún me acuerdo de su nombre, que grande Bukerman viejo, este es su circo, pero las personas no lo aceptan, muchos gritan que expulsen a los cazadores, según la escritura de la vida, capítulo 1, versículo 3, todas las vidas son iguales, no existe nobleza entre los seres vivos, matar monstruos para comer es violencia, joder, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, hasta en Ragnar aparecen los pendejos esto, digo, ellos golpean a Bukerman con una piedra, esto lo hacen caer, se ríen de él, él dice que está bien, no hay problema, los demás aparecen, ellos continúan atacándolo, pero en ese momento llega Ryu, detiene la mano de la perra, ella se caga arriba, corren, y dicen que lo van a demandar, Ryu se marchaba, es detenido, el grupo junto le dice que le hace falta un portero, lo reconocen, lo llaman Eric, Ryu con una sonrisa pregunta si puede, el protagonista ahora trabajaba en el circo de Bukerman, repartía volantes, un niño lo ve, dice que es infantil, y pregunta si acaso no le da vergüenza, este le pregunta si no sería divertido ir con sus padres, él dice que su madre odia este tipo de cosas, un desperdicio de dinero, entonces ven con tu papá, dice Ryu, pero el niño dice que no tiene padre, se lo llevaron porque era un cazador, por eso otros niños lo molestan, Ryu comprende, y le regala dos entradas para el show, mientras su madre lo llama, le dijo que no se aleje, si lo hacen los ángeles se lo llevarán, Ragnar ha cambiado, aún quedan bastantes personas en las zonas rurales, cercanas al árbol del mundo, pero sus ojos se ven muertos, luchan para sobrevivir, siempre mirando al suelo, supervivencia, eso es todo lo que queda, en la carpa unos sujetos hacían alboroto, pedían llamar al jefe, que traigan a Bukerman, deben pagar sus deudas, no le pueden seguir prestando dinero, el grupo dice que con un poco más le pagarán, que sean pacientes, están haciendo lo mejor posible, pero los tipos preguntan si lo ayudarán con sus negocios, ellos dicen que no harán esas cosas cochinas, en ese momento llega Ryu, que les dice que también tiene un negocio, quitarles todo y dejarlos en pelotas, ellos corren, pero le dice que esto no se quedará así, ellos se alegran, él es confiable, él trajo comida, pero al verla una de ellas vomita, aquella que se volvió mujer de Bukerman, y utilizando mis conocimientos como médico, supongo que está embarazada, como lo sé, apuesto un like a que sí, veamos, la otra chica piensa, podría ser acaso, Bukerman en eso, llega con más comida, mientras tanto en algún callejón, los tipos informaban, han fallado, quieren ir y destruirlo, todos son golpeados, le dicen que se callen, creyó haberles dicho, que si te dan una bofetada, pon la otra mejilla, pero que diablos, este mundo cada vez se está volviendo más cristiano, no soy yo, en fin, la violencia no es el camino, y bla bla bla, además no debería haber alguien tan fuerte en el circo de Bukerman, ellos dicen que es un tipo grande, es increíblemente fuerte, pero solo era nivel 6, ella habla, dice que es él, él pregunta a quién, ella dice definitivamente es él, no podría olvidarlo, y todos sabemos a quién pertenecen esas ricas nalgas, y esa mamadísima espalda, ella dice Ryu Hanbin, en el circo Ryu se alegra, ella está embarazada, se los dije, de mi mi life, ella necesita descansar, no debe esforzarse, Ryu la felicita, pero todos están tristes, nadie celebra, Ryu lo nota, Ragna ha cambiado, el árbol del mundo perdió su poder, eso significa que el bebé no va a nacer, por lo que nadie puede ponerse feliz por ello, Burke Man toma la mano de su mujer, dice que no se preocupe, solo cuídate a ti misma, ella debe trabajar, dice, pero Burke Man le dice que no, que descanse, que confíe en él, Ryu triste observa todo, recuerda a sus amigos, seguramente en ese momento, Kiwi estaba llorando, él debió abrir la puerta, él debió sonreírle, debió hablarle, debió abrazarla, claro que se habría sorprendido un poco al verla, pues él recuerda a una Kiwi normal, pero aquella Kiwi estaba rota, en ese entonces, él no podría haber dicho eso, no tenía la confianza para cumplir esa promesa, él mira a Burke Man, quizás pienses que eres insignificante, pero eres una persona extraordinaria, a la carpa llegan dos personas, y una de ellas es Bella, y está enojada como el diablo, Ryu la reconoce, ella se lanza contra él, lo golpea, además en el lugar hay una bomba, aquella mujer loca ha puesto una, si exploten la sala principal, estos tipos no serán capaces de seguir con su negocio, uno de ellos piensa que es peligroso, ella dice que pagarán por el daño a los monstruos, fue en ese momento que Bella entró en acción, golpea a Ryu, todos se sorprenden, ella no detona la bomba, hay niños presentes, además de periodistas, la mujer quiere esperar para detonarla, quiere ver lo que sucede, Bella dice a Ryu que se levante, él prometió detener a su novia y Garhan, pero que carajo se está haciendo, Richard confió en él, Ryu se disculpa, le explicará en detalles, y aceptará cualquier golpe, pero no aquí, estás molestando, y él también, ella no lo escucha, ataca, las luces se apagan, aparece un cuadrilátero, entra su oponente, él dice que entonces usted es Ryu, en verdad eres nivel 6, aún así su verdadero poder es mayor, él pregunta quién es, si acaso es un miembro de la iglesia, o de Gran Terra, él dice que justo como el amo Lucin dijo, se lanza contra Ryu, lo golpea, Ryu lo esquivó, pero aún así se escucha un impacto, ¿cómo? preguntándose quién es, la cuerda golpean a Ryu, el tipo se lanza contra él, lo golpea, habla, dice si se pregunta quién es, él es el silviente del señor, pero en ese momento, él es el villano muerto, le hace una técnica de lucha libre a Ryu, impacta, el niño está preocupado por el señor lobo, el villano se levanta, dice humano, su esperanza es Rey Lobo ha muerto, ahora la destrucción se acerca, esperen la muerte, vamos que esto es todo un espectáculo falso de lucha libre, este man es el undetaker, el undetaker bro, el niño grita, levántate Rey Lobo, el público grita, Rey Lobo, Rey Lobo, Ryu se levanta, ya fue suficiente, lo ataca, el sujeto sale volando, pero Ryu ni siquiera lo tocó, suena la campana, Bela alza su mano, el Rey Lobo es el ganador, todos enloquecen, el niño triste ahora está feliz, su madre sonríe, su hijo vuelve a reír, la esperanza, de la nada fuegos artificiales, la mujer se enoja, dice que eso no es una bomba, son fuegos artificiales, el idiota se equivocó, todos están felices, él pregunta a Bela qué está haciendo, ella dice que no lo sabe, pero que se calle, todo fue idea de Fabricio, que le encanta el espectáculo, Ryu está confundido. Y ahora sí chicos y chicas, hasta aquí el resumen, muchas gracias por ver, pero primero tres noticias, no te vayas, dos buenas y una mala, cuál quiere primero, ah bueno, como no lo puedo escuchar, primero la mala, estamos al día con esta historia, por lo cual, queda esperar a que se hagan más capítulos, la parte 8 podría tardar, la parte 8 va a tardar meses en salir, los capítulos están saliendo semana, creo que salen los jueves o por ahí, quedamos en el K190, si te interesa, así que toca esperar unos meses, para que regrese la historia chicos, estamos al día, estoy feliz de haberla compartido con ustedes, es una historia que me encanta, me encantó, me encanta y me encantará, no me esperaba que esa novia tuviese ese plan, la maldita, como la odio, bueno, ahora con las dos buenas noticias, primero, traeré la siguiente parte de varias historias, más una historia extra que quiero traer, luego me pongo mano a la obra con Lab, que fue la historia que ganó la encuesta, y la otra es que en la plataforma morada, haré una sección de reaccionando y leyendo manjuas en vivo con ustedes, así que vayan a seguirme, les dejo el link en el comentario fijado, cuento contigo bro, ve a seguirme en la plataforma morada, gracias, dicho esto nos vemos pronto, y bueno, dicho esto me pondré en orden también, para intentar traer manjuas semanalmente, o por lo menos que no dure tanto en traerlo, este mes fue súper complicado, en términos de trabajo, bueno, ese enero era normal que iba a pasar eso, así que nada, nos vemos, bye bye, besos, los amo, cuídense, adiós.